Karl Marx. Teorías sobre la plusvalía. Nota editor digital. En la edición original existen dos tipos de notas. Asteriscos, están generalmente marcadas con el mismo signo y situados a pie de página como en esta edición digital si respetamos la señalización original, pueden coincidir varias notas con el mismo indicativo en una página sea situado entre corchetes y siguiendo un orden numérico generalmente por capítulos. Notas numéricas al final, se han señalado entre paréntesis manteniéndose su numeración original y son correlativas hasta el final de cada volumen. En ambos casos las notas están situadas al final de esta edición digital. En ocasiones algunas notas contienen en su texto referencias a otras notas en este caso estas últimas están marcadas en el texto de la nota y además se ha situado su enlace en el texto de libro después de la nota que las contiene. En las cuadros que contienen enlace de notas y que han sido editados como imagen se ha marcado el enlace de la nota en la proximidad de la imagen a su lado o en el párrafo anterior. La numeración del comienzo de página del manuscrito original de March está señalada por números entre barras inclinadas también en color gris y es continua para toda la obra vea se nota del traductor. Finalmente se ha insertado dentro del texto la numeración de las páginas de la edición original que es continua para cada volumen se ha optado por señalar el comienzo de cada página mediante su número entre corchetes y en color gris y existe un punto y aparte la marca está a veces situada al final del párrafo de la página anterior para evitar incluirlo en el comienzo de línea. Primera página del segundo volumen de teoría sobre la plusvalía en el manuscrito de Mars página del cuadernos de los manuscritos de capítulo vi 2 el señor robertus punto nueva teoría de la renta de la tierra digresión la plusvalía en la agricultura bajo las condiciones del capitalismo la agricultura se desarrolla más lentamente que la industria. Una observación previa suponiendo que el salario necesario equivalga a horas el modo más sencillo de poner esto en claro es como sigue si el salario de horas permite al jornalero agrícola equiparando por tanto a horas la suma de dinero comprar todos los medios de vida necesarios productos agrícolas productos industriales punto este será el salario medio para el unskilled labor se trata aquí por tanto del valor de su producto diario que a ella corresponde este valor existe primeramente bajo la forma de la mercancía producida por él y por tanto en una determinada cantidad de esta mercancía a cambio de la cual después de deducir lo que él mismo consuma de esta mercancía suponiendo que la consuma puede procurarse los medios de vida necesarios por consiguiente en la estimación de su ingreso necesario manufactura agricultura punto no entra aquí solamente el valor de uso que él mismo produce pero esto vaya implícito en el concepto de la mercancía lo que él produce es una mercancía y no simplemente un producto. Huelga pues seguir hablando de esto. El señor Rodbertus comienza investigando qué aspecto presentan las cosas en un país en que no se han disociado la propiedad de la tierra y la del capital para llegar al importante resultado de que la renta entendiendo por tal como él toda la plusvalía equivale simplemente al trabajo no retribuido o a la cantidad de productos en que se manifiesta. Audiolibro cortesía de la comunidad de audio lectores filosofía y letras. Búscanos en el canal de youtube el mundo de Arturo Garces. Hay que observar ante todo que el señor Rodbertus solo concibe el incremento de la plusvalía relativa o sea el incremento de la plusvalía nacido de la creciente productividad del trabajo y no el incremento de la plusvalía que nace de la prolongación de la misma jornada de trabajo toda plusvalía absoluta es naturalmente vista por uno de los lados plusvalía relativa el trabajo tiene que ser lo suficientemente productivo para que el trabajador no necesite dedicar todo su tiempo a sustentar su vida la diferencia comienza a partir de este momento por lo demás. Si en los primeros tiempos el trabajo era poco productivo las necesidades eran entonces que es el caso del esclavo extraordinariamente simple si los mismos señores vivían casi tan mal como los siervos es muy pequeña la productividad relativa del trabajo que se necesita para que surja un individuo que se aproveche de la ganancia un parásito y si allí donde el trabajo es todavía muy improductivo donde no se emplean máquinas ni se aplica la división del trabajo.Encontramos altas tasas de ganancia ello se debe simplemente a que como parcialmente ocurre en la industria las necesidades del obrero son absolutamente reducidas y se le obliga además a vivir por debajo de este bajísimo nivel o a que en parte la improductividad del trabajo equivale a la pequeña proporción existente entre el capital fijo y la parte del capital que se invierte en el salario o lo que es lo mismo a la gran proporción que media entre la parte del capital invertida en trabajo y el capital total o bien por último a que se alarga de un modo extraordinario el tiempo de trabajo esto último es lo que ocurre en países como Austria en que existe ya el modo de producción capitalista pero en que dichos países se ven obligados a competir con otros mucho más desarrollados en este caso el salario puede ser exiguo en parte porque las necesidades del trabajador hayan alcanzado poco desarrollo y en parte porque los productos agrícolas sean más baratos o lo que viene a ser lo mismo para el capitalista porque tengan un bajo valor monetario en estas condiciones la cantidad de producto que en horas por ejemplo hay que deducir como necesario para el salario del trabajador es pequeña pero si trabaja horas en vez de será posible reponerlo pero en general no debemos imaginamos que por el hecho de que en un país dado el valor relativo del trabajo descienda en proporción a la productividad del trabajo sea el salario alto en proporción inversa a la productividad de aquel lo que ocurre es precisamente lo contrario cuanto más productivo es un país con respecto a otro en el mercado mundial más alto son en él los salarios comparados con los de otros países en inglaterra es más elevado que en el continente no sólo el salario nominal sino también el salario real el obrero come allí más carne y satisface más necesidades no puede decirse lo mismo en cambio del trabajador agrícola pues esto sólo vale para el que trabaja en la manufactura pero el salario no es más alto en proporción a la productividad de los obreros ingleses la posibilidad de la renta del suelo en general y por tanto la forma moderna de la propiedad de la tierra la mera existencia de ella podría ya darse prescindiendo de la diferencia de la renta del suelo con arreglo a la fertilidad de las tierras por el hecho de que el salario medio de los trabajadores agrícolas es inferior al de los obreros de las manufacturas como aquí el capitalista por tradición y a que el viejo arrendatario se hace capitalista antes de que el capitalista se vuelva arrendatario se desprende de antemano de una parte de su ganancia a favor del terrateniente se resarce de ello haciendo descender el salario por debajo de su nivel al desertar los trabajadores del campo los salarios tenían que elevarse y se elevaron pero apenas se manifiesta esta presión se introduce la maquinaria y vuelve a darse la superpoblación relativa en el campo vide inglaterra puede incrementarse la productividad sin necesidad de prolongar el tiempo de trabajo ni de desarrollar la productividad de este haciendo que el salario descienda por debajo de su nivel tradicional que es lo que ocurre en efecto donde quiera que la agricultura se explota capitalista mente ya sea introduciendo máquinas o transformándolas tierras en pastizales para ovejas se daría así por tanto la posibilidad de la renta de la tierra desde el momento en que de hecho el salario del trabajador agrícola no es igual al salario medio y esta posibilidad de la renta de la tierra nada tendría que ver con el precio del producto el cual es igual a su valor audiolibro cortesía de la comunidad de audio lectores filosofía y letras búscanos en el canal de youtube el mundo de arturo garces ricardo conoce también el segundo incremento de la renta de la tierra al elevarse está a una cantidad mayor de producto al mismo precio pero no la tiene en cuenta ya que mide la renta de la tierra por cuarter y no por acre ricardo no diría que la renta de la tierra aumente y de este modo puede la renta de la tierra aumentar al bajar el precio porque crsachel y ni son más que crsachel o crsachel por lo demás como quiera que se explique la renta de la tierra siempre queda en pie la importante diferencia con respecto a la industria de que aquí se logra una plusvalía un surplus value abaratando la producción y allí encareciéndola si el precio medio de una libra de hilaza es de chel y puedo producirlo por chel tendré que venderlo para abrirme mercado al bichel o cuando mucho a chel incluso será absolutamente necesario que lo haga así ya que al abaratarse la producción se producirá también en mayor escala el mercado se abarrotará por tanto relativamente más pronto que antes necesitaré vender más que con anterioridad para poder obtener la hilaza a chel tendré que producir digamos libras en vez de como antes cuando vendía solamente libras el de chet de la maquinaria elevaba el precio de cada libra en un quinto igual a por tenía por tanto que vender a menos de chel para poder vender libras calculando siempre además una ganancia extra de peniques es decir del p sobre el valor de mi producto igual a chel que incluye ya la ganancia usual en todo caso tengo que forzar así el precio de mercado resultado de lo cual es que el consumidor adquiere el producto más barato pero en la agricultura vendo a chel siempre y cuando que sea suficiente mi tierra más fértil y no necesite recurrir a la menos fértil como es natural el chiste terminaría si aumentará la tierra más fértil o la fertilidad de la tierra pobre permitiéndome así hacer frente a la demanda lejos de negar esto ricardo lo señala expresamente concediendo por tanto que no sea la misma renta de la tierra sino solamente la diferencia entre unas rentas y otras lo que se explique a base de la variable fertilidad del sudo siempre quedará en pie la ley de que mientras en la industria por término medio la ganancia extra proviene del abaratamiento del producto en la agricultura la magnitud relativa de la renta nace no sólo del encarecimiento relativo de la elevación por encima de su valor del precio del producto obtenido en la tierra más fértil sino de la venta del producto barato al costo del que resulta más caro pero esto como ya he puesto de relieve pro bon responde simplemente a ella ley de la competencia la cual no nace precisamente de la tierra sino de la misma producción capitalista hay otro punto en el que ricardo tiene también razón lo que ocurre es que a la manera de los economistas convierte un fenómeno histórico en una ley eterna el fenómeno histórico a que nos referimos es el desarrollo relativamente rápido de la manufactura que es la rama industrial propiamente burguesa en contraste con la agricultura la productividad de esta ha aumentado es cierto pero no en proporción a la de la industria la diferencia es probablemente de a es decir que la agricultura es relativamente más improductiva aunque su productividad positiva haya aumentado lo cual sólo viene a demostrar el desarrollo extraordinariamente que herde la producción burguesa y las contradicciones inherentes a ella pero no invalida la exactitud de la tesis de que la agricultura es relativamente heroa sin productiva que la industria lo que hace que el valor del producto agrícola en comparación con el industrial se eleve y con él la renta de la tierra el hecho de que el trabajo agrícola se muestre relativamente más improductivo que el trabajo industrial dentro del grado de desarrollo de la producción capitalista indica solamente una cosa y es que tampoco la productividad de la agricultura sea desarrollado en la misma medida ni al mismo ritmo supongamos que la proporción entre la industria y la industria se abseade y que originariamente la agricultura fuese más productiva ya que actuaba en ella una máquina montada por la misma naturaleza y no cooperaban simplemente las fuerzas naturales de ahí que en los tiempos antiguos y en la edad media los productos agrícolas fuesen relativamente más baratos que los productos industriales cosa que se desprende ya del hecho vea se guade de la proporción existente entre una y otra en cuanto al salario medio digamos que grados grados indica al mismo tiempo la fecundidad de ambas industrias pues bien si la industria se eleva a grados es decir si su fecundidad se decuplica mientras que la de la industria se triplica solamente es decir sube a grados la proporción entre ambas industrias que antes era de será ahora de o sea de la fertilidad de la industria habrá descendido relativamente en a pesar de haber aumentado en términos absolutos al triple de antes para los efectos de la renta más alta es lo mismo con relación a la industria que si aumentara por el hecho de que la tierra peor sea ahora menos fértil ahora bien de ello no se sigue ni mucho menos como entiende ricardo que la tasa de ganancia haya descendido por haber subido el salario como consecuencia del encarecimiento relativo de los productos agrícolas ya que el salario medio no depende del valor relativo sino del valor absoluto de los productos que lo forman pero si se sigue de aquí ciertamente que la tasa de ganancia es decir propiamente hablando la tasa de plusvalía no ha aumentado en la misma proporción que la productividad de la industria manufacturera y ello se debe evidentemente a la baja relativa de la fertilidad de la agricultura y no de la tierra esto es absolutamente cierto la reducción del tiempo de trabajo necesario resulta ser aquí pequeña comparada con el progreso de la industria así lo revela el hecho de que países como rusia punto puedan batir a inglaterra en lo que a los productos agrícolas se refiere y para estos efectos nada pesa en la balanza el menor valor del dinero en países más ricos es decir el menor costo relativo de producción del dinero en estos países en efecto lo que se trata de saber es precisamente por qué ello no afecta a los productos industriales en su competencia con los países más pobres y si afecta a sus productos agrícolas esto no prueba por lo demás que los países pobres produzcan más barato que su trabajo agrícola y sea más productivo incluso en los eeuu como demuestran las pruebas estadísticas recientes aunque haya aumentado el volumen de trigo a un precio dado ello no se debe a que sea mayor el rendimiento por acres sino a que cultiva un número mayor de acres no se puede afirmar que la tierra sea más productiva porque mucha tierra cultivada en masa superficialmente rinda con el mismo trabaja un producto absolutamente mayor que extensiones de tierra mucho memores en un país más adelantado el que se proceda a cultivar tierra más improductiva no demuestra necesariamente que se haya vuelto más improductiva la agricultura por el contrario puede demostrar que se ha vuelto más productiva que la tierra menos fértil no sólo se cultiva porque los precios de los productos agrícolas hayan subido lo suficiente para reponer la inversión de capital sino también a la inversa porque los medios de producción se hayan desarrollado en la medida necesaria porque la tierra antes improductiva se haya vuelto ahora productiva pudiendo arrojar así no sólo la ganancia usual sino también la renta correspondiente lo que resulta fértil en un nivel dado de desarrollo deja de serlo en otro más bajo en la agricultura la prolongación absoluta del tiempo de trabajo y por tanto el incremento de la plusvalía absoluta sólo puede darse en pequeña medida en ella no cabe trabajar por la noche a la luz del gas cierto es que en el verano y en la primavera y la posibilidad de madrugar pero esto se contrarresta con la corta duración de los días en invierno en que sólo cabe llevar a cabo un volumen de trabajo relativamente pequeño en este sentido es pues mayor la plusvalía absoluta en la industria allí donde la jornada normal de trabajo no se haya obligatoriamente limitada por la ley una segunda razón del volumen menor de plusvalía que se logra en la agricultura ese largo periodo durante el cual permanece aquí el producto en proceso de producción sin invertirse en el trabajo exceptuando algunas ramas agrícolas ganadería cría de ganado lanar punto en las que se ve absolutamente desplazada la población la proporción entre el volumen de mano de obra humana y el capital constante empleado es aquí incluso en la gran agricultura más desarrollada considerablemente mayor todavía que en la industria por lo menos en las ramas industriales predominantes de ahí que por este lado pueda la tasa de ganancia ser más alta en la agricultura que en la industria aun cuando por las razones indicadas el volumen de la plusvalía sea relativamente menor de lo que sería en la industria si se empleara el mismo número de hombres circunstancia esta última que se ve a su vez contrarrestada por el descenso del salario por debajo de su nivel medio pero si en la agricultura y aquí no hacemos más que apuntar lo que precede se dan razones cualesquiera que ellas sean para elevar la tasa de ganancia no temporalmente sino por término medio y en comparación con la industria la mera existencia del terrateniente implica el que esta ganancia extra en vez de ser absorbida por la compensación de la tasa general de la ganancia se consolide y vaya a parar a manos del propietario de la tierra la tasa de ganancia y su relación con la tasa de plusvalía el valor de la materia prima agrícola elemento del capital constante en la agricultura formulado en términos generales el problema que en rodbertus se plantea es este capital constante capital variable maquinaria materia prima fuerza de trabajo los dos elementos del capital constante equivalen en general a los medios de trabajo y al objeto de este este último no necesita ser mercancía producto del trabajo puede también o existir como elemento del capital aunque existe siempre como elemento del proceso de trabajo la tierra es el material primario del agricultor la mina la del productor de carbón el agua la del pescador y el bosque mismo la del cazador y la forma más completa del capital se da cuando aquellos tres elementos del proceso de trabajo existen también como tres elementos del capital es decir cuando los tres son mercancías elementos de uso que poseen un valor de cambio y representan productos del trabajo en este caso los tres elementos entran en el proceso de valorización aunque la maquinaria no lo hace en la misma extensión en que entra en el proceso de trabajo sino solamente en la medida en que es consumida por aquel el problema que se plantea es este puede la desaparición de uno de estos tres elementos incrementar la tasa de ganancia no la de plusvalía en la proporción en que desaparece en términos generales responde a ello la fórmula misma la tasa de ganancia equivale a la proporción entre la plusvalía y el total del capital desembolsado toda la investigación parte del supuesto de que se mantiene invariable la tasa de plusvalía o sea la división del valor del producto entre el capitalista y el obrero asalariado tasa de plusvalía igual a p barra v tasa de ganancia igual a p barra c más v y como platas a de plusvalía p barra v es un factor dado es también un factor dado y se presupone como una magnitud constante por tanto p barra c más v sólo puede cambiar de magnitud cuando cambia la suma más v y puesto que ves un factor dado dicha suma sólo puede aumentar o disminuir sig disminuye o aumenta bien entendido que p barra c más v aumenta o disminuye no en la proporción de cv sino en la proporción en que se comporta con respecto a la suma más v sig igual a tendríamos que barra c más v p barra v o lo que es lo mismo la tasa de ganancia sería en este caso igual a la tasa de plusvalía lo que representa su expresión más alta posible ya que ningún tipo de cálculo podría hacer cambiar de magnitud los factores pibes a y b igual a y p igual a tendríamos que barra v igual a por si añadiéramos luego un capital constante de la tasa de ganancia equivaldría a más igual a igual a igual a por la tasa de ganancia descendería por tanto a la mitad si se añadieran calov la tasa de ganancia equivaldría a más igual a igual a igual a por en el primer caso el capital total igual a v igual al capital variable razón por la cual ya tasa de ganancia igual a la tasa de plusvalía en el segundo caso el capital total igual a x v y por consiguiente la tasa de ganancia igual a solamente la mitad de la tasa de plusvalía en el tercer caso el capital total igual a x igual a 15 igual a 15 sólo representa aquí del capital total la plusvalía equivalente ahora a la mitad de bala mitad de y sólo representa por tanto la mitad de del capital total igual a de este o igual a y de igual a ahora bien igual a por esto es por tanto lo que de antemano podemos afirmar si se mantienen invariables bip barra b es de todo punto indiferente como se forme la magnitud y si presenta una determinada magnitud por ejemplo igual a tanto da que se desdoble digamos en de materia prima y de maquinaria o en de maquinaria o en cero materia prima y de maquinaria o a la inversa pues lo que determina la tasa de ganancia es la proporción de barra c más v siendo de todo punto indiferente para estos efectos como se comporten con respecto a la totalidad en cuanto partes del valor los elementos de producción de que se compone que en la producción de carbón por ejemplo podemos considerar igual a la materia prima descontando el carbón que sirve a su vez de materia instrumental y partir del supuesto de que todo el capital constante está formado por maquinaria edificios incluyendo los instrumentos de trabajo y a la inversa en el caso del sastre podemos equiparar a la maquinaria siempre y cuando que las grandes sastrerías no empleen todavía máquinas de coser y se ahorren además incluso el edificio como en parte sucede todavía hoy en londres haciendo que su personal trabaje como outdoor laborers es esto algo nuevo en que vuelve a manifestarse la segunda división del trabajo bajo la forma de la primera y todo el capital constante se reduce aquí a materia prima si el productor de carbón invierte en maquinaria y en trabajo asalariado y el sastre y dem en materia prima y en salarios la tasa de ganancia a base de la misma tasa de ganancia será igual en ambos casos suponiendo que la plusvalía fuese del por la tasa de ganancia sería en ambos casos del p o sea igual a igual a igual a por por tanto para que la proporción entre las partes integrantes de materia prima y maquinaria influya sobre la tasa de ganancia tendrá que darse uno de estos dos casos que el cambio operado en esta proporción modifique la magnitud absoluta de coque la magnitud absoluta de psevea modificada por esta proporción entre las partes integrantes de tendrán pues que darse cambios orgánicos en la producción misma para no caer en la tesis puramente tautológica de que al disminuir determinada parte de necesariamente aumenta la otra parte de la suma total supongamos que en el real build de un english farmer los guajes igual a libra manur igual a sid igual a y grains for cause igual a así pues para materias primas libra más de la mitad de los salarios b a c f w numan coma lectures on political economy londres p en frandes el flandes belga se importan para estas tierras abono y heno de holanda con destino a los cultivos de lino a cambio de ello le exporta lino linceed coma las barreduras de las ciudades de holanda son un objeto comercial vendido a bélgica y cotizado generalmente a alto precio como a unas 20 millas de amberes aguas arriba del escalda podemos ver los recipientes para el abono traído de holanda una sociedad capitalista se encarga de transportarlo en barcas holandesas coma van fiel de así pues hasta el abono la basura corriente se ha convertido en un artículo comercial y no digamos la harina de huesos el guano la potaría cambios en la producción que hacen que el elemento de ésta sea estimado en dinero tampoco aquí se trata de una diferencia puramente formal entre el modo de producción capitalista y los modos anteriores el mismo comercio de simientes adquiere mayor importancia a medida que se va teniendo conciencia de la importancia del cambio de simientes sería por tanto ridículo decir con respecto a la agricultura propiamente dicha que no forma parte de ella ninguna clase de materias primas y materias primas además con el carácter de mercancías ya sea que ella misma las reproduzca o las traiga de fuera comprándolas como mercancía sería tan ridículo como decir que para el productor de máquinas no forma parte de su capital como elemento de valor de él la máquina que él mismo emplea el campesino alemán que año tras año produzca por sí mismo sus elementos de producción simientes abonos punto y consuma personalmente en unión de su familia una parte de su trigo no desembolsará en dinero para su producción más que lo necesario para unos cuantos aperos agrícolas y para el pago de salarios supongamos que el valor total de sus desembolsos sean la mitad de los cuales tiene que hacer efectiva en dinero consume la mitad del producto en especie incluyendo en ella los costos de producción la otra mitad la vende y obtiene por ella digamos calculando sobre un capital de esto representa el por de ganancia suponiendo que la tercera parte de los se invierta en renta y otra tercera parte en impuestos en total le quedará no sea sobre el p pero en realidad sólo le quedará el por de los que ha desembolsado lo que ocurre es sencillamente que el campesino ha calculado mal y se ha estafado a sí mismo estos errores de cálculo no se dan cuando se trata de un arrendatario capitalista en el contrato de aparcería en la provincia de ben y por ejemplo dice matthieu de don valse annales agricoles punto entrega parís el terrateniente entrega la tierra los edificios y generalmente la totalidad o una parte del ganado y los aperos necesarios para el cultivo el arrendatario por su parte pone exclusiva o casi exclusivamente el trabajo los productos de la tierra se dividen por partes iguales lcp los medieros son por regla general gentes hundidas en la miseria lcp si el aparcero mediante un desembolso de francos logra un incremento del producto bruto por francos es decir francos de ganancia bruta tiene que repartirla a medias con el terrateniente entregando a éste con lo que pierde francos de su desembolsol cp en el anterior sistema de cultivos los desembolsos o costos de la producción se deducían casi exclusivamente en especie de los producto mismos para el consumo del ganado del campesino y de su familia sin necesidad de desembolsar casi ningún dinero contante solamente esta circunstancia podía dar pie a la creencia de que la totalidad de la cosecha no consumida durante la producción se repartía entre el terrateniente y el arrendatario ahora bien este mecanismo sólo es aplicable al tipo de agricultura de que hablamos que es el más misero de todos tan pronto como se desea introducir en la agricultura cualquier mejora se ve que es necesario para ello recurrir a ciertos anticipos cuyo importe hay que deducir del producto bruto si se lo quiere aplicará la producción del año siguiente por tanto todo lo que sea división se convierte en un obstáculo insuperable para cualquier mejora lcp valor del precio de costo en la agricultura la renta absoluta a compensación de la tasa de ganancia en la industria el señor robertus parece concebir en general la regulación de la ganancia normal o ganancia media por medio de la competencia de tal modo que ésta reduce las mercancías a sus valores reales es decir que regula las proporciones de sus precios de manera que las cantidades correlativas de tiempo de trabajo realizadas en las diferentes mercancías se expresen en dinero en la medida del valor que erija lo cual no se opera naturalmente de modo que el precio de una mercancía sea nunca en cualquier momento dado o tenga por qué ser igual a su valor según robertus las cosas ocurren del modo siguiente por ejemplo el precio de la mercancía excede de su valor consolidándose en este grado de elevación o incluso subiendo constantemente durante cierto tiempo ello hace que la ganancia de área base la ganancia media al apropiarse no sólo su propio tiempo de trabajo no retribuido sino también una parte del tiempo de trabajo no retribuido producido por otros capitalistas para que ello pueda ser así tiene que complementarse con el descenso de la ganancia en una u otra esfera de producción manteniéndose igual el precio en dinero de las demás mercancías y la mercancía entra en el consumo de los trabajadores como medio general de vida la tasa de ganancia descenderá en todas las otras ramas si forma parte del capital constante hará bajar la tasa de ganancia en aquellas ramas en que figura como elemento de este capital el último caso posible sería el de que la mercancía no entrase como elemento en ningún capital constante ni figurará como medio de vida necesario de los trabajadores pues las mercancías que el trabajador puede o no comprar a su albedrío son consumidas por él como consumidor en general y no como trabajador sino como artículo de consumo como objeto de consumo individual en términos generales y la mercancía entrara como artículo de consumo en el del mismo capitalista industrial la elevación de su precio no afectaría para nada a la suma de la plusvalía o a la tasa de esta y si el capitalista decidiera mantener su viejo estándar de consumo la parte de la ganancia plusvalía que desatina al consumo individual aumentaría en proporción a la destinada a la reproducción industrial por consiguiente esta descendería de este modo en un determinado lapso de tiempo determinado también consiguientemente por la reproducción bajaría el volumen de la ganancia en bc punto como consecuencia del alza del precio en a o al aumentar en a la ganancia por encima de la tasa media y si el artículo a se destinara exclusivamente al consumo de capitalistas no industriales estos consumirían en comparación con la etapa anterior más de la mercancía a que de las mercancías c punto su precio bajaría y en este caso el alza del precio de a o la elevación de la ganancia de a por encima de la tasa media provocaría un descenso de la ganancia por debajo de la tasa media en bc punto por el hecho de que a diferencia de los casos anteriores en que los precios en dinero de bc punto se mantenían invariables los precios en dinero de bc punto habrían bajado capitales de las ramas bc punto en que la tasa de ganancia desciende por debajo de su nivel emigrarían de su propia esfera de producción a la esfera de producción de a y esto ocurriría principalmente con una parte del nuevo capital constantemente lanzado al mercado y que naturalmente se abalanzaría de preferencia a la esfera a por ser la más beneficiosa como consecuencia de ello el precio del artículo a descendería al cabo de algún tiempo por debajo de su valor y seguiría bajando todavía más durante un tiempo más o menos largo hasta que se manifieste el movimiento contrario en las esferas bc se produciría el fenómeno contrario en parte como consecuencia del descenso de la oferta de los artículos bc punto al emigrar el capital a consecuencia por tanto en parte de los cambios orgánicos operados en estas mismas esferas y en parte por efecto de los cambios producidos en hay que ahora influyen en sentido contrario sobre bc cabe dicho sea de pasada la posibilidad de que al producirse el movimiento que acabamos de describir los precios de dinero de bc punto suponiendo que el valor del dinero permanezca constante no vuelvan ya a recobrar su antiguo nivel aunque los precios en dinero de bc punto rebasen la tasa general de ganancia las mejoras los inventos y las economías importantes no se introducen precisamente en los tiempos en que los precios exceden de su nivel medio sino en aquellos en que descienden por debajo de este yen que por tanto la ganancia es inferior a su tasa usual por tanto durante el periodo de la baja de los precios de bc punto puede disminuir su valor real o descender al mínimo del tiempo de trabajo necesario para la producción de estas mercancías en este caso la mercancía sólo vuelve a obtener su viejo precio en dinero siempre y cuando que el alza de su precio por encima de su valor equivalga al margen a la diferencia entre el precio que expresa su nuevo valor y el que expresaba su valor anterior más elevado en este caso el precio de la mercancía habrá cambiado de valor de costo de producción mediante la influencia ejercida sobre la demanda pero el resultado del movimiento más arriba indicado será el siguiente calculando el promedio de las alzas y bajas del precio de la mercancía por encima o por debajo de su valor o el periodo en que las alzas y las bajas se compensan periodos que constantemente se repiten vemos que el precio medio es igual al balar y por tanto la ganancia media de una determinada esfera igual a la tasa general de ganancia ya que si bien en esta esfera al subir o bajar los precios y también al aumentar o disminuir el costo de producción manteniéndose el precio igual al aumentar o disminuir la ganancia por encima o por debajo de su tasa anterior vemos que la mercancía si nos fijamos en el promedio del periodo se vende por su valor y que por consiguiente la ganancia obtenida equivale a la tasa general de ganancia tal es la idea de a smith y más aún la de ricardo ya que este se atiene más firmemente al concepto real del valor de ellos la toma también el señor robertus sin embargo esta idea es falsa qué es lo que determina la competencia entre los capitales el precio medio de las mercancías durante uno de los periodos de la compensación hace que estos precios den al productor de mercancías la misma tasa de ganancia por ejemplo el por en cada esfera de producción y qué significa esto además que el precio de cada mercancía le cuesta al comprador un 10% más que el costo de producción desembolsado por el capitalista para producirlo lo que expresado en términos generales significa simplemente que capitales de igual magnitud suministran ganancias iguales que el precio de cada mercancía excede en una décima parte el del capital desembolsado para producirla consumido o representado por ella ahora bien es totalmente falso que los capitales produzcan la misma plusvalía en las diferentes esferas en proporción a su magnitud aún cuando se da por supuesto que la jornada de trabajo absoluta se haya equiparada en todas las esferas es decir aunque se presuponga la tasa de plusvalía como algo dado a magnitud igual de los capitales bajo la premisa de que se parte el volumen de plusvalía producida por ellos varía en primer lugar según la proporción existente entre las partes orgánicas que lo forman es decir entre el capital constante y el variable en segundo lugar según el tiempo de rotación en cuanto éste se haya determinado por la proporción entre el capital fijo y el circulante y a su vez por los distintos periodos de reproducción de las diferentes clases de capital fijo y en tercer lugar por la proporción que medía entre la duración del periodo de producción propiamente dicho y la duración del periodo de trabajo mismo lo que supone también una diferencia esencial en cuanto a la proporción entre el periodo de producción y el periodo de circulación a su vez la misma primera proporción señalada la proporción entre el capital constante y el variable puede responder a muy diferentes causas y puede ser por ejemplo puramente formal de tal modo que materias primas elaboradas en una esfera de producción resulten caras que las elaboradas en otra o bien puede ello obedecer al diferente grado de productividad del trabajo así pues la tasa de ganancia sería totalmente distinta en las diferentes esferas de producción aunque las mercancías se vendieran por los valores o los precios medios fuesen iguales a estos oscilando digamos entre por ejemplo la masa global de las mercancías de la esfera durante un año tendría un valor igual al del capital desembolsado en ella más el trabajo no retribuido correspondiente y lo mismo en las esferas vic pero como es distinto el volumen de trabajo no retribuido contenido en a b y c mayor por ejemplo en a que m y en esta a su vez mayor que en c las mercancías de a suministrarían tal vez a sus productores m igual a plusvalía las de b igual a milas de c igual a m y puesto que la tasa de ganancia se determina por la proporción entre la plusvalía y el capital desembolsado que según el supuesto de que se parte es igual en abc punto tendríamos que llamando cal capital desembolsado las distintas tasas de ganancia serían 3 m barra c 2 m barra c 1 m barra c y por consiguiente la competencia entre los capitales sólo puede nivelar las tasas de ganancia haciendo por ejemplo que en el caso citado las tasas de ganancia sean las 3 en las esferas a b y c igual a 2 m barra c es decir que avendería su mercancía es barata y cáscara que su valor en otras palabras el precio medio sería en a inferior y en superior al valor de las mercancías correspondientes como revela el supuesto b puede darse ciertamente el caso de que coincidan el precio medio y el valor de una mercancía tal es lo que ocurre cuando la plusvalía producida en la misma esfera b es igual a la ganancia media y por tanto las distintas partes del capital en esta esfera se comportan entre sí como se comportarían si nos representásemos la suma global de los capitales que forman el capital de las clases capitalistas como una magnitud sobre la que se calculará la plusvalía total haciendo caso omiso de la esfera en que el capital global ya engendra dentro de este capital global se compensan los tiempos de rotación punto se calcula por ejemplo que este capital en su totalidad ha descrito su rotación en un año no cabe duda de que calculando así cada fragmento de este capital global percibiría una parte alícuota de la plusvalía total con arreglo a la proporción en que participara de ella y puesto que como capital suelto tendría así que considerarse como sareholder de dicho capital global podríamos afirmar primero que la tasa de ganancia sería la misma para él que para cualquier otro ya que capitales de la misma magnitud suministran una tasa de ganancia igual y segundo simple deducción de lo primero que el volumen de la ganancia depende del volumen del capital del número de sare sintag general capital bichare o un edvite capitalist de ahí que la competencia entre los capitales trate de considerar cada capital de por sí como un fragmento del capital global regulando a tono con ello su participación en la plusvalía y por tanto en la ganancia y plus o un wins la competencia logra esto mediante sus compensaciones no tenemos para qué entrar aquí en las causas por virtud de las cuales tropieza con especiales obstáculos para ello en las diferentes esferas ahora bien hablando en castellano esto sólo quiere decir una cosa y es que los capitalistas tienden a repartirse entre dios tendencia en que consiste precisamente la competencia la cantidad de trabajo no retribuido que estrujan a la clase obrera o los productos de esta cantidad de trabajo no en la proporción en que un capital específico produce directamente plus trabajo sino primero en aquella en que este capital específico representa una parte alícuota del capital global y segundo en la proporción en que el capital global produce plus trabajo los capitalistas se reparten el botín del trabajo ajeno apropiado como hermanos enemigos de tal modo que por término medio el uno se apropia la misma cantidad de trabajo no retribuido que el otro este movimiento de compensación lleva a cabo la competencia mediante la regulación de los precios medios pero estos mismos precios medios hacen que la mercancía se venda por encima o por debajo de su valor sin que arroje una tasa de ganancia mayor que cualquiera otra mercancía de ahí que resulte falso afirmar que la competencia entre los capitales hace surgir una tasa general de ganancia al compensar los precios de las mercancías para equipararlos a sus valores por el contrario hace surgir esa tasa general de ganancia al convertir los valores de las mercancías en precios medios en los que una parte de la plusvalía se transfiere de una mercancía otra el valor de una mercancía equivale a la cantidad de trabajo pagado y no retribuido que en ella se contiene por su parte el precio medio de la mercancía equivale a la cantidad de trabajo pagado materializado o vivo contenido en día más una tasa media de trabajo no retribuido la cual no depende de que se contenga o no en la mercancía misma en esta misma proporción de que no se contenga o se contenga en mayor o menor medida en el valor de la mercancía me formulación del problema de la renta de la tierra cabe la posibilidad pero ello no forma parte del tema de este libro y lo dejaré para una investigación posterior de que ciertas esferas de producción operen en condiciones que se opongan a la reducción de sus valores a precios medios en el sentido expuesto más arriba y que por tanto no permitan que se haga valer la competencia si esto ocurriera por ejemplo en la renta agraria o en la renta de las minas pues hay fintas que sólo pueden explicarse absolutamente a base de un monopolio por ejemplo la renta del agua en la lombardía y en ciertas partes del asia y también la renta urbana cuando se trata de renta del dueño del suelo se desprendería de aquí que mientras que el producto de todos los capitales industriales se eleva o desciende hasta el nivel del precio medio el de la agricultura equivaldría a su valor superior al precio medio pero y si existiesen aquí obstáculos por virtud de los cuales hubiera de apropiarse como propiedad de esta esfera de producción mayor cantidad de plusvalía que la producida en ella mayor de la que correspondería a las leyes de la competencia como proporcional a la parte alícuota del capital invertida en esta rama industrial si capitales industriales que no temporalmente sino con arreglo a la naturaleza de sus esferas de producción y en relación con otras producen o up más plusvalía que capitales industriales de la misma magnitud en otras esferas de producción si esos capitales industriales digo fuesen capaces en contra de la competencia de hacer frente a esta plusvalía extra y de impedir que entrara en los cálculos generales en la distribución que determinan la general rate of profit en este caso se bifurcarían en las esferas de producción de estos capitales dos perceptores teoneo bolded te general rate of profit com anteotervo bolded te surplus exclusibel y inherent totisfere cada capitalista podría pagar ceder el excedente a esta persona privilegiada para invertir aquí su capital reteniendo para sí mismo te general rate of profit like ever y oter capitalista and dependen tu pontesame chance si así sucediera en la agricultura punto el desdoblamiento de la plusvalía en ganancia y renta no indicaría ni mucho menos que el trabajo es aquí de por sí más productivo en el sentido de la producción of sur plusvalue que en la manufactura es decir no podría atribuirse a la tierra una virtud milagrosa lo que por lo demás resultaría ya de por sí ridículo ya que valor es igual a trabajo y por consiguiente plusvalía o sea plusvalor no puede ser igual a tierra aunque la plusvalía relativa pueda emanar de la fertilidad natural de la tierra pero sin que de aquí pueda derivarse en ningún caso un precio más alto de la producción agrícola antes bien al contrario y tampoco sería necesario recurrir a la teoría ricardiana que enlazada de por sí con la basura maltusiana acarrea repugnantes consecuencias y que especialmente aunque no sea teóricamente incompatible con mi teoría de la plusvalía relativa la priva prácticamente desde luego de gran parte de su significación el chiste de la doctrina de ricardo está en que la renta de la tierra consiguientemente por ejemplo en la agricultura no puede ser allí donde como él presupone la agricultura es explotada capitalistamente donde existe un farmer más que un excedente sobre la ganancia general el que lo que percibe el terrateniente sea realmente igual a esta renta en sentido económico burgués no interesa aquí para nada puede tratarse simplemente de una deducción del salario vida irlanda o consistir también en parte en una reducción de la ganancia del arrendatario por debajo del nivel medio de la ganancia todas estas posibilidades son absolutamente indiferentes la renta sólo constituye una forma específica característica de la plusvalía dentro del sistema burgués en cuanto representa un excedente sobre la ganancia general pero cómo es posible esto la mercancía trigo al igual que cualquier otra se vende según ricardo por su valor es decir se cambia por otras mercancías en proporción al tiempo de trabajo contenido en ella el arrendatario que cultiva trigo obtiene la misma ganancia que los demás capitalistas ello demuestra que al igual que los demás se apropia el tiempo de trabajo no retribuido a sus trabajadores de donde proviene entonces la renta esta tiene que representar necesariamente tiempo de trabajo porque en la agricultura tiene que desdoblarse el plus trabajo en ganancia y renta mientras que en la industria equivale a la ganancia y cómo puede suceder así en términos generales si la ganancia en la agricultura es igual a la ganancia en cualquier otra esfera de producción también aquí resultan dañina las falsas ideas de ricardo acerca de la ganancia y de la identificación directa de ella con la plusvalía sólo sirven para entorpecerle el problema ricardo resuelve la dificultad al suponerla en principio no existente ricardo da por supuesto un punto en que el capital del arrendatario al igual que cualquier otro sólo paga una ganancia es este incluso el punto de partida que puede expresarse también así originariamente el capital del arrendatario paga solamente una ganancia pero no renta de la tierra no se distingue en nada de cualquier otro capital industrial la renta se introduce solamente porque al aumentar la demanda de trigo y a diferencia de otras ramas industriales se hace necesario recurrir a tierras menos fértiles con la subida de los precios de los víveres el arrendatario que se supone ser el arrendatario originario sale perjudicado al igual que cualquier otro capitalista industrial al tener que pagar más a sus trabajadores pero en cambio sale ganando con el alza del precio de su mercancía en más de lo que vale en primer lugar porque ello hace que aumenten en su valor relativo en comparación con la suya propia otras mercancías que forman parte de su valor constante y en segundo lugar porque obtiene su plusvalía en mercancías más caras por tanto la ganancia de este arrendatario se eleva por encima de la tasa de ganancia media la cual sin embargo ha descendido en c otro capitalista pase a cultivar la tierra de peor calidad num 2 la que puede suministrar producto al precio de ello tal vez incluso más barato sea de ello lo que quiera volvemos a encontrarnos ahora en y con la relación normal según la cuaya plusvalía se traduce simplemente en ganancia pero queda explicada la renta en lo que se refiere ahí en el sentido de que existe un doble precio de producción el precio de producción de y que es al mismo tiempo el precio de mercado de y exactamente lo mismo que en la mercancía fabril producida en condiciones más beneficiosas se obtiene una ganancia extratemporal cierto es que el precio del trigo que además de una ganancia arroja una renta está formado solamente por trabajo materializado es igual a su valor pero no igual al valor que en él mismo se contiene si no igual al valor de y no pueden darse dos precios de mercado paralelos mientras que ricardo introduce en escena al arrendatario y por el hecho de descender la tasa de ganancia stirling lo explica porque el salario ha bajado y no subido a consecuencia del precio del trigo esta baja del salario permite y cultivar una tierra num y a base de la vieja tasa de ganancia a pesar de ser menos fértil una vez obtenida así la existencia de la renta de la tierra todo lo demás se deriva fácilmente la diferencia de la renta de la tierra en relación con el distinto grado de fertilidad tiene naturalmente un fundamento pero ello no implica el que deba pasarse a tierras cada vez más estériles tal es pues la teoría de ricardo y cómo al subir el precio del trigo y suministrar hay una ganancia extra no sigue suministrando hay ni siquiera la misma tasa de ganancia que antes sino otra menor es evidente que el producto num 2 encierra mayor valor que el producto num y o que en él tiene que contenerse necesariamente mayor tiempo de trabajo mayor cantidad de trabajo para poder fabricar el mismo producto por ejemplo un cuárter de trigo y el aumento de la renta se hallará en proporción a esta creciente falta de fertilidad de la tierra o al incremento de la cantidad de trabajo que se necesita para obtener un cuárter de trigo por ejemplo como es natural ricardo no hablaría del alza de la renta si se tratara solamente del aumento del número de cuárters por los que se paga renta sino en el caso de que yo hiciese subir un cuárter supongamos de chela cierto es que a veces olvida que la magnitud absoluta de la renta puede aumentar aún bajando la tasa de la renta lo mismo que el amount absoluto of profit puede aumentar guita de crea sin gratis of profit otros caray for instance tratan de obviar la dificultad negándola al disolverla en otra dificultad distinta la renta de la tierra dicen es simplemente el interés que corresponde al capital previamente incorporado a ella es por tanto a su vez solamente una forma de la ganancia lo que se hace aquí por consiguiente es negar la existencia de la renta de la tierra lo que equivale de hecho a descartarla otros por ejemplo buchanan la consideran como una mera consecuencia del monopolio véase también hopkins para este la renta de la tierra es meramente un surcharge sobre el valor para el señor obvi que cosa característica en un yanqui la propiedad territorial o la renta de la tierra es el reflejo legalizado del valor del capital en ricardo la investigación se ve entorpecida por los dos falsos supuestos de que parte cierto que ricardo no es el inventor de la teoría de la renta ya habían publicado lo mismo antes que el vestimaltus pero la source es anderson ahora bien lo que distingue a ricardo aunque tampoco esto deja de tener un contexto acertado en west es la correlación de la renta con su teoría del valor moulzas como revela su polémica posterior con ricardo acerca de la renta no había llegado a entender él mismo la teoría de anderson por él adoptadas y partimos del principio acertado de que el valor de las mercancías se determina por el tiempo de trabajo necesario para su producción y de que en general el valor no es otra cosa que el tiempo de trabajo socialmente realizado de ello se sigue que el precio medio de las mercancías depende del tiempo de trabajo que se necesita para producirlas conclusión que sería correcta si se hubiera probado que precio medio es igual a valor ahora bien yo he demostrado que precisamente porque el valor de la mercancía se determina por el tiempo de trabajo el precio medio de las mercancías exceptuando un solo caso aquel en que la tasa de ganancia que llamaríamos individual en una esfera específica de producción es decir la ganancia determinada por la plusvalía engendrada en esta misma esfera de producción en que esta tasa de ganancia individual es igual a la tasa de ganancia media del capital total no puede ser nunca igual a su valor aunque esta determinación del precio medio se derive exclusivamente del valor basado en la determinación por el tiempo de trabajo de donde se sigue de abord que también aquellas mercancías cuyo precio medio y prescindimos del valor del capital constante se descompone solamente en salario y ganancia uno y otra a su tasa normal como salario medio y ganancia media pueden venderse por encima o por debajo de su valor por tanto así como el hecho de que la plusvalía de una mercancía se exprese solamente bajo la rúbrica del precio normal no prueba que la mercancía se venda por lo que vale tampoco la circunstancia de que la mercancía arroje además de la ganancia una renta del suelo demuestra que la mercancía se venda por encima de su valor inmanente si la tasa de ganancia media o tasa general de ganancia del capital que una mercancía realiza puede ser inferior a su propia tasa de ganancia determinada por su plusvalía real de ello se sigue que cuando mercancías procedentes de una esfera de producción especial arrojan además de esta tasa media de ganancia una segunda cantidad de plusvalía que ostenta un nombre aparte por ejemplo el de renta de la tierra la ganancia y la renta de la tierra la suma de ambas no tiene por qué ser mayor que la plusvalía contenida en la misma mercancía por el hecho de que la ganancia pueda ser menor que la plusvalía inherente a la mercancía o a la cantidad de trabajo no retribuido contenida en ella no es necesario que la ganancia más la plusvalía sumadas excedan de la renta inmanente de la mercancía restaría explicar ciertamente el fenómeno de por qué esto se da en una esfera especial de producción a diferencia de otras pero el problema quedaría así allanado esta mercancía se distingue de las demás por lo siguiente en una parte de estas otras mercancías el precio medio es superior a su valor inmanente pero solamente para poder elevar su tasa de ganancia a tasa general en otra parte de las otras mercancías el precio medio es inferior a su valor inmanente pero solamente en la medida necesaria para poder rebajar su tasa de ganancia al nivel de la tasa general por último en una tercera parte de estas mercancías el precio medio es igual a su valor inmanente pero ello se debe solamente a que al venderse por su valor inmanente arrojan la tasa general de ganancia la mercancía que arroja la renta de la tierra se distingue de estos tres casos el precio a que se vende es bajo cualesquiera circunstancias un precio tal que arroja más de la ganancia media determinada por la tasa general de ganancia del capital ahora cabe preguntarse cuál de estos tres casos o cuántos de los tres pueden darse se realiza en su precio toda la plusvalía contenida en ella en este caso quedaría excluido el caso el de las mercancías cuya plusvalía total se realiza en su precio medio ya que de este modo sólo arrojan la ganancia usual por tanto este caso no entra en consideración y tampoco bajo este supuesto el primer caso el de que la plusvalía realizada en el precio de la mercancía se halle por encima de su valor inmanente en efecto se da precisamente por supuesto que en su precio se realiza la plusvalía contenida en ella por tanto el caso es análogo al caso de las mercancías cuya plusvalía inmanente es superior a la de la realizada en su precio medio al igual que en estas mercancías la ganancia constituye una forma de esta plusvalía equiparable mediante la rebaja a la tasa general de ganancia que aquí es la ganancia del capital invertido sin embargo el excedente de la plusvalía inherente a la mercancía sobre esta ganancia se realiza también a diferencia de la mercancía en estas mercancías excepcionales aunque va a parar a manos de otro poseedor que el del capital a manos del poseedor de la tierra de la gente natural de la mina o su precio se eleva hasta el punto de arrojar más de la ganancia media tales por ejemplo el caso de los precios de monopolio propiamente dichos este supuesto en toda esfera de producción en que el capital y el trabajo pueden emplearse freer y en que la producción por lo que se refiere al volumen del capital empleado obedece a las leyes generales no sólo sería un apetitio principi y sino que se haya en contradicción directa con los fundamentos de la ciencia y de la producción capitalista de que la ciencia no es sino la expresión teórica en efecto semejante supuesto da por sentado lo que precisamente se trata de demostrar a saber que en una esfera especial de producción el precio de la mercancía tiene que arrojar más de la tasa general de ganancia más de la tasa de ganancia media y que para ello tiene que venderse por encima de su valor presupone por tanto que los productos agrícolas se hayan exentos de las leyes generales del valor de la mercancía y de la producción capitalista y se da esto por supuesto precisamente porque la aparición especial del arentallado de la ganancia suscita prima facie esta apariencia queda pues solamente una posibilidad admitir que en esta esfera especial de producción se dan circunstancias especiales influencias por medio de las cuales en los precios de las mercancías se realiza la totalidad de su ganancia inmanente y no como en el caso de las otras mercancías solamente aquella parte de la plusvalía que corresponde a la tasa general de ganancia en vez de que sus precios medios desciendan por debajo de su plusvalía lo bastante para no arrojar más que la tasa de ganancia media o para que su ganancia media no sea mayor que en las demás esferas de producción del capital con ello se ha simplificado considerablemente el problema ya no se trata de explicar cómo puede ocurrir que el precio de una mercancía arroje además de la ganancia una renta y por tanto infrinja aparentemente la ley de los valores y que al elevarse su precio por encima de su plusvalía inmanente arroje más de la tasa general de ganancia para un capital de una magnitud dada sino que se trata de saber más bien cómo puede ocurrir que esta mercancía al nivelarse todas ellas a base de los precios medios no tenga que ceder a otras una parte tan grande de su plusvalía inmanente que éstas puedan arrojar además de la ganancia media una parte de su propia plusvalía que representa un excedente sobre la ganancia media lo que hace posible que un farmer invirtiendo capital en esta esfera de producción venda su mercancía a precios tales que además de rendirle la ganancia media le permitan al mismo tiempo ceder a una tercera persona al terrateniente el excedente realizado de la plusvalía que la mercancía arroja por encima de dicha ganancia bajo esta forma ya la mera formulación del problema lleva consigo su propia solución c la propiedad privada sobre la tierra condición necesaria para la existencia de la renta absoluta desdoblamiento de la plusvalía agrícola en ganancia y renta la propiedad privada de determinadas personas sobre la tierra las minas las aguas es sencillamente lo que permite a estas personas captar retener y embolsarse el excedente de la plusvalía sobre la ganancia sobre la ganancia media o la tasa de ganancia determinada por la tasa de ganancia general impidiendo que dicho excedente sea absorbido por el proceso general en que la tasa general de ganancia se forma una parte de esta plusvalía es captada incluso en todos aquellos negocios industriales en que se abona una renta por el área ocupada por el edificio que ocupa la fábrica la casa en que se trabaja punto ya que las fábricas nunca se levantan donde la tierra es absolutamente libre sino en zonas ya más o menos pobladas y concurridas si las mercancías obtenidas en las tierras peor cultivadas perteneciesen a la categoría cuyo precio medio es igual a su valor es decir que realizan íntegra su plusvalía inmanente en su precio ya que solamente así pueden arrojar el precio usual esta tierra no pagaría renta alguna y la propiedad sobre ella sería puramente nominal si en este caso se pagarse un canon de arrendamiento ello sólo demostraría una cosa que como en parte ocurre en inglaterra veas en human ciertos pequeños capitalistas se contentarían con lograr una ganancia inferior a la media y lo mismo sucede en todos aquellos casos en que la tasa de la renta es superior a la diferencia entre la plusvalía inmanente de la mercancía y la ganancia media existen incluso tierras cuyo cultivo apenas alcanza para cubrir el salario del trabajador pues aunque dedique a sí mismo su jornada de trabajo entera su tiempo de trabajo rebasa él tiempo de trabajo socialmente necesario y es tan improductiva en relación con la productividad imperante en esta rama de trabajo que aún suponiendo que el trabajador dedique horas a su propio sustento a duras penas consiguere unir la misma cantidad de producto que otro en en condiciones de trabajo más favorables es la misma situación en que se encuentra por ejemplo el tejedor manual obligado a competir con el power loom el producto de este tejedor mecánico es ciertamente igual a horas de trabajo pero equivale solamente a o menos de trabajo socialmente necesario razón por la cual su producto sólo tendría el valor de estas horas de trabajo necesario pues bien si en estas condiciones el cotier pagarenta por la casa que habita esta representará simplemente una deducción de su salario necesario y no una plusvalía y menos aún un excedente sobre la ganancia media supongamos que en un país como los eeuu el número de arrendatarios competidores sea tan reducido y la apropiación de la tierra tan puramente formal que cualquiera sin necesidad de pedir permiso al anterior propietario cultivador o arrendatario encuentre sitio para invertir su capital en la tierra y en el cultivo de esta en estas circunstancias cabrá durante largo tiempo la posibilidad exceptuando aquellas tierras cuya situación en zonas muy pobladas confiera a su poseedor un monopolio de que no se realice en el precio de su producto la plusvalía que el arrendatario produzca por encima de la ganancia media sino que al igual que la plusvalía de todas las mercancías que al realizarse en su precio arroje para él una ganancia extra y eleve su nivel de ganancia sobre la tasa general de esta se vea obligado a distribuirla entre sus hermanos capitalistas en este caso la tasa general de ganancia aumentaría pues el trigo punto lo mismo que otras mercancías manufacturadas se vendería por debajo de su valor y esta venta a menos del valor no constituiría una excepción sino que por el contrario impediría que el trigo representará una excepción con respecto a otros artículos de la misma categoría supongamos en segundo lugar que en un país las tierras sean todas de la misma calidad pero de tal modo que caso de realizarse en su precio la plusvalía íntegra de la mercancía arroje a favor del capital ya ganancia usual en este caso la tierra no pagaría renta alguna y esta supresión de la renta de la tierra no afectaría en lo más mínimo a la tasa general de ganancia elevándola o reduciéndola como no la afecta tampoco el hecho de que otros productos no agrícolas figuren en la misma categoría si estas mercancías se encuentran en ella es porque su plusvalía inmanente equivale a la tasa media de ganancia razón por la cual no pueden alterar el nivel de ésta al que por el contrario se acomodan y el que no influyen para nada aunque si son influidas por él supongamos en tercer lugar que sólo allá en este país una clase de tierras cuya escasa fertilidad hace que el capital invertido en ellas resulte tan improductivo que sus productos se incluyen entre las mercancías cuya plusvalía es inferior a la ganancia media como es natural en estos casos para elevar la plusvalía teniendo en cuenta que el salario aumenta siempre como consecuencia de la improductividad de la agricultura no hay otro camino que el de alargar el tiempo absoluto de trabajo y el aumentar las materias primas hierro punto que no son producto de la agricultura o que como el algodón la seda son artículos importados o producto de tierras más fértiles el precio de la mercancía agrícola incluiría en este caso una plusvalía más alta que la inmanente a ella para poder alcanzar el precio usual y ello haría que bajara la tasa general de ganancia a pesar de no existir renta alguna o supongamos en el caso que la tierra sea muy improductiva la plusvalía de este producto agrícola revelaría entonces al nivelarse con la ganancia media que ésta era en general baja ya que en la agricultura de las horas de la jornada de trabajo se necesitarían supongamos solamente para cubrir el salario quedando así la plusvalía reducida ahora solamente cuando mucho los diferentes casos aducidos ilustran lo siguiente en el primer caso la supresión o ausencia de la renta de la tierra va unida o aparece entrelazada con una tasa de ganancia más alta comparada con otros países en que la renta de la tierra se ha desarrollado en el segundo caso la supresión o la ausencia de la renta de la tierra no afecta para nada a la tasa de ganancia en el tercer caso comparado con otros países en que la renta de tierra existe vemos que ello lleva aparejada una tasa general de ganancia baja relativamente baja y es exponente de esto de todo lo cual se desprende por tanto que el desarrollo de una renta especial de la tierra no tiene de por sí absolutamente nada que ver con la productividad del trabajo agrícola puesto que el hecho de que esta renta desaparezca o no exista puede ir unido a una tasa de ganancia ascendente estacionaria o descendente el problema que aquí se plantea no está en saber por qué en la agricultura punto se capta el excedente de la plusvalía sobre la ganancia media sino al revés el explicar por qué razón tendría que suceder aquí lo contrario la plusvalía no es otra cosa que trabajo no retribuido la ganancia media o ganancia normal es sencillamente el trabajo no retribuido which capital of a given value magnitude y su sector realice cuando decimos que la tasa media es del por queremos simplemente decir que a un capital de le corresponden de trabajo no retribuido en otras palabras que un trabajo materializado igual a dispone de trabajo no retribuido por el importe de una décima de su propia cuantía por consiguiente el remanente de la plusvalía sobre la ganancia media significa que en una mercancía en su precio en la parte de él consistente en plusvalía se contiene una cantidad de trabajo no retribuido mayor que la cantidad de trabajo no pagado que representa la ganancia media o sea aquella que en el precio medio de las mercancías constituye el excedente de su precio sobre él de su costo de producción el costo de producciones en cada mercancía la suma del capital desembolsado y el excedente sobre este costo de producción representa el trabajo no retribuido de que el capital desembolsado tiene derecho a disponer se trata por tanto de la proporción de este excedente del precio sobre el precio del costo de producción de la tasa en que un capital de magnitud dada empleado en la producción de mercancías puede disponer de trabajo no retribuido siendo indiferente el hecho de que el trabajo no retribuido contenido en la mercancía de la rama especial de producción de que se trate equivalga o no a dicha tasa que es pues lo que obliga al capitalista por ejemplo a vender su mercancía a un precio medio y la formación de este precio medio es algo que se le impone y que no responde ni mucho menos a su libre decisión ya que él preferiría por supuesto vender la mercancía por encima de su valor precio que sólo le rinde la ganancia media y le permite realizar menos trabajo no retribuido que el que de hecho se contiene en su mercancía es la coacción de los otros capitalistas ejercida mediante la competencia en efecto cada capital de la misma magnitud podría lanzarse a la rama de producción así la proporción entre el trabajo no retribuido y el trabajo desembolsado fuese en esta rama por ejemplo libra más alta que en las esferas de producción bc punto cuyos productos satisfacen en su valor de uso sin embargo una necesidad social ni más ni menos que la mercancía de la esfera de producción a por consiguiente si hay esferas de producción en que ciertas condiciones naturales de producción por ejemplo la tierra la brantía la beta carbonífera la mina de hierro el salto de agua punto sin las que no podría funcionar el proceso de producción sin las que no podrían producirse la mercancía correspondiente a esta esfera se encuentran en otras manos que las de los propietarios o poseedores del trabajo materializado de los capitalistas esta segunda clase de propietarios de las condiciones de producción dice si quieres que te permita usar esta condición de producción tendrás que contentarte con obtener tu ganancia media con apropiarte solamente la cantidad normal de trabajo no retribuido ahora bien tu producción arroja un excedente de plusvalía de trabajo no retribuido que sobrepasa la tasa de ganancia y este excedente no lo englobarás tú como vosotros los capitalistas soléis hacer en una cuenta común sino que me lo apropio yo porque me pertenece a mí y no tienes por qué quejarte del trato ya que tu capital te deja en esta esfera de producción el mismo beneficio que en cualquier otra y se trata además de una esfera de producción muy rentable tu capital arroja aquí además del por de trabajo no retribuido que forma la ganancia media un por de trabajo no retribuido excedente este excedente tienes que pagármelo a mí y para poder hacerlo añades al precio de la mercancía el por de trabajo no retribuido procurando no embrollar estas cuentas con las de los otros capitalistas así como tu propiedad sobre una de las condiciones de trabajo el capital el trabajo materializado te permite apropiarte quitándosela a los trabajadores una determinada cantidad de trabajo no retribuido mi propiedad sobre otra de las condiciones de producción la tierra punto te permite a ti ya toda la clase capitalista captar la parte de trabajo no retribuido que excede de tu ganancia media vuestra ley postula que en circunstancias normales a capitales iguales se apropien cantidades iguales de trabajo no retribuido y mediante la competencia podéis los capitalistas coaccionaros los unos a los otros a que eso se cumpla o el lo que yo hago es aplicarte a ti la ley se trata de que tú no te apropies del trabajo no retribuido de tus obreros más de lo que con el mismo capital podrías apropiarte en cualquier otra esfera de producción pero esta ley nada tiene que ver con el excedente de trabajo no retribuido que tú produces por encima de la tasa normal quien puede impedirme a mí apropiarme este excedente porque se me ya obligará que como es práctica entre vosotros lo ponga en top común del capital para que cada cual obtenga una parte alícuota de él en consonancia con la sare que le corresponde en el capital global yo no soy un capitalista la condición de producción cuyo uso tecedo no es trabajo materializado sino un don de la naturaleza o acaso podéis fabricar la tierra el agua las minas o los yacimientos de carbón god non a mí no se me puede aplicar por tanto el medio de coacción que se te aplica a ti para obligarte a vomitar una parte del plus trabajo que te has embolsado venga pues esa parte tus hermanos capitalistas pueden hacerte la competencia a ti pero no a mí y si me pagas a mí menos ganancia extra que la diferencia entre el tiempo excedente de trabajo obtenido por ti y la tasa de plus trabajo que te corresponde conforme a la rule del capital tus hermanos se avendrán a hoy te obligarán mediante la competencia a pagarme fire litote full amountiam en power etos que ese from you habría que desarrollar aquí la transición de la propiedad feudal sobre la tierra a otras formas de la renta de la tierra de tipo comercial reguladas por la producción capitalista y de otra parte la transición de esta propiedad territorial del feudalismo a la propiedad territorial campesina libre como nace la renta de la tierra en países como los unites states en que el suelo no es originariamente apropiado por nadie y en que por lo menos formalmente impera de antemano el modo de producción burgués las formas asiáticas de la propiedad de la tierra que todavía existen pero todo esto no tiene su lugar aquí por tanto según esta teoría la propiedad privada sobre ciertos objetos de la naturaleza como la tierra el agua las minas punto la propiedad sobre estas condiciones de la producción que son condiciones naturales no es una fuente de la que mane el valor ya que este equivale siempre al tiempo de trabajo materializado ni es tampoco la fuente de la que mana una plusvalía extra es decir un excedente del trabajo no retribuido sobre el trabajo no retribuido contenido en la ganancia pero esta propiedad si es una fuente de ingreso es un título un medio que permite al propietario de las condiciones de producción en la esfera de producción en que entra como condición de producción el objeto de su propiedad apropiarse la parte del trabajo no retribuido estrujado por los capitalistas que de otro modo ingresaría en la caja del capital como excedente sobre la ganancia usual dicha propiedad constituye un medio para evitar ese proceso que se opera en las demás esferas de producción capitalista y poder retener en sí misma la plusvalía engendrada en esta esfera de producción especial haciendo que se divida aquí entre el capitalista y el terrateniente esto hace de la propiedad sobre la tierra una asignación sobre el trabajo no retribuido sobre el trabajo gratis como la que representa el capital y así como en el capital el trabajo materializado del obrero se erige en un poder sobre él así también en la propiedad de la tierra se hace valer la circunstancia que permite al propietario despojar al capitalista de una parte del trabajo no retribuido convirtiendo así la propiedad de la tierra en fuente de valor esto explica la moderna renta de la tierra su existencia la diferente magnitud de la renta de la tierra partiendo de la misma inversión de capital sólo puede explicarse por la diferente fertilidad de las tierras la diferente magnitud de éstas cuando su fertilidad es igual no tiene más explicación que la diferente magnitud de la inversión de capital en el primer caso la renta de la tierra aumenta al aumentar su tasa en relación con el capital invertido y en relación también con la extensión de la tierra en el segundo caso se eleva cuando a una tasa igual o incluso con tasas diversas de por sí caso de que la segunda dosis de capital no acuse la misma productividad aumenta su volumen no es necesario con arreglo a esta teoría que la tierra peor no arrojerenta alguna o siga arrojándola ni es tampoco necesario en modo alguno que descienda la fertilidad de la agricultura aunque la diferencia de productividad si no se la elimina artificialmente como puede ocurrir sea mucho mayor que en iguales esferas de producción industrial cuando se habla de mayor o menor fertilidad se trata siempre del mismo producto como se comporten entre sí los diferentes productos es ya otro problema la renta de la tierra calculada sobre la tierra misma constituye el total de la renta el amonto frente este puede aumentar sin que la tasa de la renta aumente puede ocurrir que permaneciendo invariable el valor del dinero aumente el valor relativo de los productos agrícolas no porque la agricultura se vuelva menos productiva sino a pesar de elevarse su productividad pero no en la misma proporción que la de la industria en cambio el aumento de los precios monetarios de los productos agrícolas y el valor del dinero permanece igual sólo puede explicarse a base de la subida de su valor es decir cuando desciende la productividad de la agricultura si no se da una momentánea presure of demandu ponzuli como en las otras mercancías en la industria algodonera vemos que la materia prima ha ido bajando constantemente de precio al desarrollarse la industria misma y otro tanto ocurre con el hierro el carbón el aumento de la renta aquí sólo es posible no porque se eleve su tasa sino porque se invierte más capital ricardo entiende que las fuerzas naturales como el viento la luz la electricidad el vapor el agua son gratis pero no así la tierra por su limitación lo que según esto quiere decir que ya por este solo hecho la agricultura es menos productiva que otras industrias la producción sería mucho más productiva si fuese posible disponer de la tierra con monunar opiate de en cualquier cantidad apetecible como los demás elementos y fuerzas naturales de abord si la tierra se hallase de un modo tan elemental a libre disposición de cualquiera faltaría un fundamental elemento para la formación de capital no podría entonces enajenarse ni apropiarse una de las condiciones más esenciales de la producción fuera del hombre y de su trabajo ni podría por tanto enfrentarse al trabajador como propiedad ajena convirtiéndolo así en trabajador asalariado desaparecería con ello la productividad del trabajo en sentido ricardiano es decir en sentido capitalista que es la producción de trabajo ajen o no retribuido y ello pondría fin en absoluto a la producción capitalista es cierto que las fuerzas naturales mencionadas por ricardo pueden en parte obtenerse gratis y no le cuestan nada al capitalista el carbón le cuesta pero el vapor no le cuesta nada siempre y cuando que obtenga gratis el agua tomemos pues como ejemplo el vapor las cualidades del vapor existen siempre y su utilidad industrial es un nuevo descubrimiento científico que el capitalista se apropia gracias a ella ha aumentado la productividad del trabajo y consiguientemente la plusvalía relativa ha aumentado por tanto gracias al vapor la cantidad de trabajo no retribuido que de una jornada de trabajo se apropia el capitalista por consiguiente la diferencia entre la productividad del vapor y la de la tierra está solamente en que la una aporta trabajo no retribuido al capitalista y la otra al terra teniente quien no se la arrebata al trabajador sino al capitalista de ahí que éste se entusiasme tanto con la supresión de propiedad sobre este elemento lo único que hay de cierto en el asunto es lo siguiente presupuesto el modo capitalista de producción tenemos que el capitalista no es solamente un funcionario imprescindible sino el funcionario dominante en la producción en cambio en este modo de producción el terrateniente sale sobrando lo único que aquí se necesita es que la tierra no sea como un propietario que se enfrente a la ley se obrera como una condición de producción que no le pertenece a ella finalidad que se logra plenamente cuando la tierra se convierte en propiedad del estado y es éste por tanto quien percibe la renta del suelo el terrateniente funcionario tan importante de la producción en el mundo antiguo y en el mundo medieval es en el mundo industrial ausel es superfetación de ahí que el burgués radicalbes y desvita neyetotes uresion of ayotertaxes avance teóricamente hasta la negación de la propiedad privada sobre el suelo que desearía bajo la forma de propiedad del estado ver convertida en common property de la clase burguesa del capital sin embargo en la práctica de las cosas se echa para atrás ya que el ataque contra una forma de propiedad una forma de propiedad sobre las condiciones del trabajo resultaría peligroso para la otra forma además hay que tener en cuenta que el mismo burgués sea territorializado insostenibilidad de la teoría de robertus sobre la carencia de valor de la materia prima en la agricultura pasemos ahora al señor robertus según robertus en la agricultura no hace falta cargar en cuenta ninguna clase de materia prima porque el campesino alemán nos asegura robertus coma no se carga a sí mismo como gasto la simiente el forraje punto lo que quiere decir que sus cuentas son falsas en inglaterra donde el farmer viene echando bien las cuentas desde hace más de 150 años no debería existir según esto ninguna renta de la tierra es decir que la conclusión no debiera ser la que robertus saca la de que el arrendatario paga una renta porque su tasa de ganancia es más alta que en la manufactura sino porque por echar mayas cuentas se contenta con una tasa de ganancia más baja el dr que es na hijo de un arrendatario y bastante familiarizado con el sistema francés de arrendamiento no habría comprendido esto en su tablao económico que es na y calcula entre los avances entre los avances anuales para mil millones las materias primas que el arrendatario necesita aunque las reproduzca en especie en una parte de las manufacturas no se emplea apenas capital fijo o maquinaria y en otra parte de ellas en toda la industria del transporte la industria que produce desplazamiento de lugar a base de vagones ferrocarriles barcos no intervienen materias primas sino solamente instrumentos de producción pues bien arrojan estas ramas industriales una renta de la tierra además de la ganancia en que se distingue esta rama industrial digamos de la industria minera en ambas vemos que sólo intervienen maquinaria y materia instrumentales es decir carbón para los barcos a vapor y las locomotoras y las minas forraje para los caballos punto porque va a tener que calcularse la tasa de ganancia en un caso baja una forma distinta que en otro supongamos que los avances que el campesino hace en especie para la producción equivalgan a la quinta parte del capital total desembolsado por el a los que habría que añadir en este caso cuatro quintas partes en adelantos para compra de maquinaria y salarios y que esta inversión fuese de quarter si el campesino en estas condiciones obtuviera el por de ganancia esta equivaldría a crs lo que quiere decir que el producto bruto sería de crs descontando la quinta parte igual a qares punto y calculando los cursos solamente sobre obtendría una ganancia del b por o podríamos también decir lo siguiente el valor de su producto o su producto es igual a qares igual a libra pone en cuenta sus avances de crs igual a libra a ello corresponde el por igual a qares igual a libra pero su producto bruto es igual a qares punto de los cuales descontando crs quedan pero de ellos hay que deducir cursos en especie quedaría pues una ganancia extra de crs igual a libra su ganancia total equivaldría a crs igual a libra en vez de igual a libra podría pues pagar curso libra e imaginarse que ha obtenido el por de ganancia como cualquier otro capitalista pero este por sólo existe en su imaginación infact no habría hecho avances de crs sino del por de los cuales serían curso libra infact habría obtenido crs demasiado poco la cuarta parte de los cursos obtenidos por él o sea la quinta parte de la ganancia total que habría debido lograr y ello por no haber calculado como avances la quinta parte de ellos por eso tan pronto como aprendiera a echar cuentas a la manera capitalista dejaría según esto de pagar la renta del suelo que equivaldría solamente a la diferencia entre su tasa de ganancia y la tasa de ganancia usual en otras palabras el producto del trabajo no retribuido que se contiene en qr es equivale a crs igual a libra igual a semanas de trabajo pues bien si estas semanas de trabajo estos cursos se imputarán a los avances totales de crs representarían solamente el por pero calculado sobre los cursos representan más ya que el por de crs serían curs y griega qrs no representan el por de crs sino el por dicho de otro modo en vista de que el campesino aún habiendo desembolsado parte de sus avances no hace sus cálculos como capitalista imputaría el plus trabajo ahorrado por él a una parte reducida de sus adelantos y se lo representaría así como una tasa de ganancia más alta que en las otras ramas industriales como si se tratara de una renta que en realidad no tiene más basa que un error de cálculo el chiste de la cosa terminaría desde el momento en que el campesino supiera que para evaluar sus adelantos en dinero y considerarlos por tanto como mercancía para nada necesita convertirlos antes en dinero efectivo es decir haberlos vendido a no ser por este error de cálculo que pueden cometer multitud de campesinos alemanes pero que jamás cometerá un farmer capitalista la renta de robertus no tendría posibilidad de existir esta renta sólo puede darse allí donde entran en la producción materias primas pero no en los casos en que no entran sólo puede darse allí donde las materias primas entran en la producción pero no en los cálculos es imposible en cambio allí donde no entran en la producción aunque el señor robertus pretenda derivar esto no de un error de cálculo sino de la ausencia de una partida efectiva en los adelantos tomemos la industria minera o la pesquería en ellas no entran materias primas más que como materias instrumentales lo que podríamos dejar de lado ya que el empleo de maquinaria equivale siempre con contadas excepciones al consumo de materias instrumentales presuponiendo los medios de vida de la máquina supongamos que la tasa general de ganancia sea del por se invierten libra en maquinaria y en salarios porque la ganancia sobre va a representar más de por el hecho de que no se inviertan digamos en materias primas maquinaria y salarios o porque se inviertan en salarios y materias primas suponiendo que hubiera que establecer alguna diferencia ésta sólo podría provenir de que en los distintos casos se presenta de distinto modo la proporción entre los valores del capital constante y el capital variable esta diferente proporción se traduciría en una plusvalía diferente aunque la tasa de plusvalía se considerará constante y la proporción entre diferentes plusvalías y capitales de magnitud igual arrojaría naturalmente ganancias desiguales pero por otra parte la tasa general de ganancia no significa otra cosa que la nivelación de estas desigualdades la abstracción de las partes orgánicas del capital y la reducción de la plusvalía a una fórmula en que capitales de la misma magnitud arrojan ganancias iguales el hecho de que el volumen de plusvalía depende de la magnitud del capital empleado en origen modo alguno con arreglo a las leyes generales de la plusvalía para capitales invertidos en diferentes ramas de producción sino para diferentes capitales invertidos en la misma esfera de producción en que se den por supuestas las mismas proporciones en cuanto a las partes orgánicas del capital si digo por ejemplo que en el ramo de hilados supongamos el volumen de la plusvalía corresponde a la magnitud de los capitales invertido lo que tampoco es cierto a menos que se añada partiendo del supuesto de que la productividad es constante sólo afirmo en realidad que presuponiendo la tasa de explotación de los hilanderos la suma de la explotación dependerá del número de hilanderos explotados en cambio si digo que el volumen de la ganancia es independiente en las distintas ramas de producción y corresponde a la magnitud de los capitales invertidos ello significa que la tasa de ganancia es la misma para todo capital de magnitud dade y que por tanto el volumen de la ganancia sólo puede cambiar cuando cambia la magnitud de este capital lo que expresado de otro modo quiere decir a su vez que la tasa de ganancia es independiente de la proporción orgánica entre las partes del capital en una esfera especial de producción que es en términos generales independiente de la magnitud de la plusvalía tal como se realiza en estas esferas de producción especiales la producción minera hubo de ser incluida desde el primer momento en la industria y no en la agricultura por querazón porque ningún producto de la minería vuelve a entrar como elemento de producción en especie no entra en el capital constante de la explotación minera tal como sale de la mina y otro tanto ocurre en la pesca y en la caza donde la inversión en grado todavía más alto se reduce a medios de trabajo y salario al trabajo mismo es decir para expresarlo en otras palabras porque todo elemento de producción de la mina aunque su materia prima haya salido de la mina misma no sólo cambia previamente de forma sino que se convierte en mercancía necesita ser comprado para poder entrar de nuevo como elemento en la producción minera la única excepción a esta regla es el carbón pero este sólo aparece como medio de producción en una fase de desarrollo posterior allí donde el explotador de la mina es y a un capitalista hecho y derecho que lleva su contabilidad a la italiana en la que no sólo se carga a sí mismo sus avances no sólo figura el mismo como deudor de su propia caja sino que aparece la propia caja como deudora de sí misma es por tanto precisamente aquí donde en realidad no entra en los gastos ninguna clase de materia prima donde de antemano tiene que precio minar la contabilidad capitalista siendo imposible por consiguiente que se incurra en el engaño del campesino fijémonos ahora en la manufactura misma y concretamente en la parte en que todos los elementos del proceso de trabajo intervienen también como elementos del proceso de valorización y en que por tanto todos los elementos de la producción figuran también en la producción de nuevas mercancías como desembolsos como valores de usos dotados de un valor como mercancías existe aquí una diferencia esencial entre el manufacturer que produce el primer producto a medio fabricar y el segundo y cuantos vienen después en la serie cuyas materias primas no figuran solamente como mercancía sino que son ya mercancías elevadas a la segunda potencia es decir que han recibido ya de la primera mercancía del producto bruto una forma distinta de su forma natural forma que ha recorrido ya una segunda fase del proceso de producción por ejemplo el hilandero su materia prima es el algodón producto en bruto que es ya mercancía pero el producto en bruto como mercancía en cambio la materia prima del tejedor es el producto y laza del hilandero el del estampador o el tintorero es la tela el producto del tejedor y todos estos productos que en una fase ulterior del proceso figuran de nuevo como materia prima son al mismo tiempo mercancías volvemos a encontramos aquí evidentemente con el problema que nos ha salido al paso ya dos veces una en justo armi y otra al ocupamos en términos generales de las relaciones entre el capital constante y el ingreso la recurrencia del problema indica que el asunto tiene todavía su intringulis en rigor este problema pertenece al capítulo y que trata de la ganancia pero es mejor abordarlo aquí así por ejemplo libras de algodón igual a libra libras de hilaza igual a libra yardas de percal igual a libra partiendo de estas premisas libra de algodón igual a peniques libra de hilaza igual a chelín yarda de percal igual a chelines suponiendo que la tasa de ganancia sea del port tendremos que en a en libra la inversión será igual a y la ganancia igual a b en libra la inversión será igual a y la ganancia igual a c en libra la inversión será igual a y la ganancia igual a a igual a cotón producto del campesino y b igual a y laza producto del hilandero 2c igual a tela producto del tejedor y y a base de esta premisa tanto da que los del mismo a incluyan o no una ganancia no la incluyen si son capital constante que se repone a sí mismo y tampoco en cuanto a b importa que en las libra del valor del producto se contenga o no una ganancia y lo mismo en cuanto a con respecto a la proporción de del cotón grovero y del hilandero y y de tejedor hoy y se representa así inversión igual a ganancia igual a total igual a inversión igual a y más ganancia igual a total igual a inversión igual a 2 más ganancia igual a total igual a total general igual a ganancia igual a más más igual a capital adelantado en las tres ramas más más igual a excedente de sobre igual a pero como si seguimos analizando esta basura obtenemos el siguiente resultado inversión igual a ganancia total igual a inversión igual a y más ganancia más total igual a inversión igual a 2 más ganancia más total igual a y tiene que devolver una ganancia porque se parte del supuesto de que su capital constante igual a no incluye ganancia alguna sino que representa simplemente capital constante en la inversión de y y entra como capital constante el producto total de y la parte del capital constante igual a repone a y de ganancia en la inversión Didi entra el producto total de I igual a que repone por tanto la ganancia de lo cual no impide sin embargo que la ganancia de I no exceda ni en un centavo a la de I2 ya que el capital que necesitaré poner decrece en la misma proporción a I la ganancia es la proporción con respecto a la magnitud del capital cualquiera que la composición orgánica de éste sea. Supongamos ahora que I lo produzca todo por sí mismo en este caso la cosa parece cambiar ya que sus inversiones se presentan ahora así. En la producción del cotón, en la producción de la ilaza y en la producción de la tela compra los productos de las tres ramas de producción razón por la cual necesita tener siempre su determinado capital constante comprometido en las tres supongamos que esta suma equivalga en total a más más igual a el por de estos son exactamente como más arriba con la diferencia de que aquí uno se lo embolsa todo mientras que antes lo se distribuían entre I y II. Ahora bien de dónde proviene esta falsa apariencia. Pero antes otra observación. Si de los en que representan la ganancia del tejedor deducimos esta ganancia tenemos igual a que son su inversión de esta inversión se han pagado por ilaza de la que constituyen la ganancia del hilandero. Si deducimos estos de la inversión de quedan pero en los que se le han repuesto al hilandero se incluyen además de ganancia para el cotón grover si los descontamos de los tenemos y descontando estos de los del valor total de la tela se ve que queda aquí una ganancia de ahora bien una ganancia de sobre igual a por antes estos se calculaban sobre y representaban por tanto el por ello quiere decir que el excedente del valor total de sobre eran por consiguiente según este cálculo se obtendrían por cada del mismo capital mientras que según el cálculo anterior se obtenían solamente. ¿Cómo explicarse esto? Supongamos que I y II son la misma persona pero que no emplea simultáneamente tres capitales uno en cultivar algodón otro en producir hilaza y otro en fabricar tela sino que deja de cultivar para comenzar inmediatamente a hilar y después de haber hilado se pone enseguida a tejer. Las cuentas entonces saldrían así. Libras se invierten en cultivar algodón se obtienen así libras de cotón. Para poder hilarla se necesita una nueva inversión de libra en maquinaria, matére instrumental y salarios con ello se obtienen las libras de hilaza por último se las teje y convierte en yardas de tela lo que representa una nueva inversión de libra sumando todas las inversiones de este individuo vemos que el capital por el desembolsado es de más más libra o sen en total libra el por de esta suma serían pues, ¿cómo? Ahora bien más igual a igual a libra lo que quiere decir que en vez de vender las yardas de tela en libra las venden o sean libra menos un por más baratas que antes de ahí que si el valor fuese indeede. Podría vender la tela con la ganancia usual del por y pagar además una renta de libra pues su tasa de ganancia sería ahora de en vez de por de desembolso es decir el p como se preveía antes y tal parece ser infact el modo como calcula la renta de la tierra el señor rodbertus. ¿En qué está pues la falla? Si, al aparecer unidas la rama de hilados y la de tejidos parece según rodbertus que deben arrojar una renta de la tierra tanto una como otra al igual que cuando la hilandería aparece fundida con la agricultura o ésta se explota por sí misma aquí se trata evidentemente de dos cuestiones distintas. Era primer lugar aquí las libras se imputan solamente a un capital de libra siendo así que deben imputarse a los tres capitales con un valor total de libra. Y en segundo lugar en los cálculos sobre el último capital de y le sumamos una inversión de libra en vez de. Estos dos puntos deben examinarse por separado. Primero al sumarse y y y en una sola persona que huila el producto total de su cosecha de algodón esta persona no emplea en absoluto parte alguna de su cosecha para reponer su producto agrícola no dedica una parte de su capital al cultivo de algodón en las inversiones destinadas a cultivo de algodón simiente salarios maquinaria y otra parte a la hilandería sino que primeramente invierte una parte de su capital en el cultivo algodonero luego esta misma parte más otra en hilar el algodón y por último las dos partes íntegras existentes ahora en hilazay además. Otra tercera parte en la actividad textil y una vez producida la tela las yardas como va a reponer sus elementos mientras tejía no podía hilar ni tenía tampoco materia prima para dio y mientras hilaba no podía cultivar algodón. Lo que significa que sus elementos de producción no pueden reponerse para salir del atolladero podemos decir el individuo de que se trata vender las yardas de tela y luego compra con las libra y laza y los elementos del algodón que quiere decir esto que en realidad suponemos la existencia de tres capitales simultáneamente empleados y comprometidos y desembolsados en la producción. Para poder comprar hilaza esta tiene que existir y si queremos comprar algodón es necesario que este exista y para que uno y otra existan y se pueda por tanto reponer la hilaza tejida y el algodón hilado hace falta que paralelamente con el capital comprometido en la rama textil haya capitales que se conviertan simultáneos y en algodón y en hilaza mientras la hilaza se convierte en tela. Es necesario pues que existan simultáneamente tres capitales ya se unifiquen en y y las tres ramas de producción o se repartan entre tres productores distintos con el mismo capital con que se dedica a la actividad textil y no puede dedicarse a hilar y a cultivar algodón si quiere producir en la misma escala. Cada uno de estos capitales se haya comprometido y el hecho de que puedan reponerse mutuamente nada tiene que ver con el problema los capitales de repuesto son el capital constante que hay que invertir y que debe actuar al mismo tiempo en las tres ramas y en lo se contiene una ganancia de ello se debe simplemente a que y además de sus propios de ganancia se apunta a sí mismo la ganancia que tiene que pagar a ella y que según el supuesto de que partimos se realiza también en su mercancía pero esta ganancia no la obtiene en sus libras sino que el campesino la logra sobre sus libras extra y el hilandero sobre sus y aunque aquel perciba la totalidad tampoco la percibirá sobre las libra que necesita meter en la actividad textil sino sobre este capital y los otros dos los invertidos en la hilandería y el cultivo algodonero. Segundo 100 y calculamos de inversión en vez de se debe a lo siguiente. Calculamos para el cultivo de algodón solamente en vez de pero en realidad necesita todo su producto que equivale a y no a pues se contiene en ella ganancia de de otro modo emplearía un capital de que no le reportaría ninguna ganancia no ganaría nada cultivando algodón. Se limitaría a recuperar su inversión de y tampoco le reportaría ganancia alguna la hilandería ya que el producto en su totalidad no haría más que reponerlo invertido. En este caso sus inversiones se reducirían en efecto a más más igual a este sería así su capital desembolsado el por de ello serían libra y el valor del producto igual a este valor no aumentaría ni en un ochavo ya que según la premisa de que se parte las dos porciones y y no han rendido ninguna ganancia según esto y y habría hecho mucho mejor en mantenerse alejado de y y y y y en seguir apegado a los viejos métodos de producción en efecto en vez de los que de otro modo habrían podido comerse y y y y y y se come el solo libra mientras que antes en que sus cofrades participaban en el festín podía comerse sería en verdad un deplorable agua fiesta se habría limitado a ahorrarle a y una inversión de libra al no obtener ni ninguna ganancia y se ahorraría en y de una inversión de a cambio de no lograr en y y ganancia alguna las libra del cultivo algodonero y las y de la hilandería se habrían limitado a reponerse solamente el tercer capital el invertido en el ramo textil y habría aportado una ganancia del por ello significaría por tanto que libra arrojan el por de ganancia en el ramo textil pero ni uno chavo en la hilandería y en el cultivo de algodón lo cual sería desde luego muy agradable para y y y siempre y cuando que y y fuesen personas aparte pero no en cambio si el para poder apropiarse el mismo ese mismo trocho de ganancia ahorrado decidiese unir en su digna persona los tres negocios por consiguiente el ahorro de desembolso con vistas a obtener una ganancia o de la parte de un capital constante que representa ganancia para otro nacía del hecho de que y y no contenían ganancia alguna y de que no elaboraba ninguna ganancia sino que se consideraban simplemente como trabajadores asalariados se limitaban a reponerse sus costos de producción es decir la inversión hecha en capital constante y en salarios pero en este caso pues y y y no se decidieran a trabajar para y y y la ganancia figuraría en su cuenta se trabajaría menos como es natural y para y y sería exactamente lo mismo que si el salario que él tiene que pagar se invirtiera solamente en salarios o en salarios y ganancia es decir para él resultaría indiferente siempre y cuando que compre y pague el producto la mercancía tanto da que el capital constante se reponga en todo en parte en especie o sea por los productores de la mercancía para los que tiene ese carácter de abord todo el capital constante tiene que reponerse final y ter en especie las máquinas con máquinas la materia prima con materia prima y la materia instrumentale con materia instrumentale en la agricultura el capital constante puede entrar también como mercancía es decir obtenerse directamente mediante compra venta tiene que reponerse naturalmente cuando en su reproducción entren materias orgánicas con productos de la misma esfera de producción pero no es necesario que lo repongan precisamente los mismos productores individuales dentro de la esfera de producción de que se trata cuanto más se desarrolla la agricultura más tienden todos sus elementos a convertirse en mercancías no sólo formalmente sino de un modo real lo que quiere decir que vienen de fuera que son productos de otros productores simientes abonos ganado sustancias animales en la industria vemos que la constante entrada y salida del hierro en las fábricas de maquinaria y de las máquinas en las minas de hierro es algo tan constante como la trayectoria del granero a la tierra y de la tierra al granero del farmer son en la agricultura los productos los que directamente se reponen en el hierro no puede reponer a una máquina pero el hierro que tenga el mismo valor que la máquina repone en unos casos a la máquina y en otros al hierro siempre y cuando que su máquina sea ella misma en cuanto valor repuesta por el metal no se advierte ninguna diferencia en cuanto a la tasa de ganancia por el hecho de que el campesino calcula los que invierte en las libra de productos como si invirtiera libra en simiente punto y en salario sobre lo que reclama la ganancia del por es sobre la suma total las libra del producto que equivalen para él a la simiente no incluyen ganancia alguna no obstante lo cual son libra ni más ni menos que las libra invertidas en maquinaria y que encierran una ganancia del por aunque sólo sea de un modo formal en efecto las libra de maquinaria pueden o representar ni un centavo de ganancia al igual que las de la simiente por ejemplo si estas libras se limitan a reponer ciertas partes integrantes del capital constante del constructor de máquinas extraídas por el de la agricultura por instance del mismo modo que no es cierto que toda la maquinaria entre en la agricultura como capital constante sería falso afirmar que toda materia prima se incorpora a la manufactura gran parte de ella permanece en la agricultura y sólo es reproducción de capital constante otra parte pasa directamente al ingreso en forma de medios de vida y a veces no recorre ningún proceso manufacturero como ocurre con la fruta el pescado el ganado sería pues equivocado cargar en cuenta a la industria toda la materia prima fabricada por la agricultura naturalmente en las ramas de la manufactura en que la materia prima figura como un adelanto hallado de los salarios y la maquinaria el capital desembolsado es necesariamente mayor que en las ramas de la agricultura que suministran esta materia prima y asimismo habrá que suponer cuando estas ramas de la manufactura tienen su propia tasa de ganancia distinta de la tasa general que la tasa de ganancia es aquí más baja que en la agricultura y que ello se debe concretamente a que emplean menos trabajo lo que quiere decir que a mayor capital constante y menor capital variable con la misma tasa de plusvalía corresponde una tasa de ganancia más baja pero esto vale también para determinadas ramas de la manufactura con respecto a otras y para determinadas ramas de la agricultura en sentido económico comparadas con otras y es precisamente en la agricultura propiamente dicha donde puede darse este caso pues si es cierto que esta suministra materia prima a la industria en ella se distinguen como inversiones en sí mismas la materia prima la maquinaria y el salario pero sin que la industria le paguen y mucho menos la materia prima la parte del capital constante que repone por sí misma y no mediante el cambio con productos industriales falsas premisas de que parte la teoría de la renta de rodbertus hagamos pues un breve resumen de rodbertus primero describe la situación tal como él se la imagina en la que el terrateniente self-sorting es al mismo tiempo el capitalista y el esclavista luego viene la separación la parte del producto del trabajo de que se despoja al trabajador una renta natural se divide en renta de la tierra y ganancia del capital rodbertus social e briefe ambon kirchmann carta tercera berlín ese el señor hopkins véase el cuaderno lo explica de un modo todavía más simple y más brutal el señor rodbertus hace que luego el producto bruto y el producto fabricado pese dividan entre terrateniente y capitalista petitio principi un capitalista fábrica productos brutos y otros productos fabricados el dueño de la tierra no fabrica nada no es tampoco poseedor de productos brutos así es como se lo imagina un poseedor de tierras alemán como el señor rodbertus en inglaterra la producción capitalista arrancó simultáneamente de la manufactura y la agricultura el modo como se forma el coeficiente de ganancia del capital la tasa de ganancia lo argumenta el señor rodbertus diciendo simplemente que ahora tenemos en el dinero una pauta de la ganancia para expresar la proporción entre la ganancia y el capital p que no suministra una norma para nivelar las ganancias capitalistas p no tiene ni la menor idea de cómo esta igualdad de las ganancias se haya en contradicción con la igualdad entre la ganancia y el trabajo no retribuido en cada rama de producción y de cómo por tanto tiene necesariamente que mediar una divergencia entre los valores de las mercancías y los precios medios y esta tasa de ganancia se impone también como normal en la agricultura ya que el rendimiento patrimonial no puede calcularse más que como capital se aplica en la fabricación de la inmensa mayoría del capital nacional pen y una palabra de que con la producción capitalista se revoluciona la misma agricultura no sólo formalmente sino en lo material quedando el terrateniente degradado al papel de simple receptáculo y dejando de ser un funcionario de la producción según rodbertus en la fabricación sigue figurando en el capital como material el valor de todos los productos de la agricultura cosa que no ocurre en la producción bruta p todo lo cual es falso después de esto rodbertus se pregunta si además de la ganancia industrial sigue formando parte de la ganancia del capital una parte de renta para el producto bruto y por qué razones p el parte del supuesto de que el producto bruto al igual que el producto fabricado se cambia por el trabajo de costo de que el valor del producto bruto sólo puede ser igual al trabajo que ha costado p y es cierto que ricardo supone también esto como dice rodbertus pero es falso por lo menos prima facie ya que las mercancías no se cambian por sus valores sino a base de los precios de producción distintos de ellos lo que además se deriva de la determinación del valor de las mercancías por el tiempo de trabajo por esta ley aparentemente contradictoria si el producto bruto encerrara además de la ganancia media una renta de la tierra distinta de ella esto sólo podría explicarse si el producto bruto no se vendiera por el precio medio y habría que razonar precisamente el por qué de esto pero veamos cómo opera rodbertus hemos supuesto que la renta la plusvalía el tiempo de trabajo no retribuido se distribuye en proporción al valor del producto bruto y del producto fabricado y que este valor se determina por el trabajo de costo tiempo de trabajo o ese lo primero que hay que examinar es el primer supuesto ello equivale digo en otras palabras a sostener que las plusvalías contenidas en las mercancías se comportan entre sí como sus valores o en otros términos que el trabajo no retribuido que en una mercancía se contiene se comporta con respecto al contenido en otra como las cantidades del trabajo en general contenido en ellas es decir si las cantidades de trabajo contenidas en las mercancías se comportan en la relación de se comportará también como el trabajo no retribuido o la plusvalía respectivos nada más falso partiendo del tiempo de trabajo necesario como de un factor dado por ejemplo igual a horas puede una mercancía ser el producto de obreros y la otra de si los obreros trabajan solamente horas la plusvalía por ellos creada representaría horas igual a jornadas y si los otros trabajan en cambio horas diarias crearán una plusvalía igual a horas según esto el valor de la mercancía sería igual a x igual a x igual a horas de trabajo igual a jornadas de trabajo y el valor de la mercancía b igual a horas de trabajo igual al jornadas los valores de las mercancías e se comportarían como igual a igual a igual a igual a en cambio la proporción entre las plusvalías contenidas en las mercancías respectivas sería la de igual a es decir serían iguales entre sí a pesar de que los valores respectivos se comportarían en la proporción de lo que quiere decir que las plusvalías de las mercancías no se comportan como sus valores de abord cuando difiere la plusvalía absoluta la prolongación del tiempo de trabajo sobre el trabajo necesario y por tanto la tasa de plusvalía en segundo lugar suponiendo que la tasa de plusvalía sea la misma la plusvalía aún prescindiendo de otras circunstancias relacionadas con la circulación y el proceso de reproducción no depende de la cantidad relativa de trabajo que se contiene en dos mercancías sino de la proporción entre la parte del capital invertida en salarios y la invertida en capital constante materia prima y maquinaria proporción que puede variar totalmente en mercancías del mismo valor ya se trate de productos agrícolas o productos fabricados lo que no tiene por lo menos prima facie absolutamente nada que ver con el asunto es por tanto falso el primer supuesto de que parte el señor robert usa saber que si los valores de las mercancías se determinan por el tiempo de trabajo de ellos se sigue que las cantidades de trabajo contenidas en las distintas mercancías o sus plusvalías respectivas se hallan en razón directa a los valores y por consiguiente es asimismo falso que la renta se distribuya en proporción al valor del producto bruto y del producto fabricado si este valor se determina por el trabajo de costo s con lo que naturalmente queda dicho también que la magnitud de estas partes de la renta se determina no por la magnitud del capital sobre el que se calcula la ganancia sino por el trabajo directo sea el trabajo agrícola o el de fabricación y aquel trabajo que hay que incluir en el cálculo ocasionado por el desgaste de las máquinas y herramientas p también falso la magnitud de la plusvalía y esta es aquí la parte de la renta ya que la renta se concibe como lo genera la diferencia de la ganancia y la renta del suelo depende solamente del trabajo directo y no del dechet del capital fijo del valor de las materias primas ni de ninguna otra parte del capital constante es cierto que este dechet determina la proporción en que es necesario reproducir el capital fijo cuya producción depende al mismo tiempo de la nueva formación de la acumulación del capital pero el plus trabajo que en la producción del capital fijo se engendra no afecta a la esfera de producción en que entra este capital fijo en cuanto tal como tampoco le afecta el plus trabajo que figura en la producción de la materia prima lejos de ello de todas las esferas de producción la agricultura la fabricación de maquinaria y la manufactura puede afirmarse por igual que en ellas la plusvalía se determina exclusivamente por el volumen del trabajo empleado partiendo como algo dado de la tasa de plusvalía y del volumen del trabajo empleado el señor rodbertus trata de meter de contrabando el dechet para poder sacar a hurtadillas la materia prima en cambio opina el señor rodbertus coma la parte del capital consistente en el valor del material no puede nunca influir en la magnitud de las partes de la renta ya que por ejemplo el trabajo de costo del producto especial ya se trate de hilado o de tela no puede ser codeterminado por el trabajo de costo que hay que imputar a la lana como producto bruto p el tiempo de trabajo necesario para hilar o tejer depende del tiempo de trabajo es decir del valor de la máquina tanto o mejor dicho tampoco como del tiempo de trabajo que la materia prima cuesta ambos elementos la máquina y la materia prima entran en el proceso de trabajo pero ninguno de los dos figura en el proceso de valorización en cambio el valor del producto bruto el valor del material forma parte también como inversión de capital del patrimonio capital sobre el que el poseedor tiene que calcular la parte de renta que corresponde como ganancia al producto fabricado pero en el capital agrícola no existe esta parte del capital la agricultura no necesita como material del producto de una producción anterior sino que la producción comienza en ella y la parte de patrimonio análoga al material sería en la agricultura la tierra misma y ésta se supone que no ha costado nada ese así ve las cosas el campesino alemán en la agricultura exceptuando las minas la pesca y la caza pero ni siquiera la ganadería son la simiente el forraje el ganado los abonos minerales punto el material con que se fabrica y este material es producto del trabajo y a medida que se desarrolla la agricultura industrial se desarrollan también estas inversiones toda reproducción a menos que se hable simplemente de captación o apropiación es reproducción y requiere por tanto como material el producto de una producción anterior a ella y vende los suyos propios estas inversiones figuran formalmente como mercancías convertidas en mercancías mediante el dinero aritmético una vez que el farmer depende de la venta de su producto una vez que se han fijado los precios de los distintos productos agrícolas eleno por ejemplo ya que también en la agricultura rige la división de las esferas de producción de modo muy extraño tendría que funcionar la cabeza del campesino que calculará cómo ingresó el cuárter de trigo que vende y registrará como inversión el que confía a la tierra como simiente por lo demás el señor robertus tendría que hacer arrancar de algún punto por ejemplo la producción de lino o seda sin presuponer los productos de otra producción anterior es todo ello un puro dislate como lo es también por consiguiente toda la conclusión ulterior de robertus por tanto aunque la agricultura tiene de común con la fabricación los dos capitales que influyen en la determinación de la magnitud de las partes de la renta no así la que no contribuye a ellas pero sobre la que se calcula también como ganancia la parte de la tierra determinada por aquellas partes del capital pues esta figura exclusivamente en el capital de fabricación por tanto si partiendo a sí mismo del supuesto de que tanto el valor del producto bruto como el del producto fabricado se atiene al trabajo de costo y puesto que la renta se distribuye entre los poseedores del producto bruto y el producto fabricado en proporción a este valor si por consiguiente también las partes de la renta que corresponden a la producción bruta y a la fabricación guardan proporción con las cantidades de trabajo que el respectivo producto ha costado los capitales empleados en la agricultura y en la fabricación y entre los que las partes de la renta se distribuyen como ganancia en la fabricación íntegramente y en la agricultura con arreglo al coeficiente de ganancia allí resultante no se reparten en la misma proporción que aquellas cantidades de trabajo y las partes de la renta por ellas determinadas a magnitud igual de las partes de la renta que corresponden al producto bruto y al producto fabricado el capital de fabricación será mayor que el capital agrícola en cuanto a todo el valor del material contenido en él y como este valor del material aunque acreciente el capital de fabricación sobre el que se calcula como ganancia la parte correspondiente de la renta no acrecienta esta ganancia misma contribuye además al mismo tiempo haré bajar el coeficiente de ganancia del capital que sirve también de norma en la agricultura y de la parte de la renta que corresponde a la agricultura tiene que quedar también necesariamente una parte que no se vea absorbida por el cálculo de la ganancia con arreglo a este coeficiente primera premisa falsa si el producto industrial y el producto agrícola se cambian con arreglo a sus valores es decir en proporción al tiempo de trabajo necesario para producirlos dejan a sus poseedores plusvalías o cantidades de trabajo no retribuido iguales las plusvalías no se comportan como los valores segunda premisa falsa puesto que rodbertus da ya por supuesta la tasa de ganancia que el ama coeficiente de ganancia del capital resulta falsa la premisa de que las ganancias se cambian en proporción a sus valores una premisa excluye a la otra para que pueda existir una tasa de ganancia general es necesario que los valores de las mercancías se hayan modificado ya para formar precios medios o se hayan en el flujo constante de esta modificación a base de esta tasa general se nivelan las tasas de ganancia especiales que en cada esfera de producción se forman por la proporción entre la plusvalía y el capital desembolsado así pues porque no ocurre así en la agricultura en eso está precisamente la cuestión punto pero rodbertus ni siquiera la plantea acertadamente primero porque da por supuesta la existencia de una tasa de ganancia general y segundo presupone que las tasas de ganancia especiales y también por tanto sus diferencias no se han nivelado y que por consiguiente las mercancías se venden por sus valores tercera premisa falsa en la agricultura no figura el valor de la materia prima los adelantos que aquí son la simiente punto forman más bien parte integrante del capital constante y como tales son calculados por el farmer a medida que la agricultura se convierte en un arama industrial más a medida que la producción capitalista planta sus cuarteles en el campo a medida que la agricultura produce para el mercado produce mercancías artículos destinados a la venta y no produce el propio consumo calcula sus inversiones y considera cada partida de ellas como mercancía ya se la compre a sí misma es decir a la producción o se la compre a un tercero a medida que se convierten en mercancía los productos lo hacen también los elementos de la producción toda vez que estos son exactamente los mismos productos así pues como el trigo el heno el ganado las simientes de todas clases punto son vendidos como mercancías y lo esencial de ellos es precisamente esta venta y no la subsistencia uponte mentran también en la producción como mercancía si el farmer tendría que ser a real block hat para no utilizar el dinero como dinero aritmético sin embargo esto no es de abord más que ella do formal del cálculo pero a medida que esto ocurre se desarrolla también la circunstancia de que el farmer compra sus inversiones simiente ganado ajeno a bonos sustancias minerales punto al paso que vende sus ingresos y de que por tanto para el farmer individual estos adelantos intervienen también formalmente como adelantos puesto que son mercancías compradas mercancía lo son siempre para el parte integrante de su capital y las incluye en sus cuentas de por sí al venderlas como productor cuando las reintegra en especial a producción lo que ocurre en la proporción en que se desarrolla la agricultura en que el producto final va adquiriendo un carácter cada vez más fabril y se acomoda a la producción capitalista es falso por tanto que entre aquí en la industria una parte del capital que no entraría en la agricultura así pues si según la falsa premisa de rodbertus las partes de la renta es decir las participaciones en la plusvalía que arrojan el producto agrícola y el producto industrial son factores dados proporcionales a los valores del producto agrícola y el producto industrial si dico en otras palabras un producto agrícola y un producto industrial de igual valor proporcionan a sus poseedores una plusvalía igual es decir contienen cantidades iguales de trabajo no retribuido esta proporción no se altera por el hecho de que entre en la industria destinado a la materia prima un capital que no entra en la agricultura lo que hace que por ejemplo debiera calcularse en la industria la misma plusvalía sobre un capital acrecentado por esta parte integrante lo que se traduciría por tanto en una tasa de ganancia más baja pues la misma partida de capital figuraría en la agricultura lo único que por tanto restaría por saber es y en la misma proporción pero aquí caemos en diferencias puramente cuantitativas y lo que el señor rodbertus postula es una diferencia cualitativa las mismas diferencias cuantitativas se distinguen en las diversas esferas industriales de producción y se nivelan a base de la tasa general de ganancia por qué no han de nivelarse entre la industria y la agricultura if there are such differences puesto que el señor rodbertus hace que la agricultura participe en la tasa general de ganancia por qué no hace que participe también en su formación con ello podría naturalmente dar el asunto por concluido cuarta premisa falsa es una premisa falsa y arbitraria la que sienta rodbertus al decir que el dechet de la maquinaria punto parte del capital constante entra en el capital variable es decir en la parte del capital que crea la plusvalía y determina especialmente la tasa de plusvalía y en cambio no entra en ella materia prima este error de cálculo se comete para llegar de antemano al resultado apetecido quinta premisa falsa ya que el señor rodbertus se empeña en distinguir entre agricultura e industria es evidente que corresponde totalmente a la industria el elemento del capital consistente en maquinaria herramientas capital fijo ese elemento del capital cuando entra en un capital como elemento entra solamente en el capital constante y no puede incrementar ni en un ápice la plusvalía y por otra parte es en cuanto producto de la industria resultado de una determinada esfera de producción por tanto su precio o la parte del valor que representa dentro del capital total de la sociedad encierra al mismo tiempo una determinada cantidad de plusvalía exactamente lo mismo que ocurre con la materia prima y es cierto que entra en el producto agrícola pero proviene de la industria si el señor rodbertus calcula la materia prima en la industria como elemento del capital venido de fuera tiene que calcular también como elemento del capital venido de fuera de la industria las máquinas las herramientas los recipientes los edificios y decir que en la industria sólo entran los salarios y materias primas ya que el capital fijo cuando no es materia prima es producto de la industria su propio producto mientras que en la agricultura sólo entran los salarios y la maquinaria punto el capital fijo pues las materias primas cuando no forman parte de las herramientas son producto de la agricultura y entonces habría que investigar cómo se presentan las cuentas en la industria al desaparecer una de las partidas sexto es totalmente exacto que en la industria minera la pesca la caza la maderería cuando se trate de forestación natural punto en una palabra en la industria extractiva producción extractiva en bruto que no entraña reproducción alguna en especie no entra ninguna materia prima excepto para las materias instrumentales lo cual no orige con la agricultura pero no es menos exacto que lo mismo ocurre en una parte muy importante de la industria en la industria del transporte donde las inversiones recaen solamente sobre materias primas materias instrumentales y salarios por último es evidente que en otras ramas industriales relativamente hablando sólo entran materias y salarios pero ninguna clase de maquinaria capital fijo punto como ocurre en el ramo desastrería en todos estos casos la magnitud de la ganancia es decir la proporción entre la plusvalía y el capital desembolsado no dependería de si el capital desembolsado después de deducir la parte del capital variable o invertida en salarios consistente en maquinaria o en materia prima o en ambas a la vez sino de su magnitud en proporción a la parte del capital invertida en salarios esto haría que existieran prescindiendo de las modificaciones provocadas por la circulación en las distintas esferas de reproducción diferentes tasas de ganancia cuya nivelación forma precisamente la tasa general de ganancia lo que el señor robertus intuye es la diferencia que existe entre la plusvalía y sus formas especiales principalmente la ganancia pero no da en el blanco porque se propone de antemano explicar un determinado fenómeno la renta de la tierra y no descubrir la ley general en todas las ramas de producción se da la reproducción pero esta reproducción industrial sólo coincide con la natural en la agricultura no así en la industria extractiva ello se debe el que en esta última el producto no vuelva a figurar en su propia reproducción bajo su forma natural lo que distingue a la agricultura ganadería punto de las otras industrias no es en primer lugar el que un producto se convierta en medio de producción ya que esto ocurre con todos los productos industriales que no poseen la forma definitiva de medios de vida individuales y que también en cuanto tales se convierten en medios de producción del productor que se reproducen mediante su consumo o mediante su fuerza de trabajo en segundo lugar no es el que entren en la producción como mercancías y por tanto como partes integrantes del capital sino que entran en la producción como han salido de ella salen de ella como mercancías y como mercancías vuelven entrar la mercancía es a un tiempo premisa y resultado de la producción capitalista en tercer lugar sólo queda en pie por tanto el que entran como medios de producción en el proceso productivo cuyos productos son y esto ocurre también con la maquinaria las máquinas construyen máquinas el carbón ayuda a extraer de la mina carbón transporta carbón en la agricultura esto se manifiesta como un proceso natural dirigido por el hombre aunque también lo haga él un poquito en las otras industrias es directamente un resultado industrial pero cuando el señor rodbertus basándose en esto cree que los productos agrícolas no entran en la reproducción como mercancías por razón de la forma peculiar bajo la que tecnológicamente entran en ella como valores de uso se equivoca de medio a medio dejándose llevar evidentemente por el recuerdo de los tiempos en que la agricultura no era todavía un trade en que sólo era mercancía el excedente de su producto sobre el consumo del productor y en que tampoco a ella parecían mercancías estos productos cuando entraban en la producción se trata de una fundamental incomprensión en cuanto a la aplicación del modo de producción capitalista a la industria para este modo de producción es producto todo lo que tiene un valor lo que por tanto es mercancía en sí y como mercancía figura también en sus cálculos de cómo rodbertus no comprende la relación entre el precio medio y el valor en la industria y la agricultura suponiendo que por ejemplo en la industria minera el capital constante formado solamente por maquinaria sea igual a libra y el invertido en salarios igual a también a libra la ganancia a base de una plusvalía del por es decir de libra equivaldría al por tendríamos pues si en las ramas manufactureras o también en las agrícolas en que entra materia prima se invirtiera el mismo capital variable y además el empleo de ella es decir la ocupación de determinado número de obreros requiriera maquinaria por libra intervendría en realidad como tercer elemento el valor del material digamos libra ahora bien éstas habría que calcularlas aquí sobre lo que sólo representaría el por y este mismo ejemplo sería acertado si el primer caso constituyera un ejemplo de la industria del transporte y la tasa de ganancia permanecería igual si por el contrario la proporción en el segundo caso fuese entre de maquinaria y de materia prima así pues lo que el señor robertus se imagina es que si en la agricultura se invierten en salarios y en maquinaria en la industria se invierten en maquinaria en salarios y en materia prima el esquema sería el siguiente y por tanto en todo caso menos de de ahí la renta de la tierra en y en primer lugar esta diferencia entre la agricultura y la manufactura es puramente imaginaria inexistente y por consiguiente sin ever y bearing for that form of land rent which determine sayoters en segundo lugar el señor robertus podría encontrar esta diferencia entre las tasas de ganancia y nanito peculiar branches of industry una diferencia que depende de la proporción entre la magnitud del capital constante y la del capital variable proporción que a su vez puede hallarse o no determinada por la incorporación de la materia prima en las ramas industriales en las que figura materia praeima y al mismo tiempo maquinaria es muy importante naturalmente como más arriba indicaba yo el valor de la materia prima y por tanto la magnitud relativa que representa dentro del capital total cabe la posibilidad de que también en la agricultura sea absorbida por el cálculo de la ganancia del capital toda la parte de la renta que corresponde el producto bruto pero sólo cuando el valor del producto bruto sea inferior al trabajo de costo ya que en ese caso será posible que esta parte de la renta se reduzca tanto que dismodo se cree entre él y el capital agrícola a pesar de no contenerse allí ningún valor del material una proporción igual a la que media entre la parte de la renta que corresponde al producto agrícola y la del producto fabricado aunque en esta se contiene el valor del material solamente así es posible por tanto que tampoco en la agricultura reste ninguna renta aparte de la ganancia del capital pero por cuanto que en el intercambio real sirve de regla la gravitación inconsonancia con la ley según la cual el valor es igual al trabajo de costo es también una regla la renta de la tierra y no puede considerarse el estado de cosas originario como hace ricardo sino una anomalía el que no se dé una renta de la tierra sino solamente la ganancia del capital por tanto la idea es la misma para seguir con el ejemplo anterior sin embargo para que la cosa sea tangible supongamos que la materia prima equivalga libra la tasa de ganancia se nivelaría aquí en la agricultura y en la industria y por tanto no restaría nada para renta ya que el producto agrícola se vende libra por debajo de su valor si el propio ejemplo tuviese de exacto lo que tiene de falso en cuanto a la agricultura el hecho de que el valor del producto bruto es inferior al costo de trabajo se hallaría en perfecta consonancia con la ley de los precios medios y de lo que se trata es más bien de explicar por qué en parte no ocurre así en la agricultura y por qué aquí la plusvalía total o por lo menos una cantidad mayor que en otras ramas industriales un excedente sobre la tasa de ganancia media se deja en el precio del producto de esta rama especial de producción en vez de absorberla en los cálculos de la formación de la general rate of profit por donde se ve que rodbertus no sabe lo que es tasa de ganancia general y lo que es precio medio para poner en claro esta ley cosa mucho más importante que rodbertus pondremos cinco ejemplos suponemos que la tasa de plusvalía es en todo la misma resultaría totalmente innecesario comparar mercancías con un valor de magnitud igual se trata simplemente de compararlas en cuanto a su valor para simplificar la cosa se comparan aquí mercancías de valor igual tenemos aquí en las categorías y 2,3 y viv 5 esferas distintas de producción mercancías cuyos valores respectivos son de coma punto punto y libra estos serían los precios en dinero a que se cambiarían estas mercancías y se cambiarán por sus valores en todas ellas el capital desembolsado de la misma magnitud igual a libra si estas mercancías se cambiarán por sus valores la tasa de ganancia en y sería solamente del por en y y el doble del pen y y del pen y del por y en del por y tomando estas tasas especiales de ganancia su suma es igual a por más por más por más por más por igual a por considerando el total del capital desembolsado en las cinco esferas de producción tenemos que una porción de él y arroja el por otra y y el por la media que arroja el capital en su conjunto es igual a la media que arrojan las cinco porciones a saber suma total de las tasas de ganancia número de las distintas tasas de ganancia es decir el p pero en realidad encontramos que las de capital invertido en las cinco esferas arrojan una ganancia igual a más 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 igual a por tanto sobre igual a igual a por y asimismo si calculamos el valor del producto global vemos que es igual a y el excedente sobre las del capital desembolsado igual a por en relación con el capital desembolsado igual a o al y por de todo el producto la ax a su vez un cálculo distinto pero para que en realidad cada uno de los capitales invertidos y 2,3 punto o la ax lo mismo capital es de la misma magnitud o capital es considerado solamente en relación a su magnitud es decir solamente en la proporción en que son partes del capital total desembolsado participen en la plusvalía correspondiente al capital total sólo puede tocar a cada uno de ellos el por de ganancia pero es necesario que no les toque menos ahora bien para que esto sea posible es necesario que los productos de las diferentes esferas se vendan unas veces por encima de su valor y otras más o menos por debajo de él o dicho de otro modo la plusvalía total tiene que distribuirse entre ellos no en la proporción en que se obtiene en las esferas especiales de producción sino en proporción a la magnitud de los capitales invertidos todos ellos deberán vender su producto por libra de tal modo que el excedente del valor del producto sobre el capital desembolsado sea igual a de este igual al por mediante esta distribución vemos aquí que solamente en un caso y es el precio medio igual al valor de la mercancía porque da la casualidad de que la plusvalía es aquí igual a la ganancia media normal de en los demás casos se toma de una esfera para transferir la otra una parte mayor o menor de la plusvalía si el señor robertus tenía algo que enseñar era porque en la agricultura no puede ocurrir esto porque en ella la mercancía tiene que venderse por su valor y no por el precio medio lo que la competencia hace es nivelar las ganancias es decir reducir los valores de las mercancías a precios medios así como cada capitalista según dice el señor moulzas espera que cada una de las partes de su capital yerinda la misma ganancia lo que en otras palabras significa simplemente que considera cada una de las partes del capital independientemente de su función orgánica como fuente independiente de ganancia ve también en su capital frente a la clase capitalista la fuente de una ganancia igual que la que arroja cualquier otro capital de la misma magnitud lo que equivale a decir que todo capital invertido en una esfera especial de producción se considera simplemente como parte del capital total invertido en la producción total y reclama lasare que le corresponde en la plusvalía total en la totalidad del trabajo no retribuido o de los productos del trabajo en proporción a su magnitud a la acción que posee en la proporción que puede exigir una parte alícuota del capital total esta apariencia confirma al capitalista a quien en la competencia todo se le representa cabalmente al revés y no solja él sino a algunos de sus más devotos fariseos y escribas en la creencia de que el capital es una fuente de ingreso independiente del trabajo ya que en efecto la ganancia del capital en cada esfera especial de producción no se determina solamente ni mucho menos por la cantidad de trabajo no retribuido que él mismo produce y mete en la olla de la masa de ganancia de la que los distintos capitalistas extraen sus cuotas en proporción a las ares que en el capital total poseen ja y por qué las manifestaciones de robertú son un puro dislate y habría que observar además de pasada que en algunas ramas de la agricultura como ocurre en la ganadería independiente el capital variable es decir el invertido en salarios es extraordinariamente pequeño si lo comparamos con la parte constante del capital el canon de arrendamiento es siempre por su naturaleza renta de la tierra p falso el canon de arrendamiento se paga siempre al terrateniente voy la tout pero si es como con tanta frecuencia ocurre en la práctica en todo en parte una deducción de la ganancia normal o una deducción del salario normal no constituye económicamente considerada renta de la tierra lo que se demuestra además prácticamente una vez que las condiciones de la competencia se encargan de restablecer el salario normal y la ganancia normal a base de los precios medios a que la competencia tiende constantemente a reducir los valores de las mercancías se efectúa constantemente exceptuando el caso y de la tabla anterior un recargo de valor sobre el producto de una rama de producción y una deducción de valor sobre el de las otras con objeto de que de ello se desprenda la tasa general de ganancia en las mercancías de aquellas esferas especiales de producción en las que la proporción entre el capital variable y la suma total del capital desembolsado corresponde a la proporción media del capital social el valor es igual al precio medio aquí no encontramos por tanto recargo ni deducción de valor pero si por circunstancias especiales que no son del caso aquí no de un modo transitorio sino como promedio en determinadas esferas de producción no sufre deducción alguna el valor de las mercancías a pesar de hallarse por encima del precio medio esta retención de la plusvalía total en una esfera especial de producción aunque eleve el valor de la mercancía por encima del precio medio y logre por ello una tasa más elevada que la tasa de ganancia media deberá considerarse como un privilegio de tales esferas de producción deberá tratarse aquí como algo peculiar a ellas como una excepción y habrá que explicar no que su precio medio ha descendido por debajo de su valor puesto que esto sería un fenómeno general y una premisa necesaria de la nivelación sino porque son precisamente ellas las que venden sus productos por su valor rebasando el precio medio a diferencia de lo que ocurre con las demás el precio medio de una mercancía equivale a su costo de producción el capital invertido en ella en salarios en materia prima en maquinaria o en lo que sea más la ganancia media por tanto cuando como ocurre en el caso anterior la ganancia media es del por igual a el precio medio será igual a c capital invertido más tasa de ganancia media sig más igual a al valor de esta mercancía y por tanto la plusvalía p creada en esta esfera de producción igual a g el valor de la mercancía será igual a su precio medio sig más es menor que el valor de la mercancía y por tanto la plusvalía p creada en esta esfera mayor que g el valor de la mercancía se hará descender a su precio medio y una parte de su plusvalía se imputará al valor de otras mercancías por último sig más es mayor que el valor de la mercancía y por tanto menor que g el valor de la mercancía se hará subir hasta su precio medio y la plusvalía obtenida en otras esferas de producción se imputará a ella. Finalmente si encontramos mercancías que se venden por su valor aunque éste sea mayor que c y es decir que su valor no se reduce por lo menos en la parte necesaria para nivelarlo con el a base de su precio normal de producción c y, tienen que mediar ciertas circunstancias que asignen estas mercancías una situación excepcional en tal caso la ganancia realizada en estas esferas de producción será superior a la tasa general de ganancia y si el capitalista obtiene aquí la tasa general de ganancia el terrateniente podrá percibir la sobreganancia bajo la forma de la renta de la tierra. Errores de Rodbertus en cuanto a los factores que determinan la tasa de ganancia y la tasa de la renta de la tierra. Lo que yo llamo tasa de ganancia y tasa de interés lo llama Rodbertus. Cuantía de la ganancia del capital o del interés, pay depende de la proporción que guarda con el capital. En todas las naciones civilizadas se considera la suma de capital como la unidad que da la pauta para la cuantía que se trata de calcular por tanto cuanto más elevada sea la cifra proporcional que expresa la cuantía de la ganancia del capital o del interés que corresponde a en otras palabras cuanto, mayor porcentaje, arroje un capital, más alto serán la ganancia y el interés, s. La cuantía de la renta de la tierra y del canon de arrendamiento depende de la proporción en que se hallen con respecto a determinada finca, p. Esto es falso La tasa de la renta de la tierra debe calcularse ante todo sobre el capital es decir como el excedente del precio de una mercancía sobre el precio de su costo de producción y sobre la parte del precio que representa la ganancia aquí, Rodbertus calcula a base de acres o yugadas haciendo desaparecer con ello la concatenación interna y fijándose solamente en la forma en que la cosa se manifiesta porque esta forma le explica ciertos fenómenos La renta que arroja una cre de tierra es la suma de las rentas de absoluta amontofrentidmairis eifte. Rateofrentremainstesame oriseven loward. La cuantía del valor de la tierra depende de la capitalización de la renta de la tierra de una determinada finca cuanto mayor sea la suma del capital que arroje la capitalización de la renta del suelo de una finca de determinada extensión tanto más elevado será el valor de la tierra, p. La palabra, cuantía, es aquí una necedad para que en efecto expresa esta palabra una proporción, el que la capitalización a base de un tipo de interés del por arroje más que a base de él es indudable, pero la unidad de medida aquí, es hablar de, cuantía del valor de la tierra, es emplear la misma frase vaga que cuando se habla de la elevación o el descenso de los precios de las mercancías en general. El señor Rodbertus trata enseguida de investigar. ¿Qué es lo que decide acerca de la cuantía de la ganancia del capital A y de la renta de la tierra, p. A primera tesis de Rodbertus. Rodbertus investiga ante todo qué es lo que decide acerca de la, cuantía de la renta en general, qué es por tanto lo que determina la tasa de plusvalía. Y partiendo de un valor dado del producto de una cantidad de trabajo dada o lo que es lo mismo de un producto nacional dado la cuantía de la renta sea ella en general en razón inversa de la cuantía del salario y en razón directa de la cuantía de la productividad del trabajo en general cuanto más bajo sea el salario más elevada es la renta, y cuanto mayor sea la productividad del trabajo en general más bajo será el salario y en consecuencia más elevada la renta, s. La, cuantía, de la renta, la tasa de plusvalía, coma dice Rodbertus depende de, la magnitud de esta parte que queda sobrante para la renta, p. Es decir de la parte que queda después de deducir del producto total el salario para lo cual, no se toma en consideración aquella parte del valor del producto que se destina a reponer el capital, p. Esto está bien quiero decir el que al considerar así la plusvalía, no se tomé en consideración, la parte constante del capital. Un punto de vista un tanto peregrino es el que expresa cuando dice que. Si el salario desciende es decir si pasa a representar una tasa menor del valor total del producto disminuye toda el capital al que hay que imputar como ganancia la otra parte de la renta o sea la ganancia industrial ahora viene solamente la tasa de la proporción entre el valor que se convierte en ganancia del capital o renta de la tierra con respecto al capital o en su caso el área de la tierra sobre la que en cuanto tal debe calcularse lo que constituye la cuantía de aquellas y por tanto el salario deja libre un valor mayor para utilizarlo como renta al capital reducido y al área de la tierra que sigue siendo la misma corresponderá a un valor mayor en concepto de ganancia y renta de la tierra y la cifra proporciona correspondiente entre ambos será mayor lo que quiere decir que ambos juntos o la renta en general se habrán elevado presuponiendo siempre que el valor del producto permanezca invariable por tanto por el hecho de que disminuya el salario que cuesta el trabajo ello por sí solo no quiere decir que sea menor el trabajo que cuesta el producto ese esto último está bien pero es falso que al descender el capital variable o sea el capital invertido en salarios tiene que disminuir el capital constante en otros términos es falso que la tasa de ganancia tenga que aumentar porque se eleve la tasa de la plusvalía el salario puede descender por ejemplo porque aumente la productividad del trabajo y esta mayor productividad se expresa siempre en el hecho de que el mismo obrero elabora una cantidad mayor de materia prima en el mismo tiempo lo que quiere decir que aumenta esta parte del capital constante que aumentan la maquinaria y su valor lo que significa por tanto que la tasa de ganancia puede descender cuando disminuya el salario la tasa de ganancia depende de la magnitud de la plusvalía y esta no se determina solamente por la tasa de plusvalía sino también por el número de obreros empleados robertus determina acertadamente el salario necesario cuando dice que es igual a la cuantía del sustento necesario es decir a una cantidad red de producto determinada y aproximadamente igual para un determinado país p ahora bien robertus expone de un modo embrollado y confuso bastante desmañadamente las tesis que ricardo siente acerca de la relación inversa existente entre la ganancia y el salario y la confusión proviene en parte de que en vez de tomar como medida el tiempo de trabajo tome atolondradamente la cuantía del veile y la magnitud de valor del producto el mozal bete entiende por cuantía de valor del producto simplemente la relación entre el producto y el tiempo de trabajo si el mismo tiempo de trabajo suministra muchos productos el valor del producto será bajo es decir será bajo el valor de cada producto por separado y si ocurre a la inversa sucederá lo contrario si la jornada de trabajo supongamos suministraba antes libras de torzal y más tarde suministra libras tendremos que en el segundo caso el valor del torzal se reducirá a la mitad en comparación con el primero en el primer caso su valor sería de de jornada de trabajo y en el segundo el valor de una libra sería de de jornada y como el obrero percibe la misma cantidad de producto ya sea el valor de este alto o bajo es decir ya contenga mayor o menor cantidad de trabajo resulta que el salario y la ganancia se hallan en razón inverse y que el salario desciende a medida que la productividad del trabajo se aleja más o menos del producto total hack y de qué manera tan embrollada lo expresa él si el salario como sustento necesario es una determinada cantidad real de producto tiene que tener un valor grande si el valor del producto es alto y un valor menor si es bajo y asimismo por tanto puesto que se considera sujeto a división el mismo valor del producto si el valor del producto es alto absorberá una parte mayor y si es baja una parte menor de dicho valor del producto y finalmente por consiguiente dejará sobrante para la renta una tasa respectivamente grande o pequeña del valor del producto pero si dije la regla de que el valor del producto es igual a la cantidad de trabajo que ha costado tendremos que lo que decide acerca de la cuantía del valor del producto es solamente la productividad del trabajo o la proporción entre la cantidad del producto y la cantidad de trabajo invertida para su producción si la misma cantidad de trabajo crea más productos o en otros términos si aumenta la productividad la misma cantidad de producto llevará adherido menos trabajo y a la inversa si la misma cantidad de trabajo crea menos producto o dicho de otro modo si la productividad disminuye la misma cantidad de producto contendrá más trabajo ahora bien es la cantidad de trabajo la que determina el valor del producto y el valor relativo de una determinada cantidad de producto determina la cantidad del valor del producto por tanto la renta en general será tanto más elevada cuanto mayor sea la productividad del trabajo en general s sin embargo esto sólo es exacto cuando el producto a cuya producción se destina el obrero pertenece por tradición o por necesidad a las especies que entra en su consumo como medio de vida en otro caso la productividad de este trabajo no influirá para nada en la cuantía relativa del salario y de la ganancia ni en la magnitud de la plusvalía en general le corresponderá al obrero como salario la misma parte de valor de todo el producto el número o la cantidad del producto en que esta parte del valor se expresa ya sea grande o pequeña en este caso ningún cambio en cuanto a la productividad del trabajo modificará para nada la división del valor del producto segunda tesis de rodbertus y partiendo de la cuantía de la renta en general en un valor de producto dado la cuantía de la renta del suelo o en su caso de la ganancia del capital se haya en razón inversa tanto la una con respecto a la otra como ambas con respecto a la productividad o en su caso al trabajo de producción de la materia prima y al trabajo de fabricación cuanto más alta o baja sea la renta de la tierra tanto más baja o alta será la ganancia del capital ya la inversa cuanto más alta o baja sea la productividad del trabajo de producción de la materia prima o del trabajo de fabricación tanto más baja o alta será la renta de la tierra o la ganancia del capital y a la inversa tanto más alta o baja la ganancia del capital o la renta de la tierra p primero en la tesis y teníamos la ley ricardiana según la cual salario y ganancia se hallan en razón inversa ahora tenemos la segunda ley ricardiana envuelta horáter embrollada de otro modo con arreglo a la cual se hallan en razón inversa la ganancia y la renta es algo muy evidente que si se divide entre el capitalista y el terrateniente una plusvalía dada aumentará la parte destinada a uno de los dos a medida que disminuya la del otro y viceversa pero el señor robertus añade aquí algo ofiso un que debemos examinar más de cerca el señor robertus empieza considerando como un descubrimiento suyo el que la plusvalía en general es decir la plusvalía total embolsada por los capitalistas consiste en el valor del producto bruto y el valor del producto fabricado p ante todo robertus vuelve a repetir no su descubrimiento de que en la agricultura no hay valor material lo hace esta vez con el siguiente flujo de palabras la parte de la renta que corresponde al producto de la fabricación y que determina el tipo de ganancia del capital no se atribuye como ganancia solamente al capital realmente invertido en la elaboración de este producto sino también a todo el valor del producto bruto que figura a sí mismo como valor material en el fondo de empresa del fabricante por el contrario en la parte de la renta que corresponde al producto bruto sobre la que se calcula la ganancia para el capital empleado en la producción bruta con arreglo al tipo de ganancia dado en la fabricación si así como suena tipo de ganancia dado coma destinándose el resto a renta de la tierra no se da aquel valor material p repetimos supongamos cosa que el señor robertus no ha probado ni puede probar tal como procede que existe una renta de la tierra es decir que le destina al terrateniente determinada parte de la plusvalía del producto bruto y supongamos asimismo que la cuantía de la renta en general la tasa de plusvalía viene dada también por un valor del producto determinado pero que quiere decir por ejemplo que si en una mercancía de libra la mitad libra supongamos es trabajo no retribuido constituye el fondo a costa del cual se cubren todas las partidas de la plusvalía renta ganancia en este caso es evidentísimo que uno de los areholders de las libra obtendrá tanto más cuanto menos obtenga el otro y viceversa es decir que la ganancia y la renta de la tierra se hallan en razón inversa pero lo que importa saber es lo que determina la división entre ambos en todo caso es cierto que el ingreso del manufacturería se trate de un agriculturista de un fabricante equivale a la plusvalía extraída por él de la venta de su producto de fabricación que ha sustraído a los obreros de la rama de producción a que se dedique y que la renta de la tierra allí donde no proceda directamente del producto de fabricación como ocurre en el caso del salto de agua vendido al industrial y como ocurre también con la renta por la construcción de casas punto que para el casero no representan evidentemente un producto bruto proviene solamente de la sobre ganancia de la parte de la plusvalía que no entra en la tasa de ganancia general contenida en los productos brutos y que el arrendatario paga al terrateniente es absolutamente exacto que al subir o bajar el valor del producto bruto en las ramas industriales que emplean materia prima la tasa de ganancia aumentará o disminuirá a la inversa con el valor del producto bruto si el valor del algodón se duplica partiendo del salario y de la tasa de plusvalía como factores dados descenderá la tasa de ganancia como he puesto ya de manifiesto en un ejemplo anterior pero otro tanto ocurre en la agricultura si la cosecha resulta estéril y hay que seguir produciendo al mismo nivel de producción partiendo aquí del supuesto de que las mercancías se venden por su valor sería necesario restituir a la tierra una parte mayor del producto total o de su valor y una vez deducido el salario suponiendo que éste permaneciera igual la plusvalía del arrendatario representaría una cantidad de producto menor y por consiguiente quedaría una cantidad de valor menor para repartir entre él y el terrateniente aunque cada producto tendría mayor valor que antes sería menor ahora no sólo la parte alícuota del producto sino la porción de valor restante otra cosa ocurre cuando el producto aumenta por encima de su valor a consecuencia de la demanda en la proporción necesaria para que una cantidad menor de producto tenga ahora un precio más alto que antes tenía una cantidad de producto igual sin embargo esto es contrario a lo que se había convenido a saber que los productos se venden por su valor supongamos por el contrario que la cosecha de algodón es el doble de fructífera y que la parte de ella que se restituye directamente a la tierra por ejemplo en forma de abono y de simiente cuesta menos que antes en este caso será mayor la parte de valor que quede para el cultivador del algodón una vez deducido el salario la tasa de ganancia aumentará aquí lo mismo que en la industria algodonera no cabe duda de que esto es totalmente exacto en una vara de percal la parte de valor que forma el producto bruto sería ahora menor que antes y la que forma el valor de fabricación sería mayor supongamos que una vara de percal cueste chelines y que el valor del algodón contenido en ella sea de chelines y el algodón baja lo que sólo es posible partiendo del supuesto de que su valor equivalga a su precio al resultar más productivo el cultivo de chelina pen y que es el valor de la vara de percal será ahora de pena habrá descendido por tanto en una cuarta parte en el por pero si el cultivador de algodón vendía antes libras a razón de un chelina ahora tendrá que vender libra app en el valor era antes de chel ahora sigue siendo el mismo aunque el algodón representaba antes una parte mayor de valor del producto y habiendo descendido al mismo tiempo la tasa de plusvalía en el mismo cultivo de algodón el algodonero sólo obtenía por sus libras de algodón a razón de chelina libra varas de percal y ahora obtiene por sus chelina vendiéndose la libra app en varas partiendo del supuesto de que las mercancías se venden por sus valores es falso que el ingreso de los productores que participan en la producción del producto dependa necesariamente de las partes integrantes del valor que sus productos respectivos representan en el valor total del producto supongamos que el valor del producto total en todas las mercancías manufacturadas incluyendo la maquinaria el valor total sea en una de libra en otra de y en otra de si fuera cierto que la proporción en que el valor del producto total se divide entre el valor del producto bruto y el valor del producto fabricado determina la proporción en que la plusvalía lo que robertus llama la renta se divide en ganancia y renta de la tierra esto tendría que ser cierto también con respecto a los diversos productos de las diferentes ramas de producción en las que intervienen en diferentes proporciones materias primas y productos fabricados supongamos que del valor de libra corresponden libra al producto fabricado y libra al producto materia prima y que libra equivale a una jornada de trabajo si además la tasa de plusvalía es un factor dado por ejemplo horas de cada y la jornada normal de trabajo es de horas tendremos que las libra de producto fabricado contienen jornadas de trabajo y las libra de producto materia prima el doble o sea que la suma de la plusvalía será en un caso igual a horas y en el otro igual a lo que significa simplemente que dada la tasa de plusvalía la magnitud de esta depende del número de obreros o del número de obreros trabajando simultáneamente y como además se supone no se demuestra que una parte de la plusvalía que forma parte del valor del producto corresponde al terrateniente en concepto de renta de la tierra de aquí se deduciría además que en realidad la magnitud de la renta de la tierra aumenta en la misma proporción que el valor del producto agrícola comparativamente con el producto fabricado en el ejemplo anterior el producto agrícola se comporta con respecto al producto fabricado en la proporción de o sea como supongamos que en el segundo caso se comporte como y en el tercero como como la renta depende de la plusvalía contenida en el producto agrícola es evidente que si esta representa en el primer caso horas y en el segundo solamente la renta de la tierra al representar una determinada parte de esta plusvalía tiene que ser mayor en el primer caso que en el segundo o que cuanto mayor sea la parte de valor que el producto agrícola represente en el valor total del producto tanto mayor será la parte de la plusvalía del producto total contenida en ella ya que cada parte del valor del producto contiene una determinada porción de plusvalía y cuanto mayor sea la participación de todo el producto en la plusvalía tanto mayor será la renta de la tierra puesto que una determinada parte proporcional de la plusvalía del producto agrícola toma cuerpo en la renta de la tierra. Suponiendo que la renta de la tierra sea igual a la décima parte de la plusvalía agrícola será igual a si el valor del producto agrícola de los iguala y solamente si este es igual a por tanto según esto. La magnitud de la renta de la tierra cambia en consonancia con la magnitud del valor del producto agrícola y también, por tanto con arreglo a la magnitud relativa del valor del producto agrícola en proporción al producto manufacturado pero nada absolutamente tendrían que ver con esto las, cuantías, de la renta de la tierra y de la ganancia es decir sus tasas en el primer caso valor del producto igual a de los cuales igual a producto manufacturado y igual a producto agrícola de ello horas de plusvalía para el producto manufacturado y para el producto agrícola total horas de estas. Corresponden a la renta de la tierra y a la ganancia en el segundo caso, valor del producto emoticono ojos cerrados manufactura y igual a agricultura por tanto plusvalía horas para la manufactura y para la agricultura total de ellas corresponden a la renta de la tierra y a la ganancia para la manufactura y para la agricultura total en el segundo caso el producto manufacturado se eleva al doble del producto agrícola en cuanto al valor y en el primer caso a la inversa en el segundo caso renta de la tierra igual a en el primero igual a simplemente se ha duplicado en la misma proporción que el valor del producto agrícola la magnitud de aquella ha aumentado lo mismo que la de este si observamos la plusvalía total punto vemos que la renta de la tierra representa en el primer caso y en el segundo caso si aquí al aumentar la magnitud de la parte de valor que corresponde al producto agrícola aumenta también la magnitud de la renta de la tierra y coma con esta su magnitud aumenta también su participación proporcione en el valor total y por tanto si la tasa en que la renta de la tierra participa de la plusvalía aumenta en la misma proporción que aquella en que participa la ganancia ello se debe solamente a que aquí rodbertus parte del supuesto de que la renta de la tierra participa de la plusvalía del producto agrícola en una determinada proporción y eso es lo que tiene que suceder en efecto cuando se de o se presuponga este hecho lo que no quiere decir que el hecho mismo se desprenda de toda esa monserga de rodbertus acerca del valor material citada más arriba por mi en punto a la cabeza de la página la cuantía de la renta de la tierra no aumenta tampoco en proporción a la plusvalía del producto de que participa pues esta proporción sigue siendo al igual que antes de una décima parte su magnitud aumenta al aumentar este producto y porque aumenta su magnitud sin que haya aumentado su cuantía coma aumenta su cuantía comparada con la cantidad de la ganancia o con la participación de esta en el valor de este producto total puesto que se presupone que arroja renta una parte mayor del valor del producto total es mayor a ahora naturalmente la parte de la plusvalía que se convierte en renta esto no tiene absolutamente nada que ver con el valor material y resulta necio decir que una renta mayor se manifiesta al mismo tiempo en una renta superior porque el área o la cantidad de yugada sobre la que se calcula sigue siendo la misma razón por la cual corresponde una suma de valor mayor sobre cada yugada pues como medir la cuantía de la renta por una pauta con la que se tiende a rehuir la dificultad del problema mismo si hubiéramos formulado de otro modo el ejemplo anterior puesto que no sabemos aún lo que es la renta admitiendo para el producto agrícola la misma tasa de ganancia que para el producto manufacturado y cargando solamente una décima parte para renta la cosa resultaría de otro modo y más clara lo que necesariamente tiene que ser así al dar por supuesto que la tasa de ganancia es la misma la renta de la tierra en el caso y es el doble que en él y porque el aporte del valor del producto de que es parásito el producto agrícola ha aumentado en proporción al producto industrial el volumen de la ganancia sigue siendo el mismo en ambos casos igual a en el primer curso representa él y en el segundo el de la plusvalía total si robertú se empeñaba a todo trance en reivindicar exclusivamente el valor material de la industria estaba obligado ante todo a cargar exclusivamente a la agricultura la parte del capital constante consistente en maquinaría esta parte del capital entra en la agricultura como el producto que le suministra la industria como producto fabricado que sirve de medio de producción para el producto bruto por lo que a la industria se refiere la parte del valor de la maquinaría consistente en materia prima le ha sido ya cargada en la partida de materia prima o valor material puesto que se trata aquí hay una operación de compensación entre dos empresas no es posible pues que figure por doble concepto la otra parte de valor de la maquinaría empleada en la manufactura consiste en trabajo fabril añadido pretérito y presente que se descompone en salarios y ganancia en trabajo pagado y trabajo no retribuido por tanto la parte del capital que aquí se adelanta aparte del contenido en la materia prima de las máquinas está formada solamente por salarios por consiguiente no sólo incrementa la magnitud del capital adelantado sino que incrementa también el volumen de la plusvalía que hay que calcular sobre este capital adelantado es decir la ganancia lo erróneo de este modo de calcular está siempre en que por ejemplo el déchet de la maquinaria o de las herramientas contenido en la maquinaria misma en su valor aunque en último análisis pueda reducirse a trabajo ya sea al que se contiene en la materia prima o ya se trate de la materia prima transformada en maquinaria punto este trabajo pretérito no vuelve a entrar ya en la ganancia ni en el salario sino que en la medida en que no cambie el tiempo de trabajo necesario para su reproducción sólo actúa ya como condición de producción producida que sea cual fuere su valor de uso en el proceso de trabajo en el proceso de producción sólo figura como valor del capital constante esto es muy importante y ha sido expuesto ya por mí al investigar el cambio entre el capital constante y el ingreso pero habrá de desarrollarse además en la sección dedicada a la acumulación del capital en lo tocante por el contrario a la agricultura es decir a la mera producción de producto bruto a la producción originaria esta parte del capital constante no puede en modo alguno cuando se trate de la compensación entre leyes empresas producción originaria y fabricación concebirse de otro modo que como partida que entra en el capital agrícola sin incrementar la plusvalía de ésta si el trabajo agrícola se torna más productivo como consecuencia del empleo de maquinaria punto resultará ser lo tanto menos cuanto más alto sea el precio de estas máquinas lo que incrementa la productividad del trabajo agrícola o de cualquier otro trabajo es el valor de uso de la maquinaria y no su valor de otro modo podría también decirse que la productividad del trabajo fabril se haya condicionada sobre todo por la existencia de la materia prima y por sus cualidades pero lo que constituye una condición de producción para la industria es a su vez el valor de uso de la materia prima y no su valor el valor aquí es más bien a drawback a la maquinaria se puede pues aplicar mutatis mutandis lo que el señor rodbertus dice del valor material in respecto de industrial capital por ejemplo el trabajo de costo del producto específico que estrigó algodón no puede considerarse como codeterminado por el trabajo de costo que debe imputarse al arado algin en cuanto máquina como tampoco el trabajo de costo que haya que imputar a un canal de desague o a un edificio para establo en cambio el valor de la máquina o de las máquinas forma parte del patrimonio capital sobre que el poseedor tiene que calcular como ganancia la parte de la renta que corresponda al producto bruto cf punto rodbertus p dico en otras palabras la parte del valor que en trigo o en algodón representa el valor del desgaste del arado o del gin no es el resultado del trabajo de labranza o del trabajo de separar la cápsula del algodón de su simiente sino el resultado del trabajo invertido para fabricar el arado o el gin y esta parte de valor entra en el producto agrícola sin ser producida en la agricultura no hace más que pasar por sus manos ya que se limitare poner nuevos arados y nuevos gins comprados al fabricante de maquinaria esta maquinaria empleada en la agricultura las herramientas los edificios y otros productos de la fabricación están formados por dos partes y las materias primas de estos productos fabricados y el trabajo añadido a ellas es cierto que estas materias primas son un producto de la agricultura pero una parte de su producto que no vuelve a entrar para nada en el salario ni en la ganancia si no existiera capitalista el cultivador tampoco podría registrar como salario esta parte de su producto de hecho tendría que entregarse la gratis al fabricante de maquinaria para que este le hiciese con ella una máquina y además se vería obligado a pagar el trabajo añadido a esta materia prima incluyendo el salario más la ganancia y así sucede en efecto el fabricante de maquinaria compra la materia prima pero en la compra de la máquina el agricultor tiene que volver a comprarle a él esta materia prima hará el caso después lo mismo que si no se la hubiese vendido sino que la hubiese prestado al fabricante de maquinaria para que este le diera la forma de máquina por tanto la parte de valor de la maquinaria empleada en la agricultura que se reduce a materia prima aunque sea producto de la agricultura y su parte de valor pertenezca a la producción no pertenece al productor y figura por tanto entre sus costos al igual que la simiente en cambio la otra parte la que representa el trabajo de fabricación de la maquinaria es producto fabricado que entra en la agricultura como medio de producción exactamente lo mismo que la materia prima entra como medio de producción en la industria así pues si bien es cierto que la empresa producción en bruto suministra a la empresa industria el valor material que entra como partida en el patrimonio capital del fabricante no es menos cierto que la empresa industria suministra a la empresa producción en bruto el valor de la maquinaria que entra totalmente incluyendo la parte formada por materias primas en el patrimonio capital del arrendatario sin que ésta parte integrante del valor le suministre plusvalía ya ello se debe el que en la agricultura como la llaman los ingleses la tasa de ganancia parezca menor que en la agricultura menos desarrollada a pesar de ser más elevada allí la tasa de plusvalía esto le da al señor rodbertus al mismo tiempo un argumento palmario de cuán indiferente es con respecto a la esencia de un adelanto de capital el que la parte de valor del producto que se invierte en capital constante se reponga en especie y por tanto se calcule simplemente como mercancía como valor en dinero o legue realmente a enajenarse y pase por el proceso de la compra venta si por ejemplo el hombre de la producción en bruto suministrase gratis al fabricante de maquinaria el hierro el cobre la madera punto contenido en sus máquinas de tal modo que éste al venderle la máquina descontará de ella el trabajo añadido y el desgaste de su propia máquina tendríamos que esta máquina le costaría al agricultor exactamente lo mismo que le cuesta ahora y que figuraría como capital constante como capital adelantado en su producción la misma parte de valor que ahora exactamente de igual modo queda lo mismo que un campesino venda toda su cosecha y con la parte de valor de ella que representa la simiente la materia prima compresimiente a otro tal vez para aprovecharse de un cambio útil en cuanto a la clase de simiente y evitar que ésta degenere por falta de cruzamiento o que se limite a descontar directamente de su producto esta parte de valor para incorporarlo a la tierra lo que ocurre es que el señor rodbertus para establecer sus cálculos concibe de un modo falso la parte del capital constante formado por la maquinaria un segundo punto de vista que es necesario tener en cuenta en el caso y de el señor rodbertus es el siguiente rodbertus nos habla de los productos fabricados y agrícolas que forman el ingreso lo que es algo completamente distinto que si se hablará de los productos fabricados y agrícolas que forman el producto anual global en efecto si hablando de éste sería exacto decir que después de deducir toda la parte del capital agrícola formado por maquinaria punto y lo mismo después de deducir la parte del producto agrícola que a la producción agrícola se le restituye directamente la división de la plusvalía entre el arrendatario y el manufacturero y también por tanto la división de la plusvalía correspondiente al arrendatario entre éste mismo y el agricultor debe determinarse en cuanto a su magnitud por la participación que a la fabricación y a la agricultura corresponde en el valor total del producto resulta muy problemático en cambio afirmar que ésto sea exacto con respecto a los productos que forman el fondo común del ingreso el ingreso descartando aquí la parte del capital que se convierte en nuevo capital está formado por productos que entran en el consumo individual y lo que cabe preguntarse aquí es cuánto sacan de éste pot los capitalistas arrendatarios y terratenientes esta parte alícuota sea ya determinada por la participación que a la fabricación y a la producción en bruto corresponden en el valor de los productos del ingreso o upe las partes alícuotas en que el valor del producto total del ingreso se divide entre el trabajo agrícola y el trabajo de fabricación el volumen de producto que forma el ingreso excluye como ya he señalado más arriba todos los productos que entran en la producción como instrumentos de trabajo maquinaria materia instrumental e productos semi facturados y materias primas de éstos y que representan una parte del producto anual del trabajo no excluye solamente el capital constante de la producción en bruto sino también el capital constante de los fabricantes de maquinaria y todo el capital constante de los arrendatarios y capitalistas que aunque entre en el proceso de trabajo no entra en el proceso de valorización y excluye a sí mismo no sólo el capital constante sino también la parte de aquellos productos no consumibles que constituyen el ingreso de sus productores y se destinan a reponer el capital constante desgastado entrando así en el capital de los productores de los productos consumibles como renta el volumen de productos en que se invierte el ingreso y que en realidad representan por tanto la parte de la riqueza que forma el ingreso tanto en cuanto al valor de uso como en cuanto al valor de cambio este volumen de productos puede como ya he dicho más arriba concebirse de tal modo que sólo consiste en trabajo nuevamente añadido durante el año y que por tanto se convierta solamente en ingresos es decir en salarios y ganancia está subdividida a su vez en ganancia renta impuestos punto sin que ni una sola partícula de ella contenga ni valor del desgaste de la maquinaria que entra en la producción ni valor de los medios de trabajo por consiguiente si nos fijamos en este ingreso prescindiendo totalmente de las formas derivativas del ingreso ya que éstas sólo indican una cosa y es que el poseedor del ingreso cede a otro la parte alícuota que le corresponde en el citado volumen de producto sea para el pago de servicios punto o para saldar deudas es decir este ingreso y suponemos que el salario representa la tercera parte de él la ganancia otra tercera parte y la renta de la tierra el tercio restante y que el producto tiene un valor de libra veremos que cada uno de dios puede extraer de aquel volumen la cantidad de producto equivalente a libra como el volumen de productos que representa el ingreso está formado solamente por trabajo nuevamente añadido añadido durante el año parece muy sencillo que si el trabajo agrícola entra en el volumen de productos en dos terceras partes de éste afirmar que equivaliendo el trabajo manufacturero a una tercera parte la división entre manufactureros y agricultores se efectuará en la misma proporción es decir que una tercera parte del valor corresponderá a los manufactureros y os terceras parte a los agricultores y que la magnitud proporcional de la plusvalía realizada en la manufactura y en la agricultura presuponiendo en ambas la misma tasa de plusvalía corresponderá a estas participaciones respectivas de la manufactura y la agricultura en el valor del producto total pero la renta de la tierra aumentaría a su vez en la misma proporción en que aumentará el volumen de la ganancia del arrendatario adherida a ella como un parásito y sin embargo esto es falso en efecto una parte del valor consistente en trabajo agrícola forma el ingreso de la parte de los fabricantes de capital fijo punto que repone en la agricultura la parte desgastada de él por consiguiente la proporción de las partes del valor en los productos que forman el ingreso entre el trabajo agrícola y el trabajo manufacturero no indica por tanto en modo alguno la proporción en que el valor de este volumen de productos o el volumen de producto mismo se divide entre manufactureros y arrendatarios ni tampoco la proporción en que la manufactura y la agricultura participan de la producción total rodbertus dice además y a su vez es solamente la productividad del trabajo de la producción bruta o en su caso del trabajo de fabricación la que determina la cuantía proporcional del valor del producto bruto o en su caso del valor del producto fabricado o la medida en que ambos participan del valor total del producto por tanto el valor del producto bruto será tanto más alto cuanto menor sea la productividad del trabajo de producción en bruto ya la inversa y del mismo modo el valor del producto fabricado se elevará a medida que descienda la productividad de la fabricación y viceversa de aquí que partiendo de una cuantía de la renta dada puesto que un valor alto del producto bruto se traduce en una renta de la tierra alta y en una ganancia del capital baja un valor elevado de fabricación produzca una ganancia del capital alta y una renta de la tierra baja lo que quiere decir que la cuantía de la renta de la tierra y la de la ganancia del capital no sólo se hallan en razón inversa entre sí sino también con respecto a la productividad de sus trabajos respectivos del trabajo de producción en bruto y del trabajo de fabricación p si comparamos la productividad de dos esferas de producción distintas vemos que esto sólo puede ocurrir de un modo relativo es decir partimos de un punto cualquiera en el que los valores del cáñamo y de lienzo por ejemplo es decir las cantidades correlativas del tiempo de trabajo invertido en esos dos artículos se comportan en la proporción de al cambiar esta proporción es correcto decir que ha cambiado la productividad de estos dos trabajos distintos pero es falso en cambio afirmar que porque el tiempo de trabajo necesario para producir una onza de oro sea igual a y el que se requiera para la producción de una tonelada de hierro también igual a la producción de oro sea más improductiva que la de hierro la proporción de valor entre dos mercancías revela que una de ellas cuesta más tiempo de trabajo que la de la otra pero no por ello puede afirmarse que el uno sea más productivo que el otro esta afirmación sólo es exacta cuando el tiempo de trabajo se emplea en ambos casos para producir los mismos valores de uso si por tanto el valor del producto bruto se comporta con respecto al del producto manufacturado en la razón de ello no permite decir en modo alguno que el trabajo manufacturero sea tres veces más productivo que el trabajo agrícola solamente si la proporción cambia y se convierte digamos en 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 podríamos afirmar que ha cambiado en ambas ramas la productividad relativa es decir cuando aumente o disminuya tercera tesis de rodbertus 3 la cuantía de la ganancia del capital es determinada solamente por la cuantía del valor del producto en general y la del valor del producto bruto y la del valor del producto fabricado en particular o por la proporción de la productividad del trabajo en general y en particular la del trabajo de la producción en bruto y la de la fabricación y la cuantía de la renta de la tierra depende además de la magnitud del valor del producto o de la cantidad de trabajo o la fuerza productiva que se invierta en una proporción dada de productividad con respecto a la producción s en otras palabras la tasa de ganancia depende exclusivamente de la tasa de plusvalía la cual se determina únicamente por la productividad del trabajo en cambio la tasa de la renta del suelo depende también partiendo de una productividad del trabajo dada del volumen del trabajo empleado del número de obreros en esta afirmación se contienen casi tantas inexactitudes como palabras en primer lugar es falso que la tasa de ganancia se determine exclusivamente por la tasa de plusvalía pero dejemos esto así es falso primordialmente que la tasa de plusvalía dependa solamente de la productividad del trabajo partiendo de una productividad del trabajo dada la tasa de plusvalía varía con arreglo a la duración del tiempo de plus trabajo por tanto la tasa de plusvalía no depende solamente de la productividad del trabajo sino también de la cantidad de trabajo empleada ya que la cantidad de trabajo no retribuido puede aumentar manteniéndose la productividad invariable sin necesidad de que aumente la cantidad de trabajo pagado es decir la parte del capital invertida en salarios no puede darse plusvalía ni absoluta ni relativa aunque robertu siguiendo a ricardo sólo admite la segunda si el trabajo es por lo menos lo suficientemente productivo para que aparte del que es necesario para su propia reproducción que de algún tiempo de plus trabajo libre para el obrero pero aún dando esto por supuesto y con un mínimo de productividad dado la tasa de plusvalía varía según la duración del tiempo de plus trabajo es falso por tanto en primer lugar que la tasa de ganancia se determine solamente por la productividad del trabajo explotado por el capital porque así se determine la tasa de plusvalía o la cuantía de la ganancia del capital y en segundo lugar se presupone como dada la tasa de plusvalía que cambia partiendo de una productividad del trabajo dada al cambiar la duración de la jornada de trabajo al cambiar la productividad del trabajo a base de la jornada de trabajo normal la plusvalía misma variará además según el número de obreros a cada uno de los cuales se le estruja una determinada cantidad de plusvalía en cada jornada de trabajo o según la magnitud del capital variable invertido en salarios y la tasa de ganancia depende de la proporción entre esta plusvalía y el capital variable más el capital constante la magnitud de la plusvalía partiendo de una tasa de plusvalía dada depende ciertamente de la magnitud del capital variable pero la cuantía de la ganancia la tasa de ganancia depende de la proporción entre esta plusvalía y el capital total desembolsado claro está que en este caso la tasa de ganancia se determinará a sí mismo por el precio de la materia prima silien en la rama industrial de que se trate y por el valor de la maquinaria de cierta eficiente es radicalmente falso por tanto lo que rodbertus dice de que en la misma proporción en que el aumentar el valor del producto aumenta la suma de la ganancia del capital aumenta también la suma del valor del capital sobre el que hay que calcular la ganancia sin que la anterior tasa de proporción entre la ganancia y el capital resulte alterada en lo más mínimo por aquel aumento de la ganancia del capital p esto sólo es cierto si quiere significar la tautología de que a base de una tasa de ganancia dada es indiferente la magnitud del capital empleado precisamente porque la tasa de ganancia se supone constante en cambio de otro modo la tasa de ganancia puede aumentar aún siendo constante la productividad del trabajo o puede disminuir aún aumentando la productividad del trabajo y aumentando además in every department es de nuevo el mal chiste que consiste en afirmar que con sólo aumentar la renta del suelo se aumenta la tasa de ella porque se calcula en cada país como un número de yugadas invariable que al aumentar el volumen de ganancia a base de una tasa de ganancia dada aumenta el volumen del capital de que se deriva en cambio al aumentar la renta de la tierra sólo cambia según rodbertus un factor la renta misma mientras que su pauta el número de yugadas permanece fijo e invariable de ahí que por una razón que se manifiesta por doquier en el desarrollo de la economía política de la sociedad la renta de la tierra pueda contribuir a incrementar el trabajo empleado en la producción o en otras palabras a incrementar el crecimiento de la población pero sin que ello necesite ir seguido de un aumento del valor del producto bruto puesto que ese resultado lo acarrea ya la obtención de más producto de la tierra p en la pace rodbertus el peregrino descubrimiento de que aunque al descender el producto bruto por debajo de su valor normal hay desaparecer totalmente con ello la renta de la tierra sería imposible que la ganancia del capital llegará a representar nunca el por ciento siempre y cuando que la mercancía se vendiera por su valor ya que esa ganancia por muy alta que sea tiene que representar siempre bastante menos p angby porque la ganancia del capital es simplemente el resultado de la proporción en que se divide el valor del producto por tanto sólo puede representar una fracción de esta unidad s esto señor rodbertus depende enteramente de la manera de calcular que usted aplica supongamos que el capital constante desembolsado sean que los salarios abonados equivalgan e y que el producto del trabajo sobre esto sea de la cuenta en estas condiciones saldría así para que este caso se dé sólo se necesita que el obrero trabaje las tres cuartas partes de su jornada de trabajo para su máster es decir se parte del supuesto de que basta con una cuarta parte de su tiempo de trabajo para su reproducción claro está que si el señor rodbertus admite que el valor del producto total es igual a y no lo considera en cuanto al excedente sobre los costos de producción sino que se limita a decir que este producto se divide entre capitalista y obrero la parte del capitalista sólo puede representar en realidad una parte de este producto aunque la fracción llegue digamos al pero esto es un cálculo falso o por lo menos un cálculo inútil desde casi todos los puntos de vista cuando alguien invierte y obtiene no se suele decir que ha ganado el por imputando losa en vez de imputar losa supongamos en el ejemplo anterior que el obrero ha trabajado horas para sí mismo y para el capitalista hagámosle ahora trabajar las mismas de antes para sí y las restantes para el capitalista partiendo de la misma relación de producción anterior habría que añadir a la inversión de capital constante en realidad menos ya que la inversión en maquinaria no aumentaría en la misma proporción que la cantidad de trabajo tendríamos pues luego viene robertus una vez más con el aumento de la renta de la tierra hasta el infinito en primer lugar porque concibe como un incremento el simple aumento de su magnitud es decir habla también de su incremento cuando se abona la misma tasa de renta de la tierra por un volumen mayor de producto y en segundo lugar porque toma como unidad de medida una yugada dos cosas que nada tienen que verla una con la otra tomar nota brevemente de los siguientes puntos que no guarda ninguna relación con la finalidad que yo persigo el valor de la tierra es la renta de la tierra capitalizada por tanto para los efectos de su expresión pecuniaria lo que importa es la cuantía del tipo de interés vigente capitalizado al por ciento habría que multiplicar por y a que por igual a de ya el por ciento por por igual a de esto representaría una diferencia del por en el valor de la tierra incluso como consecuencia de la baja del valor del dinero subiría nominalmente la renta de la tierra y por tanto el valor de ella puesto que no aumenta uniformemente el capital en su expresión dinero como ocurre con el capital con la expresión excedente en dinero del interés y lo mismo por lo que se refiere a la ganancia y al aumento uniforme del capital expresado en dinero el aumento de la renta de la tierra en dinero debería por el contrario repartirse entre el número de yugadas de la finca que permanece invariable p el señor robertus resume cómo sigue su sabiduría aplicada a europa en las naciones europeas la productividad del trabajo en general la de los trabajos de producción en bruto y de fabricación ha aumentado como consecuencia de lo cual ha bajado la tasa del producto nacional invertido en salarios y se ha elevado la que resta para la renta por tanto la renta en general ha subido s la productividad de la fabricación ha aumentado en mayor proporción que la de la producción en bruto de ahí que hoy por una cantidad igual de valor de producto nacional la tasa de renta que corresponde al producto bruto sea mayor que la que corresponde al producto fabricado razón po y la cual ha subido la renta de la tierra y en cambio ha bajado la ganancia del independientemente del alza de la renta en general p como se ve el señor robertus diferencia aquí al igual que ricardo entre el alza de la renta de la tierra y la baja de la tasa de ganancia el descenso de una equivale al alza de la otra y la subida de la segunda se explica por la relativa improductividad de la agricultura ricardo llega incluso a decir expresamente en alguna parte que no se trata de una improductividad absoluta sino relativa pero aunque hubiese dicho lo contrario ello no radica en el principio que sustenta ya que el autor original de la concepción ricardiana anderson explica expresamente la capacidad absoluta de mejora de toda tierra si ha subido la plusvalía en general ganancia y renta no sólo puede bajar sino que bajará la tasa de la renta total en proporción al capital constante ya que habrá aumentado la productividad aunque hayan aumentado el número de obreros y empleados y la tasa a que son explotados el capital invertido en salarios aunque haya aumentado en términos absolutos descenderá relativamente porque el capital puesto en movimiento como adelanto producto del pasado por estos obreros y que entra en la producción como premisa de ella constituye una parte sin cesar creciente del capital total en cambio descenderá por tanto la tasa de la ganancia más la renta de la tierra aunque haya aumentado no solamente su suma su magnitud absoluta sino la tasa a es explotado el trabajo lo cual no puede ver el señor robertus pues el capital constante es según él un invento de la industria del que nada sabe la agricultura ahora bien por lo que se refiere a la magnitud relativa de la ganancia y la renta de la tierra no se deduce de ello en modo alguno que la agricultura sea relativamente menos productiva que la fabricación y que la tasa de ganancia descienda por esa razón si su proporción respecto a la renta de la tierra era supongamos de y ahora es de ello quiere decir que antes representaba dos terceras partes de la renta de la tierra y ahora representa solamente una tercera parte o que antes la ganancia era de dos quintos de la plusvalía total y ahora es solamente de un cuarto o que antes equivalía a y ahora equivale solamente a es decir que ha bajado en 1 se en el por supongamos que el valor de una libra de algodón fuese de chel y que bajé a chel y que si obreros y la van antes libras de algodón en un día y le en ahora supongamos que la inversión para libras fuese antes de chel y que ahora sea solamente de y además que la maquinaria sea en ambos casos de igual a chel finalmente que las libras de algodón como inversión para obreros costasen antes chel y que ahora para obreros cuesten solamente chel como la productividad de los obreros ha aumentado y debemos partir aquí del supuesto de que se les paga en su propio producto supongamos que antes la plusvalía era igual a por del salario y ahora es igual a en el primer caso materia prima maquinaria salarios plusvalía total chel en el segundo caso materia prima maquinaria salarios plusvalía total chel en el primer caso los costos de producción ganancia tasa de ganancia en el segundo caso los costos de producción ganancia tasa de ganancia supongamos que la renta fuese un tercio de libra es decir en el primer caso igual a chel igual a libra en segundo caso igual a chel igual a libra la renta aquí habrá bajado porque la materia prima sale ahora el por más barata pero todo el producto habrá abaratado en un por el trabajo industrialmente añadido en el caso y se comporta con respecto al valor de la materia prima como igual a igual a en el caso y y como igual a el trabajo industrial ha incrementado su productividad en mayor proporción que el trabajo agrícola sin embargo en el primer caso la tasa de ganancia es más baja y la renta más alta que en el segundo la renta representa en ambos casos un tercio de la materia prima supongamos ahora que el volumen de la plusvalía se duplique en el caso y es decir que se hilen libras de algodón y que la proporción sea como sigue dos libras de algodón igual a chel de materia prima chel de maquinaria chel de salarios chel de plusvalía total chel de costos de producción chel de ganancia tasa de ganancia igual a por la tasa de ganancia ha aumentado comparada con y la renta seguirá siendo igual las libras de algodón costarán solamente mientras que antes costaban de la carestía relativa del producto agrícola no se deduce en modo alguno que arroje una renta superior si suponemos que una renta se adhiere como porcentaje a cada parte de valor del producto agrícola como lo supone rodbertus ya que su supuesta demostración resulta necia de ello se sigue evidentemente que la renta aumenta al aumentar la carestía de la agricultura al produce como consecuencia del aumento de la población se ha incrementado también extraordinariamente la suma del valor del producto nacional razón por la cual percibimos hoy en la nación mayores salarios mayores ganancias mayor renta de la tierra y se perciben además más rentas de la tierra resultado que no podría darse con respecto a los salarios y las ganancias p el verdadero meollo de la ley desvirtuada por rodbertus suprimamos todas las necedades del señor rodbertus sin hablar de las concepciones llenas de lagunas que más arriba he detallado por ejemplo la de que la tasa de plusvalía cuantía de la renta sólo puede aumentar cuando el trabajo sea más productivo lo que significa pasar por alto la plusvalía absoluta punto a saber la necedad de que en la agricultura propiamente dicha capitalista no entre en los adelantos ningún valor material la segunda necedad la de que no concibe la segunda parte del capital constante que entra en la agricultura y en la manufactura la maquinaria punto coma como una parte integrante del valor que no brota como no brota tampoco el valor material del trabajo de la esfera de producción en que entra como maquinaria y sobre la que hay que calcular también la ganancia obtenida en toda esfera de producción a pesar de que el valor de la maquinaria no añade ni un ápice a esta ganancia como no lo añade tampoco el valor del material a pesar de que ambos son medios de producción que como tales entran en el proceso de trabajo la tercera necedad de que no cargue como adelantó suyo toda la parte integrante del b y le de la maquinaria punto que entra en la agricultura como parte integrante de este valor que no es materia prima no conciba esto como un debe de la agricultura con respecto a la industria a cambio del cual ya agricultura se ve obligada a entregar gratis una parte de la materia prima a la industria una parte que por tanto no se incluye entre los adelantos de la industria no se concibe como unidad la cuarta necedad consistente en creer que en todas las raroas industriales entra un valor material aparte de la maquinaria y de sus materias instrumentales cosa que no ocurre en toda la industria del transporte como tampoco en la industria extractiva la quinta necedad la de no ver que en muchas ramas manufactureras y tanto más en la medida en que suministran fin y sed produce para el consumo entra además del capital variable indudablemente materia prima coma pero desaparece casi totalmente la otra parte integrante del capital constante o por lo menos se reduce al mínimo es incomparablemente más pequeña que en la gran industria y en la agricultura y la sexta necedad la de que confunde los precios medios de las mercancías con sus valores pues bien suprimidas todas estas necedades a que se debe su explicación de la renta de la tierra a base de los falsos cálculos del arrendatario y de sus propios falsos cálculos llegando a la conclusión de que la renta de la tierra tendría que desaparecer en la medida en que el arrendatario calculará realmente las inversiones que hace queda como me oyó simplemente la siguiente afirmación si los productos brutos se venden por sus valores su valor es superior a los precios medios de las otras mercancías o a su propio precio medio es decir mayor que los costos de producción más la ganancia media o sea que deja una plusganancia que constituye la renta de la tierra lo que quiere decir además que el capital variable presuponiendo una tasa de plusvalía igual es mayor en la producción en bruto que en el promedio de las esferas de producción pertenecientes a la industria lo que no impide que en una parte de las ramas industriales el capital variable sea mayor que en la agricultura comparado con el capital constante o en términos todavía más generales la agricultura figura en la categoría de las esferas industriales de producción cuyo capital variable representa con respecto al capital constante una proporción más alta que en el promedio de las esferas industriales por tanto su plusvalía calculada sobre sus costos de producción tiene que ser más alta que en las esferas industriales por término medio lo que a su vez quiere decir que su tasa especial de ganancia es superior a la tasa de ganancia media o a la tasa de ganancia de cada esfera de producción suponiendo que la tasa de ganancia sea igual y que la plusvalía constituya un factor dado dependerá de la proporción entre el capital variable y el capital constante en la esfera especial de producción de que se trate se trataría por tanto de la ley desarrollada por mí en términos generales pero aplicada a una determinada rama industrial había entonces que demostrar que la agricultura figura entre las esferas especiales de producción en que los valores de las mercancías son superiores a sus precios medios y cuya hagan por tanto siempre y cuando que ella misma pueda apropiarse ley no le destine a la nivelación de la tasa de ganancia general maya por encima de la ganancia media y suministra esta por tanto una plus ganancia este punto parece ser seguro en lo que a la agricultura se refiere ya que en ella sigue predominando relativamente el trabajo manual y es característico del modo de producción burgués el que en ella manufactura se desarrolla más rápidamente que la agricultura es esta por lo demás una diferencia histórica que puede llegar a desaparecer ello lleva implícito al mismo tiempo que en su conjunto los medios de producción que la industria suministra a la agricultura tienden a bajar de valor al paso que las materias primas suministradas por la agricultura a la industria suben de valor en general razón por la cual el capital constante en gran parte de la manufactura tiene un valor relativamente mayor que en la agricultura y esto en origen gran parte probablemente en lo que se refiere a la industria extractiva no es exacto lo que robertus dice de que si el producto agrícola en cuanto a la ley general se vende por término medio a su valor tiene necesariamente que dejar una plus ganancia a la que se da el nombre de renta de la tierra como si esto de vender al valor de la mercancía por encima de su precio medio fuese la ley general de la producción capitalista habría que demostrar por el contrario porque en la producción en bruto excepcionalmente ya diferencia con la clase de los productos industriales cuyo valor es también superior a su precio medio los valores no descienden al nivel de los precios medios y suministran por ello una plusvalía llamada renta de la tierra la explicación de esto está sencillamente en la propiedad sobre la tierra la nivelación entre capital y capital se efectúa solamente porque sólo un capital sobre otro tiene la fuerza necesaria para imponer las leyes inmanentes del capitalismo en este sentido tienen derecho a derivar del monopolio la renta de la tierra lo mismo que el monopolio del capital es lo único que permite al capitalista estrujar al obrero plus trabajo el monopolio de la propiedad de la tierra permite al terrateniente arrancar al capitalista la parte del plus trabajo que constituiría una plus ganancia constante quienes derivan la renta de la tierra del monopolio se equivocan en creer que el monopolio permite al terrateniente forzar el precio de la mercancía por encima de su valor lo que hace por el contrario es mantener el valor de la mercancía por encima de su precio medio no vender la mercancía por encima de su valor sino por lo que vale así modificada la tesis responde a la verdad explica la existencia de la renta de la tierra mientras que ricardo sólo explica la existencia de diferentes rentas de la tierra y en realidad hace que la propiedad sobre la tierra carezca de efecto económico descarta además la que por lo demás no es en el mismo ricardo más bien que una supraestructura arbitraria innecesaria para su exposición según la cual la industria agrícola va haciéndose progresivamente improductiva según la tesis establecida más bien aumenta su productividad lo que ocurre es que sobre la base de la burguesía se vuelve relativamente más improductiva o desarrolla las fuerzas productivas más lentamente que la industria ricardo tiene razón cuando dice que él no deriva su super plusvalía de la mayor fertilidad sino por el contrario de la mayor infertilidad renta diferencial y renta absoluta en sus relaciones mutuas en cuanto a la diferencia entre las rentas de la tierra se explica a base de la misma inversión de capital hay de tierras de la misma extensión por la diferencia de fertilidad natural especialmente y en primer lugar tratándose de los productos que suministran el pan materia fundamental de alimentación y en tierras de extensión igual hay de igual fertilidad por la diferente inversión de capital la primera diferencia natural determina no sólo la diferencia en cuanto a la magnitud sino también en cuanto a la cuantía o a la tasa de la renta de la tierra en comparación con el capital invertido la segunda diferencia natural determina solamente una mayor renta del suelo en proporción a la magnitud del capital invertido y puede darse también una diferencia de resultado con inversión y sucesivas de capital en la misma tierra la existencia de diferentes plus ganancias o diferentes rentas de la tierra en terrenos de fertilidad diferente no distingue a la agricultura de la industria lo que las distingue es la plasmación de estas plus ganancias que aquí descansan sobre una base natural aunque ésta puede llegar plus o humo ins a nivelarse mientras que en la industria a base de una ganancia promedio igual tienden a desaparecer y sólo se manifiestan porque se recurre a máquinas y combinaciones de trabajo más productivas es siempre el último capital que llega el más productivo en la industria el que suministra una plus ganancia haciendo descender los precios medios en la agricultura puede y con mucha frecuencia tiene necesariamente que ocurrir que esto no se deba a la elevación absoluta de fertilidad de las mejores tierras sino al aumento relativo de su fertilidad al ponerse en cultivo tierras menos productivas en la industria en cambio la fertilidad relativamente más alta la plus ganancia que tiende a desaparecer se debe siempre al jumento absoluto de la fecundidad de la productividad del nuevo capital invertido comparado con el anterior ningún capital puede arrojar una plus ganancia en la industria no hablamos aquí del incremento momentáneo de la demanda porque se incorporen a un arama industrial nuevos capitales más improductivos pero puede también ocurrir lo que ricardore conoce que en la agricultura entren en juego en la serie tierras más fértiles que sean por naturaleza o gracias al desarrollo de nuevos progresos de la técnica más fértiles que las anteriores tierras bajo las viejas condiciones que incluso que de fuera de explotación parte de las tierras anteriores como ocurre con la industria minera y con los productos coloniales o que se les destine a otro tipo de agricultura que suministree otro producto el hecho de que las diferencias entre las rentas del suelo plus ganancias tiendan más o menos a plasmarse las distingue de la industria pero el hecho de que la ganancia media de las condiciones de producción determine el precio de mercado y de este modo eleve por encima de su precio e incluso por encima de su valor el precio del producto inferior a esta media no se debe en modo alguno a la tierra misma sino a la competencia a la producción capitalista no se trata por tanto de una ley natural sino de una ley social según esta teoría no es necesario ni que se pague una renta de la tierra por la tierra peor ni que no se pague renta ninguna cabe también la posibilidad de que allí donde no se paga ninguna renta de la tierra donde sólo se obtiene la ganancia usual o no se obtiene ni siquiera esta se pague a pesar de ello un canón de arrendamiento y el terrateniente obtenga por tanto una renta del suelo aunque ésta no exista económicamente sólo sea buena renta del suelo plus ganancia por la tierra mejor más fértil la renta del suelo no existe aquí en cuanto tal en tales casos es también raro que la plus ganancia existe asimismo plasmada como renta de la tierra como tampoco la plus ganancia en la industria como ocurre en el occidente de los estados unidos de norteamérica tal es lo que ocurre cuando de una parte no se apropia una gran masa off disposable landre la tibeli y de otra parte la fertilidad natural es lo suficientemente grande para que a pesar del pequeño desarrollo de la producción capitalista y por tanto de la gran proporción entre el capital variable y el capital constante los valores de los productos agrícolas son iguales y a veces inferiores a sus precios medios si fuesen más altos la competencia se encargaría de hacerlos bajar pero es una necedad decir como dice por ejemplo rodbertus que el estado por ejemplo hace que se pague un dólar o algo así por acre es decir un precio bajo casi un nominal price sería algo así como tratar de decir que el estado obliga a pagar un impuesto industrial por la explotación de cualquier rama de industria en este caso rige la ley ricardiana la renta de la tierra sólo existe aunque en la mayoría de los casos no plasmada sino fluctuante como la plus ganancia en la industria con respecto a tierras relativamente fértiles la tierra que no paga renta ninguna no es precisamente por su infertilidad sino más bien a causa de su fertilidad y las de mejor clase pagan renta porque poseen una fertilidad superior a la media por razón de su fertilidad relativamente más alta pero podría darse también el mismo caso por razones inversas es decir porque la última tierra cultivada no paga renta ninguna en tierra sobre las que existe propiedad territorial en efecto si el valor del trigo por ejemplo fuese tan bajo sin que este valor bajo tuviera nada que ver con el pago de una renta de la tierra que en la última tierra cultivada a consecuencia de su fertilidad relativamente baja sólo equivaliera al precio medio ello querría decir que aquí invirtiendo el mismo trabajo que en la tierra que rinde una renta el número de quarters por ejemplo calculado sobre el capital invertido sería tan bajo que con el valor medio del pan producido sólo se alcanzaría a cubrir el precio medio del trigo supongamos supongamos por instancia que la última tierra que proporciona renta y la tierra que rinde la renta mínima representa la renta pura las otras son ya renta diferenciada produzca con una inversión de capital de libra un producto equivalente a libra o acres de trigo calculando el crá de libra en este caso que es igual a libra si calculamos libra igual a el trabajo de una semana libra igual a el trabajo de semanas y libra igual a semanas de trabajo qr igual a de semana igual a días y de estos días o horas if the normal working day igual a horas de jornada horas de trabajo no retribuido igual a la plusvalía contenida en un cuarter qr igual a de libra igual a la plusvalía contenida en cur qr igual a de libra igual a chelo sea igual a chel por tanto si el cuarter de trigo se vende a su valor y la ganancia media es del por el precio medio de los qr será igual a libra y el precio medio del cuarter igual a chel el valor será por tanto libra mayor que el precio medio y como el precio medio representará el por la renta será igual a la mitad de la plusvalía igual a libra o chel por cada cuarter clases de tierras superiores que produzcan con la misma inversión de semanas de trabajo de las cuales sólo representen trabajo pagado ya sea trabajo materializado o trabajo vivo una cantidad mayor de cuarters arrojarán a base del precio de chel por qr una renta más elevada pero la tierra cultivada peor arrojará una renta de libra por cada libra de capital o de chel por cada cuarter de trigo supongamos ahora que se ponga en cultivo una nueva tierra que en semanas de trabajo sólo rinda crs y el valor de crs igual a libra tendremos que crs valen libra pero crs representaría ahora días y horas de trabajo y no horas solamente como antes qr antes igual a chelo cr igual a chel y pen pero ahora puesto que libra igual a días igual a chel y pen fart es decir que el cuarter tendría que venderse ahora pen y más caro para ser vendido a su valor a base del cual arrojaría la renta de chel por cuarter el valor del trigo producido en la mejor tierra es aquí inferior al valor del producido en la tierra peor y si esta tierra peor lo vende al precio del crs de la tierra mejor que le sigue o que arroja renta lo venderá a menos de su valor pero a su precio medio es decir a un precio que le dejará una ganancia usual del por lo que quiere decir que esa tierra podrá ser cultivada y dejará al capitalista la ganancia media normal la peor tierra arrojará aquí una renta además de la ganancia en dos casos primero si el valor del cuarter de trigo es superior a chel su precio podría ser de más de chel es decir exceder de su valor por efecto de la demanda pero no nos detendremos a investigar esto los chel el precio del cuarter que anojaba una renta de libra en la tierra peor anteriormente cultivada era igual al valor del trigo cultivado en esta tierra que producía una renta no diferenciada por tanto si la tierra peor anteriormente cultivada y todas las demás eran para arrojar la misma renta relativamente menos fértiles lo que hacía que su valor fuese superior a su precio medio y al precio medio de las otras mercancías por consiguiente el hecho de que la tierra peor nuevamente cultivada no arroje ninguna renta no se debe precisamente a su no fertilidad sino a la fertilidad relativa de las otras tierras la tierra cultivada peor de todas y que arroja un renta representa la nueva clase de tierra con la nueva inversión de capital frente a la renta en general que no es renta diferencial y en ella la renta no es mayor como consecuencia de la fertilidad de esta tierra productora de renta supongamos que existan todavía tres clases de tierras además de la última que produce renta la clase y superior a la y la última que produce renta arroja un quinto más de renta por ser una quinta parte más productiva que la clase y la clase 3 otro quinto más por ser más productiva en la misma proporción que la clase y y lo mismo la clase y con respecto a la y 2 pues bien como la renta de la clase y igual a libra tendremos que la de la clase y igual a más igual a libra la de la clase y igual a más igual a libra y la de la clase y v igual a más l igual a libra si la fecundidad de IV fuese menor tendríamos que la renta de IV y inclusive, sería también mayor y la de IV absolutamente mayor también pero sería la misma la proporción. Podría concebirse esto de dos modos si I fuese más fértil la renta de IV sería relativamente menor por otra parte y se comporta con respecto a IV y de IV y de IV y de IV como se comporta con respecto a I la clase de tierra nuevamente incorporada que no rinderenta alguna la nueva clase de tierra no arroja renta porque el valor del trigo de I no excede del precio medio de la nueva tierra sería superior a el si I resultará menos fértil en este caso también arrojaría renta la nueva tierra pero otro tanto ocurre también con I si I fuese menos fértil y no arrojaría renta alguna o arrojaría una renta menor y lo mismo ocurriría con I con respecto a id y con id y en relación con IV y también en última instancia a la inversa es la fertilidad absoluta de IV la que determina la renta de IV si I fuese todavía más fértil las clases y I arrojarían una renta menor o no arrojarían ninguna la renta que arroja y renta no diferencial sea ya determinada consiguientemente por la fertilidad de IV lo mismo que el hecho de que la nueva tierra no produzca ninguna renta responde a la fertilidad de IV y el de que la circunstancia de que la nueva tierra no rinda renta alguna se explica por la fertilidad de la tierra y rige pues aquí la ley de Storch según la cual es la renta de la tierra más fértil de todas la que determina la renta de la tierra peor que rinde alguna renta y también por tanto la diferencia entre la tierra que arroja la renta no diferenciada y la que no arroja renta alguna por tanto el hecho de que aquí la quinta clase de tierra nuevamente puesta en cultivo y a diferencia de y no arrojerenta no se debe a su menor fertilidad sino a su poca fertilidad relativa con respecto a I por tanto a la relativa poca fertilidad de I con respecto a I. Segundo el valor de las clases de tierras y dos de I, que arrojan rentas y que producen chelip en el cuárter en vez de cuárter podríamos decir en gracia a la mayor probabilidad buzeles igual al precio medio de I e inferior a su propio valor pueden darse sin embargo muchas fases intermedias y I, con una inversión de capital de arrojase a ni quantity of quarters betuen its real return of buzels y el return de I igual a buzels digamos a igual a X buzels tendríamos que el valor del cuárter igual a chelipen superior al precio medio de I por buzel. Y esta última tierra mencionada arrojaría una renta en general el que arroje la ganancia media se debe a la relativa poca fertilidad de I ya su propia relativa poca fertilidad la última tierra cultivada I podría arrojar una renta aunque el valor del buzel fuese superior a chelipen es decir si la fertilidad de I2 djib siguiera siendo la misma la fertilidad dada siempre y cuando que aquella resultara más fértil rindiera más de buzels y por tanto el valor de chelipen por buzel fuese superior a su precio medio ódico en otras palabras que su precio medio estuviese ahora por debajo del valor del trigo cultivado en I2 djib si el valor es superior al precio medio quedará una plus ganancia por encima del precio medio y se dará por tanto la posibilidad de que exista renta como vemos en distintas esferas de producción entre la industria la agricultura por ejemplo el hecho de que el valor sea superior al precio medio indica una menor fecundidad de la esfera de producción que ha de suministrar la plus ganancia el exces del valor sobre el precio medio en cambio tratándose de la misma esfera de producción la productividad del capital es mayor en comparación con otros capitales de la misma esfera de producción en el ejemplo de más arriba y suministrar en ta de la tierra en general porque la proporción entre el capital variable y el constante es mayor en la agricultura que en la industria es decir porque en aquella hay que añadir más trabajo nuevo al trabajo materializado y porque como resultado de la propiedad sobre la tierra este excedente del valor sobre el precio medio no se ve nivelado por la competencia entre los capitales pero la clase y sigue arrojando en general una renta de la tierra porque el valor de chelipen por busel no es inferior a su precio medio porque esta clase de tierra no es tan poco fértil que su propio valor no sea superior a chelipen por busel y lo que determina su precio no es su propio valor sino el valor del trigo cultivado en I3 y bo exactamente en I y ahora bien el que este precio de mercado sea meramente igual a su propio precio medio o superior a él el que su valor sea superior a su precio medio dependerá de su propia productividad de ahí que sea también falsa la concepción de rodbertus de que tiene necesariamente que arrojar una renta de la tierra todo capital que invertido en la agricultura rinda la ganancia media es esta una consecuencia falsa derivada de la base falsa de que parte rodbertus razona así el capital invertido en la agricultura arroja por ejemplo libra pero estas libra como aquí a diferencia de la industria no entra materia prima se calculan sobre una suma menor representan por tanto más del por pero el chiste está precisamente en que lo que eleva el valor de los productos agrícolas por encima del precio medio el suyo mismo y el de otras mercancías no es el hecho de que no haya materia prima que por otra parte si hay en la agricultura propiamente dicha y sería de todo punto indiferente que no la hubiera si la maquinaria fuese en proporción mayor sino la mayor proporción entre el capital variable y el constante comparada con la que existe no en especiales esferas de producción industrial sino por término medio en la industria es esta diferencia genera ya que por su magnitud determina la magnitud y la existencia de la renta de la tierra en y de la tierra absoluta y no la diferencial y por tanto de la renta de la tierra mínima pero el precio del trigo en y en la tierra nuevamente cultivada que no arroja renta alguna no se determina por el valor de su propio producto sino por el valor de y es decir por el precio medio de mercado del trigo cultivado en y 2 el privilegio de que goza el producto agrícola como consecuencia de la propiedad privada de no venderse a su precio medio sino a su valor cuando este es superior al precio medio en origen sin embargo ni mucho menos para los productos obtenidos en diversas clases de tierras los unos con respecto a los otros ni para los productos obtenidos a diferentes precios dentro de la misma esfera de producción con respecto a los productos industriales sólo pretenden venderse por sus valores con respecto a los otros productos de la misma esfera de producción se determinan por el precio de mercado y dependerá de la fertilidad de las tierras de la clase y el que el valor que aquí es igual al precio de mercado medio sea alto o bajo es decir de que sea alta o baja la fertilidad de la clase de tierras y el que los productos vendidos a este valor participen poco mucho o absolutamente nada de la diferencia general entre el valor y el precio medio del trigo pero el señor rodbertus como en general no distingue entre valores y precios medios y considera como la ley general de todas las mercancías sino como un privilegio de los productos agrícolas el que se vendan por sus valores tiene que creer naturalmente que también el producto de la tierra peor debe venderse por su valor individual pero este privilegio se pierde según él en la competencia con productos de la misma clase ahora bien sería posible que el precio medio de y fuese más alto que el valor de y o sean chelip en el busel para que en general pueda ponerse en cultivo la tierra y puede darse por supuesto aunque esto no sea totalmente exacto que tiene que crecer la demanda es decir que el precio del trigo de y tiene que subir y además sostenidamente por encima de su valor en este caso suponemos se pasará a cultivar la tierra y si vendido al precio de chelip en puede obtener la ganancia media aunque su valor sea superior a chelip en y satisfaga la demanda el precio se reducirá a chelip en coma ya que la demanda vuelve a corresponder ahora a la oferta y por tanto los productos de y pueden volver a venderse a chelip en y lo mismo los de y y por consiguiente así mismo los de y en cambio si el precio medio de fuese de chelip en de tal modo que sólo a este precio muy inferior a su valor individual pudiera arrojar la ganancia usual tendría caso de que no pudiera satisfacerse de otro modo la demanda que fijarse el valor del busel en chelip en y el precio de demanda de y excedería en este caso de su valor el de y y se jaya ya por encima de su valor individual y subiría todavía más pero si hubiera que presuponer importación de trigo que bajo ninguna clase de circunstancias toleraría aquella fijación de precios podrían no obstante cultivarse las tierras de y de no encontrarse arrendatarios que se contentasen con menos de la ganancia media esto ocurre constantemente tanto en la agricultura como en la industria e incluso en este caso lo mismo que si las tierras de y arrojará la ganancia media podría pagarse renta de la tierra pero ésta representaría ahora un descuento sobre la ganancia del arrendatario y si tampoco esto fuese factible podría el terrateniente arrendar la tierra a cot tiers para quienes lo importante como para el and lo hombre a ver es fundamentalmente sacar su jornal dejando al dueño de la tierra el excedente sea grande o pequeño bajo la forma de renta de la tierra este excedente podría ser a su vez como en el caso del and lo hombre a ver un descuento no sólo del producto del trabajo sino del salario en todos estos casos cabría la posibilidad de una renta de la tierra en un caso ésta representaría un descuento sobre la ganancia del capitalista en el otro el terrateniente se apropiaría el plus trabajo del obrero que de otro modo se habría apropiado aquel en este caso viviría sobre el salario del obrero que es lo que suelen hacer los capitalistas pero la producción capitalista en gran escala sólo es posible allí donde la última tierra cultivada arroja por lo menos la ganancia media y por tanto el valor de y suministra y cuando menos el precio medio como se ve la distinción entre valor y precio medio resuelve sorprendentemente el problema y demuestra que tienen razón tanto ricardo como sus adversarios 11 si la única tierra cultivada fuese y la tierra que arroja la renta de la tierra absoluta ésta vendería el busel de trigo por su valor a razón de chel y pen o chel sin rebajarlo al precio medio de chel o chel y pen si aumentará la demanda si toda la tierra del país fuese de la misma clase y la tierra en cultivo se decuplicara tendríamos que como y produce libra de renta por cada libra la renta aumentaría a libra aunque existiera una sola clase de tierra pero no aumentaría en cuanto a la tasa o la cuantía ni con respecto al capital desembolsado ni con respecto a la tierra cultivada lo que ocurre es que se cultivarían 10 veces más acres de tierra y se desembolsaría un capital 10 veces mayor se trataría pues simplemente de un aumento del volumen de la masa de las rentas sino de la cuantía de éstas la tasa de renta no disminuiría pues el valor y el precio de los productos agrícolas seguirían siendo los mismos como es natural un capital 10 veces mayor puede rendir una renta 10 veces más grande y si por otra parte se invirtiera un capital 10 veces mayor en la misma área de tierra con el mismo resultado seguiría siendo la misma la tasa de la renta comparada con el capital invertido aumentaría el volumen de la renta en proporción a la misma superficie de tierra pero la tasa de ganancia no cambiaría en lo más mínimo pero supongamos que el cultivo de y resulte más fructífero no porque cambie la tierra sino porque se invierta más capital constante y menos capital variable porque se destine más capital a máquinas caballos a bonos minerales punto y menos a salarios en estas condiciones el valor del trigo se acercaría a su precio medio y al precio medio de los productos industriales pues habría disminuido al excedente anterior sobre la proporción entre el capital variable y el constante en este caso la renta disminuiría y la masa de ganancia se mantendría invariable si el modo de producción cambiará de modo que la proporción en la agricultura entre el capital variable y el constante se nivelará con la proporción media existente en la industria desaparecería el excedente del valor sobre el producto medio del trigo y con él la renta la plus ganancia la tierra ya no pagaría renta y la propiedad sobre la tierra se convertiría en puramente nominal siempre y cuando que el modo de producción al modificarse no fuera acompañado por una incorporación adicional de capital a la tierra de tal modo que el propietario al expirar el arriendo obtuviera intereses de un capital que él no ha desembolsado lo que constituye otro de los medios principales de que el arrendatario dispone para enriquecerse y en torno a lo cual gira el tenantry rig ten irlanda si además de las tierras y existieran las tierras y y en todas ellas se introdujera este nuevo modo de producción arrojarían no obstante rentas a consecuencia de su mayor fertilidad que las de y en el grado en que fueran más fértiles en este caso las tierras de y dejarían de arrojar renta y las rentas de y y de crecerían en la medida en que la proporción general de la productividad en la agricultura se nivelase con la de la industria la renta de y correspondería entonces a la ley ricardiana sería simplemente igual y sólo existiría también como plus ganancia de la tierra más fértil sobre la menos fértil al igual que existen las plus ganancias semejantes a estas en la industria con la diferencia de que aquí carecen de una base natural para fijarse la ley ricardiana seguiría rigiendo aunque no existiera la propiedad sobre la tierra con la abolición de la propiedad territorial y el mantenimiento de la propiedad capitalista ésta se beneficiaría de la plus ganancia emanada de la diferencia de fertilidad entre unas y otras tierras si el estado confiscara la propiedad sobre la tierra manteniéndose en pie la producción capitalista se pagarían al estado las rentas de y y y y pero la renta misma seguiría rigiendo si la propiedad territorial pasara a ser propiedad del pueblo desaparecería en génera y a base de la producción capitalista sobre la que descansa la sustantivación de las condiciones de trabajo frente al trabajador un problema que habrá que examinar más adelante a propósito de la renta de la tierra cómo puede aumentar la renta de la tierra en cuanto valor y en cuanto al volumen con el cultivo más intensivo aunque la tasa de la renta disminuya en relación con el capital desembolsado esto sólo es posible evidentemente porque aumenta el volumen del capital desembolsado si la renta de la tierra representa y se convierte en biotendremos que x igual a x igual a esto se reduce todo el efecto pero si el cultivo intensivo representará la misma proporción de producción que en el promedio de la industria en vez de acercarse simplemente a ella desaparecería la renta en las tierras menos fértiles y se reduciría meramente a la diferencia en cuanto a la tierra para las más fructíferas desaparecería la renta absoluta supongamos ahora que como consecuencia de un aumento de la demanda se pasara de las tierras y a tierras y y paga la renta absoluta y pagaría entonces una renta diferencial pero el precio del trigo para y valor para y y plusvalía seguiría siendo el mismo y tampoco resultaría afectada la tasa de ganancia y así seguirían las cosas hasta las tierras y v es decir que la renta aumenta también en lo tocante a la cuantía a la tasa si calculamos como un todo el capital invertido en las tierras y 2 pero la tasa media de ganancia de y y seguiría siendo la misma de y la que a su vez es igual a la de la industria a la tasa general de ganancia por tanto al ascender a tierras más fértiles puede aumentar la renta y namontándrate aunque la tasa de ganancia permanezca invariable y el precio del trigo constante el aumento de la renta en cuantía y amont se debería al aumento de la productividad del capital invertido en y y y vino a su disminución en y con la diferencia de que no ocurriría como necesariamente ocurre en la industria al aumentar la productividad que hace que aumente la ganancia y que bajen los precios de las mercancías y los salarios pero si se produjera el proceso inverso que se pasara de y y 2 y y el precio aumentaría hasta llegar a chelip en con el que sigue arrojando en y una renta de libra por cada libra en efecto la renta del trigo en y v representa libra por cada libra pero de ella son excedentes de su precio sobre el valor de y y arrojaba por cada libra con una renta de libra y un valor de chelip en el bus el bus el 2 bus y ales 3 bus y ales y y v bus y ales pero el precio del trigo de chelip en en y le arrojaba una plus renta del por y vende bus el por libra o bus el por pero su valor es solamente de libra como en y lo que excede de esto es remanente de su precio sobre su valor y vendería el bus el por lo que vale oráter vendería el bus el suponiendo que lo vendiera por chelpen y a base de este precio obtendría libra de renta por cada hora bien al pasar de y va y 2 didia y y de y ya iba aumentando el precio del bus el y con ella renta hasta llegar por último a chelip en y en que este precio representa ahora la misma renta del suelo que antes representaba en y v al aumentar el precio bajaría la tasa de la renta en parte a medida que aumentaban de valor los víveres y las materias primas de y podría pasarse ahí y del siguiente modo como consecuencia de la demanda el precio de y v aumenta por encima de su valor y por tanto no sólo arroja renta sino un excedente sobre ésta como consecuencia de ello se pasa a cultivar la tierra y y que con este precio no debiera arrojar renta alguna a base de la ganancia media usual si a consecuencia del aumento del precio de y v no baja la tasa de ganancia sino el salario y y arrojará la ganancia media pero como consecuencia de la oferta de y los salarios recobrarán su nivel normal en este caso descenderá la tasa de ganancia en y por tanto en este movimiento decreciente disminuirá la tasa de ganancia bajo las premisas de que se parte de que y y no puede arrojar renta alguna con el precio de y v de que la tierra y y sólo se puede cultivar con la anterior tasa de ganancia ya que el salario ha descendido momentáneamente por debajo de su nivel bajo estas premisas vuelve a ser posible la ley ricardiana pero innecesaria incluso aunque se parte de su concepción solamente es posible bajo ciertas coyunturas en realidad los movimientos se cruzan queda expuesta con esto la teoría de la renta para el señor rodbertus la teoría de la renta radica en la naturaleza eterna por lo menos en la de la producción capitalista por razón de su valor material para nosotros radica en una diferencia histórica en cuanto a los elementos orgánicos del capital diferencia que en parte puede ser nivelada más aún que está llamada a desaparecer totalmente a medida que se desarrolle la agricultura quedará en pie ciertamente la diferencia que nace simplemente de la que se refiere a la fertilidad natural de la tierra aunque llegue a desaparecer la renta absoluta pero aún prescindiendo totalmente de la posible nivelación de las circunstancias naturales esta renta diferencial se haya relacionada con la regulación del precio de mercado y por tanto desaparecerá con el precio y con la producción capitalista sólo quedará pues en pie el hecho de que el trabajo social cultiva tierras de diferente fertilidad lo que hace que a pesar de la diferencia en cuanto al trabajo empleado este pueda resultar más productivo como quiera que ello se exprese numéricamente sin embargo el volumen de trabajo que requiera la tierra peor no haría ahora que como ocurriría con el régimen burgués también la tierra mejor tuviera que ser pagada con más trabajo lejos de ello el trabajo que se ahorrará en y se destinaría a mejorar las tierras y y el ahorrado en estas a mejorar las tierras y finalmente el trabajo ahorrado en y a la mejora de y o lo que es lo mismo que todo el capital que ahora devoran los terratenientes se destinaría a nivelar el trabajo agrícola y serviría para reducir en términos generales el trabajo invertido en la agricultura como hemos visto más arriba adam smith comienza acertadamente concibiendo el valor y la relación entre ganancia salario punto como partes integrantes de este valor pero luego procede a la inversa y presupone y trata de determinar los precios como independientes del salario la ganancia y la renta de la tierra para componer luego a base de estos elementos el precio de la mercancía esta inversión tiene un sentido primero concibe la cosa con arreglo a su concatenación interna y luego bajo la forma inversa tal y como se manifiesta en la competencia estas dos concepciones se entrecruzan en él candorosamente sin que se dé cuenta de la contradicción ricardo por el contrario hace conscientemente abstracción de la forma de la competencia del modo de manifestarse esta para concebir las leyes en cuanto tales de una parte hay que reprocharle el que no vaya lo bastante allá y no sea lo bastante completo en la abstracción el que por ejemplo cuando concibe el valor de la mercancía se deje llevar también entre otras cosas enseguida por la atención prestada a toda suerte de relaciones concretas y de otra parte el que sólo vea en la forma de manifestarse directamente inmediatamente la confirmación o la expresión de las leyes generales sin entrar a desarrollarlas con respecto a lo primero su abstracción es demasiado incompleta y en relación con lo segundo es una abstracción formal falsa en sí y de por sí tasa de renta y tasa de ganancia relación entre la productividad de la agricultura y de la industria en las diferentes fases del desarrollo histórico volvamos ahora brevemente sobre lo que aún resta de rodbertus el aumento del salario o respectivamente la ganancia del capital y la renta de la tierra nacido del aumento del valor del producto nacional no pueden elevar ni el salario ni la ganancia del capital de la nación ya que el salario acrecentado se divide entre más obreros y la ganancia del capital acrecentada deberé partirse entre un capital que ha aumentado en la misma proporción y la renta del suelo en cambio si tiene que aumentar realmente y que ésta corresponde siempre a una finca que se mantiene igual y esto permite explicar satisfactoriamente la gran elevación del valor del suelo el cual no es otra cosa que la renta del suelo capitalizada al tipo de interés usual sin necesidad de recurrir para ello a una creciente improductividad del trabajo agrícola lo que sea ya en flagrante contradicción con la idea de la perfectibilidad de la sociedad humana y con todas las realidades agrícolas y estadísticas s de abor debe afirmarse que ricardo en ninguna parte trata de explicar la gran elevación del valor del suelo esto no es para él ningún problema dice más adelante véase más abajo a propósito de ricardo haber leído en este autor que manteniéndose invariable el valor del trigo o de la agricultura al produce habéis de una tasa de renta dada la renta puede aumentar tampoco este aumento es ningún problema para él el aumento del volumen de las rentas permaneciendo invariable la tasa de la renta no es un problema para él el problema para él es el aumento de la tasa de la renta es decir el aumento de la renta en proporcional agricultura al capital desembolsado también por y tanto el aumento no del valor del volumen del producto agrícola sino del valor por ejemplo de un cuárter de trigo de la misma cantidad de producto agrícola con lo que aumenta el excedente de su valor sobre el precio medio y por tanto el excedente de la renta sobre la tasa de ganancia el señor robertus da de lado aquí al problema de ricardo esto sin hablar de su falso valor material claro está que la tasa de la renta puede también aumentar en relación al capital desembolsado es decir que puede aumentar también el valor relativo del producto agrícola considerado en relación con el producto industrial aunque la agricultura tiende constantemente a ser más fructífera lo cual puede ocurrir por dos razones en primer lugar tomemos el ejemplo de más arriba en que se pasa de y y y y y y 4 es decir a tierras cada vez más fértiles pero sin que esta oferta sea lo suficientemente grande para poner fuera de cultivo las tierras de ello reducir de tal modo la diferencia entre el valor y el precio medio que y 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 en las cuatro clases de tierra se invierte un total de libra tendremos que la renta en y representado el por del capital desembolsado en ello el por en y dio el por y en y y y y el por en total libra sobre de capital desembolsado lo queda una tasa media de renta de igual a por considerando el capital invertido en la agricultura tenemos que la renta representa aquí el pez y sólo se hubiera seguido cultivando la hería y la menos fértil de todas la renta representada sobre o sea el por al igual que antes y no habría subido al por pero en el primer caso a base de bussels por cada libra en y solo se producirían bussels al precio de chelipen por bussel, en el segundo caso se producen bussels al mismo precio en ambos casos se ha desembolsado el mismo capital. Pero el aumento en la cuantía de la renta es aquí solamente aparente en efecto, si calculamos la inversión de capital en relación con el producto tenemos que en y se necesitarían para producir bussels y para producir ahora en cambio solo se necesitan y y o sean libra para producir los mismos bussels libra producen en y y tanto como en y y tanto como en y. En y y en y tanto como en y 2 la tasa de la renta de la tierra ha aumentado en y y y comparada con y. Considerando la sociedad en su conjunto se invertiría un capital de en vez de es decir el porque antes. Solo que los bussels se distribuirían ahora de otro modo que en el primer caso el arrendatario tendría que tributar por tanto como antes por por tanto como antes por y por tanto como antes por pero las inversiones de capital de y le rendirían exactamente tanto producto como antes ahora tributa más no porque tenga que invertir un capital mayor para suministrar el mismo producto sino porque invierte menos capital pero no porque su capital resulte menos fructífero sino por el contrario porque es más fructífero pero lo sigue vendiendo al igual que antes al precio de y. Como si siguiera necesitando el mismo capital que antes para obtener la misma cantidad de producto. En segundo lugar aparte de este aumento de la renta de la tierra coincidente con el aumento desigual de la tasa de plus ganancia en las distintas ramas industriales aunque no se fije cabe además un segundo caso en que la tasa de la renta puede aumentar aún permaneciendo invariable el valor del producto es decir sin que el trabajo sea menos productivo esto puede ocurrir de dos modos o cuando la productividad de la agricultura siga siendo la misma que antes pero aumente la productividad de la industria y este aumento se manifieste en el descenso de la tasa de ganancia es decir cuando disminuya la proporción entre el capital variable y el constante o cuando la productividad aumente también en la agricultura pero no en la misma proporción que en la industria sino en proporción menor si la productividad en la agricultura aumenta en la proporción de y en la industria en ley será relativamente lo mismo que si en la agricultura se mantuviera igual a duplicándose en la industria en este caso el capital variable disminuiría con respecto al capital constante dos veces más rápidamente en la industria que en la agricultura la tasa de ganancia de la industria descenderla en ambos casos y al descender la tasa de ganancia aumentaría la tasa de la renta de la tierra en los otros casos la tasa de ganancia no desciende en términos absolutos permanece más bien constante pero desciende en relación con la renta de la tierra no porque ella misma disminuya sino porque aumenta la renta de la tierra la tasa de ésta con respecto al capital desembolsado Ricardo no distingue entre estos casos exceptuando dichos casos si por tanto la tasa de ganancia aunque constante desciende relativamente por razón de las rentas diferenciales del capital invertido en las clases de tierra más fértiles o si la proporción general entre el capital constante y el variable varia al aumentar la productividad de la industria y por tanto se eleva el remanente del valor de la agricultura sobre su precio medio la tasa de la renta de la tierra sólo podrá aumentar si disminuyela renta de ganancia sin que se haga más productiva la industria y esto sólo es posible si aumentan daba Ale, los salarios o las materias primas a consecuencia de la menor productividad de la agricultura en este caso el descenso de la tasa de ganancia y el aumento de la cuantía de la renta de la tierra serán resultados de la misma causa es decir de la menor productividad de la agricultura del capital invertido en ella así se representa la cosa Ricardo y ello tiene necesariamente que manifestarse si el valor del dinero se mantiene invariable en el alza de los precios de los productos brutos si el alza es relativa como más arriba se consideraba ningún cambio en cuanto al precio del dinero podrá elevar en términos absolutos los precios en dinero de los productos agrícolas con respecto a los de los productos industriales si el dinero bajará el por tendríamos que cuarter que antes valía libra valdría ahora libra y libra de hilo de algodón que valía chelín pasaría a valer chel por consiguiente a base de los cambios monetarios no podrá explicarse nunca el alza absoluta de los precios en dinero de los productos agrícolas en comparación con los productos industriales en conjunto hay que suponer que bajo el modo de producción menos desarrollado precapitalista la agricultura es más productiva que la industria ya que en ella la naturaleza trabaja como máquina y organismo mientras que en la industria las fuerzas naturales se ven suplantadas casi en su totalidad por la mano de obra humana como ocurre en la industria artesanal en el periodo impetuoso de la producción capitalista la productividad de la industria se desarrolla rápidamente con respecto a la agricultura aunque su desarrollo presupone el que en la agricultura se ha introducido ya una variación considerable y entre el capital constante y el capital variable es decir que ha sido desalojada de la agricultura una cantidad considerable de hombres más tarde avanza la productividad en ambas aunque a un ritmo distinto pero al llegar la industria a determinada altura la desproporción tiende necesariamente a disminuir es decir la agricultura va aumentando relativamente en productividad con respecto a la industria para ello se requiere que los rudimentarios arrendatarios sean sustituidos por businesmen por farming capitalists que el agricultor se convierta en un mero trabajador asalariado que se imponga la agricultura en gran escala basada por tanto en capitales concentrados y sobre todo el desarrollo de la base verdaderamente científica de la gran industria o sea de la mecánica desarrollo consumado ya hasta cierto punto en el siglo XVI solamente en el siglo XIX especialmente en las últimas décadas han llegado a desarrollarse las ciencias que sirven directamente en alto grado de bases específicas tanto para la agricultura como para la industria la química la geología y la fisiología resulta absurdo hablar de la mayor o menor productividad de dos distintas ramas industriales a base de la mera comparación entre los precios de sus mercancías si la libra de algodón era en igual a chel y la hilaza igual a y en el valor del algodón igual a chelopen y la hilaza igual a chelochelipen si podría compararse el grado de productividad en ambas ramas pero solo tomando como punto de partida la tasa de en cambio por el hecho de que la libra de algodón sea igual a chel y la de hilaza igual a es decir porque el trabajo productivo del algodón sea un por mayor que el trabajo nuevamente añadido de hilarlo sería una tontería decir que el trabajo del segundo es menos productivo que el del primero simplemente porque resulte más barato hacer el lienzo que el cuadro del pinto realizado sobre él lo único exacto sería lo siguiente si aquí se mantiene también el sentido capitalista de lo productivo es decir productivo de plusvalía y al mismo tiempo se toman en consideración los volúmenes relativos del producto si por término medio para ocupar a obreros en la industria algodonera se invierte en libra y con arreglo a las condiciones de producción se necesitan libra en materias primas y maquinaria y si por otra parte para ocupar a trabajadores igual a libra en el cultivo de trigo son necesarias libra de materias y maquinaria tendríamos que el capital variable representaría en i de las libra del capital total hay de capital constante en i de las libra del capital total el capital variable serían y el capital constante por tanto cada libra invertidas en i solo pueden contener libra de capital variable y tienen que contener necesariamente de capital constante en cambio en i libra de capital variable y libra de capital constante en i el capital variable representa o el por y en i y el por las historias de precios de que disponemos no pueden ser más pobres y tendrán que seguirlo siendo hasta que la teoría les haga ver cómo deben investigar si pudiera partirse de una tasa de plusvalía dada por ejemplo igual a por la plusvalía sería en y igual a libra por tanto una ganancia del por en y en cambio igual a libra lo queda una ganancia del por el trabajo no sería ni tan productivo como en y precisamente por ser más productivo es decir produciría menos surplus vale por producir más produce es evidente dicho sea de pasada que en la industria algodonera por ejemplo la proporción de sólo podría darse tal vez si se invirtiera en ella capital constante por libra ello dependerá de la maquinaria y por consiguiente en salarios es decir un capital total de si se invirtieran solamente y en salarios la maquinaria resultaría menos productiva no podría en modo alguno llegara por otra parte cabe la posibilidad de que si se invierte en libra se logrará una eficiencia tal de la maquinaria y una economía tal en otros aspectos que tal vez las libra no corresponderían íntegramente al capital constante sino que se necesitaría más materia prima y que el mismo volumen de trabajo requeriría menor maquinaria valor lo que permitiría ahorrar las últimas libra en estas condiciones aumenta pues la proporción del capital variable con respecto al capital constante pero solamente porque ha aumentado el capital absoluto lo que constituye un check contra el descenso de la tasa de ganancia dos capitales de producirán la misma cantidad de mercancía que uno de pero en primer lugar las mercancías resultarían más caras puesto que requieren una inversión libra mayor y en segundo lugar la tasa de ganancia sería menor ya que en el capital de el capital variable sería superior a del capital total y por tanto mayor que en la suma de los dos capitales de cuando de una parte con el desarrollo de la industria se hace más efectiva y se abarata la maquinaria y desciende a consecuencia de ello esta parte del capital constante de la agricultura cuando la maquinaria sólo se emplea en la misma cantidad que antes pero esta cantidad aumenta con mayor rapidez que el abaratamiento de la maquinaria por hallarse este elemento todavía débilmente desarrollado en la agricultura por otra parte al aumentar la productividad de la agricultura baja el precio de la materia prima véase el algodón lo que hace que no aumente en la misma proporción en que aumenta la materia prima como parte integrante del proceso de trabajo y en que aumenta también como elemento del proceso de valorización ya pettinos dice que los terratenientes temían en su tiempo las mejoras de la agricultura que hacían descender en cuanto a la cuantía los precios de los productos agrícolas y las rentas de la tierra y que temían también al incremento de la tierra y al cultivo de tierras hasta entonces yermas que equivalía al aumento de la tierra misma en holanda este aumento de la tierra del suelo tenía además un sentido directo jaquilo que dice petty los terratenientes refunfuñan contra las labores de desecado de pantanos el cercado de tierras comunes y las plantaciones de trébol y pipirigallo que son otros tantos caminos hacia el abaratamiento de los víveres political arithmetic londres p la renta de toda inglaterra gales y las tierras bajas de escocia asciende a unos millones de libra por año lcp pett y combate esta actitud de los terratenientes y de avenant desarrolla la idea de cómo la cuantía de la renta puede descender aumentando en cambio el volumen de las rentas y dice las rentas pueden descender en ciertos lugares y en ciertos condados sin que por ello deje de mejorar continuamente el suelo de la nación quiere decir el valor de la tierra por ejemplo si se roturan los parques y los bosques y las tierras comunes son apropiadas y cercadas y se desecan los pantanos y se mejoran mediante la industria y el cultivo muchas partes del suelo con lo cual tiene que bajar con seguridad el valor de la tierra que hallándose ya totalmente mejorada no es susceptible de una mejora mayor de este modo desciende el ingreso en rentas de los particulares pero al mismo tiempo gracias a estas mejoras se eleva la renta general del reino de avenant coma discurses son te public revenues coma punto parte y londres s de abajaron las rentas privadas pero el aumento del volumen general de rentas del reino fue proporcionalmente mayor durante este periodo en comparación con los años precedentes ya que las mejoras de la tierra han sido mayores y más generalizadas entre estos dos periodos que con anterioridad lcp vemos pues como también aquí el autor inglés entiende siempre por cuantía de la renta la renta en relación con el capital pero nunca en relación con toda la tierra del reino o con el acre en general como el señor rodbertus capítulo x observaciones en torno a la historia del descubrimiento de la llamada ley ricardiana observaciones complementarias sobre rodbertus digresión descubrimiento de la renta diferencial por anderson su plagiario moulthas tergiversa en interés de los terratenientes las ideas de anderson anderson era en la práctica un arrendatario de tierra su primera obra en la que trata incidentalmente de la naturaleza de la renta viola lucen en un tiempo en que sir james steward seguía siendo para mucha gente el economista dominante pero en que al mismo tiempo comenzaba a atraer ya la atención la bealt of nations la obra de a smith que había aparecido un año antes en cambio no podía despertar gran interés la obra del arrendatario escocés escrita al calor de una polémica de orden práctico y que no trataba es profeso de la renta sino que hablaba de pasada de la naturaleza de dia anderson en esta obra sólo se ocupaba de la renta accidentalmente y no es profeso y esta teoría se desliza también incidentalmente en uno o dos de los ensayos de la colección reunida y editada por él bajo el título de ese relatinto agricultura landrural affairs va al sedimburgo y lo mismo en las recreación sin agricultura natural historia arts punto londres consultese en el british museum estudios todos ellos destinados directamente a farmers y agriculturists otra cosa sería si anderson se hubiese percatado de la importancia de su descubrimiento y lo hubiese ofrecido al público como algo aparte bajo el título de inquiriente de nature of renta hubiese tenido siquiera remotamente el talento para comerciar con sus ideas que su compatriota mce cuyo poseía para traficar con ideas ajenas las reproducciones de su teoría en fueron inmediatamente presentadas como investigaciones teóricas independientes en torno a la naturaleza de la renta como lo revelan por sí solos los títulos de las obras respectivas de west y malthus moulthasan inquiring to the nature and progress of rent punto west coma esa yonte allocation of capital toland malthus se aprovechó además de la teoría de la renta de anderson para dar por vez primera una fundamentación a la par económico-política y real histórico natural a su ley de la población ya que su anterior necedad copiada de otros autores sobre la progresión geométrica y aritmética no pasaba de ser una quimérica hipótesis mr malthus atonce improbed de ocasión y ricardo por su parte como él mismo dice en el prólogo convirtió esta doctrina en uno de los más importantes eslabones de su sistema de conjunto de la economía política y le infundió prescindiendo totalmente de su importancia práctica una importancia teórica totalmente nueva es evidente que ricardo no conocía a anderson pues en el prólogo a su libro de economía política menciona como los descubridores a bestia malthus a juzgar por el modo original como expone la ley el propio best debía detener de anderson el mismo desconocimiento que toque de steward pero no podemos decir lo mismo del señor malthus punto un cotejo minucioso de su obra revela que conocía a anderson y lo utilizó y es que malthus era un plagiario profesional basta comparar la primera edición de su libro sobre la populación con la obra del reverendo townsend más arriba citada por mí para convencerse de que no fue utilizada por él para pensar por cuenta propia sino copiada y parafraseada como un plagiario servil a pesar de que no la menciona para nada y silencia su existencia el modo como malthus utiliza anderson es muy característico anderson preconizaba primas de exportación para el trigo y aranceles protectores contra la importación de este cereal pero no ni mucho menos en interés de los terratenientes sino porque creía que este tipo de legislación moderaba el precio medio del trigo y aseguraba un desarrollo más uniforme de las fuerzas productivas en la agricultura malthus tomó de anderson esta aplicación utilitaria de su idea porque como auténtico miembro de la iglesia anglicana era un psicofante profesional de la aristocracia terrateniente cuyas rentas y necuras despilfarros crueldades punto justificaba económicamente mal tú sólo defendía los intereses de la burguesía industrial en aquello en que se identificaban con los de los terratenientes y los de la aristocracia en cuanto atentaban unos y otros contra la masa del pueblo contra el proletariado pero cuando unos y otros se escindían y se enfrentaban se ponía del lado de la aristocracia en contra de la burguesía de ahí que defendiera a los trabajadores sin productivo el exceso de consumo anderson por el contrario explicaba la diferencia entre las tierras que arrojaban una renta y las que no arrojaban renta alguna o las que rendían rentas desiguales por la relativa falta de fertilidad de las que no aportaba ninguna renta o arrojaban una renta menor comparadas con aquellas que rendían una renta o pagaban una renta mayor pero hacía constar expresamente que este grado de relativa fertilidad de diferentes clases de tierra y también por tanto la falta de fertilidad relativa de las clases de tierras peores comparadas con las mejores no tenía absolutamente nada que ver con la fertilidad absoluta de la agricultura hacía resaltar por el contrario no sólo que la fertilidad absoluta de todas las clases de tierra puede aumentar constantemente a medida que aumenta la población sino que yendo todavía más allá afirmaba que era posible llegar a nivelar de un modo progresivo la desigualdad existente en cuanto a la fertilidad de las distintas clases de tierra decía que el grado de desarrollo a que había llegado la agricultura en Inglaterra no tenía ni la más remota idea de su posible desarrollo futuro afirmaba que a consecuencia de ello podía ocurrir que en un país los precios del trigo fuesen altos y las rentas bajas y que en otro país sucediese lo contrario lo que según él obedecía al principio sostenido por él ya que la diferencia entre las tierras más fértiles o menos fértiles no obedecía en ningún caso a la fertilidad absoluta de la tierra sino solamente a una diferencia de grado que se manifestaba en la fertilidad de las distintas clases de tierra sin que en ninguna fuese la fertilidad media la que determinará la cuantía y la existencia de las rentas de donde llegaba a la conclusión de que la fertilidad absoluta de la agricultura no tenía absolutamente nada que ver con la renta de ahí que más tarde se declarara según veremos enemigo resuelto de la teoría malthusiana de la población sin llegar a sospechar siquiera que su propia teoría de la renta pudiera llegar a servir de base para justificar semejante monstruosidad la subida de los precios del trigo en la Inglaterra de los años en comparación con la del periodo de no se la explicaba Anderson en modo alguno por el cultivo de tierras progresivamente menos fértiles sino por la influencia que la legislación ejercía sobre la agricultura en ambos periodos y que hizo en vista de ello moulzas abandonando su quimera también plagiada de la progresión geométrica y aritmética sin perjuicio de retenerla como frase convirtió la teoría de Anderson en confirmación de su teoría de la población hizo suya la aplicación práctica de la teoría en aquello en que encerraba un interés para los terratenientes hecho que sólo demostraba una cosa y era que al igual que el propio Anderson ignoraba las conexiones entre esta teoría y el sistema de la economía burguesa y sin tomar en cuenta para nada las pruebas en contrario del descubridor de la teoría la volvía en contra del proletariado dejó que fuese Ricardo quien se encargará de poner de manifiesto el progreso teórico y práctico que podía extraerse de esta teoría teóricamente en cuanto a la determinación del valor de la mercancía y para llegar a comprender la naturaleza de la propiedad de la tierra y prácticamente en contra de la necesidad de la propiedad privada sobre el suelo sobre la base de la propiedad burguesa y más concretamente en contra de todas las medidas de estado tales como las cornlaus encaminadas a acrecentar la propiedad territorial el único corolario práctico que él sacó fue la defensa de los aranceles protectores que los terratenientes reclamaban en servicio de psicofante prestado por él a la aristocracia justificación de la miseria de los productores de la riqueza y una nueva apología de los explotadores del trabajo en este respecto un servicio de psicofante tributado a los capitalistas industriales lo que caracteriza a Malthus es la vileza fundamental de sus intenciones vileza que sólo puede permitirse un cura que ve en la miseria humana un castigo del pecado original y que afirma y necesita la existencia de un valle de lágrimas terrenal pero que al mismo tiempo sin perder de vista sus prebendas personales e invocando el dogma de la gracia divina encuentra perfectamente lícito endulzar la residencia de las clases dominantes en ese valle de lágrimas y la vileza de estos designios se revela también en el plano científico en primer lugar por su plagiarismo descarado y ejercido con métodos artesanales y en segundo lugar por las consecuencias llenas de consideraciones y nada imparciales que saca de sus premisas científicas postulado del desarrollo de las fuerzas productivas como principio fundamental de ricardo en la apreciación de los fenómenos económicos defensa por Malthus de los elementos más reaccionarios de las clases dominantes darwin refuta de hecho la teoría Malthusiana de la población ricardo y con razón para su tiempo considera el modo de producción capitalista como el más ventajoso para la producción en general es decir como el más ventajoso para la creación de riqueza preconiza la producción por la producción misma y tiene razón al pensar así y quienes como algunos adversarios sentimentales de ricardo afirman que la producción no constituye un fin en sí olvidan que la producción en gracia a la producción misma no significa otra cosa que el desarrollo de las fuerzas productivas humanas es decir el desarrollo de la riqueza de la naturaleza humana como fin en sí contraponer como hace Sismondi el bien de los individuos a este fin equivale a afirmar que debe contenerse el desarrollo del género humano para asegurar el bien individual que por ejemplo no debe librarse guerra alguna en la que desde luego están condenados a perecer algunos individuos Sismondi sólo tiene razón en contra de los economistas que tratan de atenuar o de negar esta contradicción no se comprende que este desarrollo de las capacidades del género humano aunque por el momento se logre a expensas de la mayoría de los individuos e incluso de clases enteras de hombres acaba a la postre rompiendo este antagonismo y coincide con el desarrollo del individuo y que por tanto el desarrollo superior de la individualidad sólo puede lograrse a costa de un proceso histórico en que los individuos sean sacrificados esto independientemente de la esterilidad de tales edificantes consideraciones ya que lo ventajoso para el género lo mismo en el reino humano que en el animal y en el vegetal se impone siempre a costa de sacrificar las ventajas de los individuos ya que las ventajas genéricas coinciden con las ventajas de determinados individuos que poseen al mismo tiempo la fuerza necesaria para imponerse por tanto la falta de consideraciones de ricardo no sólo era científicamente honesta sino que era además científicamente obligada desde su punto de vista de ahí que sea indiferente para él el que el desarrollo de las fuerzas productivas extermine al terrateniente o al obrero y si el progreso desprecia también al capital no por ello deja de considerarlo como apetecible no tiene ninguna importancia según él el que el desarrollo de la productividad del trabajo deprecié en la mitad del capital fijo existente pues la productividad del trabajo humano se habrá duplicado con ello estamos pues ante un caso de honradez científica y si la concepción de ricardo vista en general redunda en interés de la burguesía industrial esto se debe sencillamente a que y en cuanto que este interés coincide con el de la producción o el del desarrollo productivo del trabajo humano y cuando se haya en contradicción con él tampoco guarda ninguna consideración a la burguesía como no lo guarda tampoco al proletariado o a la aristocracia en cambio mohulzas este miserable sólo saca de las premisas científicamente dadas y que jaurtado a otros aquellas conclusiones que resultan gratas beneficiosas para la aristocracia en contra de la burguesía y para ambas en contra del proletariado no le preocupa por tanto la producción por la producción sino solamente en la medida en que contribuye a mantener en pie o a acrecentar lo existente en que así conviene al provecho de las clases dominantes ya su primera obra uno de los ejemplos literarios más notables del éxito de un plagio de otras obras originales perseguía la finalidad práctica de demostrar como utópicas desde el punto de vista económico las tendencias de perfectibilidad de la revolución francesa y de sus adeptos en inglaterra en interés del gobierno inglés existente y de la aristocracia terrateniente es decir se trataba de un panfleto panegírico en favor de la situación imperante y en contra del desarrollo histórico era además una justificación de la guerra contra la francia revolucionaria sus obras de sobre los aranceles protectores y la renta de la tierra trataban en parte de corroborar la anterior apología de la miseria de los productores pero especialmente de la reaccionaria propiedad territorial contra el capital ilustrado coma liberal y progresivo y muy en especial abrigaban el propósito de justificar el repliegue de la legislación inglesa en interés de la aristocracia y en contra de la burguesía industrial por último sus principales of political economy en contra de ricardo se proponían esencialmente como finalidad reducirlos postulados absolutos del capital industrial y de las leyes al amparo de las cuales se desarrolla su productividad a los límites ventajosos y deseables para los intereses existentes de la aristocracia de la tierra de la estableced church de que mal tú será miembro de los pensionistas del gobierno y de los devoradores de impuestos pues bien para mí quien no cultiva la ciencia por la ciencia misma por muy erróneamente que pueda hacerlo sino por motivos exteriores a ella y tratando de acomodarla a intereses que le son extraños y que nada tienen que ver con ella merece el calificativo de vil ricardo no incurre en vileza cuando equipara los proletarios a la maquinaria a las bestias de carga o a las mercancías porque desde su punto de vista el que sean eso en la producción burguesa fomentala producción esto es estoico objetivo científico mientras pueda hacerlo sin pecar contra su ciencia ricardo siempre un filántropo como lo era también en la práctica en cambio el cura maltus convierte a los trabajadores en bestias de carga en gracia a la producción y los condena a la muerte por hambre y al celibato allí donde las mismas exigencias de la producción menoscaban la renta del terrateniente o el diezmo de la estableced church o el interés del devorador de impuestos o incluso la parte que la burguesía industrial cuyo interés entorpece el progreso tiene que sacrificar a la parte de la burguesía que representa el progreso de la producción es decir donde quiera que se hace valer cualquier interés de la aristocracia contra la burguesía o de la burguesía conservadora y estancada contra la burguesía progresiva en todos estos casos el cura maltus no sacrifica los intereses particulares a la producción sino que trata de sacrificar las exigencias de la producción a los intereses particulares de las clases o fracciones de clases dominantes y para conseguirlo falsea sus conclusiones científicas en eso consiste su vileza científica ese es su pecado contra la ciencia aparte de su descarado plagiarismo llevado a cabo artesanalmente las conclusiones científicas a que llega maltus están llenas de consideraciones hacia las clases dominantes en general y en particular hacia los elementos reaccionarios de estas clases es decir falsea la ciencia al servicio de estos intereses es implacable en cambio cuando se trata de las clases o juzgadas y no sólo es implacable sino que se jacta además de serlo se complace cínicamente en eoyejajera las consecuencias siempre y cuando que éstas vayan dirigidas contra los miserables excediendo incluso la medida que desde su punto de vista podría estar científicamente justificada el odio de la clase obrera inglesa contra maltus el monte bank parson como agriamente lo llama coppet que es el más grande escritor político de la inglaterra de este siglo aunque le falte la cultura de un profesor de la universidad de la exigui sea enemigo declarado de los learned lenguajes se haya pues plenamente justificado y el pueblo percibe en este caso con certero instinto que no se trata de un hombre de ciencia sino de un abogado venal al servicio de sus enemigos de un psicofante descarado de las clases dominantes el descubridor de una idea tiene derecho a exagerarla honradamente pero el plagiario que la exagera convierte siempre esta exageración en un negocio la obra de maltus on population la primera edición no contiene ni una sola palabra científica nueva es simplemente un impertinente sermón de fraile capuchino una versión a lo habrá amasanta clara de los argumentos tomados de tons en esto y artuaya cervert y otros y como en realidad sólo trata de imponer mediante la forma popular lo que logra por el contrario es atraerse con razón el odio popular el único mérito de maltus frente a los miserables predicadores armonicistas de la economía burguesa está precisamente en destacar con mucha fuerza las desarmonías que él desde luego no descubre en un solo caso pero que procura retener describir y dar a conocer en todos y cada uno de los casos con el cinismo complaciente digno de un cura charles darwin on the origin of species vimeans of natural selection or the preservation of favoured races in the struggle for life familiar londres dice en la introducción en la sección siguiente trataremos de la lucha por la existencia entre los seres orgánicos del mundo entero lucha que responde directamente a su multiplicación geométrica es la teoría de maltus aplicada a todo el reino animal y vegetal darwin en su excelente obra no se daba cuenta de que al descubrir la progresión geométrica en el reino animal y vegetal echaba por tierra la teoría maltusiana la teoría de maltus se basa precisamente en el hecho de contraponer la progresión geométrica del hombre establecida por guayase a la quimérica progresión aritmética de los animales y las plantas en la obra de darwin al tratar por ejemplo de la extinción de las especies encontramos también en detalle prescindiendo de su principio fundamenta y refutación de la teoría maltusiana en el plano de la historia natural y en la medida en que se basa en la teoría de la renta de anderson la teoría de maltus había sido refutada ya por el propio anderson como falsea roscher la historia de las ideas sobre la renta de la tierra ejemplos de la imparcialidad científica de ricardo la renta por la inversión de capital en la tierra y la renta por el desgaste de otros elementos de la naturaleza doble acción de la competencia la primera obra de anderson en que éste desarrolla incidentalmente la renta de la tierra era otra obra polémica práctica no precisamente sobre la renta sino sobre la protección arancelaria viola lucen y de a su solo título indica en primer lugar que se propone una finalidad práctica y en segundo lugar que se refiere a un acto directo de la legislación en que se contraponen los intereses de los manufacturers y los terratenientes han inquirido te nature of the corn labs vita viepto te new corn will proposed for scotland edimburgo se trataba al parecer de implantar en escocia en la ley inglesa de vea se acerca de esto el catálogo de mce cuyoc cf punto en el british museum la ley de dice anderson partía de la intención manifestada de rebajar el precio del trigo al servicio de nuestros manufactureros para estimular la importación y establecer a nuestro propio pueblo sobre un precio más bajo a calme investigación of the circumstance esta tabeleto te present scarcity of grain in britain londres p la obra de anderson era pues una obra de polémica en pro de los intereses de los agricultores protección arancelaria e inclusive de los terratenientes y en contra de los intereses de los manufactureros y fue publicada abawidly por su autor con fines polémicos tomando partido la teoría de la renta se desliza aquí por debajo de la superficie y también en sus escritos posteriores constantemente relacionados en mayor o menor medida con esta lucha de intereses vemos que dicha teoría se reitera incidentalmente dos o tres veces pero nunca con la pretensión de exponer un tema científico ni siquiera de tratar un problema independiente a la luz de esto podemos juzgar la razón que asiste en la siguiente observación a wilhelm tukid y desroscher quien evidentemente no conocía las obras de anderson es notable como una teoría que se mantuvo casi desapercibida hasta pudo de en adelante ser defendida y compartida con tanto denuedo porque afectaba a la pugna entre el moned y el anded interest que entre tanto había adquirido gran tensión diegrund la gender national economie edese en esta frase se contienen casi tantas falsedades como palabras en primer lugar anderson no formuló su opinión como una teoría a la manera como lo hacían west maltus y ricardo en segundo lugar no pasó casi sino totalmente desapercibida en tercer lugar esta opinión se deslizó primeramente bajo un escrito que profesionalmente sólo giraba en torno a la pugna ya muy enconada desde entre manufactureros y terratenientes que solamente afectaba a esta lucha entre intereses de orden práctico pero sin afectar para nada a la teoría general de la economía política en cuarto lugar esta teoría era sustentada en por uno de sus reproductores moulzas coma en interés de las cornlabs exactamente lo mismo que lo había hecho anderson la misma teoría fue enderezada por su descubridor y por maltus en pro y por ricardo en contra de la propiedad territorial lo más que podría decirse por tanto es que entre quienes la sostienen unos defienden el interés de los terratenientes mientras que otros por el contrario combaten este mismo interés pero no podría afirmarse que esta teoría fuese combatida en por los defensores de la propiedad sobre la tierra pues maltus la defendió antes que ricardo ni que salieran en su defensa quienes atacaban a la propiedad territorial ya que ricardo no tenía por qué defender esta teoría en contra de maltus puesto que lo consideraba como uno de sus descubridores y como su propio precursor lo único que podía hacer era combatir las conclusiones prácticas maltusianas que se sacaban de ella y en quinto lugar la contradicción tocada por wilhelm tukid y desrasia entre él man y di y él landed interest no tenía hasta este momento absolutamente liada que ver con la teoría de la renta de anderson ni con su reproducción defensa o refutación por monied clase como wilhelm tukid y despodría berenión estuart mill esa y son some un set o led questions of political economy londres ese entienden los ingleses los prestamistas de dinero y estas gentes que se dedican a prestar dinero viven en general de los intereses o son prestamistas monetarios de profesión como los banqueros los corredores de letras de cambio y el mismo millo observa que todas estas gentes se hallan como monied clase en contraposición por lo menos en divergencia con la producing clase por la que mille entiende los capitalistas industriales como a veces y de este working men así pues wilhelm tukid y des no tenía más remedio que darse cuenta de que el interés de la producing clase y el de los mania facturarse el de los industrial capitalists y el de la monied clase eran cosas muy distintas y de que estas clases son en realidad clases muy diferentes y griega wilhelm tukid y des no podía por menos de darse cuenta además de que la lucha entre los industrial capitalis y los terratenientes no era precisamente una lucha entre el monied interest y el landed interest si wilhelm tukid y desconocía la historia de la legislación de sobre el trigo y la lucha sostenida en torno a ella tenía que saber ya a través de kovet que los borough mangers landed interest y los loan mangers monied interest marchaban de acuerdo en contra del industrial interest pero kovets tosco y por la historia de a wilhelm tukid y des tenía que saber además que el monied interest en su mayor parte y en parte incluso el comercial interest por ejemplo en liverpool cuando se trataba de luchar en pro de las leyes cerealistas figuraba entre los aliados de landed interest contra el manufacturing interest a lo sumo el señor rostcher habría podido sorprenderse de que la misma teoría se invocara en a favor y en en contra del landed interest y de que solamente entonces llamara la atención si me propusiera ilustrar con el mismo detalle todas las falsificaciones históricas semejantes a esta que wilhelm tukid y descomete en sus notas literarias necesitaría escribir una obra entera tan voluminosa como sus fundamentos y no cabe duda de que semejante obra no sería borte paperit basbrite nupon pero de qué modo tan dañino podía influir la ignorante erudición de un wilhelm tukid y des en investigadores de otros campos lo vemos por el señor adolf bastian quien en su obra titulada el hombre en la historia tomo y penota aduce la tesis de wilhelm tukid y descitada más arriba como prueba de una afirmación psicológica de bastian por lo demás no puede decirse aquello de materia super abatotus por el contrario el opus coma en este caso no acierta a desenvolverse con la materia prima de que está formada además en las pocas ciencias que yo conozco he encontrado que el señor bastian conocedor de todas las ciencias se encomienda con harta frecuencia a autoridades del tipo de wilhelm tukid y des lo que además es inevitable cuando se trata de eruditos universales espero que no se me reprochará mi dureza contra vilhelm tukid y des si se tiene en cuenta la dureza con que él trata a la ciencia misma creo que tengo por lo menos el mismo derecho a señalar la falta total de verdad que él se arroga para hablar de las verdades a medias de ricardo además wilhelm tukid y des no es honrado ni mucho menos con su estudio del catálogo quien no es respetable a su manera de ver no existe tampoco históricamente para él por ejemplo rodbertus no existe para él como teórico de la renta de la tierra porque es comunista además también en lo que se refiere a los respetables british es wilhelm tukid y des bastante inexacto por ejemplo para mac cuyoz baile y existe e incluso hace época en cambio para vilhelm tukid y des ni siquiera existe para fomentar y popularizar la ciencia de la economía política en alemania haría falta que hombres como rodbertus fundarán una revista abierta a todos los investigadores no a los pedantes maestros de escuela y vulgarizadores y que tuviera como principal finalidad poner de manifiesto la ignorancia de los eruditos de profesión tanto en cuanto a la ciencia misma como en cuanto a su historia nada más lejos del ánimo de anderson que investigar en torno a las relaciones entre su teoría de la renta y el sistema de la economía política lo que no tiene nada de extraño si tenemos en cuenta que su primera obra vio la luz un año después que la bealt of nations de adam smith es decir por los días en que comenzaba apenas a consolidarse el sistema de la economía política pues el sistema de este ward se había publicado también pocos años antes pero los materiales de que disponía anderson en lo tocante al tema especial por el tratado eran indiscutiblemente más amplios que los de ricardo así como en su teoría del dinero reproducción de la de hume ricardo sólo tenía ante la vista especialmente los acontecimientos de en la teoría de la renta reproducción de la de anderson no conocía más que los fenómenos económicos de la elevación de los precios del trigo en los años a para la caracterización de ricardo son importantes palmarias las siguientes afirmaciones juzgó muy lamentable que para favorecer a cualquier clase particular se entorpezca el incremento de la riqueza y la población del país ricardo anesa yonte influence of alloprice of cornonte profits of stock londres punto ed punto p la importación libre de trigo hace que se abandone la tierra lcp por tanto la propiedad territorial se sacrifica al desarrollo de la producción pero con la misma importación libre de trigo no puede negarse que se perdía algo de capital pero el poseer o el retener capital es el fin o el medio no cabe duda de que es el medio lo que apetecemos es una plétora de mercancías riqueza en general y si pudiera demostrarse que sacrificando una parte de nuestro capital podríamos acrecentar la producción anual de aquellas cosas que sirven para nuestro disfrute y nuestra dicha no deberíamos refunfuñar por la pérdida de una parte de nuestro capital con protección to agriculture coma punto ed punto londres p nuestro capital llama ricardo al capital que no nos pertenece ni a nosotros ni a él sino que los capitalistas invierten en la tierra pero nosotros quiere decir la mayoría de la nación el incremento de nuestra riqueza es el incremento de la riqueza social que en cuanto tal constituye el fin indiferentemente de quien y sean los que participen en esta riqueza para un individuo con un capital de libra cuyas ganancias ascienden a libra al año sería indiferente que su capital ocupará a cien o a mil obreros o que las mercancías producidas se vendieran en libra o en siempre y cuando que sus ganancias no bajaran en ningún caso de pues bien no es el mismo el interés real de una nación siempre y cuando que su ingreso netorial que sus rentas y ganancias sigan siendo las mismas no tiene la menor importancia el que la nación esté formada por 10 o por 12 millones de habitantes principales of political economic coma punto ed punto p el proletariado se ve sacrificado aquí a la riqueza en la medida en que es indiferente para la existencia de la riqueza esta es indiferente a la existencia del proletariado la simple masa masa de hombres is worth noting haki ilustrada por tres ejemplos la impartiality científica de ricardo la tierra naturaleza es el elemento en que se invierte el capital empleado en la agricultura la renta de la tierra equivale por tanto aquí al remanente del valor del producto del trabajo creado en este elemento sobre su precio medio en cambio si un elemento o materia natural de propiedad privada de un individuo entra en otra producción pero sin ser la base física de ella puede ocurrir que la renta de la tierra si obedece simplemente a la entrada de este elemento natural no consiste en el remanente del valor de este producto sobre el precio medio sino solamente en el excedente de los precios medios generales de este producto sobre su propio precio medio por ejemplo un salto de agua puede servir a un manufacturer para suplir su este amengine y ahorrarle el gasto de carbón la posesión de este salto de agua le permitiría vender constantemente la hilaza por ejemplo a más del precio medio obteniendo una plus ganancia esta plus ganancia beneficiaría como renta al propietario de la tierra en que se halla el salto de agua y el señor hopkins en su libro sobre la renta hace notar que en la ancasire los saltos de agua no sólo arrojan una renta sino además según el grado de su fuerza natural una renta diferencial aquí la renta no es sino el excedente del precio medio de mercado sobre su precio medio individual en la competencia hay que distinguir una doble tendencia hacia la nivelación los capitales invertidos dentro de la misma esfera de producción nivelan al mismo precio de mercado los precios de las mercancías producidas dentro de esta esfera el precio medio de mercado tendría que ser igual al valor de la mercancía sino mediar a la nivelación entre las diferentes esferas de producción entre estas diferentes esferas la competencia se encarga de nivelar los valores a base de los precios medios siempre y cuando que la acción de unos capitales sobre otros no se vea interferida alterada por un tercer elemento la propiedad sobre la tierra punto errores y tergiversación de rodbertus en cuanto al problema de la relación entre el valor y la plusvalía rodbertus se equivoca de medio a medio cuando piensa que por el solo hecho de ser más cara que otra y de realizar por tanto más tiempo de trabajo una mercancía tiene necesariamente que encerrar también más tiempo de trabajo no retribuido más tiempo de plus trabajo partiendo de la misma tasa de plusvalía o de la misma explotación de los obreros en las diferentes esferas y el mismo trabajo aplicado a una tierra menos fértil rinde cuarter y en una tierra más fértil crs uniformemente lo mismo en los años buenos que en los malos y el mismo trabajo en un terreno muy aurífero permite obtener onza de oro y en otro menos aurífero o ya más esquilmado solo rinde de onza si el mismo tiempo de trabajo que produce libra de lana permite hilar libras tenemos abord que los valores de qr y griega qr de 11 y de onza de libra de lana y libras de lana y lada descontando el valor de la lana contenida en ella son de la misma magnitud contienen el mismo tiempo de trabajo ergo según la premisa de que se parte el mismo tiempo de plus trabajo es cierto que la cantidad de plus trabajo contenida en qr es mayor pero en cambio se trata solamente de qr mientras que en el otro caso se trata de crs o de libra de lana y en el otro caso de libras de hilaza menos el valor de la materia prima por tanto los volúmenes del plus trabajo son iguales pero también es igual a magnitud proporcional de la plusvalía comparando entre sí una determinada mercancía con otra también determinada en qr o libra de lana se contiene según el supuesto de que se parte tanto trabajo como en los curs o en las libras de hilaza de ahí que el capital invertido en salario sea exactamente tanto mayor cuanto la plusvalía en libra de lana se contiene tres veces más trabajo que en libra de hilaza y si la plusvalía es tres veces mayor representará un capital tres veces mayor invertido en salarios por consiguiente la proporción seguirá siendo la misma rodbert usaki calcula de un modo totalmente falso o coteja muy falsamente el capital invertido en salarios con la cantidad mayor o menor de mercancías en que se realiza este salario pero esto es un cálculo totalmente falso cuando como elda por supuesto se trata de un salario dado o se parte de una tasa de plusvalía dada la misma cantidad de trabajo por ejemplo horas puede materializarse en sox mercancía en un caso es mercancía contendrá tanto trabajo y plus trabajo como en el otro caso pero en ningún caso se invertirá más que jornada de trabajo y en ningún caso será la tasa de plusvalía mayor por ejemplo de en el primer caso de serás lo mismo que en el segundo caso de exact si si designamos cada una de las tres como x x y x tendremos que en cada una de ellas en x en x y en x representarán trabajo pagado y el trabajo no retribuido y es de todo punto exacto por el contrario que si en las condiciones menos productivas se supone que se produce tanta mercancía como en las más productivas se contendrá en la mercancía más trabajo y por ende más plus trabajo pero en este caso tendrá que invertirse a sí mismo un capital relativamente mayor para producir sería necesario invertir en salarios un capital tres veces mayor que para producir x ahora bien es exacto que la manufactura no puede elaborar más materia prima que la que le suministra la agricultura no puede por ejemplo hilar más libras de lana que las que se producen si por tanto se triplica la productividad de la industria textil de la lana será necesario suponiendo que las condiciones de producción de la lana sigan siendo las mismas invertir tres veces más tiempo que antes y aplicará la producción de lana el triple de capital mientras que la industria textil seguirá necesitando el mismo tiempo de trabajo para hilar el triple de lana ahora producido pero la tasa seguiría siendo la misma el mismo trabajo de hilandería seguiría teniendo el mismo valor que antes y contendría la misma plusvalía el trabajo productor de la lana arrojaría ahora una plusvalía tres veces mayor pero a cambio de ello se triplicaría también el trabajo contenido en ella o el capital invertido en salarios y por tanto no podría decirse por esta razón que la tasa de plusvalía en la hilandería es más baja que en la producción de lana podría únicamente afirmarse que el capital invertido en salarios es en una tres veces mayor que en la otra puesto que se parte aquí del supuesto de que los cambios operados en la industria del hilado y en la producción de lana no responden a ningún cambio operado en su capital constante aquí hay que distinguir el mismo trabajo más capital constante arroja menos producto en sea son más desfavorables que en otras más favorables en tierras más fértiles que en otras menos fértiles en minas más ricas en mineral que en otras más pobres el primer producto saldrá por tanto más caro contendrá más trabajo o más plus trabajo que el mismo número de productos en el otro caso en cambio en al otro caso el número de los productos es mayor además la proporción entre el trabajo pagado y el no retribuido no resulta afectada en cada producto de una de las dos categorías pues si cada producto contiene menos trabajo no retribuido en la misma proporción contendrá según el supuesto de que se parte menos trabajo pagado en efecto no se supone que medie aquí cambio alguno en cuanto a las proporciones de los elementos orgánicos del capital entre el capital variable y el capital constante se supone que la misma sumada capital variable y constante en las diferentes condiciones arroja distintas cantidades mayores o menores de producto el señor robertus parece confundir constantemente esto y deducir como algo evidente por sí mismo que el simple y encarecimiento del producto conduce a un aumento de la plusvalía desde luego esto es falso en lo que se refiere a la tasa de la plusvalía y en cuanto a la soma de ella desde luego según el supuesto de que se parte sólo es exacto cuando se invierte más capital en un caso que en otro es decir cuando se produce el producto más caro tanto como antes del más barato o cuando la multiplicación del producto barato presupone como en el ejemplo de más arriba en la hilandería la correspondiente multiplicación del más caro la negación por ricardo de la renta absoluta consecuencia de sus errores en la teoría del valor aunque lo olvide algunas veces ricardo sabe que la renta y también por tanto el valor de la tierra puede aumentar aunque la renta se mantenga invariable e incluso disminuya y que por consiguiente puede también descender la fertilidad de la agricultura y esto lo sabe desde luego anderson a y lo sabían ya petit y davenant no es este el problema ricardo hace caso omiso del problema de la renta absoluta que niega en teoría ya que parte de la falsa premisa de que si el valor de las mercancías se determina por el tiempo de trabajo los precios medios de las mercancías deberán ser iguales a sus valores razón por la cual saca también la falsa conclusión de que la competencia de clases de tierra más fértiles tiene necesariamente que poner fuera de cultivo a las menos fértiles aunque éstas rindieran antes una renta si los valores y los precios medios de las mercancías fuesen idénticos la renta absoluta de la tierra es decir la renta de la peor tierra cultivada o de la cultivada originariamente sería imposible y en ambos casos que es el precio medio de la mercancía el capital total constante y variable invertido en su producción más el tiempo de trabajo contenido en la ganancia media por ejemplo el por así pues si un capital invertido en un elemento simplemente por tratarse de un elemento especial de la naturaleza por ejemplo la tierra produjera un valor más alto que el precio medio el valor de esta mercancía sería superior a su valor y este valor excedente estaría en contradicción con el concepto del valor que consiste en ser igual a una determinada cantidad de tiempo de trabajo un elemento natural algo heterogéneo del tiempo social de trabajo crearía valor y esto no puede ser por tanto un capital simplemente invertido en la tierra no puede arrojar renta alguna la tierra peor es la tierra por antonomasia si la tierra mejor rinde renta a ello sólo demuestra una cosa y es que en la agricultura se fija la diferencia entre el trabajo individualmente necesario y el socialmente necesario porque en ella se da una base natural mientras que en la industria esa diferencia desaparece constantemente no debe existir ninguna clase de renta absoluta de la tierra sino solamente la renta de la tierra diferencial admitir la renta absoluta sería tanto como reconocer que esta misma cantidad de trabajo materializado invertido en capital constante y comprada con fuerza de trabajo crea distintos valores según el elemento en que el trabajo se invierta o según el material que elabore y si se reconoce esta diversidad del veile aunque en las diferentes esferas de producción se materialice en el producto el mismo tiempo de trabajo ello equivaldrá a reconocer que no es el tiempo de trabajo el que determina el valor sino que es algo heterogéneo esta diferencia en cuanto a las magnitudes de valor anularía el concepto del valor significaría que su sustancia no es el tiempo social de trabajo y que por tanto su diferencia es meramente cuantitativa y que esta diferencia cuantitativa equivale solamente a la diferencia en cuanto a las cantidades de tiempo de trabajo social empleado para mantener el valor no sólo la determinación de la magnitud del valor por la diferente magnitud del tiempo de trabajo sino de la sustancia del valor por el trabajo social se requiere por tanto negar la renta de la tierra absoluta y esta negación de la renta de la tierra absoluta puede expresarse de dos modos primero la tierra peor no deber en di renta alguna en cuanto a las clases de tierra mejores la renta se explica por el precio de mercado el cual es el mismo para los productos obtenidos en las tierras más favorables que para los provenientes de las menos fértiles pero la tierra peor es la tierra pura y simple esta no se diferencia en si se diferencia solamente en cuanto esfera especial de capital de la inversión del capital en la industria y sin arrojar una renta ello se deberá al hecho de que la misma cantidad de trabajo se traduce en diferentes valores cuando se invierte en diferentes esferas de producción y que por tanto no es la cantidad de trabajo misma la que determina el valor y que los productos que contienen cantidad de trabajo iguales no son iguales entre sí segundo o bien puede ocurrir que la tierra originariamente cultivada no deber en di renta alguna en efecto que es la tierra originariamente cultivada la tierra que se cultiva originariamente no es mejor ni peor es pura y simplemente tierra no tierra diferenciada originariamente la inversión de capital en la agricultura solo se diferencia de la inversión de capital en la industria por las esferas en que estos capitales se invierten y como cantidades iguales de trabajo se traducen en valores iguales no existe absolutamente ninguna razón para que el capital invertido en la tierra arroje además de la ganancia una renta como no sea porque la misma cantidad de trabajo empleada en esta esfera produzca un valor mayor de tal modo que el excedente de este valor sobre el producido en la manufactura produzca plus ganancia igual a renta pero ello equivaldría a decir que la tierra en cuanto tal crea valor es decir anular el concepto mismo del valor por consiguiente la tierra originariamente cultivada no puede arrojar originariamente renta alguna sin echar por tierra toda la teoría del valor esto guarda relación aunque no necesariamente como cree anderson con la idea de que los hombres originariamente de un modo natural no se dedicaron a cultivar las tierras peores sino las mejores es decir que la tierra que originariamente no rinde renta alguna pasa a rendirla más tarde cuando el hombre se ve obligado a recurrir a tierras peores y que de este modo en el descenso al haber no tierras cada vez peores a medida que avanzan la civilización hay la población la renta tiene que irse elevando hasta el nivel de las tierras originariamente más fértiles cultivadas y luego gradatimalas que las siguen mientras que las tierras peores de todas que representan siempre la tierra pura y simple la esfera especial de inversión de capital no arrojan un carenta todo lo cual tiene un sentido más o menos lógico si sabemos en cambio que precios medios y valores no son idénticos sino que el precio medio de una mercancía puede ser igual mayor o menor que su valor desaparece con ello el problema mismo y con él por tanto las hipótesis encaminadas a su solución y sólo queda en pie el problema de saber por qué en la agricultura el valor de la mercancía o en todo caso su precio no excede de su valor sino de su precio medio lo cual no tiene ya nada que ver con el fundamento de la teoría con la determinación del valor en cuanto tal ricardo no ignora ciertamente que los valores relativos de las mercancías sufren modificación y según la diferente proporción de capital fijo y de capital invertido en salarios pero sabe al mismo tiempo que estos valores relativos se nivelan por medio de la competencia más aún sólo pone de manifiesto la diferencia para que estas diferentes inversiones de capital arrojen la misma ganancia media es decir que estos valores relativos de que él habla son solamente los precios medios no se le ocurre siquiera pensar que el valor y el precio medio difieran arriba solamente a su identidad pero como esta identidad no existe cuando media una proporción distinta entre los elementos orgánicos del capital la admite como un hecho inexplicado y que obedece a la competencia no se plantea tampoco por tanto el problema de por qué los valores de los productos agrícolas no se nivelan a base de los precios medios admite más bien que lo hacen y plantea el problema desde este punto de vista resulta absolutamente incomprensible porque gentes del tipo de wilhelm tukid y de se entusiasman con la teoría ricardiana de la renta desde su punto de vista las verdades a medias de ricardo como despectivamente las llama wilhelm tukid y despierden todo su valor para ricardo el problema sólo existe porque el valor es determinado por el tiempo de trabajo pero aquellas gentes no opinan lo mismo según roscher la naturaleza en cuanto tal tiene un valor véase más adelante lo que equivale a decir que ignora absolutamente qué es valor nada le impide por tanto hacer entrar originariamente en los costos de producción el valor de la tierra y hacer que se forme así la renta es decir explicar la renta partiendo del valor de la tierra o sea de la renta misma para ellos la frase de costos de producción no significa nada así lo vemos en se y el valor de la mercancía se determina por los costos de producción capital tierra trabajo pero estos costos se hayan determinados a su vez por la oferta y la demanda es decir que no existe determinación alguna si la tierra presta servicios productivos coma porque el precio de estos servicios no ha de determinarse por la oferta y la demanda lo mismo como que los servicios que prestan el trabajo o el capital y como los servicios de la tierra se hallan en posesión de ciertos vendedores por que su artículo no ha de tener un prisco urante y por tanto porque la renta de la tierra no ha de poder existir como elemento del precio como vemos wilhelm tukidides no tiene razón alguna para enojarse con tan buena intención con la teoría de ricardo una página de teoría sobre la plusvalía del manuscrito de mars con una tabla de precios medios del trigo tesis ricardiana sobre el constante aumento de los precios del trigo cuadro de los precios medios del trigo durante los años prescindiendo pues de la renta de la tierra absoluta queda en pie en ricardo el siguiente problema la población y por consiguiente la demanda de productos agrícolas aumentan ello hace que suban los precios lo mismo que en condiciones análogas sucede en la industria sin embargo en la industria el alza de precios termina tan pronto como la demanda al surtir efectos provoca un incremento en la oferta de las mercancías el valor del producto baja ahora al nivel anterior e incluso por debajo de él en cambio en la agricultura este producto adicional no se lanza al mercado al mismo precio ni a un precio inferior cuesta más y provoca el alza constante de los precios de mercado y por consiguiente el aumento de la renta como explicarse esto si no es por él hecho de que se recurre a clases de tierra cada vez menos fértiles para obtener el mismo producto es decir por el hecho de que la agricultura se vuelve cada vez más estéril porque aparte de la influencia de la depreciación de a los productos agrícolas aumentaron en inglaterra con el rápido incremento de la población el hecho de que volvieran a bajar más tarde no demuestra nada ni demuestra nada tampoco el hecho de que se bloquease la importación de trigo extranjero exactamente a la inversa fue esto precisamente lo que creó las verdaderas condiciones para que la ley de la renta de la tierra se manifestará en toda su pureza era cabalmente la imposibilidad de importar trigo lo que obligaba al país a recurrir a tierras constantemente menos fértiles lo cual no puede explicarse por el aumento absoluto de la renta ya que no subía solamente la cuantía de la renta sino la tasa de ésta aumentaba el precio del cuárter de trigo y no puede explicarse tampoco por la depreciación la cual podría tal vez explicar por qué con un gran desarrollo de la productividad en la industria los productos industriales bajan de precio y aumentan con ello relativamente los productos agrícolas no explicaría por qué aparte de esta alza relativa los precios de los productos agrícolas siguen bajando en términos absolutos y tampoco es posible explicar esto como consecuencia del descenso de la tasa de ganancia ésta no explicaría nunca un cambio de los precios sino solamente un cambio en cuanto al reparto del valor o del precio entre el dueño de la tierra el manufacturer y el obrero por lo que se refiere a la depreciación supongamos que libra equivalga ahora a libra un cuarter de trigo que antes valía libra vale ahora libra si el producto industrial descendiera a tendríamos que los chel de antes se reducirían ahora a chel pero estos chel equivaldrían actualmente a chel la depreciación tendría pues algo que ver en el asunto y también las malas cosechas pero aún prescindiendo de todo esto podemos suponer que se hayan cultivado tierras menos fértiles con respecto el estado en que entonces se hallaba la agricultura en cuanto al trigo la misma tierra más tarde resultaría más fértil al bajar en cuanto a la tasa las rentas diferenciales como lo revela el mejor barómetro los precios del trigo los precios más altos descienden en los años y además los primeros años de malas cosechas y los segundos años marcan el punto más alto de la depreciación asimismo son años de depreciación y pero si dejamos a un lado estos años se mantiene en pie probablemente como más tarde se comprobará el precio medio al cotejar los precios del trigo punto con los diferentes periodos anuales es asimismo importante comparar los volúmenes producidos a tanto o cuanto por cuartar ya que es así precisamente como podemos comprobar en qué medida la producción adicional de trigo influye sobre el precio si contamos desde hasta vemos que el precio medio anual durante estos años fue de chelpen durante el periodo años de a él y gestiar y haberá geprice fue de chelipen para el año revolucionario de y luego el de chelipen para y el de chelipen para y el precio más bajo el de chelipen para el mismo best dice mejorando la agricultura pueden obtenerse en tierras de segunda y tercera calidad productos con costos tan bajos como bajo el sistema anterior en tierras de primera calidad sir edward oest coma price of cornambages of labor londres p conjetura de hopkins acerca de la diferencia entre la renta absoluta y la renta diferencial explicación de la renta de la tierra por la propiedad privada sobre el suelo hopkins concibe acertadamente la diferencia entre la renta absoluta y la renta diferencial el principio de la competencia hace que sean imposibles dos tasas de ganancia en el mismo país y esto determina las rentas relativas pero no el promedio general de la renta tornas hopkins coma on rent of land and its influence on subsistence and population londres p a hopkins establece la siguiente diferencia entre el trabajo productivo y el trabajo improductivo entre el trabajo primario y secundario como ello llama si todos los obreros trabajaran para el mismo fino con la misma meta que digamos el tallista de diamantes o el cantante de ópera tendríamos que en poco tiempo no existiría la riqueza necesaria para sostenerlos ya que nada de la riqueza producida se convertiría entonces en capital si se ocupase en esto un número considerable de trabajadores los salarios serían bajos pues sólo podría emplearse como capital una parte relativamente pequeña de lo que se produjera pero si sólo se dedicaran a estas ocupaciones algunos de los trabajadores y casi todos fueran evidentemente labradores zapateros tejedores punto se produciría mucho capital y los salarios podrían ser relativamente altos lcs y al tallista de diamantes y al cantante de ópera habría que equiparar todos los que trabajan para los dueños de tierras o rentistas y que reciben una parte de su ingreso como salario en realidad todos aquellos cuyo trabajo se limita exclusivamente a producir las cosas que deleitan a los rentistas y terratenientes y a cuantos seres arcen por su trabajo con una parte de la renta del terrateniente o del ingreso del rentista son todos ellos trabajadores productivos pero todos sus trabajos tienen como finalidad convertir la riqueza existente en forma de rentas e ingresos anuales en otra forma que de mayor satisfacción al dueño de la tierra y al rentista razón por la cual son productores secundarios todos los demás trabajadores son productores primarios lcp el diamante y el canto ambos trabajo realizado pueden como todas las mercancías convertirse en dinero y como dinero en capital pero esta conversión del dinero en capital puede interpretarse de dos modos todas las mercancías pueden convertirse en dinero y como tal dinero en capital ya que su valor de uso y su forma natural específica se traduce en su forma dinero son trabajos materializados bajo su forma social bajo la cual pueden cambiarse por cualquier trabajo real y convertirse por tanto en cualquier forma de trabajo real ahora bien el que por el contrario las mercancías que son producto del trabajo pueden volver a entrar en cuanto tales como elemento en el capital productivo dependerá de que la naturaleza de sus valores de uso les permita volver a entrar en el proceso de producción ya sea como condiciones objetivas del trabajo instrumento y material ya sea como condición del trabajo subjetiva medios de vida para el trabajador y por tanto como elementos del capital constante o del variable en irlanda según cálculos moderados y con arreglo al censo de el producto neto total que va a parar a manos de los terratenientes del estado y de los beneficios de diezmos asciende a millones de libra y en cambio el total de los salarios suma solamente libra lcp en italia los labradores pagan en general en concepto de renta al terrateniente la mitad y aún más de la mitad del producto calculando a base de una moderada aptitud agrícola y de una escasa reposición del capital fijo la mayor parte de la población está formada por productores secundarios y propietarios de tierras y los productores primarios son en general una clase pobre y humillada lcs otro tanto ocurría en francia bajo louis y vixby según y un coma libra en rentas diezmos e impuestos la población de francia en aquel tiempo era de suponiendo que es mucho que millones de la población trabajaran cada familia habría tenido que entregar todos los años directa o indirectamente un promedio de hacia libra de la riqueza neta a los terratenientes a la iglesia y al estado según los datos de yung y aún calculándolo todo corresponderían a cada familia de trabajadores anualmente libra y el de producto de las que se destinarían a otros quedando para el propio sustento familiar solamente libra y el lc punto dependencia de la población en con respecto al capital el error del señor maltus y de quienes le siguen estriba en suponer que al reducirse la población trabajadora ello no traerá como consecuencia una reducción concomitante del capital lcp el señor maltus se olvida de que la demanda de trabajadores se haya limitada por los medios de que se dispone para pagar salarios y de que estos medios no surgen espontáneamente sino que tienen que ser creado siempre previamente por el trabajo lcp tal es la concepción acertada de la acumulación del capital pero los medios pueden aumentar es decir puede aumentar la cantidad de surplus produzo de surplus labor sin que el volumen de trabajo aumente en la misma proporción es curiosa esta fuerte tendencia a presentar la riqueza excedente como ventajosa para la clase obrera puesto que le ofrece posibilidades de trabajo pero aun cuando sea si no es evidentemente porque sea excedente porque tenga esta capacidad sino porque es riqueza que ha sido creada por el trabajo al paso que una cantidad de trabajo adicional es presentada como dañina para los trabajadores a pesar de que este trabajo produce tres veces más de lo que consume lcp si empleando una maquinaria mejor pudiera elevarse a o el producto originario de destinando solamente a la riqueza excedente o a la ganancia es evidente que en estas condiciones quedarían como fondo para los salarios de los productores anteriores o en vez de como antes lcp la situación de los trabajadores ha empeorado bien porque haya disminuido su productividad bien porque se les despoje de lo que producen lcp no dice el señor maltus lo pesado de tu carga no tiene absolutamente nada que ver con tu miseria sino que se debe simplemente al hecho de que tienen que soportarla demasiados hombres lcp el principio general según el cual el costo de producción determina el valor de cambio de todas las mercancías no origen con las materias primas pero el derecho de sus poseedores al producto hace que la renta entre en el valor thomas hopkins coma economical inquires relative totel ausbitre water rent profit bajes ante value of money londres p la renta o un precio por el uso brota de un modo perfectamente natural de la propiedad o de la implantación del derecho del propietario lcp todo puede arrojar una renta siempre y cuando cree una las siguientes cualidades en primer lugar ser relativamente raro en segundo lugar tener la virtud de mantener al trabajo en la gran obra de la producción lcp no se puede naturalmente admitir el caso de que la tierra en comparación con el trabajo y el capital invertido en ella sea tan abundante que no pueda exigirse renta por su rareza lc página en algunos países el terrateniente puede estrujar el 50% y en otros ni siquiera el 10 en las regiones fértiles del oriente el hombre puede vivir de la tercera parte de su trabajo invertido en la tierra en cambio en ciertas partes de suiza y noruega una renta del 10% dejaría las tierras despobladas no vemos más límite natural a la renta que pueda percibirse que la capacidad de pago limitada de quienes tengan que pagarla lcp y allí donde existan tierras de peor calidad la competencia que estas tierras peores hacen a las mejores lcs en inglaterra hay muchas tierras comunales cuya fertilidad natural no desmerece de la que poseía gran parte de a tierra ahora cultivada antes de ponerse en cultivo y sin embargo los gastos que supone el cultivar estas tierras comunales son tan grandes que el dinero invertido en ellas no puede heredituar a la tasaja habitual y no deja nada como renta por la fertilidad natural del suelo a pesar de todas las ventajas del empleo directo de trabajo apoyado por capital diestramente empleado y por mercancías manufacturadas producidas a bajo costo además existencia de buenos caminos en las inmediaciones los actuales terratenientes pueden considerarse como los poseedores de todo el trabajo acumulado que se ha ido invirtiendo a lo largo de los siglos para poner a la tierra en sus condiciones de productividad actuales lcp es esta una circunstancia muy importante en la renta de la tierra sobre todo cuando la población crece rápidamente en grandes proporciones como ocurrió en el periodo de a como consecuencia de los progresos de la industria haciendo que entrara repentinamente en cultivo gran parte de las tierras hasta entonces no cultivadas las tierras nuevamente cultivadas pueden ser tan fértiles e incluso más que las anteriores antes de que en ellas se acumulará el cultivo de siglos lo que se exige de las nuevas tierras si no han de venderse a precio más elevado es que su fertilidad sea igual en primer lugar a la fertilidad natural de las cultivadas y en segundo lugar a su fertilidad artificial debida al cultivo pero convertida ahora en fertilidad natural por tanto las tierras nuevamente cultivadas deberán ser mucho más fértiles que las anteriores antes de su cultivo pero se dirá la fertilidad de la tierra cultivada proviene en primer lugar de su fertilidad natural dependerá también por tanto de la calidad natural de la tierra nuevamente cultivada el que posea o no esta fertilidad proporcionada por la naturaleza y que se debe pagar fertilidad que en ninguno de los dos casos cuesta nada la otra parte de la fertilidad de la tierra cultivada es producto artificial debido al cultivo a la inversión de capital pero esta parte de la productividad supone costos de producción que se pagan en los intereses del capital fijo incorporado a la tierra esta parte de la renta del suelo representa simplemente los intereses del capital fijo conjugado con la tierra entra por tanto en el costo de producción del producto de la vieja tierra cultivada sólo se trata por consiguiente de invertir en la nueva tierra cultivada el mismo capital que se encargará también de mantener esta segunda parte de la fertilidad lo mismo que en la primera entran en el precio del producto los intereses del capital empleado para crear esta fertilidad no huja y pues según esto razón alguna para que la nueva tierra sin necesidad de ser más fructífera no pueda ser cultivada sin que aumente el valor del producto si la fertilidad natural es la misma la diferencia consistirá solamente en la inversión de capital y los intereses por este capital pasan uniformemente en ambos casos a formar parte del costo de producción sin embargo este razonamiento es falso una parte del costo de la roturación no es cubierta por cuanto que como observa ya ricardo la fertilidad así lograda se haya parcialmente unida a la calidad natural de la tierra esto es por tanto lo que ocurre con los costos del desbroce la desecación la planeación la transformación química de la tierra por medio de prolongados procesos químicos por consiguiente la tierra nuevamente cultivada para poder venderse al mismo precio que la tierra cultivada con anterioridad inmediatamente antes de ella deberá serlo suficientemente fértil para que este precio cubra la parte de los costos de roturación que entran en su propio costo de producción pero que han dejado de formar parte del costo de la tierra anteriormente cultivada y que aquí aparece unida a la fertilidad natural del suelo un salto de agua bien situado puede servir de ejemplo de una renta abonada por un don natural del carácter más exclusivo imaginable y susceptible de se y apropiado esto es muy fácil de comprender en los distritos manufactureros en que se pagan rentas considerables por pequeños saltos de agua sobre todo cuando la apetencia es grande como la fuerza generada por estas corrientes de agua equivale a la que pueden producir fuertes máquinas de vapor resulta tan ventajoso utilizarlas aunque se paguen por ello elevadas rentas como la instalación y el funcionamiento de estas máquinas hay que tener en cuenta además que algunos saltos de agua son grandes y otros pequeños la cercanía de ellas a la manufactura constituye también una ventaja que da pie para una renta más alta en los condados de york y lancaster la diferencia entre las rentas pagadas por los saltos más pequeños y los mayores es probablemente mayor de la que media entre las rentas por 50 de los acres más fértiles y otros 50 de los menos fértiles cultivados conjuntamente lcs costos de roturación periodos de alza y periodos de baja en los precios del trigo si comparamos los aberájeprices y deducimos en primer lugar lo que corresponde a la depreciación y en segundo lugar los años especialmente malos como los de y descubrimos como un elemento muy importante la cantidad de nuevas tierras que se cultiva ata jiven momentor during a jiven periodo el alza del precio en las tierras cultivadas revela aquí el aumento de la población y por tanto el excedente del precio y de otra parte el mismo incremento de la demanda trae consigo la cultivación ofrezoil y si este volumen aumenta mucho relativamente el precio en alza y el precio más alto en un periodo anterior revelan simplemente que una parte mayor de costos de roturación entran en la adicional quantity of what created si el precio no hubiese aumentado no se habría producido la creación los efectos de la misma baja de precio pueden manifestarse también más tarde puesto que en el precio del recently created food and element of cost of production or presentes status long become extinct in the older allocations of capital toland or in the older portion of the soil cultivated if the difference world be even greater if consequence to contain created productivity of labor the cost of aropriating so to cultivation had not greatly fallen as compared to the cost of cultivation in former bigone periods the transformation of new language termoreore quali or les fertiletan old land in to such a state and this state is given by the general rate of adaptation to culture prevailing on the existing land under cultivation as to enable it for allocation of capital and labor under the same conditions under which capital and labor is employed on the average quantity of cultivated soil this adaptation must be paid for by the costs of converting was the land into cultivated land.This difference of cost must be born by the newly cultivated land if it not enters into the field of its produce tereare only it walk as is possible under which such a result can be realised.Eiter the produce of the newly cultivated land is not sold at its real value its price stands below its value,as is in fact the case with most of the land bear ignorant,be cause is price is not constituted by its own value but by the value of the produce derived from more fertile soils or the newly cultivated land must be so fertile that if it was sold at its immanent of value according to the quantity of labor realised in it it will be sold at all its price and the price of produce grown on the formerly cultivated soil.If the difference between its inner and value and the market prices etoled by the value of the cultivated soil is such that it amounted for instance to pce and if on the other interest entering into its costs of production on the part of the capital employed to bring it up to the level of productive ability come on to the old soils amounted also top 70 newly cultivated land world grow produce able to pay at the old market price etoled by its profits and rents if the interest of the capital employed amounted top the only village degree of fertility ceded pc.As compared to the older soils the market price,after the deduction of the pk.Interest for the capital employed to bring the new land into a,cultivable,estate world leabe asurplus,or it migd be sold at all overpricet and the market price etoled by the value of the most fruitful soil rents consequently wolden ere a given overed,to getter with the market price of the produce.Absolute rentis the excess of value over the average price of the produce.Differential rentis the excess of the market price of the produce grown on favoured soils over the value of the grown produce.If therefore the price of the producer is so remains constant in periods in which a relatively large part of the additional production of food required by the increase of paapia leisianis produced on soil beach from astate of bastenes as been converted into astate of cultivation tis constant quiorrice of prices do es no probetat the fertility of the lanjas de creased buton litatitas not in creased to such a degree as to counteract the fresh element of production formed by the interest of capital allied vita biebto bring in teum cultivated lanto a level of the common conditions of production nuderbich the old soils in advanced state of development are cultivated.El mismo precio constante o ascendente,cuando la cantidad relativa de la tierra nuevamente cultivada difiere en los diferentes periodos,no prueba por tanto que la nueva tierra sea menos fértil o suministre menos productos y no solamente que entra en el valor de sus productos un elemento de costo which has become extinct in the older cultivated soils y este nuevo elemento de costo permanece aunque bajo las nuevas condiciones de producción hayan descendido mucho los costos de roturación,comparados con los que eran necesarios para bring la tierra anterior from its original.Natural state of fertility toys present state sería pues necesario comprobar la proporción relativa de los enclosures en los diferentes periodos.Por lo demás la lista anterior PACS se revela que considerado los decenial periods el periodo de es más alto que cualquier otro periodo decenal hasta exceptuando los de griega.Si nos fijamos en los periodos de 50 años vemos que el de es más elevado que el de coma y el de más alto que el de griega más bajo que el de o.El descenso de los precios es regular en el periodo de mientras que en el periodo de aún siendo más bajo el precio medio de los 50 años se observa un movimiento ascendente,es tan regularmente ascendente como el periodo de.In fact comparado con el periodo de observamos en conjunto un descenso constante de los decenial aberageprices hasta que este descenso llega a su punto culminante el punto más bajo en los dos últimos periodos decenales de la primera mitad del siglo XVI.Desde media 2 del siglo XVI se manifiesta un ascenso cuyo punto de partida es un precio Chelpen que es más bajo que el precio medio durante los 50 años de la segunda mitad del siglo XVI y que aproximadamente a tono con ello es algo más alto que el precio medio del periodo de 50 años de Chelpen de la primera mitad del siglo XVIII.Este movimiento ascendente se mantiene progresivamente durante los dos periodos decenales de y para alcanzar su acme en el segundo a partir de ahí vuelve a producirse un movimiento descendente regular si tomamos el promedio del periodo ascendente debemos que su precio medio algo más de Chel por cuárter es igual al punto de partida del periodo descendente a partir de a saber un poco más de Chel para el periodo decenal de exactamente igual que el punto de partida para la segunda mitad del siglo XVI es igual al precio medio de su primera mitad.Cualquier ejemplo aritmético revela hasta qué punto pueden afectar al precio medio diversas circunstancias específicas tales como las malas cosechas la depreciación del dinero por ejemplo más 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 igual a promedio igual a aunque las tres últimas cifras sean siempre en cambio más 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 igual a promedio igual a aunque suprimiendo en el primer ejemplo los y excepcionales el promedio de Anitre y Ear sería mayor en el segundo. Si deducimos los costos diferenciales en cuanto a los capitales sucesivamente invertidos para la roturación que entran en un determinado periodo como un iteminto cost vemos que los precios de son tal vez más bajos que Ani anteriores y es esto probablemente lo que en parte tienen presente los chapuceros que explican la renta como emanada de los intereses por el capital fijo invertido en la tierra. Anderson contra Malthus tesis de Anderson sobre la creciente productividad de la agricultura y su influencia sobre la renta diferencial. En su obra, a calm investigación of the circumstances that tabeleto te present scarcity of grain in Britain, Londres dice a Anderson. Dea baja constante de los precios de Libra-Chelpen a Libra-Chelpen por cuarter de trigo, dea alza constante de Libra-Chelpen a Libra-Chel por cuarter de trigo, p. No contemplaba pues como West Malthus y Ricardo el fenómeno unilateral de una escala ascendente de los precios del trigo dea sino que se fijaba en el fenómeno a lo largo de todo un siglo del cual los primeros 50 años acusan una escala descendente continua y los segundos una escala ascendente constante y Anderson hace notar expresamente. La población experimentó un crecimiento tanto durante la primera como en la segunda mitad del siglo XVIII, LCP. Este autor es un decidido adversario de la teoría de la población y afirma expresamente la creciente y perenne capacidad de mejoramiento de la tierra. La tierra puede mejorarte continuamente por medio de elementos químicos y del cultivo, LCP. Mediante un sabio sistema de cultivo la productividad de la tierra puede aumentar de año en año durante un periodo de tiempo ilimitado hasta alcanzar por último una altura de la que tal vez no podamos por el momento formamos una idea. LCS. Lo que podemos afirmar con seguridad es que la población actual comparada con la que este islote podría alimentar es tan insignificante que se haya muy por debajo de cualquier grado de reflexión seria, LCP. Allí donde la población crece debe incrementarse también por tanto el producto de la tierra si no se permite que cualquier influencia moral trastorne la economía de la naturaleza, LCP. La, teoría de la población, constituye, el más peligroso de los prejuicios, LCP y trata de demostrar históricamente que la, productividad de la agricultura aumenta al crecer la población y disminuye cuando ésta decrece, LCP. S. Partiendo de una concepción verdadera de la renta lo primero era naturalmente comprender que ésta no proviene de la tierra misma sino del producto de la agricultura y por tanto del trabajo del precio del producto del trabajo por ejemplo del trigo del valor del producto agrícola del trabajo aplicado a la tierra y no del suelo mismo cosa que Anderson pone de manifiesto certeramente. Lo que determina el precio del producto de la tierra no es la renta de ésta sino el precio del producto aunque el precio de este producto adquiera su máxima elevación frecuentemente en los países en que la renta de la tierra es la más baja. Esto parece paradójico y merece una explicación en todos los países existen diferentes clases de tierra que difieren considerablemente entre sí en cuanto a productividad supongamos que puedan clasificarse en diversas clases que designaremos con las letras ABCDF la clase A incluye las tierras de mayor fertilidad y las otras letras expresan las diferentes clases de tierras cuya fertilidad va descendiendo gradualmente a medida que se alejan de la primera ahora bien como los costos de cultivo de la tierra menos fértil son iguales o mayores que los de la más fértil. De ello se desprende necesariamente que si una cantidad igual de trigo cualquiera que sea la tierra en que se coseche obtiene el mismo precio la ganancia obtenida por el cultivo de la tierra más fértil tiene que ser mucho mayor que la del de otras. Y como ésta es decir la ganancia disminuye a medida que decrece la fertilidad se llega necesariamente por último a un momento en que los costos del cultivo de algunas de las clases de tierra peores equivalga al valor de todo el producto, punto. La última tierra no rinderenta alguna esto es una cita de EMC Cuyoc, de Literature of Political Economy, Londresia Haiti punto MC Cuyoc tomado aquí de, Anen Quirinto The Nature of Corn Slabs, Oud, Recreation sin Agriculture. Natural Historia Arts, Londres comprobar esto en el museo. Lo que Anderson llama aquí el, valor de todo el producto, no es evidentemente, en su idea otra cosa que el precio de mercado a que se vende el producto y eis coseche en la tierra mejor o en la peor este, precio, value deja en las tierras más fértiles un exces mayor o menor sobre los expenses en el último producto, ninguno en este el precio medio, es decir el precio integrado por los costos de producción más la ganancia media, coincide con el precio de mercado del producto y no arroja por tanto ninguna plus ganancia la única que puede constituir la renta. En Anderson la renta equivale al excedente del precio de mercado del producto sobre su precio medio por el momento la teoría del valor no le inquieta para nada a Anderson si por tanto como consecuencia de la poca fertilidad de la tierra el precio medio del producto de esta tierra coincide con el precio de mercado del producto dico excedente desaparecerá, es decir no habrá ningún Fondforte Formation ofrente Anderson no dice que la última tierra cultivada no pueda rendir renta dice solamente que si, Hans, que los expenses los costos de producción más la ganancia media son tan elevados que desaparezca la diferencia entre el precio de mercado del producto y su precio medio desaparece también la renta y que así tiene que llegar a suceder cuando se descienda cada vez más en la escala y manifiesta expresamente que un determinado precio de mercado igual para cantidades iguales de productos creados bajo condiciones de producción unas más favorables y otras menos constituye la premisa para esta formación de la renta la plus ganancia o el excedente de la ganancia obtenida en las clases de tierras mejores por encima de la obtenida en las tierras peoreses dice algo necesario cuando un volumen igual de trigo cualquiera que sea la tierra de que provenga obtiene un precio igual es decir cuando se parte del supuesto de un precio de mercado general Anderson no supone en modo alguno como podría creerse a base del pasaje anterior que los diferentes degrees of fertility sean simplemente producto de la naturaleza lejos de ello dice la infinita diversidad de las tierras proviene en parte del hecho de que estas tierras son transformadas de su estado originario en otro completamente distinto por el tipo de cultivo a que antes serán sometidas por el abono han inquirinto te causes coma punto edinburgo p por una parte los progresos de la productividad del género y aburra hacen más fácil aroturación de las tierras pero por otra parte el cultivo se encarga de acentuar la diferencia entre los oils ya que la tierra a cultivada y la tierra b no cultivada pueden haber tenido la misma fertility original si de la fertility de a deducimos la porción de fertility que esta tierra tiene ahora ciertamente de un modo natural pero que antes le era infundida artificialmente por tanto el cultivo mismo se encarga de incrementar la diversity of natural fertility betue en cultivated and vaste lands Anderson manifiesta expresamente que la tierra en cuyo producto coincide en el precio medio y el precio de mercado no puede producir renta alguna cuando existen dos tierras cuyo producto es aproximadamente el indicado más arriba es decir cuando una produce bussels cubriendo los costos y el otro no se requiere ningún desembolso directo para su mejora por ejemplo el arrendatario pagaría por la segunda tierra incluso una renta superior a bussels y en cambio no pagará ninguna por la a otra si bastará exactamente con bussels para cubrir los costos del cultivo no podría pagarse renta alguna por la tierra cultivada que produjera solamente bussels ese is relatinto agriculture and rural affairs edinburgo londres volumen 3 punto e inmediatamente después dice no puede esperarse sin embargo que si el producto mayor es determinado directamente por su propia inversión de capital y por el empleo de trabajo pueda pagar aproximadamente la misma parte de él como renta pero después de haber pasado el país por cierto tiempo de este grado de fertilidad permanente el arrendatario se mostrará dispuesto a pagar una renta de la cuantía indicada aún cuando la tierra originariamente debiera también esta fertilidad a su propia laboriosidad lcss supongamos por tanto que el producto de la mejor tierra cultivada sea por ejemplo de bussels por acre de los cuales bussels según el supuesto de que se parte cubren los expenses los advances más la ganancia media siendo así esta tierra podría pagar una renta de bussels a base de chel por bussel tendríamos que bussels o quarter igual a chel o libra y bussels igual a libra quarters de estas libra corresponden a los expenses bussels o chel igual a libra rendiría pues una renta de libra o bussels de las libra de expenses con una tasa de ganancia del por la inversión será igual a por y la ganancia igual a chel igual a suponiendo que el arrendatario que introduce en una tierra no cultivada tan fértil originariamente como la que produce bussels mejoras de todas clases to bring it into such a state of cultivation as are opriate to the general state of agriculture esto le costará además de la inversión de chelo incluyendo en los expenses la ganancia además de los chel un desembolso de con ello el por ciento quedaría reducido a por ciento y solamente en diez años vendiendo constantemente bussels a chel como podría el arrendatario pagar una renta después de haber reproducido su capital a partir de entonces la fertilidad de la tierra artificialmente creada se consideraría originaria y correspondería al terrateniente aunque la tierra nuevamente cultivada sea tan fértil como originariamente lo era la tierra cultivada de mejor clase ahora coincide en el precio de mercado y el precio medio de su producto porque entra en ellos una partida de costos que sea extinguido en las mejores tierras en las que coincidento acerta in extent la fertilidad natural y la alcanzada artificialmente pero en la tierra nuevamente cultivada la fertilidad artificial lograda mediante inversión de capital es todavía completamente distinta de la fertilidad natural de la tierra la tierra nuevamente cultivada a pesar de tener la misma fertilidad originaria que la mejor tierra cultivada no podría por tanto pagar renta alguna sin embargo al cabo de diez años no sólo puede ganar renta sino incluso una renta tan alta como la mejor clase de tierra anteriormente cultivada por consiguiente anderson incluye aquí ambos fenómenos aquel en que la renta diferencial del terrateniente es en parte resultado de la fertilidad y que artificialmente le ha dado el arrendatario el de que esta fertilidad artificial se manifiesta al cabo de cierto lap se optime como productividad original de la tierra ya que aunque la tierra misma se haya transformado el proceso que ha hecho posible esta transformación ha desaparecido ya no sea visible si por ejemplo yo instalará hoy un cotton mil por cien millibras dispondría de un more efficient mil que un predecesor que lo hubiera construido diez años antes no pagaría la diferencia entre la productividad en cuanto a la fabricación de las máquinas la construcción punto y hace diez años por el contrario esta diferencia me pone en condiciones de pagar menos por un mil de la misma eficien que o de pagar solamente lo mismo por otro de la misma eficien que en la agricultura ocurre de otro modo la diferencia entre original fertilities of soils is magnified for that part of the so called natural fertility of the soil which in fact has been once produced bimen but as no be come incorporated totes oil and is no longer to be distinguished from its original fertility para elevar a esta fertilidad superior a tierras no cultivadas de la misma fertilidad originaria se requieren como consecuencia del desarrollo de la productividad el genera yabour no los mismos costos que se habrían necesitado to bring the original fertility of the cultivated soil to its no parently original fertility but still more or less expense is required to bring the equalization about el precio medio del nuevo producto es más elevado que el anterior la diferencia entre el precio de mercado y el precio medio es menor y puede llegar a desaparecer totalmente supongamos que en el caso anterior la tierra nuevamente cultivada sea tan fértil que con un adicional expense of incluyendo la ganancia suministre bussels en vez de en este caso el arrendatario podría abonar una renta de bussels o libra pero por qué porque la tierra nuevamente cultivada produce bussels más que la anterior lo que hace que a pesar de haberse elevado el precio medio con el mismo precio de mercado acuse el mismo exceso frice su fertilidad no habría costado ningún extra expense habría sido el doble de alta que la de la tierra anterior pero con este expense es exactamente igual insostenibilidad de la crítica de rodbertus contra la teoría de la renta de ricardo rodbertus no comprende las características de la agricultura capitalista volvamos ahora a rodbertus definitivamente y por última vez la teoría de la renta de rodbertus explica partiendo de una división del producto del trabajo que necesariamente se da a base de dos premisas suficiente productividad del trabajo y propiedad sobre la tierra y el capital todos los fenómenos del salario y de la renta explica que solamente la suficiente productividad del trabajo crea la posibilidad económica de tal división ya que es esta productividad la que da al valor del producto el contenido real necesario para que puedan vivir también de él otras personas que no trabajan y explica que solamente la propiedad sobre la tierra y sobre el capital crea la realidad jurídica de tal división por cuanto que obliga al trabajador a repartir su producto con el terrateniente y el poseedor de capital que no trabajan incluso en una proporción en que precisamente ellos los trabajadores sólo reciben lo estrictamente necesario para poder vivir rodbertus coma saciale brief e ambon kirchmann dritter brief berlinese adam smith presenta la cosa de dos modos primera concepción división del producto del trabajo considerando este como algo dado y tratándose en realidad de la participación en el valor de uso esta concepción la profesa también el señor rodbertus la encontramos también en ricardo en quien es todavía más reprochable por cuanto que éste no se limita a formular la frase ológicamente sino que trata de tomar en serio la determinación del valor por el tiempo de trabajo esta concepción se acomoda plus o moins mutatis mutandis a todos los modos de producción en que los trabajadores y los poseedores de las condiciones objetivas del trabajo forman clases distintas la segunda concepción de smith es en cambio característica del modo de producción capitalista es ésta por tanto la única fórmula teórica fecunda el aquí en efecto donde a smith concibe la ganancia y la renta derivada del plus trabajo que el trabajador añade al objeto de trabajo después de cubrir la parte de este con que reproduce su propio salario es éste el único punto de vista certero en el que la producción se basa sola y únicamente en el valor de cambio ello entraña un proceso de desarrollo mientras que la primera concepción presupone el tiempo de trabajo como constante en ricardo la concepción unilateral parte entre otras cosas de que trata de demostrar en términos generales que las distintas categorías o relaciones económicas no contradicen a la teoría del valor en vez de desarrollarlas por el contrario en unión de sus aparentes contradicciones partiendo de esta base o de exponer el desarrollo de esta base misma usted sabe que todos los economistas comenzando ya por adam smith descomponen el valor del producto en salario renta de la tierra y ganancia del capital y que por tanto la idea de hacer descansar los ingresos de las diferentes clases y también especialmente las partes de la renta en una división del producto no es nueva certainly not punto sin embargo los economistas se extravían inmediatamente todos ellos sin exceptuar siquiera a la escuela de ricardo cometen ante todo el error de no concebir el producto total el bien terminado todo el producto nacional como la unidad de la que participan trabajadores terratenientes y capitalistas sino que conciben la división del producto bruto como una división especial entre tres copartícipes y a su vez la distribución del producto fabricado como otra división especial en la que sólo participan dos partes es decir que estos sistemas ven meramente el producto bruto y el producto fabricado cada uno de por sí como un bien de ingreso especial p en primer lugar es cierto que adam smith ha inducido a todos los economistas posteriores incluyendo a ricardo y al señor robert usa extraviarse por el hecho de que él descompone el valor total del producto en salario renta de la tierra y ganancia del capital p olvidándose así del capital constante que forma también parte del valor y la ausencia de esta distinción hacía cabalmente como mi argumentación demuestra que resultará imposible cualquier exposición científica los fisiócratas llegaban todavía más allá en esta misma dirección sus avances primitives etanueyes se conciben indistintamente como una parte del valor del producto anual o del producto anual mismo que no se descompone ni para la nación ni para el individuo a su vez en salario ganancia o renta en los fisiócratas los agriculturistas reponen a los estériles en materias primas sus avances el convertir estas materias primas en máquinas incumbe en efecto a los mismos estériles mientras que por su parte los agriculturistas se reponen a sí mismos con su producto una parte de sus avances simientes ganado de cría y de engorda abonos y en parte reciben de los estériles a cambio de las materias primas maquinaria el señor robert se equivoca además al identificar la división del valor y la división del producto el bien de ingreso nada tiene que ver directamente con esta división del valor del producto que las partes del valor que corresponden por ejemplo a los productores del torzal que se representan en determinadas cantidades de oro y se realizan en productos de todas clases agrícolas o manufactureros lo saben los economistas también como robertus esto se da por supuesto puesto que producen mercancías sino productos destinados al consumo directo de los mismos productores como el valor que se trata de repetir es decir la parte integrante del valor que se descompone en ingresos dentro de cada esfera específica de producción se crea independientemente de los otros aunque los presupone en virtud de la división del trabajo robertus cae en el retroceso y en la confusión cuando en vez de considerar puramente esta creación de valor la embrolla de antemano al preguntarse qué participación aseguran estas partes integrantes del valor a sus poseedores en el producto nacional total existente para él la división del valor del producto se convierte inmediatamente en división de los valores de uso y al atribuir por debajo de cuerda esta confusión a los otros economistas necesitar recurrir al correctivo de considerar los productos fabricados y brutos en bloque punto de vista que no entra en la creación del valor y resulta por tanto falso cuando se trata de explicar esa creación del valor del producto fabricado cuando se descompone en ingresos y el fabricante no paga renta del suelo ni por el sol harén que se levantan los edificios ni por los saltos de agua punto sólo participan el capitalista y el trabajador asalariado el valor del producto agrícola lo comparten por lo menos tres esto lo reconoce también el señor rodbertus el modo como explica el fenómeno no altera en nada este hecho pero si los otros economistas especialmente ricardo parten de la división entre dos entre el capitalista y el trabajador asalariado y sólo introducen posteriormente al terrateniente como una superfetación especial se acomodan totalmente con ello al punto de vista de la producción capitalista trabajo materializado y trabajo vivo son los dos factores en cuya contraposición se basa la producción capitalista capitalista y trabajador asalariado constituyen los únicos funcionarios y factores de la producción cuyas relaciones y cuya contraposición emanan de la esencia del modo de producción capitalista solamente en segunda instancia se ponen de manifiesto las circunstancias bajo las cuales el capitalista tiene que compartir con terceras personas que no trabajan una parte del plus trabajo la surplus value captada por él es también un hecho de la producción el que exceptuando la parte del valor del producto que se paga como salario y después de deducir la parte del valor equivalente al capital constante toda la plusvalía pase directamente de manos del obrero a manos del capitalista este es frente al obrero el poseedor directo de toda la plusvalía que luego reparte con el capitalista que presta el dinero con el terrateniente como ha observado y eims mig la producción podría seguir adelante sin tropiezo aunque el terrateniente desapareciera sustituido por el estado el terrateniente privado no es en la producción capitalista un agente necesario de la producción aunque ésta requiere que la propiedad de la tierra pertenezca a alguien no precisamente al trabajador sino por ejemplo al estado esta reducción de las clases directamente interesadas en la producción y también por consiguiente de los copartícipes directos en el valor producido y en los productos en que este valor se realiza a capitalistas y trabajadores asalariados dejando a un lado al terrateniente que sólo se incorpora post festum como consecuencia de las relaciones de propiedad sobre fuerzas naturales que no brotan del modo de producción capitalista sino que éste hereda del pasado muy lejos de constituir un error de ricardo hace de ella la expresión teórica adecuada del modo de producción capitalista expresa la diferencia específica de ésta el señor robertú sigue todavía demasiado aferrado a su modo de ser de viejo terrateniente prusiano para poder comprender esto por lo demás ello sólo resulta comprensible y se impone por sí mismo a partir del momento en que el capitalista se apodera de la agricultura y se erige en todas partes como ocurre casi siempre en inglaterra en el dirigente de la agricultura exactamente lo mismo que de la industria excluyendo al terrateniente de cualquier intervención directa en el proceso de producción por tanto lo que el señor robertú considera hablando de esto como un extravío es sencillamente el camino certero que él no ha comprendido ya que se haya encadenado por ideas que corresponden al modo de producción precapitalista tampoco él ricardo divide el producto acabado entre los copartícipes sino que al igual que los otros economistas considera el producto agrícola y el producto fabricado cada uno de por sí como un producto especialmente sujeto a división lcp no el producto señor robertú sino el valor del producto y muy exactamente su producto acabado y la división de este no tienen absolutamente nada que ver con esta división del valor la propiedad del capital es para él para ricardo algo dado y además anterior a la propiedad de la tierra por eso no comienza por las razones sino por el hecho de la división del producto y toda su teoría se limita a las causas que determinan y modifican la proporción en que se divide para él la división del producto en salario y ganancia del capital solamente constituye la división originaria y también originariamente la única lcp otra vez cae usted en la incomprensión señor robertú desde el punto de vista de la producción capitalista es cierto que la propiedad del capital aparece como lo originario ya que se trata del tipo de propiedad en que se basa la producción capitalista y que aparece en ella como factor y funcionario lo que no puede decirse de la propiedad territorial está aparece como algo derivado ya que en realidad la propiedad territorial moderna no es otra cosa que la feudal transformada en ella por la acción del capital y por tanto derivada bajo su forma de propiedad territorial moderna es un resultado de la producción capitalista el que ricardo considere la cosa tal y como si se manifiesta en la sociedad moderna como lo históricamente originario al paso que usted en vez de atenerse a la forma moderna como a no acierta a desprenderse de las reminiscencias del terrateniente constituye una ilusión en que los economistas burgueses incurren con respecto a todas las leyes económicas burguesas que consideran como leyes naturales y en las que ven por tanto un prius histórico pero el señor robertus pudo darse ya cuenta desde las primeras palabras de su prólogo de que ricardo allí donde no se trata del valor del producto sino del producto mismo hace que se distribuya todo el producto acabado el producto de la tierra todo lo que se obtiene de su superficie mediante el empleo combinado de trabajo maquinaria y capital se distribuye entre tres clases de la sociedad a saber el propietario de la tierra el propietario del patrimonio o del capital necesario para explotarla y los trabajadores cuya laboriosidad la cultiva principles of political economy y arenglón seguido dice pero en diferentes etapas de la sociedad difieren esencialmente las participaciones en el producto total de la tierra que corresponden a cada una de estas tres clases bajo los nombres de renta ganancia y salario lc aquí se trata de la distribución del bole produce no del producto fabricado o del producto bruto pero estas participaciones en el bole produce se hallan exclusivamente determinadas cuando este bole produce se presupone como algo dado por las participaciones que dentro de cada esfera de producción corresponden a cada uno de los areholders en el valor de su propio producto este valor es convertible y expresable y en una certa inaliquid part of the whole produce aquí ricardo solo se equivoca según a smith al olvidar que de bole produce no aparece divide din rent profit and bages y notat part of it will be a jotted intesape of capital tone or some of these tres clases podrían tratar de afirmar que así como originariamente la ley de la igualdad de la ganancia del capital habría debido expresar los precios del producto bruto haciendo desaparecer la renta de la tierra para luego a consecuencia de un alza de los precios presentarla de nuevo como nacida de la diferencia de rendimiento entre las tierras más fértiles y menos fértiles también hoy las ventajas de la percepción de una renta de la tierra además de la ganancia usual del capital indujesen al capitalista e invertir capitales en nuevas roturaciones y mejoras hasta aqua el abarrotamiento de los mercados provocado por ello hiciese descender los precios para que en las inversiones de capital menos beneficiosas desapareciera la obtención de una renta de la tierra en otras palabras ello equivaldría a afirmar que la ley de la igualdad de las ganancias del capital viene a anular para el producto bruto la otra ley según la cual el valor de los productos erige por el trabajo de costo siendo así que precisamente ricardo en el capítulo primero de tu obra te apoya en aquello para demostrar esto rodbertus lcp en efecto señor rodbertus la ley de la igualdad de las ganancias del capital no anula la ley según la cual el valor de los productos erige por el trabajo de costo pero si anula la premisa de ricardo de que el precio medio de los productos equivale a su valor pero a su vez no es el valor del producto bruto el que desciende a su precio medio sino a la inversa el producto bruto se caracteriza como consecuencia de la propiedad privada por el privilegio de que su valor no desciende hasta el precio medio si su valor descendiera en efecto hasta el nivel del precio medio de las mercancías cosa que sería posible a pesar del valor material de estas desaparecería la renta de a tierra las clases de tierra que hoy posible no rinden renta alguna no lo hacen porque el precio de mercado de los productos brutos es en ellas igual a su propio precio medio y porque estas tierras pierden como resultado de la competencia de las clases de tierra más fértiles el privilegio de vender su producto a su valor puede ser cierto que antes de que se pasara en general a la agricultura existían ya capitalistas que obtenían ganancias e invertían sus capitales con arreglo a la ley de la igualdad de estas joven y silly reconozco que si hoy se emprendiera desde países civilizados una expedición a un país nuevo y todavía sin cultivar en que los expedicionarios más ricos pudieran valerse de las reservas y los instrumentos de un cultivo anterior de capital y los más pobres no tuvieran otra perspectiva que ponerse al servicio de aquellos para percibir un elevado salario los capitalistas considerarían como ganancia suya lo que excediera del salario pagado a los trabajadores ya que llevarían consigo de su país natal cosas y conceptos existentes de largo tiempo atrás ref igual a lc punto guión ahí lo tiene usted señor rodbertus toda la concepción ricardiana encaja solamente partiendo de la premisa del modo capitalista de producción como dominante y en cuanto al fondo del problema es indiferente cómo exprese él esta premisa o el que incurra al hacerlo en un histerón proterón es necesario establecer la premisa y no como usted lo hace introducir una economía campesina que no acierta a llevar una contabilidad capitalista y que por ello no incluye la simiente entre el capital adelantado no es precisamente ricardo sino rodbertus quien incurre aquí en un dislate al dar por supuesta la existencia de capitales y trabajadores antes del cultivo de la tierra lcp según la concepción de ricardo el cultivo de la tierra sólo puede comenzar cuando en la sociedad haya nacido el capital y la ganancia del capital sea conocida y abonada lcp que necedad cuando un capitalista se interpone como arrendatario entre el agricultor y el terrateniente bien porque el antiguo tenant se desenmascare como capitalista farmero bien porque un industrial invierta su capital en la agricultura en vez de invertirlo en la manufactura lo que comienza por favor no es el cultivo de la tierra sino el cultivo de la tierra por la vía capitalista que difiere de las formas de cultivo anteriores tanto en cuanto a la forma como en cuanto al contenido en todo país vemos que la mayor parte de la tierra se convierte en propiedad mucho antes de ser cultivada y sobre todo mucho antes de que exista en la industria una tasa de ganancia del capital lcp para poder comprender la concepción de ricardo en cuanto a este problema rodbertus tendría que ser inglés en vez de ser un terrateniente de la pomerania y entenderla en closure of common sang vasteland punto el señor rodbertus cita a américa donde el estado empieza por vender tierras por parcelas a los cultivadores a precio bajo es verdad pero que representa ya en todo caso una renta de la tierra lcs ni mucho menos este precio no constituye en modo alguno una renta de la tierra de la misma manera que un impuesto general sobre la industria no constituiría una renta industria lo que un ingreso cualquiera constituye una renta pero puedo asegurar que la causa del aumento contenida sub implica la renta de la tierra con anterioridad a la ganancia del capital de ahí que ésta no pueda nunca aumentar porque como resultado del incremento del valor del producto nacional a base de la misma productividad pero aumentando la capacidad productiva mediante el incremento de la población se derrama mayor ganancia de capital en la nación pues esta ganancia del capital acrecentada corresponde siempre a un capital incrementado en la misma proporción razón por la cual ya tasa de ganancia sigue siendo igual lcs esto es falso la cantidad de plus trabajo no retribuido aumenta por ejemplo cuando se trabaja no hora de más en vez de pero con el volumen de este plus trabajo no retribuido no aumenta el volumen del capital desembolsado de abord porque este nuevo excedente de plus trabajo no es pagado y no determina por tanto una inversión de capital y en segundo lugar porque la inversión de capital en cuanto al capital fijo no aumenta en la misma proporción en que aumenta aquí su empleo no le necesitan supongamos más usos es cierto que se desgastarán mis rápidamente pero no en la misma proporción en que le usen más por tanto a igual productividad aumentará aquí la ganancia porque no sólo aumenta la plusvalía sino también la tasa de esta pero en la agricultura esto no es factible por razón de las condiciones naturales y por otra parte la productividad cambia fácilmente al aumentar el capital desembolsado prescindiendo de la división del trabajo y la maquinaria la economía de las condiciones de producción hace que aunque se invierta un capital absolutamente grande este capital no sea tan grande relativamente podría pues aumentar la tasa de ganancia aunque la plusvalía y no sólo la tasa de esta se mantuviera invariable es positivamente falso y responde a las ideas de un terrateniente de la pomerania lo que rodbertus dice a continuación es posible que en el transcurso de estos 30 años de a mediante parcelaciones o incluso por la roturación hayan surgido varias propiedades y que la renta de la tierra incrementada se reparta por tanto entre vanos propietarios pero no se reparten entre más yugadas que en estas nuevas fincas desglosadas o nuevamente cultivadas quedaban incluidas antes con su número total de yugadas en las viejas fincas razón por la cual la renta de la tierra menor de ser repartía entre ellas entonces lo mismo que ahora ya ayudaba a determinar la cuantía de la renta de la tierra en inglaterra lo mismo que en la renta mayor lcp o buen pomeranio porque te empeñas siempre en transferir despectivamente las condiciones de tu pomerania a inglaterra los ingleses no calculan de tal modo que si suponiendo que así fuera el caso de ase cercaran de 3 a 4 millones de acres la renta se distribuyera también antes de en entre estos 4 millones de acres los considerarían más bien como bastelandorca amans que no arrojaban renta alguna ni pertenecían a nadie cuando robertus como carey pero de distinto modo trata de hacer ver a ricardo que por razones físicas y de otro tipo la tierra más fructífera de todas no es generalmente la que primero se cultiva esto nada tiene que ver con ricardo la tierra más fértil de todas es siempre la más fértil de todas en las condiciones de producción dadas gran parte de las objeciones que robertus le hace a ricardo responden al hecho de que confunde simplistamente las condiciones de producciones inglesas con las pomeranias ricardo da por supuesto la producción capitalista que entre otras cosas allí donde se ha implantado como en inglaterra trae consigo la separación entre el farming capitalista y el terrateniente robertus en cambio toma como va a ser relaciones que son de por sí ajenas al modo de producción capitalista y que éste viene a superar levantándose sobre ellas por ejemplo lo que el señor robertus dice acerca de la situación de los centros económicos en los complejos de la economía se ajusta perfectamente a la pomerania pero no a inglaterra donde el modo capitalista de producción ha ido adquiriendo una prepotencia cada vez mayor desde el último tercio del siglo xv y asimilándose todas las condiciones y en diferentes periodos echando por tierra las premisas históricas arrasando con aldeas edificios y hombres para conseguir la inversión más productiva posible del capital y no menos falso es lo que robertus dice acerca de la inversión del capital ricardo limita la renta de la tierra a lo que se le abona al terrateniente por el disfrute de las fuerzas originarias naturales e indestructibles del suelo trata con ello de deducir de la renta de la tierra todo lo que en las fincas ya cultivadas puede abonarse li en cuenta al capital es evidente sin embargo que en el rendimiento de una finca nunca podrá atribuir al capital más que el total de los intereses usuales en el país de otro modo tendría que aceptar la existencia de dos tasas de ganancia distintas en el desarrollo económico de un país una tasa agrícola que arrojaría mayor ganancia que la vigente en la fabricación y otra para este pero tal hipótesis echaría por tierra su sistema basado principalmente en la igualdad de las tasas de ganancia lcs es una vez más la manera de ver las cosas del terrateniente pomeranio que toma prestado capital para mejorar su finca y que por tanto por razones teóricas y prácticas se resiste a pagar al prestamista más que los intereses usuales en el país es el arrendatario el farming capitalista que toma prestado capital para mejorar la tierra de este capital exactamente lo mismo que del que invierte directamente en la producción no exige el interés usual en el país sino la ganancia usual en él no es que se le preste al terrateniente un capital por el que tenga que pagar los intereses usuales en el país punto el mismo se encarga de tomar capital prestado o emplea su propio capital sobrante con objeto de sacarle la ganancia industrial usual en el país por lo menos el doble de los intereses usuales en él por lo demás ricardo sabe lo que ya sabía anderson hay lo dicho te varga inexpresamente a saber que la productividad de la tierra infundida está por el capital coincide más tarde con su productividad natural y hace por tanto que su valarenta rodbertus en cambio no sabe nada de esto y por consiguiente habla sin saber lo que dice la moderna propiedad territorial ha sido definida por mí con toda justeza la renta tal y como ricardo la entiende es la propiedad sobre la tierra bajo su forma burguesa es decir la propiedad feudal sometida a las condiciones de la producción burguesa misere de la filosofia parís p yo observaba también yo acertadamente ricardo queda por supuesta la producción burguesa como necesaria para la determinación de la renta aplica no obstante la idea de la renta de la tierra a la propiedad territorial de todos los tiempos y todos los países es el error de todos los economistas que consideran eterna las relaciones de la propiedad burguesa lcp y asimismo he hecho constar con arreglo a la verdad que las terres capitaux pueden incrementarse como los demás capitales los capitales en tierras pueden aumentar lo mismo que los otros medios de producción no se añade nada a la materia para expresarnos en los mismos términos del señor progón pero se incrementan las fincas que sirven de medio de producción basta con hacer en las fincas ya convertidas en medios de producción nuevas inversiones de capital para que el capital tierra aumente sin necesidad de agregar nada a la materia tierra es decir a la extensión de esta lcp y sigue siendo exacta la distinción que yo establecía entonces entre manufactura y agricultura en primer lugar no se puede como en la industria manufacturera aumentar a voluntad los instrumentos de producción de igual productividad a medida que crece la población se pasa a cultivar tierras de peor calidad o a invertir en las mismas tierras nuevos capitales relativamente menos productivos que los anteriormente invertidos en ellas lcp robertus dice pero debo referirme todavía a otra circunstancia que evidentemente de un modo más lento pero de un modo mucho más general también convierte las máquinas agrícolas de peores en mejores se trata del cultivo continuado de una misma finca siguiendo exclusivamente un sistema racional sin que a ellos se añadan y la menor inversión extraordinaria de capital social ebriefe ambon kirchman p esto ya lo había visto anderson el cultivo mejor a la tierra tendrían que demostrar que la población trabajadora dedicada a la agricultura ha aumentado con el transcurso del tiempo en mayor proporción que la producción de víveres o aunque sólo sea la parte restante de la población de un país solamente así podría ponerse de manifiesto irrefutablemente que al aumentar la producción agrícola tiene también que dedicarse a ella progresivamente más trabajo pero es cabalmente aquí donde las estadísticas revelan lo contrario lcp si incluso encontrará usted que predomina casi en general ya regla de que al aumentar la densidad de población de un país en menor proporción se ocupan las gentes de la agricultura el mismo fenómeno se manifiesta cuando aumenta la población del mismo país la parte que no se ocupa de la agricultura aumenta casi por doquier en proporción mayor lcp pero en parte porque se convierte más tierra de labranza en pastos para ovejas y ganado y en parte porque el trabajo se hace más productivo en la producción en gran escala en la agricultura en grande pero también circunstancia que el señor robertus no tiene en cuenta para nada porque gran parte de la población no agrícola colabora en la agricultura que suministra el capital constante el cual aumenta al progresar el cultivo con abonos minerales y mientes traídas del extranjero y maquinaria de todas clases según el señor robertus lcp el agricultor en la pomerania no ve hoy como capital el forraje para el ganado de tiro cultivado en su propia finca el capital en sí o en sentido económico es producto empleado para nueva producción pero en relación con la ganancia especial que debe arrojar o en el sentido del empresario actual para ser capital tiene que manifestarse como inversión lcp sólo que este concepto de inversión no requiere como entiende robertus que se ha comprado como mercancía si una parte del producto en vez de venderse como mercancía entra de nuevo en la producción entra en ella como mercancía es estimado primeramente como dinero cosa que se sabe con tanta mayor precisión cuanto que todas estas inversiones también en la agricultura existen al mismo tiempo en el mercado como mercancías ganado forraje abonos trigo empleado como simientes y mientes de todas clases pero al parecer en la pomerania no se incluye esto entre las inversiones el valor de los resultados específicos de estos diferentes trabajos artículos manufacturados y productos brutos no es todavía el ingreso mismo que corresponde a su propietario sino simplemente la pauta para su liquidación este ingreso respectivo mismo es parte del ingreso social producido exclusivamente por el trabajo mutuo de agricultura y fabricación cuyas partes por tanto se producen solamente mediante esta cooperación lcp y que me dice a mí esto la realización de este valor no puede ser otra cosa que su realización en valor de uso y de esto no se trata para nada aquí además ya en el salario necesario va implícito la cantidad de valor del producto agrícola y del producto industrial que se contiene en los medios de vida necesarios para el sustento del trabajador don e witt capítulo x teoría de ricardo y adam smith sobre el precio de costo refutación a teoría de ricardo sobre el precio de costo derrumbamiento de la teoría de los fisiócratas y trayectoria posterior de las ideas sobre la renta de la tierra la tesis de anderson en parte contenida también en adam smith de que no es la renta percibida por la tierra la que determina el precio de sus productos sino por el contrario el precio de estos productos el que determina la renta de la tierra venía a echar por tierra la teoría fisiocrática se convertía con ello en fuente de la renta el precio del producto agrícola y no este producto mismo ni la tierra se derrumbaba con ello la concepción de que la renta era el offspring de la productividad excepcional de la agricultura resultado a su vez de la especial fertilidad de la tierra en efecto si la misma cantidad de trabajo se invierte en un elemento especialmente fértil resultando por ello excepcionalmente productivo la consecuencia de esto sólo puede ser una que ese trabajo se traduzca en un volumen relativamente grande de productos y que por tanto el precio de cada uno de estos productos resulte relativamente bajo y no que se llegue al resultado inverso de que el precio de su producto sea más elevado que el de los otros productos en que se realiza la misma cantidad de trabajo y en que por tanto su precio a diferencia del de las otras mercancías arroja además de la ganancia y el salario una renta en su manera de concebir la renta a dames mitre toma en parte a las ideas fisiocráticas después de haberlas refutado o por lo menos negado anteriormente con su concepción ordinaria de la renta como parte del plus trabajo buchanan resume esta superación del punto de vista fisiocrático la idea de que la agricultura suministra un producto y por consiguiente una renta porque la naturaleza se entrelaza con la laboriosidad humana en el proceso del cultivo de la tierra es una pura quimera la renta no proviene del producto sino del precio a que se vende el producto precio que éste obtienen o porque la naturaleza colabore en la producción sino por ser el precio que el consumo adapta a la oferta eliminada esta concepción de los fisiócratas cuya plena justificación y nits de ebersense residía en el hecho de considerar la renta como el único surplus viendo en los capitalistas y trabajadores en conjunto los asalariados del terrateniente sólo quedaba margen para las siguientes concepciones en primer lugar la concepción de que la renta nace del precio de monopolio de la agricultura y el precio de monopolio responde al hecho de que los terratenientes monopolizan la tierra según esta concepción el precio del producto agrícola es constantemente superior a su valor se opera una surcharge of rice y la ley que erige los valores de las mercancías se ve quebrantada por el monopolio de la propiedad territorial la renta nace del precio de monopolio de los productos agrícolas porque la oferta se halla constantemente por debajo del nivel de la demanda o la demanda rebasa constantemente el nivel de la oferta ahora bien porque la oferta no se eleva al nivel de la demanda porque una oferta adicional no se encarga de compensar esta desproporción con lo que según esta teoría quedaría abolida toda renta para explicar esto maltus recurre de una parte a la ficción de que los productos agrícolas se crean directamente consumidores de donde surgirá más tarde su polémica con ricardoy de otra parte a la teoría de anderson porque la adicional su li representa más trabajo y la agricultura se vuelve menos fecunda por tanto en la medida en que este punto de vista no descansa sobre una mera ficción coincide con la teoría ricardiana también aquí vemos que el precio es superior al valor surcharge en segundo lugar la teoría ricardiana no existe una renta de la tierra absoluta sino solamente una renta diferencial también aquí vemos que el precio de los productos agrícolas que arrojan una renta es superior a su valor individual y en la medida en que la renta existe existe mediante el excedente del precio de los productos agrícolas sobre su valor solamente que aquí este excedente del precio sobre el valor no contradice a la teoría general del valor aunque el hecho permanezca en pie porque dentro de cada esfera de producción el valor de las mercancías que a ella corresponde no se determina por el valor individual de la mercancía sino por su valor que es el que tiene bajo las condiciones generales de producción de la esfera de que se trata también aquí representa el precio de los productos que arrojan renta un precio de monopolio pero un monopolio como el que se da en todas las esferas de la industria y sólo se plasma en esta adoptando por tanto la forma de renta distinta de la plus ganancia también aquí nos encontramos con el excedente de la demanda sobre la oferta o lo que es lo mismo con que la demanda adicional no puede satisfacerse mediante una oferta adicional a los precios que la oferta originaria tenía antes de que sus precios aumentaran al exceder la demanda sobre la oferta también aquí nace la renta la renta diferencial por el excedente del precio sobre el valor mediante el alza de los precios en las tierras mejores por encima de su valor lo que provoca la oferta adicional en tercer lugar la renta es simplemente el interés del capital invertido en la tierra esta concepción coincide con la de ricardo en que niega la renta absoluta la renta diferencial tiene necesariamente que admitirla desde el momento en que fincas en que se han invertido capitales iguales arrojan rentas de diferente magnitud en realidad este modo debe responde a la concepción ricardiana de que ciertas tierras no arrojan renta alguna y de que donde existe una renta propiamente dicha es una renta diferencial sólo que esto no puede explicar en modo alguno la renta en las tierras en las que no se invierte ningún capital ni las rentas de saltos de agua minas sólo se trata en realidad de un intento hedio desde el punto de vista capitalista para salvar la renta en contra de ricardo en nombre del interés finalmente en cuarto lugar ricardo entiende que en tierras que no arrojan renta alguna el precio del producto es igual a su valor porque equivale al precio medio es decir a lo desembolsado más la ganancia media parte pues del supuesto falso de que el valor de la mercancía es igual al precio medio de ésta si este falso supuesto se desecha será posible la renta absoluta ya que el valor de los productos agrícolas al igual que el de una gran categoría de toda otra clase de mercancías es superior a su precio medio aunque la existencia de la propiedad territorial no permite nivelarlo al precio medio como ocurre en estas otras mercancías de ahí que como la teoría del monopolio esta concepción admita que la propiedad sobre la tierra en cuanto tal tiene algo que ver con la renta admite con ricardo la renta diferencial y entiende finalmente que la renta absoluta no infringe para nada la ley del valor la determinación del valor por el tiempo de trabajo base de la teoría ricardiana modo de investigación de ricardo su justificación y necesidad en el desarrollo de la ciencia económica y sus faltas ricardo parte de la determinación of the relative values o exchangeable values of commodities be the quantity of labor al final podremos repasar los diferentes sentidos en que ricardo emplea la palabra value en esto se basa la crítica de baile y ya ello responden al mismo tiempo las fallas de ricardo el carácter de este ley bar no es investigado a fondo si dos mercancías son equivalentes sólo son en determinada proporción o lo que es lo mismo si contienen cantidades desiguales de trabajo es evidente que a pesar de ello serán iguales en cuanto a la sustancia en cuanto valores de cambio su sustancia es el trabajo esto es lo que constituye su valor su magnitud difiere según la mayor o menor cantidad de esta sustancia que contengan ahora bien ricardo no entra a investigar la forma el carácter de este trabajo la especial determinación del trabajo como creador de valor de cambio o como algo que se plasma en valores de cambio esto hace que no comprenda la conexión de este trabajo con el dinero la necesidad de que se manifieste como dinero no comprende por tanto en absoluto la concatenación entre la determinación del valor de cambio de la mercancía por el tiempo de trabajo y la necesidad de las mercancías de avanzar hasta la creación del dinero de ahí su falsa teoría monetaria para él sólo se trata momentáneamente de la magnitud de valor es decir de que las magnitudes de valor de las mercancías se comporten entre sí como las cantidades de trabajo requeridas para su producción tal es el punto de partida de ricardo y dice expresamente que fue adam smith quien le puso en este camino cap y si 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 el método de ricardo puede por tanto expresarse así parte de la determinación de la magnitud de valor de la mercancía por el tiempo de trabajo y pasa luego a investigar si las demás relaciones y categorías económicas contradicen a esta determinación o hasta qué punto la modifican a primera vista se comprende tanto la justificación histórica de este modo de proceder su necesidad científica en la historia de la economía como también su insuficiencia científica insuficiencia que no se manifiesta tan sólo formalmente en el modo como se expone el y no también en qué conduce a resultados erróneos puesto que salta a eslabones intermedio trata de demostrar directamente la congruencia de las categorías económicas entre sí desde el punto de vista histórico este modo de investigación era legítimo y necesario con adam smith la economía política se había desarrollado hasta alcanzar cierta totalidad el terreno que abarca era en cierto modo un terreno acotado hasta el punto de que se pudo condensarla sistemáticamente de un modo superficial en su libro didáctico entre a smith y ricardo apreciamos solamente diferencias en cuanto a las investigaciones de detalle sobre trabajo productivo e improductivo moneda teoría de la población propiedad territorial e impuestos smith por su parte se mueve con gran simplismo en una continua contradicción de una parte indaga la concatenación interior entre las categorías económicas o la trabazón oculta del sistema económico burgués de otra parte coloca hallado de esto la concatenación que aparentemente se da en los fenómenos de la competencia y que se ofrece a la vista del observador no científico y a los ojos del observador prácticamente interesado y obsesionado por el proceso de la producción burguesa estos modos de concebir uno de los cuales penetra en la concatenación interna en la fisiología del sistema burgués por así decirlo mientras que el otro se limita a describir catalogar relatar y colocar bajo determinaciones conceptuales esquemáticas lo que al exterior se manifiesta en el proceso de la vida no discurren en a smith paralelamente y sin relación alguna entre sí sino que se entrecruzan y se contradicen continuamente en él esto se haya justificado si exceptuamos algunas investigaciones de detalle como las que versan sobre el dinero puesto que se proponía en realidad dos cosas de una parte trataba de penetrar en la fisiología interna de la sociedad burguesa y de otra parte pretendía en parte describir por primera vez las formas de vida en que se manifiesta exteriormente exponer su concatenación externa y en parte encontrar la nomenclatura y los conceptos intelectivos adecuados a estas manifestaciones tratando así de reproducirlas en parte por vez primera en el lenguaje y en el proceso discursivo lo uno le interesaba tanto como lo otro y como las dos tareas proceden independientemente la una de la otra ello conduce a dos modos totalmente contradictorios de representarse las cosas uno de los cuales expresa de una manera más o menos exacta la concatenación interna mientras que el otro responde con la misma razón y sin trabazón interna alguna y sin ninguna clase de conexión con el otro modo de concebir a la concatenación tal como se manifiesta ahora bien los sucesores de a smith cuando no representan la reacción en contra el de modos de concebir anteriores y ya superados pueden seguir adelante libremente en sus investigaciones de detalle y en sus consideraciones y ver en a smith su base bien porque se apoyen en la parte esotérica de su obra bien porque como casi siempre hacen mezclen y confundan la una y la otra pero ricardo se interpone por último y grita a la ciencia alto ahí el fundamento el punto de partida de la fisiología del sistema burgués de la comprensión de su trabazón orgánica interna y de su proceso de vida es la determinación del valor por el tiempo de trabajo de esto parte ricardo obligando ahora a la ciencia a dejar a un lado su pacotilla anterior y a rendir cuentas acerca de cómo y hasta qué punto las restantes categorías desarrolladas expuestas por ella las relaciones de producción e intercambio corresponden a este fundamento a este punto de partida o se hallan en contradicción con él hasta qué punto para decirlo en términos generales la ciencia que se limita a reproducir las formas de manifestarse el proceso corresponde al fundamento sobre el que descansa la concatenación interna la fisiología real de la sociedad burguesa o que forma su punto de partida y cómo se comporta en general ante esta contradicción entre el movimiento aparente y el movimiento real del sistema tales en efecto la gran importancia histórica de ricardo para la ciencia razón por la cual el superficial se y a quien ricardo le había minado el terreno de harienda suelta a su ira en la frase de que se ha empujado a la ciencia al vacío bajo el pretexto de ampliarla y con este mérito científico se haya estrechamente relacionado el hecho de que ricardo pone de manifiesto y proclama la contraposición económica entre las clases tal como se la revela la concatenación interna con lo que capta en su raíz en la economía la lucha histórica y el movimiento de desarrollo de ahí que carey vea se la cita más adelante lo denuncie como el padre del comunismo el sistema de ricardo es un sistema de discordia coma tiende a engendrar la hostilidad entre clases y naciones su libro es el verdadero manual del demagogo que aspira a tomar el poder por medio del reparto de tierras la guerra y el saqueo hc carey de past de presentante future filadelfia s por consiguiente si de una parte se revela así la justificación científica y el gran valor histórico del modo ricardiano de investigación se ponen de manifiesto con ello de otra parte las fallas científicas de su modo de proceder fallas que iremos viendo más en detalle en nuestra exposición posterior de ahí también la arquitectónica extraordinariamente curiosa y necesariamente falsa de su obra esta consta en su tercera edición de capítulos de ellos tratan de los impuestos es decir contienen solamente la aplicación de los principios teóricos el capítulo 20 titulado valor y riqueza sus características diferenciales es simplemente una investigación en torno a la diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio es decir un complemento al capítulo primero sobre el valor el capítulo 24 la teoría de adam smith sobre la renta de la tierra al igual que el 28 sobre el valor comparativo del oro el trigo y el trabajo coma y el 32 las ideas del señor cultu y acerca de la renta son simples complementos y en parte una defensa de la teoría ricardiana de la renta del suelo es decir simplemente un apéndice a los capítulos y dos que tratan de la renta el capítulo 30 como influyen la oferta y la demanda sobre los precios viene a complementar el capítulo cuarto sobre el precio natural y el precio de mercado un segundo apéndice a este capítulo es el 19 titulado sobre los cambios repentinos en los canales del comercio el capítulo 31 sobre la maquinaria no pasa de ser un apéndice a los capítulos quinto y sexto sobre el salario y sobre la ganancia el capítulo séptimo sobre el comercio exterior y el vigésimo quinto sobre el comercio colonial se limitan a aplicar como los capítulos sobre los impuestos los principios expuestos anteriormente el capítulo 21 efectos de la acumulación sobre la ganancia y el interés es un apéndice a los capítulos que tratan de la renta de la tierra la ganancia y el salario el capítulo 26 sobre el ingreso bruto y el ingreso neto sirve de complemento a los capítulos sobre el salario la ganancia y la renta finalmente el capítulo 27 sobre los medios de circulación hay los bancos aparece perfectamente aislado dentro de la obra y es simplemente un desarrollo y en parte una modificación de las ideas contenidas en sus escritos anteriores sobre el dinero por tanto la teoría ricardiana se contiene exclusivamente en los seis primeros capítulos de la obra y cuando hablo de la defectuosa arquitectónica de libro me refiero precisamente a esta parte la otra parte se reduce exceptuando el capítulo sobre el dinero a aplicaciones ilustraciones y adiciones que como corresponde a la naturaleza del asunto aparecen mezcladas y devueltas sin pretensión arquitectónica alguna ahora bien la defectuosa arquitectónica de la parte teórica de los seis primeros capítulos no es algo casual sino que responde a las mismas investigaciones de ricardo y al objetivo que con ellas persigue aquí es donde se expresa la insuficiencia científica de la manera ricardiana de investigar el capi versa sobre el valor se divide a su vez en siete apartados las investigaciones del primer apartado giran precisamente en torno a esta pregunta contradice el salario a la determinación de los valores de las mercancías por el tiempo de trabajo contenido en ellas en el apartado tercero se pone de manifiesto que la incorporación al valor de la mercancía de lo que yo llamo capital constante no contradice a la determinación del valor y que el alza o la baja del salario no afecta tampoco a los valores de las mercancías en el apartado cuarto se ve hasta qué punto el empleo de maquinaria y de otro capital fijo y duradero en la medida en que entra en el capital total en diferente proporción en las diferentes esferas de producción altera la determinación de los exchangeable valores por el tiempo de trabajo en el apartado quinto investiga el autor en qué medida el alza o la baja de los guajes modifica la determinación de los valores por el tiempo de trabajo cuando en las diferentes esferas de producción se aplican capitales de durabilidad y tiempo de rotación desiguales como se ve en este primer capítulo no será zona solamente a base de mercancía sino también de salario capital ganancia e incluso tasa general de ganancia como más adelante veremos refiriéndose a las diferentes formas de capital tal como brotan del proceso circulatorio y asimismo a la diferencia entre natural and market price a la que ricardo atribuye incluso un papel decisivo en los siguientes capítulos digidos sobre la renta y sobre la renta de las minas el capítulo segundo sobre la renta el tercero sobre la renta de las minas se limita a complementar el anterior comienza muy acertadamente de acuerdo con su tipo de investigación por esta pregunta contradicen la propiedad territorial y la renta de la tierra a la determinación de los valores de las mercancías por el tiempo de trabajo resta todavía comienza diciendo el capítulo segundo sobre la renta coma entrar a considerar si la apropiación de la tierra y el consiguiente nacimiento de la renta provocan alguna variación en cuanto al valor relativo de las mercancías independientemente de la cantidad de trabajo necesario para la producción principales of political economy et londres p y para llevar a cabo esta investigación no se limita a tratar en pasan de las relaciones entre el mar que price y el real price monetar y expression of value sino que presupone la producción capitalista en su conjunto y toda su concepción acerca de las relaciones entre salario y ganancia el capítulo cuarto sobre el precio natural y el precio de mercado el quinto sobre el salario y el sexto sobre la ganancia por tanto no sólo se presuponen sino que aparecen perfectamente además desarrollados en los dos primeros capítulos sobre el valor y sobre la renta y en el capítulo y como apéndice al cap 2 los tres capítulos posteriores se limitan de vez en cuando cuando aportan teóricamente algo nuevo al en arlagunas y a suplir determinaciones más precisas las cuales en la mayoría de los casos habrían debido propiamente tener cabida en los caps y y y toda la obra ricardiana se contiene por consiguiente en los dos primeros capítulos en ellos las relaciones desarrolladas de producción burguesa y también por tanto las categorías desarrolladas de la economía política se confrontan con su principio de la determinación del valor y den cuentas acerca del modo en que se hallan directamente en consonancia con las aparentes divergencias en cuanto a la relación de valor de las mercancías en esos capítulos se contiene toda su crítica de la economía política anterior a en la ruptura categórica con la constante contradicción de adam smith en el modo esotérico y ejotérico de enfocar las cosas y aportan al mismo tiempo mediante esta crítica resultados totalmente nuevos y sorprendentes eso explica el alto goce teórico que estos dos primeros capítulos no suministran puesto que contienen en apretada síntesis la crítica de los autores anteriores que discurrían y se extraviaban con tal extensión y exponen todo el sistema burgués de la economía como sometido a un principio obtenido mediante la quinta esencia que se obtiene concentrando la dispersión hay la multiformidad de los fenómenos pero esta satisfacción teórica que because of the originality de la unidad de su concepción fundamental la simple nis la fuerza de concentración la profundidad la novedad y la comprensí venis nos proporcionan los dos primeros capítulos se pierde necesariamente en el transcurso de la obra también aquí nos sentimos atrechos cautivados por la originalidad de algunos planteamientos pero en su conjunto la obra nos causa decepción y hastío de allí en adelante la obra no sea un desarrollo ulterior cuando no nos ofrece una aplicación monótona y formal de los mismos principios a diferente material aportado desde fuera o una reiteración polémica de los dichos principios reiterados se limita a repetirse o a llenar lagunas extrayendo a lo sumo en las últimas partes de vez en cuando alguna que otra llamativa conclusión ahora bien en la crítica ricardiana debemos nosotros distinguir lo que el mismo no distingue en primer lugar su teoría de la plusvalía que naturalmente existe en el aunque no diferencie la plusvalía de sus formas específicas la ganancia la renta y el interés y en segundo lugar su teoría de la ganancia comenzaremos por la segunda aunque no corresponda a este apartado sino al apéndice histórico al apartado y confusión ricardiana en el problema del valor absoluto y el valor relativo su incomprensión de las formas del valor ante todo algunas observaciones acerca de cómo ricardo mezcla y confunde las determinaciones del valor en esto se basa la polémica de baile y en contra de él pero esta polémica es importante también para nosotros primeramente ricardo llama al valor valor de cambio y lo determina con adam smith como el poder de obtener otros bienes ante principales p tal es el valor de cambio en su primera manifestación pero después pasa a la determinación real del valor es dice la cantidad relativa de mercancías producida por el trabajo lo que determina su valor relativo actual o pretérito lcp valor relativo significa aquí sencillamente el valor exchangeable determinado por el tiempo de trabajo pero el relative value puede significar también algo distinto a saber cuando expresamos el valor de uso de una mercancía en el valor de uso de otra por ejemplo el valor de cambio del azúcar en el valor de uso café dos mercancías varían en el valor relativo y deseamos saber en cuál de ella se ha operado la variación beach variation más adelante ricardo llama también a este relative value comparative value ss queremos saber en qué mercancía se ha operado la variación es decir la variación del valor de lo que más arriba ha llamado relative value por ejemplo libra de azúcar igual a libras de café más tarde libra de azúcar igual a libras de café la variación que deseamos conocer es si ha cambiado el tiempo de trabajo necesario para el azúcar o para el café si el azúcar cuesta ahora dos veces más tiempo de trabajo que antes o el café dos veces menos igual de estas variaciones ha determinado en la proporción del cambio esta variación en cuanto al tiempo de trabajo necesario de su respectiva producción este relative o comparative value del azúcar y el café la proporción en que se intercambian es pues algo distinto del relative value en el primer sentido de la palabra en al primer sentido el relative value del azúcar se determina por el volumen de azúcar que puede producirse en determinado tiempo de trabajo en el segundo caso el relative value del azúcar y el café expresa la proporción en que estas dos mercancías se intercambian y los cambios introducidos en esta proporción pueden ser la resultante de un cambio sobrevenido en el relative value del café o del azúcar en el primero de los dos sentidos la proporción en que ambas mercancías se intercambian puede seguir siendo la misma aunque hayan cambiado sus relative values en el primer sentido libra de azúcar puede seguir equivaliendo lo mismo que antes a libras de café aunque se haya elevado al doble o reducido a la mitad del tiempo de trabajo necesario para producir el café y el azúcar las variaciones en su comparative value sólo se expresarán cuando el valor de cambio del azúcar se exprese en café y viceversa cuando sus variaciones se expresen en su relative value en el primero de los dos sentidos es decir cuando hayan cambiado desigualmente los valores determinados por la cantidad de trabajo como comparative changes los cambios absolutos cuando no alteren la proporción anterior es decir cuando sean iguales entre sí y procedan en la misma dirección no introducen variación alguna en los valores comparativos y tampoco en los precios en dinero de estas mercancías ya que el valor del dinero al cambiar habrá cambiado por igual para ambas así pues ya expresemos los valores de dos mercancías en sus propios valores de uso mutuoso los expresemos mediante su precio en dinero representando ambas mercancías en el valor de uso de otra estos fiúctive o comparative values o precios seguirán siendo los mismos y los cambios operados en ellos se distinguirán de sus relative values en el primer sentido por cuanto que expresan solamente los cambios en cuanto al tiempo de trabajo necesario para su propia producción es decir en cuanto al tiempo de trabajo realizado en las mismas mercancías así pues este último relative value se manifiesta como absolute value comparado con los relative values en el segundo sentido en el sentido del área al representación del valor de cambio de una mercancía en el valor de uso de otra o en el dinero de hay que ricardo emplee también el término de absolute value para designar el relative value en el primero de los dos sentidos si en el ejemplo anterior libra de azúcar sigue costando el mismo tiempo de trabajo que antes su relative value en el primer sentido no habrá variado pero si el café cuesta supongamos dos veces menos trabajo habrá cambiado el value del azúcar expresado en café al variar el relative value del café en el primero de los dos sentidos los relative values del azúcar y el café se revelan pues distintos de sus absolute values y esta diferencia se manifiesta también por el hecho de que el comparative value del azúcar por ejemplo no ha variado si se lo compara con mercancías cuyos valores absolutos siguen siendo los mismos la investigación sobre la que deseo llamar la atención de yector se refiere al efecto que ejercen las variaciones operadas en el valor relativo de las mercancías sino en su valor absoluto lcp este absolute value es lo que ricardo llama también otras veces real value o value pura y simplemente por ejemplo en véase toda la polémica de baile y contra ricardo en acritical disertation on the nature mea surend causes of value chiefly in reference tot euritings of ricardo and its follovers vite autor of es eis on the formation and publication of opinions londres véase también del mismo autor al écterto a political economist occasioned bien article in the westminster review coma punto londres la polémica de baile y gira en parte en torno a estos diferentes momentos en la determinación del concepto del valor que no aparecen desarrollados en ricardo sino que se manifiestan simplemente de hecho y embrollados y en los que baile y encuentra solamente contradicciones en segundo lugar baile y es contrario al absolute value o real value a diferencia del comparative value o relative value en el segundo sentido en vez dice baile y en la primera de las dos obras citadas de concebir el valor como una relación entre dos cosas lo consideran ricardo and its follovers como un resultado positivo producido por una determinada cantidad de trabajo p consideran el valor como algo inmanente y absoluto lcp este último reproche responde a la defectuosa exposición de ricardo ya que éste no se preocupa para nada de investigar el valor en cuanto a la forma la forma determinada que asume el trabajo en cuanto sustancia del valor sino solamente de las magnitudes de valor de las cantidades de este trabajo general abstracto y bajo esta forma social que hacen nacer la diferencia en cuanto a las magnitudes de valor de las mercancías de otro modo baile y se habría dado cuenta de que la relatividad del concepto de valor no queda superada ni mucho menos por el hecho de que todas las mercancías en cuanto valores de cambio son solamente expresiones relativas del tiempo de trabajo social hay de que su relatividad no estriba solamente ni mucho menos en la proporción en que se intercambian sino en la relación que todas ellas guardan con este trabajo social como sustancia suya como más adelante veremos lo que por el contrario debe reprocharse le a ricardo es que olvida con harta frecuencia este real o absoluto value para fijarse solamente en los relative o comparative values por tanto exposición ricardiana de la ganancia la tasa de ganancia a los precios medios a ricardo confunde el capital constante con el capital fijo y el capital variable con el circulante falso planteamiento del problema acerca de las variaciones del óptores relativos y de sus factores en el apartado y del capítulo primero argumenta ricardo que cuando decimos que el valor de la mercancía se determina por el tiempo de trabajo esto se refiere tanto al trabajo aplicado directamente a la mercancía en el último proceso de trabajo como asimismo al tiempo de trabajo contenido en las materias primas y los instrumentos de trabajo necesarios para producirla no sólo por tanto al tiempo de trabajo que se contiene en el trabajo nuevamente añadido retribuido con el salario comprado sino también al tiempo de trabajo contenido en la parte de la mercancía que yo llamo capital constante la falla se manifiesta ya en el epígrafe que figura a la cabeza de este apartado y del capítulo y quereza así no es sólo el trabajo directamente aplicado a las mercancías el que determina su valor sino también el trabajo empleado en las herramientas los instrumentos y los edificios en que este trabajo se apoya onteprinsapals página se omite aquí la materia prima y el trabajo que en día se contiene difiere tanto como el aplicado a los medios de trabajo del trabajo directamente aplicado a las mercancías como al contenido en las herramientas los instrumentos y los edificios pero ricardo tiene ya en mente el siguiente apartado en este da presupuesto que los medios de trabajo empleados entran en partes de valor iguales en la producción de las diferentes mercancías en el apartado siguiente se indaga la diferencia debida al hecho de que el capital fijo entre en las mercancías en diferentes proporciones y llega ricardo no llega partiendo de aquí al concepto del capital constante una parte del cual está representado por capital fijo y otra las materias primas y las materias instrumentales por capital circulante exactamente del mismo modo que el capital circulante no incluye solamente el capital variable sino también las materias primas punto y todos los medios de vida que en general entran en el consumo no solamente en el consumo del obrero la proporción en que una mercancía entra en el capital constante no afecta para nada a los valores de las mercancías a las cantidades relativas de trabajo que en ellas se contienen pero si afecta directamente a las diferentes cantidades de plusvalía o de plus trabajo contenidas en las mercancías que encierran el mismo tiempo de trabajo por tanto esta diferente proporción determina diferentes precios medios de las mercancías con respecto a los apartados y viv del capi debe observarse en primer lugar que en vez de la importantísima diferencia en cuanto a la proporción en que el capital constante y el capital variable integran el mismo volumen de capital en las diferentes esferas de producción y que afecta a la producción directa de plusvalía ricardo trata exclusivamente de las diferencias en cuanto a la forma del capital y a las diferentes proporciones en que el mismo capital asume esta diferente forma con diferencias formales como las que brotan del proceso circulatorio del capital es decir capital fijo y circulante capital más o menos fijo es decir capital fijo más o menos duradero y diferente ritmo de rotación o de vueltas del capital la manera como ricardo desarrolla su investigación es concretamente como sigue parte del supuesto de una tasa general de ganancia o de una ganancia media de la misma magnitud para distintas inversiones de capital de igual magnitud o para diferentes esferas de producción en que se invierten capitales de magnitud igual o lo que es lo mismo parte de la ganancia en relación con la magnitud de los capitales invertidos en distintas esferas de producción en vez de presuponer esta tasa general de ganancia ricardo habría debido más bien investigar hasta qué punto su existencia corresponde en general a la determinación de los valores por el tiempo de trabajo y entonces habría visto que en vez de corresponder a ella la contradice prima facia y que por tanto su existencia deberá zonarse a través de una serie de eslabones intermedios desarrollo muy diferente del hecho de subsumirla sencillamente bajo la ley de los valores de este modo se habría formado en general una concepción muy diferente acerca de la naturaleza de la ganancia y no la habría identificado directamente con la plusvalía una vez sentada esta premisa ricardo se pregunta cómo el alza o la baja de los salarios influirá sobre los relative values cuando se combinan en distinta proporción el capital fijo y el circulante o mejor dicho se imagina tratar el problema de este modo en realidad lo enfoca de un modo distinto hack y como lo trata se pregunta cómo el alza o la baja del salario influye en capitales con distinto tiempo de rotación y que las diferentes formas de capital se contienen en diversas proporciones influye sobre sus respectivas ganancias y lega naturalmente a la conclusión de que según la mayor o menor cantidad de capital fijo que intervenga el alza o la baja de los salarios tiene que influir de un modo muy distinto sobre los capitales según que una parte mayor o menor de ellos consista en capital variable o sea en capital directamente invertido en salarios así pues para nivelar de nuevo las ganancias en las diferentes esferas de producción ódico en otras palabras para restablecer la tasa general de ganancia es necesario que los precios de las mercancías a diferencia de sus valores se regulen de distinto modo por tanto concluye ricardo estas diferencias influyen en los relative values con el alza o la baja de los salarios pero habría debido decir lo contrario aunque estas diferencias no afectan para nada a los valores de por sí provocan por el diferente modo como afectan a las ganancias en las diversas esferas precios diferentes de los mismos valores o diríamos nosotros precios de costo no directamente determinados por los valores de las mercancías sino por el capital en ellas invertido más la ganancia media habría debido pues decir estos precios de costo medios difieren de los valores de las mercancías en vez de lo cual concluye que son idénticos y partiendo de esta premisa falsa procede a estudiar la renta de la tierra y griega ricardo se equivoca también cuando supone que sólo a través de los tres casos que investiga se arriba a las variaciones en los relative values independientemente del tiempo de trabajo contenido en ellos es decir infacta la diferencia entre los precios de costo y los valores de las mercancías diferencia que ricardo da por supuesta cuando presupone una tasa general de ganancia presuponiendo por tanto que a pesar de las diferentes proporciones que se dan en cuanto a la composición orgánica de los capitales estos arrojan siempre una ganancia proporcional a su magnitud mientras que la plusvalía que rinden sea ya determinada en términos absolutos por la cantidad de tiempo de trabajo no retribuido que absorben y que está partiendo de un salario dado depende totalmente del volumen de la parte del capital invertido en salarios pero no de la magnitud absoluta del capital lo que en realidad investiga ricardo es esto partiendo del supuesto de que los precios de costo son algo distinto de los valores de las mercancías supuesto que se establece desde el momento en que se admite una tasa general de ganancia coma como estos precios de costo que ahora para variar se llaman relative values se modifican a su vez mutuamente proporcionalmente mediante el alza o la baja del salario y con arreglo a las diferentes proporciones en la composición orgánica del capital ahondando más a fondo en el problema ricardo habría podido darse cuenta de que el mero hecho de que exista una tasa general de ganancia siendo diferente la composición orgánica del capital como en el proceso directo de producción revelan las diferencias que existen entre el capital variable y el constante y como se pone de manifiesto más adelante y se acentúa aún más mediante las diferencias nacidas del proceso de la circulación se haya condicionado por los precios de costo distintos de los valores aun cuando se suponga que el salario permanece constante es decir que se trata de una diferencia y una nueva determinación de forma totalmente independiente del alza o la baja del salario y se habría dado cuenta también de que para la teoría en su conjunto es incomparablemente más importante y decisiva esta diferencia que sus consideraciones acerca de la variación de los precios de costo de las mercancías determinadas por el alza o la baja del salario el resultado con que ricardo se contenta ya ello responde precisamente todo el carácter de su investigación es el siguiente las variaciones en los precios de costo o de los relative values como él dice de las mercancías siempre y cuando que se manifiesten ante una diferencia en la composición orgánica de los capitales invertidos en diferentes esferas ante los cambios alzas o bajas de los salarios aunque se den y se han tenido se en cuenta en los cálculos no atenían contra la ley ni contradicen a la ley según la cuayos relative values de las mercancías se determinan por el tiempo de trabajo ya que todas las otras variaciones en el precio de costo de las mercancías que no sean puramente transitorias sólo son explicables a base de un cambio en el tiempo de trabajo necesario para su respectiva producción debemos considerar en cambio como un gran mérito suyo el que ricardo relacione las diferencias entre capital fijo y circulante con el diferente tiempo de rotación del capital a y derive todas estas diferencias del diverso tiempo de circulación es decir infact del diverso tiempo de circulación o reproducción del capital examinaremos en primer lugar estas distinciones tal como ella se expone primeramente en el apartado y capi para fijamos luego en la manera en que hace que actúen o determinen variaciones en cuanto a los relative values en cualquier estado de la sociedad pueden los instrumentos herramientas edificios y máquinas empleados en las diversas industrias tener diferente grado de durabilidad y requerir diferentes cantidades de trabajo para su producción por lo que se refiere a las diferentes cantidades de trabajo para su producción ello puede implicar y tal parece ser aquí el único punto de vista de ricardo que los menos duraderos requieren en parte para su repair y en parte para su reproducción más trabajo trabajo directo que se repite o también que la maquinaría del mismo degree of durability puede ser más o menos caía producto de más o menos trabajo este último punto de vista que es importante en cuanto a la proporción entre el capital variable y el constante no tiene nada que ver con la consideración de ricardo razón por la cual no lo adopta nunca como punto de vista independiente también pueden combinarse de modo distinto las proporciones en que se invierte el capital destinado a mantener a los trabajadores el capital variable y el capital empleado en instrumentos maquinaría y edificios capital fijo tenemos pues una diferencia en cuanto al grado de durabilidad del capital fijo y este cambio en cuanto a las proporciones en que pueden combinarse ambos tipos de capital lcp enseguida se ve porque no le interesa la parte del capital constante que se invierte en materias primas esta parte figura por sí misma en el capital circulante un alza de salarios no significa que se desembolse más en la parte del capital consistente en maquinaria y que no necesitaré ponerse porque permanece sino en la parte formada por la materia prima ya que ésta tiene que completarse constantemente pero se reproduce también de un modo constante el alimento y el vestido que los trabajadores consumen los edificios en que trabajan los instrumentos de que se valen para trabajar son todos de naturaleza perecedera pero existe una enorme diferencia en cuanto al tiempo durante el cual funcionan estos diferentes capitales según que el capital perezca rápidamente y necesite reproducirse a menudo o se consuma con lentitud lo clasificamos como capital circulante o capital fijo lcp como se ve la diferencia entre el fiset y el circulating capital se reduce a la diferencia en cuanto al tiempo de reproducción entroncado con el tiempo de circulación hay que observar además que el capital circulante puede circular en periodos de tiempo muy desiguales o refluir a quien lo emplea el trigo que un arrendatario compra para sembrar es capital fijo si se lo compara con el que compra un panadero para convertirlo en pan el primero lo deposita en la tierra y sólo refluye a él al cabo de un año mientras que el segundo hace que se muela el grano y vende el pan a sus clientes lo que le permite recuperar su capital al cabo de una semana para repetir la misma operación o iniciar con él otra nueva lcs pero de dónde nace esta diferencia en cuanto a los tiempos de circulación de diferentes capitales circulantes del hecho de que el mismo capital en un caso permanece durante más tiempo en la esfera propiamente dicha de la producción sin que por ello se alargue simultáneamente el proceso de trabajo es lo que ocurre con el vino depositado en la bodega para añejarlo con ciertos procesos químicos en las ramas de curtidos tintorería puede ocurrir por tanto que dos industrias empleen la misma cantidad de capital pero repartida en muy distinta proporción con respecto a la parte fija y a la parte circulante lcp puede además darse el caso de que dos manufactureros empleen la misma cantidad de capital fijo y capital circulante pero empleando capitales fijos de diferente duración y por tanto con diferente periodo de reproducción uno de ellos puede emplear máquinas de vapor por valor de libra y el otro barcos con el mismo valor s diferentes grados de durabilidad de los capitales o lo que es lo mismo del tiempo que tiene que transcurrir para que una parte de las mercancías llegue al mercado lcp vuelga decir que las mercancías en cuya producción se ha invertido el mismo tiempo de trabajo se distinguirán en cuanto al valor de cambio si no se llevan al mercado en el mismo tiempo lcp tenemos pues diferencia en cuanto a la proporción entre capital fijo y circulante diferencia en cuanto a la rotación del capital circulante como consecuencia de la interrupción del proceso de trabajo mientras prosigue el proceso de producción diferencia en cuanto a la durability del fixed capital diferencia en cuanto a la proporción en que una mercancía permanece en general sujeta al proceso de trabajo sin interrupción del tiempo de trabajo ni diferencia entre el tiempo de trabajo y el de producción antes de poder entrar en el proceso de circulación este último caso lo plantea ricardo así supongamos que durante un año pongamos a trabajar en la producción de una mercancía a 20 hombres con un gasto de libra que al final del año vuelvo a emplear durante otro año a otros 20 hombres con un nuevo desembolso de libra para elaborar o perfeccionar la misma mercancía y que al cabo de los dos años la llevo al mercado si la ganancia es del por mi mercancía tendrá que ser vendida en libra ya que he empleado durante un año un capital de libra y al año siguiente un capital de supongamos ahora que otra persona emplea exactamente la misma cantidad de trabajo pero exclusivamente durante el primer año es decir que pone a trabajar a 40 hombres con un desembolso de libra y que al final del primer año vende su mercancía ganando el porose en libra tenemos aquí por tanto dos mercancías en las que se ha invertido exactamente la misma cantidad de trabajo y una de las cuales se vende en libra y la otra en lcp ahora bien como esta diferencia ya afecte al degree of durability of fixed capital or the time of revolution of circulating capital or a variety in the proportions in which the two sorts of capital may be combined o por último the different time in which the commodities come upon which the same quantity of labor is bestowed provoca una variación en con respecto a los relative values of tsk maadatis ricardo dice da bord que porque esta diferencia y este cambio en cuanto a estas proporciones punto además de la mayor o menor cantidad de trabajo necesario para producir las mercancías coma pueden provocar otra causa de las variaciones en cuanto a su valor relativo y esta causa es el alza o la baja del valor del trabajo lcs y como se demuestra esto un alza de los salarios no puede por menos de afectar de un modo desigual a las mercancías producidas en tan diferentes circunstancias p es decir cuando al emplear en diferentes trades capitales de la misma magnitud uno de ellos consista principalmente en capital fijo y en parte menos considerable en capital invertido en mantener el trabajo mientras que otro capital esté formado exactamente del modo contrario en primer lugar es una tontería decir que las cama a datis se ven afectadas a lo que él se refiere es a sus valores y en qué medida resultan estos afectados por dichas circunstancias nota tal lo que en ambos casos resulta afectada es la ganancia el que por ejemplo sólo invierte de su capital en capital variable suponiendo que el salario y la tasa de plus trabajo sean los mismos sólo puede alcanzar una plusvalía de a base de una tasa de plusvalía del por en cambio quien invierta en capital variable podrá obtener una plusvalía del por en el primer caso el capital destinado a salario será igual a igual a de igual a y en el segundo caso el capital invertido en salario será igual a x igual a y de o sea el por igual a es decir que en el primer caso la ganancia será igual a y en el segundo caso igual a la ganancia media sería en ambos casos más o igual a por tal es realmente el caso a que ricardo se refiere por tanto si ambos productores que es lo que ricardo supone vendiesen sus mercancías al precio de costo cada uno de ellos vendería la suya supongamos ahora que el salario aumentara por ejemplo en el por de su cuantía anterior que antes hombre costara libra y ahora cueste libra y chelines o sean chelines el primero tendría que seguir invirtiendo como antes libra en capital constante puesto que ricardo aquí hace caso omiso de la materia prima también nosotros podemos prescindir de ella y por los obreros ocupados por él además de las libra de antes que lo sean libra más por tanto su capital ascendería ahora a libra y como los obreros suministrarían una plusvalía menor en vez de mayor las libra invertida sólo le arrojarían libra de ganancia libra sobre igual a por en cambio el otro productor que ocupa a obreros tendría que pagar chelo sean libra más tendría que invertir por tanto libra por consiguiente vendiendo a registraría en vez de una ganancia una pérdida de libra y este caso solamente se da porque la ganancia media se ha encargado ya de modificar la proporción entre el trabajo por el invertido y la plusvalía por el mismo producida de ahí que en vez de pararse a investigar el fenómeno importante el de las variaciones que deben mediar para que uno de los productores el que de libra invierte en salarios no obtenga una ganancia cuatro veces mayor que el otro que sólo destina a eso libra de las ricardo se entretenga en el problema accesorio el de cómo ocurre que una vez compensada esta gran diferencia es decir partiendo de una tasa de ganancia dada y alteración of the try of profit producida vgr mediante el alza de salarios alteraría mucho más a quien emplea a muchos obreros con libra que a quien emplea a pocos con la misma cantidad y que por tanto siendo la misma la tasa de ganancia los precios de las mercancías de uno aumenten necesariamente y las del otro tengan que bajar para que la tasa de ganancia siga siendo la misma o los precios de costo se mantengan iguales la primera ilustración que ricardo nos ofrece no tiene absolutamente nada que ver con la elevación del valor del trabajo aunque al principio nos anunciara que de esta causa tenía que provenir toda la variación operada en cuanto a ter relative values la ilustración a que nos referimos es la siguiente si suponemos que cada una de dos personas ocupe a 100 hombres durante un año en construir dos máquinas y que otra destine el mismo número de brazos a cultivar trigo al final del año cada una de estas dos máquinas tendrá el mismo valor que el trigo recolectado ya que habrán sido producidas por la misma cantidad de trabajo supongamos ahora que el poseedor de una de las máquinas la emplea el año siguiente para fabricar paño con ayuda de 100 hombres y el poseedor de la otra para producir por medio de otros 100 hombres mercancías de algodón mientras el agricultor sigue destinando 100 hombres como anteriormente a cultivar trigo al segundo año todos ellos habrán empleado la misma cantidad de trabajo es decir habrá invertido el mismo capital en salarios pero en modo alguno emploite same quantity of labor pero en su conjunto las mercancías y las máquinas del fabricante de paños y del manufacturero de algodón serán el resultado del trabajo de 200 hombres empleados durante un año o más bien del trabajo de 100 hombres en dos años mientras que el trigo es producido por el trabajo anual de 100 hombres por tanto si el trigo tiene un valor de libra la máquina y el paño del fabricante textil sumarán un valor de libra y la máquina y las mercancías de algodón del manufacturero algodonero deberían tener igualmente el doble de valor que el trigo pero tendrán más del doble de valor porque durante el primer año se suma el capital del fabricante de paño y del manufacturero de algodón la ganancia sobre sus capitales mientras que la del agricultor ha sido gastada y disfrutada por consiguiente como consecuencia del diverso grado de durabilidad de sus capitales o lo que es lo mismo como consecuencia del tiempo que tiene que transcurrir hasta que una parte de las mercancías sea llevada al mercado el valor de éstas no se hallará exactamente en proporción a las cantidades de trabajo empleadas en ellas no guardará con respecto a ellas la proporción de sino algo más para resarcirse del mayor espacio de tiempo que tiene que transcurrir hasta que pueda llevarse el mercado la más valiosa de las mercancías supongamos que se pagarán por el trabajo de cada obrero libra al año o se emplee un capital de libra con una ganancia del por al final del primer año el valor de cada una de las máquinas sería al igual que el del trigo libra en el segundo año los manufactureros y los agricultores volverían a invertir libra cada uno en el sustento de los obreros y en virtud de él o volverían a vender sus mercancías en libra pero los productores que necesitan emplear maquinaria para mantenerse el mismo nivel que el agricultor no necesitarían solamente libra para sostener los mismos capitales de libra invertidos en trabajo sino además una suma adición de libra como ganancia por las libra que han invertido en máquinas razón por la cual es decir porque se parte del supuesto como necesidad y como ley la misma tasa anud de ganancia del por necesitarían vender sus mercancías en libra por tanto los capitalistas invierten aquí exactamente la misma cantidad de trabajo anud para producir sus mercancías pese a lo cual los bienes por ellos producidos difieren de valor como consecuencia de las distintas cantidades de capítulo fijo o trabajo acumulado que cada uno de ellos emplea el paño y el algodón tienen el mismo valor porque son producto de cantidades iguales de trabajo y de cantidades iguales de capital fijo pero el trigo no tiene el mismo valor que estas mercancías porque se ha producido bajo circunstancias distintas en lo que el capital fijo se refiere lc esta ilustración altamente clumsy para una cosa tan sencilla resulta tan embrollada por no decir sencillamente que puesto que capital es de la misma magnitud cualquiera que sea la proporción entre sus partes orgánicas o su tiempo de circulación arrojan ganancias iguales lo que es imposible si las mercancías se venden por sus valores punto existen precios de costo de las mercancías distintos de estos valores y que esto además va implícito en el concepto de una tasa general de ganancia pero tratemos de reducir esta complicada explicación a sus verdaderas proporciones muy poco complicadas comencemos para ello desde atrás y señalemos de antemano simultáneos li for a clear er understanding tat ricardo suposes que al agricultor y al individuo algodonero la materia prima no les cuesta nada que además el agricultor no invierte capital alguno en instrumentos de trabajo y que por último en el producto del truán del algodón no entra como de chet ninguna parte de su capital fijo todos estos supuestos carecen naturalmente debeis pero en nada perjudican de por sí a la ilustración dando todo esto por supuesto el ejemplo de ricardo comenzando por atrás exacte el agricultor invierte en salarios libra el bribón algodonero invierte en salarios libra y en maquinaria el primero invierte por tanto libra y el segundo libra es decir un poco más que el doble que el primero por consiguiente si ambos tuvieran que obtener el por de ganancia el agricultor debería vender su mercancía en y el truán del algodón en puesto que se supone que ninguna parte de los invertidos en maquinaria forma parte del valor del producto como de chet es absolutamente imposible comprender que trata ricardo de explicar con esto como no sea el que el precio de costo de la mercancía en la medida en que se haya determinado por el valor de los desembolsos contenidos en ella más la correspondiente tasa de ganancia anual difiere del valor de la mercancía y que esta diferencia responde al hecho de que las mercancías se venden a precios que arrojen la misma tasa de ganancia sobre el capital desembolsado en una palabra que esta diferencia entre cost precesiva lo es es algo idéntico a la tasa general de ganancia incluso la diferencia entre capital fijo y capital circulante que aquí establece es en este ejemplo una pura patraña en efecto si por ejemplo las libra más que invierte el algodonero correspondieran a materias primas y el agricultor por su parte no necesitará simiente punto el resultado sería exactamente el mismo y el ejemplo no demuestra tampoco como dice ricardo que los bienes producidos por ellos por el cotton manufacturer y el farmer difieran de valor como consecuencia de las distintas cantidades de capital fijo o trabajo acumulado que cada uno de ellos emplea lc p en efecto según el supuesto de que el parte el cotton manufacturer invierte en capital fijo libra y el agricultor nada uno de ellos invierte en esto y el otro no no puede pues decirse en modo alguno que inviertan indiferen quantities como no podría afirmarse que consumieran carne indiferen quantities uno que come carne y otro que ni la prueba en cambio es exacto aunque ellos se deslice falsamente por medio de un or que emplean trabajo acumulado es decir trabajo materializado indiferen quantities uno por libra y el otro solamente por ahora bien el que empleen distintas cantidades de trabajo acumulado significa sencillamente que invierten diferen quantities of capital en sus respectivos trades y que el volumen de la ganancia es proporcional a esta diferencia de magnitud de los capitales empleados ya que se presupone la misma tasa de ganancia y por último que esta diferencia en cuanto al volumen de la ganancia suministrada con arreglo a la magnitud de los capitales se traduce en los respectivos cost prices de las mercancías pero por qué la clum sinis de la explicación ricardiana los capitalistas emplean por tanto aquí para producir sus mercancías exactamente la misma cantidad anual de trabajo a pesar de lo cuayos bienes por ellos producidos difieren de valor lcs es decir no invierten tesame quantity of labor inmediate dandaccurnda ted leibarta quento jeter pero si invierten la misma cantidad de trabajo variable aplicado al pago de salarios la misma cantidad de trabajo vivo y puesto que el dinero sólo se cambia por acumula ted labor por mercancías existentes en forma de máquinas punto con arreglo a la ley de las mercancías y como la plusvalía sólo nace de la apropiación no retribuida de una parte del trabajo vivo empleado es evidente ya que se parte del supuesto de que en la mercancía no entra ninguna parte de la maquinaría como de chet que ambos sólo podrán obtener la misma ganancia siempre y cuando que sean idénticas la plusvalía y la ganancia el cotton manufacturer tendría que vender su mercancía en libra lo mismo que el farmer a pesar de haber invertido más del doble de capital y aún suponiendo que toda la maquinaria entrara en la mercancía sólo podría vender su mercancía en libra obteniendo por tanto el por de ganancia mientras que el farmer obtendría el ahora bien con estas ganancias desiguales farmer y manufacturer venderían las mercancías a sus valores a base del supuesto de que el porque el farmer obtiene representer realmente el trabajo no retribuido contenido en su mercancía por consiguiente si venden sus mercancías al mismo precio se dará necesariamente uno de dos casos o bien el manufacturer recarga arbitrariamente el por sobre sus mercancías en cuyo caso las mercancías del manufacturer y del farmer en conjunto se venden por encima de su valor o bien la plusvalía real obtenida por el farmer es del por digamos y ambos recargarán su mercancía con un promedio del por en este caso aunque el cost price de las respectivas mercancía sea en todo caso superior o inferior a su valor tendremos que la suma de las mercancías se venderá por su valor y la nivelación de las ganancias se determinará por sí misma mediante la suma de la plusvalía contenida en ellas en la tesis de Ricardo citada más arriba si se la modifica adecuadamente se contiene la solución certera a saber que según la proporción entre el capital variable y el constante cuando sea igual a magnitud del capital invertido mercancías con valores desiguales tienen necesariamente que engendrar diferente ganancia y que por tanto la nivelación de estas ganancias determina precio de costo diferentes de los valores de las mercancías en este caso tenemos pues que los capitalistas emplean exactamente la misma cantidad de trabajo inmediate living anual para producir sus mercancías pese a los cuayos bienes por ellos producidos difieren de valor es decir a be cost price de faire en frote y values como consecuencia de las diferentes cantidades de trabajo acumulado empleadas por cada uno de ellos sin embargo esta intuición no se trasluce en Ricardo este se limita a explicar los embrollos y la evidente falsedad de su ilustración que hasta aquí nada tenía que ver con las diferentes cantidades de capital fijo empleado pero remontémonos más atrás en el análisis supongamos que el manufacturer construye durante el primer año una máquina con el trabajo de 100 hombres y que durante el mismo tiempo el farmer produce trigo también con 100 hombres en el segundo año el manufacturer empleando la máquina hace con ella que a tan valiéndose para ello de otros 100 hombres el farmer en cambio vuelve a emplear 100 hombres en cultivar trigo supongamos dice Ricardo que el valor del trigo sea de libra anuales supongamos asimismo que el trabajo no retribuido que en él se contiene sea el por del retribuido es decir sobre igual a en estas condiciones también la máquina al final del primer año tendría un valor de libra de ellas libra igual a trabajo pagado y libra igual a valor del trabajo no retribuido vemos por supuesto que al final del segundo año se haya agotado toda la máquina entrando en el valor del cotton esto us en realidad lo que Ricardo supone ya que al final del segundo año compará con el valor del trigo coma no sólo el value of the cotton goods but el valor de las mercancías de algodón y el de la máquina pues el el value de los cottons al final del segundo año será necesariamente igual a libra del valor de la maquinaria y del valor del trabajo añadido en cambio el value del trigo igual a o sea el valor de los salarios igual a y el del trabajo no retribuido igual a en este caso no se contiene hasta aquí nada que contradiga la ley del valor el cotton manufacturer obtiene el por de ganancia exactamente igual que el corn manufacturer pero la mercancía del primero igual a y la del segundo igual a porque en aquella se contiene el trabajo de hombres y en esta solamente el trabajo de cada año y además los de ganancia plus valía que el cotton manufacturer ha obtenido con la máquina durante el primer año al absorber en ella sin pagarlo del tiempo de trabajo de los obreros que la han construido sólo los realiza en el segundo año al hacer los efectivos en el valor de los cottons incluido el valor de la máquina pero esa ahora cuando se ve el chiste del asunto el cotton manufacturer vende en más de libra es decir en un valor más alto que el que su máquina encierra mientras que el farmer vende según el supuesto de que se parte no sé en el valor del trigo por tanto si el cambio se efectuará solamente entre estas dos personas comprando el manufacturer trigo al farmer y el farmer cotton al manufacturer la cosa sería lo mismo que si el farmer vendiera la mercancía por debajo de su valor obteniendo menos del por de ganancia y el manufacturer vendiera los cottons por encima de él dejemos a un lado los dos capitalistas que ricardo añade aquí a mayor abundancia el clotman y el cotton man y modifiquemos su tesis como si sólo se tratara del cotton man para los efectos de la ilustración hasta donde ahora hemos llegado sale sobrando el doble empleo y por tanto pero los cotons tendrán más del doble de valor que el trigo ya que la ganancia sobre el capital del manufacturero algodonero para el primer año se ha sumado a su capital mientras que la del agricultor ha sido desembolsada y disfrutada esta última frase que trata de embellecer las cosas desde el punto de vista burgués no tiene aquí el menor sentido teórico las consideraciones de orden moral nada tienen que ver con el asunto por tanto como consecuencia del distinto grado de durabilidad de sus capitales o lo que es lo mismo como consecuencia del tiempo que ha de transcurrir hasta que se lleva al mercado una partida de mercancías el valor de éstas no guarda una estricta proporción con la cantidad de trabajo empleado en ellas no guardará con respecto a ella la proporción de sino que representará algo más para resarcirse del periodo mayor de tiempo que ha de transcurrir hasta que es llevada al mercado la más valiosa de las mercancías lc página si el manufacturer vendiese su mercancía por lo que vale la vendería en libra el doble que el trigo ya que se contiene en ella el doble de trabajo que en este libra de acumula ted labor en la maquinaria de el libra como trabajo no retribuido y libra en el trabajo del cotón también con libra de trabajo no pagado pero el manufacturer calcula así el primer año he invertido para crear mediante la explotación de los obreros una máquina con un valor de libra he obtenido por tanto una ganancia del por el segundo año he invertido libra o sen en la máquina indicada y otras en trabajo para volver a obtener el por tendría que vender los cotons en es decir libra por encima de su valor y estas libra no representan trabajo contenido en los cotons ni trabajo acumulado durante el primer año ni trabajo añadido en el segundo la suma total de trabajo contenida en ellos equivale solamente a libra supongamos por otra parte que se efectúe un cambio entre ambos o que la mitad de los capitalistas ocupe la posición de los coton manufacturers y la otra mitad la posición del farmer de donde le serán pagadas a esta mitad las libra de qué fondo es evidente que sólo de la segunda mitad pero siendo así no cabe duda de que esta segunda mitad no obtendría entonces una ganancia del por por tanto la primera mitad estafaría a la segunda con el pretexto de una tasa general de ganancia siendo así que en realidad la ganancia del manufacturer sería del por y la del farmer inferior a esta tasa es decir que la cosa ocurriría de otro modo suponíamos para que el ejemplo resulte más exacto y más ilustrativo que el farmer invierta libra en el segundo año de este modo ya base del por de ganancia obtendrá en el primer año libra de las invertidas y en el segundo año lo queda un total de libra en cambio el manufacturer obtendrá en el primer año el por de las libra y en el segundo año solamente sobre ya que las libra de maquinaria no arrojan plus valía algunas y no solamente las invertidas en salarios es decir solamente el por o bien si hacemos que el farmer vuelva a invertir libra en el primer año obtendrá el por como en el segundo o sean en total libra sobre las invertidas durante dos años en cambio el manufacturer obtendrá en el primer año el por y en el segundo el o sean libra sobre una inversión de en dos años igual a por lo que quiere decir que en la nivelación el manufacturer tendría que recargar el y lo mismo el farmer o que ésta sería la ganancia media lo que daría para la mercancía del farmer más de libra y para la del manufacturer más de en todo caso el manufacturer invierte aquí durante el primer año libra y durante el segundo mientras que el farmer sólo invierte libra cada año si en vez de producir cotón el manufacturer hubiera construido una casa es decir si fuera constructor de obras tendríamos que al final del primer año se contendrían libra en la casa aún no terminada y debería invertir libra más en trabajo para terminarla en cambio el farmer cuyo capital refluye en un año puede volver a capitalizar una parte de las libra de ganancia por ejemplo invertirlas nuevamente en trabajo lo que en el suos et casen o puede hacer el manufacturer para que la tasa de ganancia pueda ser la misma en ambos casos hace falta que la mercancía del uno se venda por encima y la del otro por debajo de su valor y puesto que la competencia tiende a nivelar los valores a base de los precios de costo se obtiene este resultado pero no es cierto lo que ricardo dice no se produce aquí a variación interrelative valores como consecuencia del diferente grado de durabilidad de los capitales o como consecuencia del tiempo que debe transcurrir hasta que sea llevada al mercado una partida de mercancías es más bien el supuesto de una tasa general de ganancia la que a pesar de los diferentes valores condicionados por el proceso de circulación la que provoca distintos precios de costo iguales entre sí y determinado solamente mediante el tiempo de trabajo la ilustración de ricardo se desdobla en dos ejemplos en el segundo no interviene para nada la durability of capital o el carácter de este en cuanto capital fijo se trata solamente de capitales de diferente magnitud pero que invierten en salarios el mismo volumen de capital el mismo capital variable y en los que las ganancias deberán ser las mismas aunque difieran las plusvalías y los valores en el primer ejemplo no interviene tampoco la durability se trata aquí de un proceso de trabajo más largo de una permanencia más larga de la mercancía en la esfera de producción antes de que pueda entrar en circulación hasta que esté terminada en este caso también según el ricardo invierte el manufacturer en el segundo año un capital mayor que el farmer a pesar de emplear en ambos años el mismo capital variable pero el farmer por ser más corta la permanencia de su mercancía en el proceso de trabajo por transformarse antes en dinero invierte en el segundo año más capital variable además una parte de la ganancia consumida como ingreso es consumible para el farmer al final del primer año y para el manufacturer solamente al final del segundo por consiguiente éste necesitará desembolsar capital extra para su sustento adelantarse a sí mismo este capital por lo demás aquí depende totalmente de la medida en que vuelvan a capitalizar sus ganancias los capitales que refluyen durante un año y por tanto de la magnitud real de las ganancias obtenidas el que en el caso y se dé el resarcimiento necesario para que las ganancias puedan ser niveladas aquí los capitales no producen de nuevo valores y por consiguiente ganancias en proporción a su magnitud para que ocurra así deberán existir cost prices diferentes de los valores ricardo ofrece una tercera ilustración pero ésta a su vez coincide exactamente con el primer ejemplo de la primera ilustración sin contener una sola palabra nueva supongamos que durante un año ocupó en producir una mercancía a 20 hombres con un gasto de libra al final del año vuelvo a emplear a 20 hombres durante un año gastando en ello otras libra para producir o refinar la misma mercancía y al cabo de los dos años apongo en el mercado si la ganancia es del p mi mercancía deberá venderse en libra puesto que he invertido durante un año un capital de libra y durante otro año un capital de libra supongamos ahora que otra persona emplea exactamente la misma cantidad de trabajo pero exclusivamente durante el primer año ocupa supongamos a 40 hombres y vende su mercancía al final del primer año con una ganancia del porose en libra tenemos pues aquí dos mercancías en las que se ha invertido exactamente la misma cantidad de trabajo y una de las cuales se vende en libra y la otra en este caso parece distinguirse del anterior pero en realidad es el mismo is not only the same in fact comabat in a arance to con la sola diferencia de que en un caso la commodity se llama máquina y en el otro simplemente commodity en el primer ejemplo el manufacturer invierte en el primer año y en el segundo y en el segundo ejemplo en el primero y en el segundo mientras que el farmer invierte en el primero y en el segundo ahora el segundo individuo invierte en el primer año y en el segundo no invierta nada en esto estriba toda la diferencia pero el fabulado cet estriba en ambos casos en que uno invierte en el segundo año el producto total del primero incluyendo la plusvalía más una suma adicional la clumsinis de estos ejemplos revela que ricardo lucha contra una dificultad de que él mismo no se da clara cuenta y mucho menos aún llega a superar la clumsinis está en lo siguiente el primer ejemplo de la primera illustration trata de presentar la durability of the capital pero no hace noting of the sort ricardo había eco esto imposible al no incluir en la mercancía parte alguna del capital fijo como de chet omitiendo con ello precisamente el aspecto en que se manifiesta la modalidad peculiar de circulación del capital fijo lo que demuestra es simplemente que como consecuencia de la más prolongada duración en el tiempo del proceso de trabajo se emplea un capital mayor que allí donde el proceso de trabajo es más corto el tercer ejemplo se propone ilustrar algo distinto de esto pero ilustrar realmente lo mismo sin embargo el segundo ejemplo de la primera ilustración trataba de demostrar las diferencias que intervienen como consecuencia de las diferentes proporciones de capital fijo y en vez de ello pone de manifiesto solamente la diferencia entre dos capitales de distinta magnitud aunque ambos emplinen salarios la misma parte de capital y nos presenta además un manufacturer que produce sin algodón y sin hilaza y un agricultor que lo hace sin simiente ni aperos la total insostenibilidad e incluso el absurdo de esta ilustración se desprenden como no podía ser por menos de la falta interior de claridad b ricardo confunde los precios de costo con el valor contradicciones a que ello conduce en su teoría del valor su incomprensión del proceso de compensación de las tasas de ganancia y de la conversión de los valores en precios de costo por último expresa así la conclusión práctica que saca de todas estas ilustrations la diferencia en cuanto al valor proviene en ambos casos del hecho de que las ganancias se acumulan como capital y es solamente una justa compensación como si aquí se tratara de justicia por el tiempo durante el cual son retenida las ganancias lcp que significa esto sino que durante determinado tiempo de circulación por ejemplo un año un capital debe arrojar el por cualquiera que su tiempo específico de circulación sea y sin tener en cuenta para nada las diferentes plusvalías que deban producirse en diferentes trades y que capitales de la misma magnitud deben producir en proporción a su composición orgánica la conclusión a que debiera llegar ricardo es la siguiente en primer lugar capitales de la misma magnitud producen mercancías de valores desiguales y arrojan por tanto plusvalías o ganancias desiguales ya que el valor se determina por el tiempo de trabajo y el volumen de tiempo de trabajo que un capital realiza no depende de su magnitud absoluta sino de la magnitud del capital variable del capital invertido en salarios y en segundo lugar incluso suponiendo que capitales de la misma magnitud deban producir valores iguales aunque la desigualdad que sea en la esfera de producción coincida casi siempre con la que se da en la esfera de la circulación diferirá según el proceso de circulación el espacio de tiempo durante el cual se apropien y conviertan en dinero cantidades iguales de trabajo no retribuido esto se traduce por tanto en una segunda diferencia en cuanto a los valores plusvalías y ganancias que deben arrojar en un determinado espacio de tiempo capitales de diferente magnitud en diferentes trades por consiguiente para que las ganancias sean iguales por ejemplo como porcentaje sobre el capital durante un año de modo que capitales de la misma magnitud brindan ganancias iguales en el mismo periodo de tiempo es necesario que los precios de las mercancías difieran de sus valores sumados estos precios de costo de todas las mercancías la suma será igual a su valor y la ganancia total será asimismo igual a la plusvalía total que estos capitales arrojen por ejemplo durante un año la ganancia media y también por tanto los precios de costo serían puramente imaginarios y carentes de fundamento si no partiéramos como base de la determinación de valor la nivelación de las plusvalías en diferentes trades no modifica en lo más mínimo la magnitud absoluta de esta plusvalía total sino solamente su distribución entre los diferentes trades pero la determinación de la plusvalía misma obedece solamente a la determinación del valor por el tiempo de trabajo sin ella la ganancia media sería la media de nada pura fans y lo mismo podría ser del que del por todas las ilustrations de ricardo le sirven solamente para deslizar por debajo de cuerda la premisa de una tasa general de ganancia esto se lleva a cabo en el capítulo primero sobre el valor alegando que en el capítulo quinto se estudiarán los salarios y en el sexto la ganancia ricardo no ve claramente como de la mera determinación del valor de las mercancías surge en su plusvalía la ganancia e incluso una tasa general de ganancia lo único que en realidad pone de manifiesto con su citada ilustración es que los precios de las mercancías en cuanto determinados por la tasa general de ganancia difieren totalmente de los valores de las mercancías ya esta diferencia quiere referirse cuando presupone la tasa de ganancia como una ley como se ve si se le reprochará incurrir en una abstracción excesiva el reproche fundado sería cabalmente el contrario falta de capacidad de abstracción incapacidad de perder de vista las ganancias en virtud de los valores de las mercancías hecho que la competencia se encarga de poner de manifiesto ante él como ricardo reconoce que en vez de derivar directamente la diferencia entre los precios de costo y los valores son influencias independientes del tiempo de trabajo las que determinan por sí mismas los valores habría sido este para él el lugar indicado para retener el concepto del value absolute o real o del value puro y simple anulando en parte su propia ley adversarios suyos como maltus se basan en esto para atacar toda su teoría ya que maltus observa con razón que la diferencia entre las partes orgánicas del capital y los tiempos de rotación de los capitales en distintos trades se desarrollan a la par con los progresos de la producción lo que nos llevaría al punto de vista smithiano de que la determinación del valor por el tiempo de trabajo no sirve ya para los países civilizados hubo también torrens por otra parte para poder acomodar estos fenómenos al principio fundamental sus discípulos punto y el deplorable peter matt cuyos recurren a los más lamentables árdides escolásticos sin detenerse en este resultado a que se llega partiendo de su propia ilustración el de que prescindiendo totalmente del alza o la baja del salario presuponiendo un salario constante los precios de costo de las mercancías tienen necesariamente que diferir de sus valores si aquellos se determinan por el mismo porcentaje of profit ricardo trata en esta sección de su obra de la influencia que el alza o la baja del salario ejerce sobre los precios de costo en que se han nivelado ya los valores la gracia del asunto es en sí extraordinariamente simple el arrendatario invierte libra al por su mercancía igual a libras y la ganancia baja el por de a porque suba el salario porque el alza del salario cause esta reducción seguirá vendiendo su mercancía lo mismo que antes en pero de estos no le pertenecerán ahora sino solamente el capital del manufacturer está formado por libra para maquinaria y libra para labor los últimos seguirán traduciéndose al igual que antes en con la diferencia de que ahora no invertirá en labor libra como antes sino sacando de ello una ganancia de como el farmer en cambio sobre el capital fijo de no podrá ya calcular como antes el por o libra sino solamente el por o sean libra por tanto venderá su mercancía en libra en vez de por lo cual a consecuencia del alza del salario el precio en dinero de la mercancía del farmer se mantendrá estacionario pero el del manufacturer descenderá lo que quiere decir que subirá el valor de la mercancía del farmer comparado con el de la del manufacturer todo el chiste estará en que si el manufacturer vende su mercancía al mismo valor que antes obtendrá una ganancia superior a la media ya que el alza del salario sólo afecta directamente a la parte del capital invertida en ellos en este ejemplo la ganancia media se establece como el por y se supone en precios de costo diferentes de los valores de las mercancías el problema está en saber cómo influye sobre estos el alza o la baja de la ganancia según la diferente proporción en que se repartan el capital fijo y el circulante esta ilustración nada tiene que ver con el problema esencial que es el de la transformación de los valores en precios de costo en ricardo o ese es bonita porque ricardo pone de manifiesto aquí en general que el alza del salario que siendo la misma la composición de los capitales sólo provocaría la reducción de la ganancia sin afectar a los valores de las mercancías contra lo que vulgarmente se cree en caso de capitales de composición desigual produce solamente una baja en el precio de algunas mercancías en vez de provocar la subida de precio de todas con arreglo a la concepción vulgar aquí se da la baja de los precios de las mercancías como consecuencia de una baja de la tasa de ganancia o lo que es lo mismo de un alza del salario una gran parte del precio de costo de la mercancía en el caso del manufacturer obedece a la ganancia media que él calcula sobre el capital fijo por tanto al disminuir o aumentar esta ganancia como consecuencia del alza o la baja del salario descenderá o aumentará a tono con ello el precio de estas mercancías astote part of the price resulting frote profit calculate dupont fixed capital y lo mismo podemos decir de los capitales circulantes que refluyen en periodos más largos y viceversa mc cuyo coma de principales of political economy edinburgo p si los capitalistas que emplean menos capital variable siguieran imputando al precio de la mercancía su capital fijo a base de la misma tasa de ganancia su tasa de ganancia aumentaría y aumentaría en la proporción en que emplearan más capital fijo con respecto a aquellos en cuyo capital entrará una parte mayor de capital variable con lo cual se nivelaría la competencia ricardo coma dice petermatt coma fue el primero en investigar los efectos de la fluctuación de los salarios sobre el valor de las mercancías cuando no tienen la misma duración los capitales invertidos en producirlas punto ricardo no solamente ha demostrado que es imposible elevar el precio de todas las mercancías para lograr una elevación de los salarios sino que en muchos casos el alza de los salarios conduce necesariamente a una baja de los precios y una baja de los precios a un alza de los salarios lcs ricardo demuestra su historia en primer lugar dando por supuestos precios de costo regulados por una tasa general de ganancia en segundo lugar no puede darse un alza general del valor sin un descenso de las ganancias david ricardo onteprínciples of political economy and taxation ed londres p por tanto ya en el cap y sobre el valor se dan por supuestas las leyes que habrán de deducirse en los caps v y v y coma sobre el salario y sobre la ganancia dicho sea de pasada ricardo establece la deducción totalmente falsa de que porque pueda darse un alza del valor del trabajo sin una baja de precios terecamben oriseo of profits vito utafayinte value of labor la primera ley se refiere a la plusvalía pero como la ganancia es la proporción entre la plusvalía y el capital total desembolsado puede ocurrir que siendo igual el value of labor aumente la ganancia si disminuye el valor del capital constante ricardo confunde la plusvalía y la ganancia de ahí las falsas leyes que fórmula sobre la ganancia y la tasa de ganancia jaquil ha fabulado set general de la última illustración como consecuencia del alza o la baja del trabajo o lo que es lo mismo del alza o la baja de la tasa de ganancia el grado en que cambiará el valor relativo de las mercancías dependería de la proporción entre el capital fijo y el capital total empleado las mercancías que se elaboran con maquinaria muy valiosa o en edificios muy exostosos o que requieren mucho tiempo para ser llevadas al mercado deberían bajar su valor relativo al paso que las elaboradas principalmente por obra del trabajo o que pueden llevarse al mercado rápidamente aumentarían ese valor lcp ricardo vuelve constantemente sobre lo único que realmente le interesa en su investigación estas variations en los cost prices of commodities resulting from a rise of falling wages son insignificantes comparadas con las que en los mismos cost prices obedecen a las variations in the values of commodities que responden a the quantity of labor employed entire production habría debido añadir que los mismos cost prices resultan inexplicables sin los valores as determined by the team of labor tales el auténtico desarrollo de su investigación en realidad es evidente que a pesar de la transformación de los valores de las mercancías en precios de costo y dando estos por supuestos un change de ellos y estos precios de costo deben distinguirse de los precios de mercado son los precios de mercado medios de las mercancías en los different trades el mismo precio de mercado implica ya una media por cuanto que como mercancías de la misma esfera se haya determinado por los precios de las mercancías producidas en las condiciones medias habría de producción de esta esfera y en modo alguno en las condiciones peores como ricardo supone con respecto a la renta pues la demanda media depende de un determinado precio incluso en el trigo de otro modo bajaría la demanda las que se hallan por debajo de la u de las medias sino en los que producen en las condiciones medias tienen por tanto frecuentemente que vender su mercancía no sólo a menos de su valor sino a menos de su precio de costo siempre y cuando que no obedezca a un alza o baja permanente a permanente alteración interate of profit que sólo puede mantenerse a lo largo de muchos años responderá única y exclusivamente a un change en sus valores el cual sólo podrá obedecer al tiempo de trabajo necesario para su producción sin embargo eyector debe tener en cuenta que esta causa de la variación de las mercancías debiera decir de los cost prices o según el de los relative values of commodities es relativamente débil en cuanto a sus efectos no ocurre lo mismo con la otra gran causa de las variaciones del valor de las mercancías o sea con el aumento o la disminución de la cantidad de trabajo necesaria para producirlas un cambio de notable cuantía en la tasa duradera de la ganancia es el resultado de causas que sólo se hacen sensibles a lo largo de los años en cambio las alteraciones en cuanto a la cantidad del trabajo necesarias para producir las mercancías se manifiestan diariamente cualquier mejora de la maquinaria de las herramientas de los edificios o de la obtención de la materia prima ahorra trabajo y nos permite producir más fácilmente la mercancía cuya producción ha mejorado y ello hace que cambie su valor así pues si sería falso cuando se aprecian las causas a que responden las variaciones en el valor de las mercancías hacer caso omiso de las que responden al alza o la baja del trabajo no menos falso sería atribuirles una gran importancia lcs razón por la cual prescindirá totalmente de ellas todo el apartado y del capi sobre el valor es tan extraordinariamente confuso que aunque ricardo anuncia en la introducción a el que se propone estudiar las variaciones que el alza o la baja del salario producen sobre los valores como consecuencia de la diferente composición del capital lo que hace en realidad es ilustrar esto de pasada y por el contrario llena la parte principal de este apartado y v con illustrations en las que se pone de manifiesto que sin atender para nada al alza o la baja del salario con un salario que él mismo presupone constante la hipótesis de una tasa general de ganancia en los valores tiene necesariamente que determinar cost prices distintos de los valores de las mercancías y a su vez independientes por sí mismos de la diferencia of fixed and circulating capital pero vuelve a olvidarse de esto al final del apartado ya anuncia la investigación del apartado y con las siguientes palabras esta diferencia en cuanto al grado de durabilidad del capital fijo y este cambio de las proporciones en que pueden combinarse ambas clases de capital provocan aparte de la mayor o menor cantidad de trabajo necesario para producir las mercancías otra causa de variaciones en cuanto a su valor respectivo y esta causa es el alza o la baja del valor del trabajo lcs en realidad pone de manifiesto d'abord por medio de sus illustrations que es la tata general de ganancia la que a través de las different combinations de las sorts of capital capital variable y constante punto ejerce esta influencia encaminada a diferenciar los prices de las commodities de sus valores y que por tanto te causes of tose variations no es el valor que se supone constante y luego pero ya en segunda instancia supone en los valores como consecuencia de a tasa general de ganancia cost prices ya diferenciado se investiga cómo influyen en ellos las variaciones sin te value of labor no entra a investigar pasa totalmente por alto lo que constituye el número la causa principal y cierra este apartado con las siguientes palabras hemos puesto de manifiesto en este apartado que si no media cualquier variación en cuanto a la cantidad de trabajo el alza de su valor determina simplemente una baja en el valor de cambio de aquellas mercancías en cuya producción se ha empleado capital fijo y cuanto mayor sea la suma de capital fijo mayor será la baja lc p y en la siguiente sección capi sigue razonando en este mismo sentido es decir se limita a investigar cómo los cost prices de las mercancías pueden variar por a variación intervalo of labor or baje siempre y cuando que la proporción of fixed and circulating capital no difiera para tu o equal capital sin tu o diferente ocupación sino cuando teréis desigual durabilidad del capital fijo o sea cuando este refluye a diferente ritmo a manos de quien lo emplea ya no se trasluce aquí aquella certera intuición que en el apartado y ve encontrábamos acerca de la diferencia entre cost prices y values ricardo se limita a tratar aquí una cuestión puramente secundaria acerca de la variación en cuanto a los mismos cost prices por tanto este apartado apenas ofrece interés teórico más que por las diferencias de forma entre los capitales nacidos del proceso de circulación y que el autor toca aquí incidentalmente a medida que el capital fijo es menos duradero va acercándose al carácter del capital circulante se consume en menos tiempo y su valor necesita reproducirse para mantener el capital del manufacturero lcp por tanto también la less durability y en general ya diferencia entre fised y circulating capital se atribuye a la diferencia en cuanto al tiempo de reproducción y no ve duda de que es esta una determinación decisiva pero no es ni mucho menos la única el capital fijo entra totalmente en el proceso de trabajo y sólo sucesive y fragmentariamente en el proceso de valorización es esta otra diferencia fundamental en su forma de circulación además el capital fijo sólo entra en el proceso de circulación y sólo puede entrar en el proceso de valorización sucesive y fragmentariamente es esta otra diferencia importante en cuanto a la forma de circulación además el capital fijo entra y debe necesariamente entrar en el proceso de circulación solamente en cuanto a su valor de cambio mientras por su valor de uso desaparece en el proceso de trabajo y no abandona nunca ambas diferencias en la forma de circulación afectan también al tiempo de circulación pero no son idénticas a los degrees y diferencias que se dan en él un capital menos duradero requiere un trabajo más constante para mantenerlo en su estado originario de capacidad de rendimiento sin embargo el trabajo así empleado puede considerarse como invertido realmente en la mercancía producida en la que deberá contenerse un valor correspondiente a este trabajo s si el desgaste de la máquina para mantenerla en condiciones de rendimiento necesitará supongamos el trabajo de 50 hombres al año exigiría por mis mercancías un precio adicional igual al que obtendría a otro manufacturero que ocupará a 50 hombres en producir otra mercancía sin emplear máquina alguna pero un alza en los salarios no afectaría del mismo modo a las mercancías producidas con maquinaria de rápido desgaste que a las que se producen con máquinas de desgaste más lento en la producción de una se transferiría ininterrumpidamente gran parte del trabajo a las mercancías producidas y en las de las otras se transferiría mucho menos toda alza de los salarios o lo que tanto vale toda baja de las ganancias reduciría por tanto relativamente el valor relativo de las mercancías que se producen con un capital de naturaleza más duradera y aumentaría proporcionalmente el valor relativo de las producidas con capital más perecedero y el descenso de los salarios produciría el resultado exactamente contrario lcs dico en otras palabras el manufacturer que emplea capital fijo de les durability emplea proporcionalmente menos capital fijo y más capital en salarial que quien usa capital de greater durability el caso coincide por tanto con el anterior lo mismo que la variación of bajes influye sobre los capitales de los cuales uno emplea relativamente proporcionalmente más capital fijo que otro there is nothing new podemos prescindir de lo que aparte de esto dice ricardo en acerca de la machinería hasta que lleguemos al cap x x x y sobre la maquinaria es curioso que ricardo al final roce con la palabra casi lo justo para alejarse luego de hoy volver después de los acercamientos de que enseguida hablaremos una vez más a la idea en el dominante de la influencia de una alteración intervalue of labor sobre los cost prices y poner fin definitivamente a la investigación en con esta consideración accidental el pasaje en que se roza la cuestión es el siguiente de ahí que nos encontremos con que en las fases anteriores de la sociedad antes de que se empleara mucha maquinaria o capital duradero las mercancías producidas con capitales iguales fuesen aproximadamente del mismo valor y sólo aumentarán o disminuyeran relativamente como consecuencia del mayor o menor trabajo necesario para su producción esta frase complementaria no es acertada pues no se refiere ya al value sino a la escama adatis y no tiene el menor sentido a menos que se trate de sus prices pues el que los values bajen en relación con el tiempo de trabajo quiere decir que los values fallo rise hasta y fallo rise pero después de la introducción de estos instrumentos costosos y duraderos tendrán valores muy desiguales las mercancías producidas mediante el empleo de capitales iguales y aunque tenga necesariamente que subir o bajar relativamente las unas con respecto a las otras según que se emplee más o menos trabajo en su producción se hayan sometidas a otra variación aunque poco importante como consecuencia del alza o la baja de los salarios y las ganancias puesto que mercancías que se venden en libra pueden producirse con un capital de cuantía igual al empleado para producir otras mercancías vendidas en libra las ganancias obtenidas en su producción serán las mismas pero estas ganancias serían desiguales y los precios de los bienes no variarán con el alza o la baja de las tasas de ganancia lcs lo que en realidad viene a decir aquí ricardo es esto capitales de igual magnitud producen mercancías de valores iguales cuando sea la misma la composición orgánica de aquellos es decir cuando inviertan partes iguales en salarios y en condiciones de trabajo en sus mercancías se materializarán en este caso las mismas cantidades de trabajo y por tanto los mismos valores en cambio capitales de igual magnitud producen mercancías of very unequal value cuando su composición orgánica sea diferente es decir cuando la parte existente como capital fijo difiera considerablemente de la invertida en salarios en primer lugar solamente una parte del capital fijo entra en la mercancía como parte integrante del veile lo que hace por tanto que difieran considerablemente las magnitudes de valor según que en la producción de la mercancía se emplee mucho o poco capital fijo en segundo lugar la parte invertida en salarios calculada como porcentaje de un volumen igual de capital es mucho menor y también por tanto el trabajo total materializado en la mercancía y asimismo por consiguiente el plus trabajo que constituye la plusvalía por tanto para que estos capitales de igual magnitud cuyas mercancías tienen valores desiguales y en que los valores desiguales encierran desiguales plusvalías y por ende desiguales ganancias arrojen ganancias iguales por razón de su magnitud igual es necesario que los prices of gods as determined by the general rate of profit on a given outlay difieran considerablemente de los valores of the gods lo que no quiere decir que los valores hayan cambiado de naturaleza sino que los prices difieren de los valores y es tanto más sorprendente que ricardo no llegará a esta conclusión cuanto que comprende sin embargo que incluso los cost prices determinados por la general rate of profits cambian siempre y cuando que un cambio en cuanto a la rate of profit o a la rate of bajes tenga que hacer cambiar estos precios de costo para que la rate of profit se mantenga igual en los diferentes trades y por consiguiente el establishment of a general rate of profit tendría que hacer cambiar mucho más los un equal values toda vez que esta tasa general de ganancia no es otra cosa que la nivelación de las diferentes rotas of surplus value con que se producen diferentes mercancías por equal capitals y después de haber establecido así de hecho sino ciertamente desarrollado y comprendido la diferencia entre el cos y el value los cost prices y los values de las mercancías ricardo termina con la siguiente afirmación el señor maltus parece creer que es una parte de mi doctrina el que el costo y el valor de una cosa son lo mismo lo cual es cierto si entiende por costo el costo de producción incluyendo la ganancia lcp nota es decir las inversiones más la ganancia determinada por la general tasa of profit y partiendo de esta errónea confusión de cost prices y values que él mismo se encarga de refutar pasa a la consideración de la renta aquí lo que dice ricardo en la sección bicapi refiriéndose a la influencia de las variations in the value of labor upon the cost price of gold podr irnos considerar el oro como una mercancía producida a base de una proporción entre las dos clases de capital que más se acerque a la proporción media empleada en la producción de la mayor parte de las mercancías y no podrían estas proporciones distar casi igual de los dos extremos de aquel en que se emplea poco capital fijo y de aquel en que se emplea poco trabajo constituyendo un justo medio entre ambos lcp pero esto se refiere más bien a las mercancías en cuya composición entran en averaje las diferentes partes orgánicas y en que además su tiempo de circulación y de reproducción es el tiempo medio en estas mercancías coinciden cost price y value pues en ellas coincide la ganancia media con su plusvalía real pero esto sólo ocurre en ellas tan defectuoso se muestran los apartados y viv del cap y en la manera de considerar la influencia de las variaciones en cuanto al value of labor on the relative values como algo secundario teóricamente con respecto a la transformación de los values en cost prices mediante la averagera the of profits tan importantes son las consecuencias que de ello extrae ricardo echando por tierra uno de los principales errores que vienen arrastrándose desde adam smith el de que la elevación del salario en vez de hacer bajar la ganancia eleva los prices of cama a datis es cierto que esto vaya implícito en el mero concepto de los values y no sufre modificación alguna al convertirse en cost prices ya que esta transformación en general sólo afecta a la distribución de la plusvalía obtenida por el capital total entre los diferentes trades o los different capitals en different spheres of production pero era importante que ricardo pusiera de relieve el asunto y manifestará incluso lo contrario de ahí que diga con razón en el apartado v y cap y antes de pasar adelante tal vez sea oportuno indicar que adam smith y todos los autores que le siguen sin excepción alguna en lo que yo conozco han afirmado que un alza en el precio del trabajo acarrearía al mismo tiempo una elevación de los precios de todas las mercancías confío en haber podido demostrar que no existe ninguna razón para suponer eso y que sólo aumentarían de precio las mercancías en las que se invierta menos capital fijo que la media en que se calcula el precio el relative value se muestra aquí igual a la expresión del value in money y que todas aquellas mercancías en las que se invierte más bajarán incondicionalmente de precio al aumentar los salarios y a la inversa al aumentar los salarios sólo bajarían de precio las mercancías en que se empleará una parte menor de capital fijo que la media en que se calcula el precio ya aumentaría incondicionalmente el precio de todas aquellas cuya parte fuese mayor lcp esto en lo que se refiere a los precios en dinero parece falso si el oro sube o baja de value por batever cause lo mismo sucederá con todas las mercancías estimadas en oro y al representar así el oro un medio relativamente inmutable a pesar de su mutabilidad no es posible en absoluto comprender como cualquier combinación relativa que se dé en el entre capital fijo y capital circulante comparada con las mercancías puede provocar una diferencia pero aquí reside el falso supuesto de ricardo de que el dinero en cuanto sirve de medio de circulación puede cambiarse como una mercancía por otras las mercancías se estiman en el antes de que circule supongamos que el medio sea veat en vez de oro si por ejemplo como consecuencia de un alza del salario subiera relativamente el precio de producción del veat como mercancía en que entra más del capital variable averaje en vez del constante todas las mercancías se estimarían en trigo de un valor relativo más alto las mercancías en las que entrara más capital fijo se expresarían en menos trigo que antes no porque descendiera su precio específico con respecto al trigo sino porque descendería en general una mercancía que expresara exactamente la misma cantidad de trabajo en contraposición al trabajo acumulado como trigo expresaría su alza al expresarse en más trigo con respecto a otra mercancía cuyo precio en relación con el trigo hubiese descendido si las mismas causas que hacen elevarse el precio del trigo hacen que suba por ejemplo el precio de los vestidos estos no se expresarán ahora en más trigo que antes pero se expresarán en menos aquellas mercancías cuyo precio haya descendido con respecto al trigo por ejemplo los cotons cotons y vestidos expresarían las diferencias de sus precios en trigo como en su medio pero lo que ricardo quiere decir es otra cosa quiere decir que como consecuencia del alza del salario el trigo subiría con respecto a los cotons pero no con respecto a los vestidos por tanto estos seguirían cambiándose por el trigo al precio anterior pero los cotons se cambiarían por él al nuevo precio más elevado considerado de por si resulta completamente absurdo el supuesto de que las variaciones en cuanto al precio del salario en inglaterra por ejemplo alterarían el precio de costo del oro en california donde no han subido los salarios no existe bajo tal forma directa entre diversos países esta nivelación de los valores por el tiempo de traba a ello y menos aún la de los precios de costo mente una tasa general de ganancia pero supongamos incluso que se trata del trigo un producto interior supongamos que el cuárter de trigo haya subido de h lines es decir el pez y los vestidos han subido también el por tendremos que seguirán valiendo como antes cuárter de trigo si el coton baja el por la misma cantidad de algodón que antes valía cuárter valdrá ahora solamente bussels de trigo y esta expresión en trigo representará exactamente la proporción entre los precios del algodón y de los vestidos ya que se mide por el mismo patrón es decir por cuárter de trigo por lo demás la concepción misma es absurda lo que ocurre es que no existe el precio de la mercancía que sirva de medida de valores y por tanto de dinero ya que de otro modo aparte de la mercancía que sirve de dinero tendría que existir otra mercancía que hiciera funciones de dinero una doble mea sure of values el valor relativo del dinero se expresa en los innumerables precios de todas las mercancías pues en cada uno de estos precios en que el valor de cambio de la mercancía se expresa en dinero se expresa el valor de cambio del dinero en el valor de uso de la mercancía no puede hablarse por tanto de un alza o una baja del precio del dinero puedo decir que el precio del dinero en trigo en vestido se mantiene invariable y que su precio en algodón ha aumentado lo que vale tanto como decir que el precio en dinero del algodón ha experimentado un alza pero no puedo decir que el precio del dinero haya subido o bajado ahora bien ricardo entiende en realidad que el precio del dinero en algodón por ejemplo ha subido o que el precio del algodón en dinero ha bajado puesto que el dinero ha subido de valor relativo con respecto al algodón y en cambio ha mantenido su valor en relación con los vestidos o el trigo es decir que ambos se miden por una medida desigual este apartado vi sobre una medida invariable de valor tratadela medida de los valores pero sin que diga nada importante no se comprende ni siquiera se plantea en cuanto problema la conexión entre el valor su medida inmanente por el tiempo de trabajo y la necesidad de una medida externa de los valores de las mercancías ya las primeras palabras revelan la superficialidad cuando cambian los valores relativos de las mercancías sería deseable disponer de los medios para averiguar cuáles de ellas han bajado de valor real y cuáles han subido y esto sólo podría lograrse comparándolas sucesivamente con cualquier medida de valor invariable que no estuviese sujeta por sí misma a las oscilaciones a que se hayan expuestas otras mercancías lcs pero no existe ninguna mercancía que no esté expuesta a las mismas variaciones es decir ninguna que no se vea obligada a requerir más o menos trabajo para su producción lcp pero aunque tal mercancía existiera se vería entorpecida por la riser falloff bajes por las different combinations of fixed and circulating capital fixed capital of the same durability the length of time before a can be broke to market para ser una medida perfecta de valor mediante la cual pudiéramos establecer con entera precisión las variaciones experimentadas por todas las demás cosas sería una medida de valor perfecta para todas las cosas que se produjeran exactamente en las mismas circunstancias que ella pero para ninguna otra lcp es decir que si éstas o tertins varias en podríamos decir si no aumentará o disminuyera el valor del dinero que la variación se deriva del alza o la baja de sus valores del tiempo de trabajo necesario para su producción con respecto a las otras teens no podríamos saber si las variations de sus precios en dinero obedecen a otras razones más adelante en una revisión posterior de la teoría monetaria volveremos a referimos a esto que no promete nada bueno capi apart 7 aparte de la importante doctrina sobre relative wages profits and rents de que hablaremos más adelante este apartado no contiene otra cosa que la doctrina según la cual si el dinero baja o sube de valor la correspondiente alza o baja del salario punto no hace cambiar para nada las proporciones sino solamente su monetaria expression si la misma mercancía se expresa en el doble de libras esterlinas que antes lo mismo ocurrirá con la parte de ella que se traduzca en profit bajes o rent pero las proporciones entre estos tres términos distintos y los red values que representan seguirán siendo las mismas y lo mismo ocurrirá si la ganancia representa el doble de libras que antes las libras se traducirán ahora en lo que significa que la proporción entre ganancia y capital la tasa de ganancia seguirá siendo la misma el cambio operado en la expresión monetaria afectará por igual a la ganancia y el capital y lo mismo al profit los guajes y la rent también para estos regirá lo mismo siempre y cuando que no se calculen por acre sino a base del capital desembolsado en la agricultura en una palabra en este caso la variación no se dará en las commodities es cierto que un alza de los salarios debida a esta causa irá constantemente acompañada de un alza en los precios de las mercancías pero en tales casos nos encontraremos con que el trabajo y todas las mercancías no han variado en sus proporciones mutuas y con que la variación sea limitado al dinero lcp precios medios o de costo y precios de mercado a observaciones preliminares valor individual y valor de mercado valor de mercado y precio de mercado en el desarrollo de la renta diferencial ricardo dice en el cap 2 sobre la renta lo siguiente el valor de cambio de todas las mercancías ya sean elaboradas artesanalmente o el producto de minas o de la tierra se determina siempre no por la cantidad menor de trabajo necesaria para producirlas en las condiciones más favorables y de las que gozan exclusivamente quienes disponen de especiales facilidades de producción sino por la cantidad mayor de trabajo que para producirlas requieren quienes no disponen de tales facilidades quienes continúan produciéndolas en las condiciones más desfavorables entendiendo por tales aquellas en que es necesario proseguir la producción teniendo en cuenta la cantidad de productos que se exige lcs la última afirmación no es del todo exacta la cantidad de productos que se exige no es una magnitud fija resultaría exacto afirmar a certain quantity of producer equired bit insert time limits of prices y el precio rebasa esto límites desciéndela quantity required al descender la demanda la anterior afirmación puede en términos generales expresarse como sigue el valor de la mercancía producto de una esfera especial de producción se determina por el trabajo necesario para producir el volumen total la suma íntegra de las mercancías correspondientes a esta esfera de producción y no por el tiempo de trabajo específico necesario para cada capitalista o y el individual dentro de la esfera de producción de que se trata las condiciones generales de producción y la productividad general del trabajo en esta esfera especial de producción por ejemplo en la cotton manufacture son las condiciones de producción media si la productividad media de esta esfera digamos de la cotton manufacture por ejemplo la cantidad de trabajo que determina el valor de una vara de tela de algodón no es la cantidad de trabajo contenido en ella el que el manufacturer se despende du ponit sino la cantidad media que a todos los cotton manufacturers que acuden al mercado les cuesta to produce one yard of cotton goods ahora bien las condiciones especiales en que producen por ejemplo los diferentes capitalistas en la caatan manufacture se dividen necesariamente en tres clases unos producen en las condiciones medias es decir que las condiciones individuales de producción que les son propias coinciden con las condiciones generales de producción de la esfera correspondiente la proporción media es para ellos la proporción real lo productividad de su trabajo tiene el nivel medio el valor individual de sus mercancías coincide con su valor general si por ejemplo venden la vara de algodón a chelines al valor medio la venden al valor que representan en especialas varas de algodón por ellos producidas otra clase produce en condiciones mejores que las medias el valor individual de sus mercancías es inferior al valor general al venderlas por este valor general las venden por encima de su valor individual por último la tercera clase produce por debajo de las condiciones de producción medias así pues la cantidad de productos que se exige en esta esfera especial de producción no es una magnitud fija si el valor de las mercancías sobrepasa ciertos límites del valor medio tendremos que la cantidad de productos que se exige desciende o que esta cuantity solo es requiere data given price or at least insert time limits of price cabe pues asimismo la posibilidad de que la última clase de fabricantes tenga que vender a menos del valor individual de sus mercancías del mismo modo que la clase mejor situada vende siempre por encima de su valor individual el valor medio que en definitiva se establezca dependerá en efecto de la proporción numérica o la relación proporcional de magnitud de las diversas clases si la clase intermedia predomina con gran fuerza numérica será ella la que establezca ese valor si esta clase es numéricamente débil y predomina con gran fuerza numérica la clase que produce por debajo de las condiciones medias esta establecerá te general value of te produce of tats pere aunque si esto ocurre no puede afirmarse y sea incluso muy poco probable que el capitalista individual de que se trate figure precisamente en la tercera clase la colocada en las peores condiciones y que es la que da la pauta aquí véase corbett my license k aparte el resultado general es este el valor general que tienen los productos de esta clase es el mismo para todos cualquiera que sea el modo como se comporte con respecto al valor individual de cada mercancía específica dicho valor común es el valor de mercado de estas mercancías el valor bajo el que aparecen en el mercado expresado en dinero este valor de mercado es el precio de mercado así como el valor expresado en dinero es siempre el precio el precio real de mercado es unas veces superior y otras inferior al valor de mercado y sólo casualmente coincide con él pero en ciertos periodos las oscilaciones en nivelán y puede decirse que el promedio de los precios de mercado reales es el precio de mercado que representa el valor de mercado si en cuanto a la magnitud cuantitativamente el precio real de mercado corresponde o no en un momento dado a este valor de mercado su función cualitativa es desde luego común con aquella según la cual todas las mercancías de la misma esfera de producción que se hallan en el mercado siempre y cuando naturalmente que su calidad sea la misma tienen el mismo precio o representan de hecho el valor general de las mercancías de esta esfera los discípulos de ricardo interpretan pues la afirmación que mil arriba hace ricardo para explicar la teoría de la renta en el sentido de que no pueden existir al mismo tiempo y en el mismo mercado dos precios de mercado distintos o que a un tiempo mismo los productos de la misma clase existentes en el mercado no pueden tener el mismo precio o el mismo valor de mercado puesto que aquí podemos abstraernos del carácter fortuito de este precio la competencia ya sea de los capitalistas entre sí ya de los compradores de la mercancía entre sí o con aquellos hace por tanto que el valor de cada mercancía en una rama especial de producción se haya determinado por el volumen total del tiempo de trabajo social que el volumen total de las mercancías de esfera social específica de producción requiere y no por los valores individuales de cada mercancía de por sí o por el tiempo de trabajo que cada mercancía ha costado a sus especiales productores y vendedores pero de aquí se desprende por sí mismo que sean cualesquiera las circunstancias los capitalistas pertenecientes a la primera clase cuyas condiciones de producción resultan más beneficiosas que las condiciones de producción medias obtienen una ganancia extra es decir que su ganancia supera la tasa de ganancia media de esta esfera de producción por consiguiente la competencia no determina el valor de mercado o el precio de mercado mediante la nivelación de las ganancias dentro de una esfera especial de producción esta distinción no hace al caso para la indagación de que nos ocupamos ya que las diferencias en cuanto a las condiciones de producción en ct different trotes of profits para los distintos capitalistas siguen siendo las mismas dentro de la misma esfera de producción cualquiera que sea la relación entre el marketplace y el market value a la inversa si la competencia nivela aquí los diferentes valores individuales a base del mismo e igual valor de mercado indistinto dios se debe a que la diferencia que se da entre las ganancias individuales deja margen a las ganancias de los distintos capitalistas y a sus diferencias con respecto a la tasa media de ganancia de la esfera de producción de que se trata e incluso crea esta al establecer el mismo valor de mercado para mercancías producidas en condiciones de producción más o menos ventajosas es decir con una productividad del trabajo desigual y que por consiguiente representan cantidades de trabajo de magnitud desigual la mercancía producida en condiciones más favorables contiene menos tiempo de trabajo que la que se produce en condiciones menos favorables pero se vende al mismo precio tiene el mismo valor que si en ella se materializará el mismo tiempo de trabajo b ricardo confunde el proceso de la formación del valor de mercado con el de la formación de los precios de costo ahora bien para establecer su teoría de la renta ricardo necesita de dos tesis que no sólo no expresan el mismo resultado sino que expresan cabalmente el resultado opuesto de la competencia la primera es que los productos de la misma esfera de producción se venden al mismo valor de mercado y que por tanto la competencia impone diferentes tasas de ganancia divergencias con respecto a la tasa general de ganancia la primera le irige para los distintos capitales independientes invertidos en la misma esfera de producción la segunda para los capitales que se invierten en esferas de producción distintas mediante la primera acción la competencia crea el valor de mercado es decir el mismo valor para mercancías de la misma rama de producción aunque este valor idéntico puede engendrar ganancias diferentes y por tanto el mismo valor a pesar o más bien por medio de diferentes tasas de ganancia mediante la segunda acción que por lo demás podría llevarse también a cabo de otro modo se trata de la competencia de capitalistas en las diferentes esferas de producción que se encarga de transferir el capital de unas a otras mientras que la otra competencia en cuanto no se refiere a los compradores actúa entre los capitalistas de la misma esfera de producción es la competencia la que crea el precio de costo es decir la misma tasa de ganancia en las diferentes esferas de producción aunque esta tasa idéntica de ganancia contradice a la desigualdad de los valores y por consiguiente sólo puede ser impuesta por medio de precios distintos de los valores y como ricardo para su teoría de la renta de la tierra necesita de ambas cosas del valor o precio igual con tasa de ganancia desigual hay de tasa de ganancia igual con valores desiguales resulta sumamente curioso que no se aperciba de esta doble determinación y que incluso en la parte en profeso del precio de mercado en el cap 4 sobre el precio natural y el precio de mercado no avalpara nada del precio de mercado o del valor de mercado tal como lo toma de base en el pasaje más arriba citado para explicar la renta diferencial la ganancia extra cristalizada en renta aquí se trata más bien meramente de la reducción de los precios en las diferentes esferas de producción a precios de costo o precios medios y por tanto de los valores de mercado de las diferentes esferas de producción en su relación mutua y no de la constitución del valor de mercado en cada esfera especial sin cuya constitución los valores de mercado en general no pueden existir los valores de mercado de cada esfera en particular si el precio de mercado es el que corresponde al natural price es decir si representa simplemente el valor en dinero suministrarían muy distintas tasas de ganancia ya que capitales de igual magnitud emplean en las diferentes esferas de producción aún haciendo totalmente caso omiso de las diferencias resultantes de sus diversos procesos de circulación capital constante y variable y en proporciones muy distintas y suministran por consiguiente plusvalías y en consecuencia ganancias muy desiguales por tanto la nivelación de los diferentes valores de mercado para que rindan la misma tasa de ganancia en las distintas esferas de producción sólo puede lograrte mediante la transformación de los valores de mercado en precios de costo diferentes de los valores reales por lo que se refiere a la competencia dentro de la misma esfera de producción el valor de la mercancía dentro de esta esfera se determina por el tiempo de trabajo que como promedio se requiere en ella y así se establece el valor de mercado en lo tocante a la competencia entre las diferentes esferas de producción mediante la nivelación de los diferentes valores de mercado a base de precios de mercado que representan los precios de costo distintos de los valores de mercado reales por tanto en este segundo caso la competencia no tiende en modo alguno a asimilar los precios de las mercancías a sus valores sino por el contrario a reducir sus valores a precios de costo distintos de ellos a superar las diferencias entre sus valores y los precios de costo este último movimiento y solamente él es el que ricardo considera en el cap 4 y no deja de ser curioso que lo considere como la reducción de los precios de las mercancías mediante la competencia a sus valores la reducción del market price precio distinto del valor al natural price al valor expresado en dinero sin embargo este blunder tiene su origen en el cometido en el cap y sobre el valor al identificar cost price y value cosa que a su vez proviene del hecho de que en un punto en que tenía que desarrollar todavía el value es decir en que solamente tenía antes y la mercancía sacar el lucir de sopetón la tasa general de ganancia y todas las premisas nacidas de las relaciones capitalistas de producción ya desarrolladas además el curso seguido por ricardo en el cap y ves por esta razón completamente superficial parte en el de las variaciones accidentales y transitorias del precio lcp de las mercancías al cambiar las relaciones de la oferta y la demanda al aumentar o disminuir el precio las ganancias se elevan por encima de su nivel general o descienden por debajo de él y el capital se siente estimulado a entrar en la tama especial de la inversión de capital en que se manifiesta la variación o incitado a abandonarla aquí se da ya por supuesto el género llevel of profit entre las diferentes esferas de producción between de particular employments pero esto sólo debía considerarse después de haberse establecido el género llevel of price en el mismo employment y el género llevel of profit entre los diferentes employments ricardo se habría dado cuenta entonces de que esta última operación presupone ya las idas y venidas del capital o una partición determinada por la competencia of the wall es social capital between its difference pairs of employment una vez que se da por supuesto que en las diferentes esferas los valores de mercado o precios de mercado medio se han reducido a los precios de costo se harán cada vez más constantes las divergencias del precio de mercado con respecto al precio de costo el alza o la baja del primero con respecto al segundo en las esferas de producción especiales es lo que determinará nuevos desplazamientos y una nueva distribución del capital de la sociedad el primer desplazamiento se opera para establecer los precios de costo diferentes de los valores el segundo para nivelar con los precios de costo los precios de mercadores cuando éstos se elevan por encima de ellos o descienden por debajo el primero es la transformación de los valores en precios de costo el segundo la rotación de los precios de mercado reales y fortuitos de las diferentes esferas de producción en torno al precio de costo el cual se manifiesta ahora como el natural price a pesar de ser distinto del valor y resultado solamente de la social acción este segundo movimiento superficial es el único que toma en cuenta ricardo confundiéndolo a veces inconscientemente con el otro es naturalmente tesame principal el que determina uno y otro a saber el principio de que cada cual es libre de invertir su capital donde le plazca y buscará naturalmente aquella inversión que le sea más beneficiosa no se contentará naturalmente con una ganancia del 10% si colocándolo de otro modo puede obtener un beneficio del 15% esta incansable aspiración de cuantos utilizan capital a abandonar un negocio menos beneficioso por otro que lo sea más tiende considerablemente a nivelar las tasas de ganancia de todos o a fijar leyes en proporciones tales que a modo de ver de los interesados ello compensa de cualquier ventaja que uno tenga o parezca tener con respecto a otro lcp todo esto adam smith hack y lo que dice el propio ricardo ningún autor ha demostrado más satisfactoria y certeramente que el dr smith la tendencia del capital a retraerse de aquellos negocios en que los bienes producidos no cubren con su precio los desembolsos totales incluyendo la ganancia usual es decir los precios de costo necesarios para producirlos y levarlos al mercado lcp nota el mérito de ricardo cuyo error proviene en términos generales en que aquí no muestra una actitud crítica ante a smith consiste en que determina con mayor precisión esta migración of capital from on esperetto otero más exactamente el modo de operar correspondiente pero esto se debe sencillamente a que en su tiempo el crédito se hallaba más desarrollado que en los días de adam smith ricardo dice tal vez resulte muy difícil seguir los pasos a través de los cuales se efectúa este cambio probablemente te deba al hecho de que un fabricante no cambia totalmente su empleo sino que se limita a reducir la cantidad de capital en el invertido hay en todos los países ricos cierto número de personas que forman lo que le llama la clase de los capitalistas monetarios estas personas no ejercen ninguna industria sino que viven de los intereses de su dinero empleado en negocios cambiarios o en préstamos hechos a la parte más industriosa de la comunidad también los banqueros destinan un gran capital a los mismos fines el capital así invertido forma un capital circulante de considerable cuantía y se emplea en proporciones más o menos grandes en todas las diferentes actividades de un país tal vez no haya un solo fabricante que limite sus negocios al ámbito de sus propias disponibilidades tiene siempre a su disposición una parte de este capital flotante a la que recurre en mayor o menor medida según que la demanda de sus mercancías aumente o disminuya cuando aumenta la demanda de sedas y disminuye la de paños el fabricante de estos no emigra con su capital a la industria sedera sino que se limita a despedir a algunos de sus trabajadores y deja de tomar dinero prestado de los banqueros y capitalistas monetarios por su parte el fabricante de tejidos de seda procede al contrario toma más dinero a préstamo con lo que este capital se desplaza de un negocio a otro sin que para ello sea necesario que un fabricante abandone sus actividades habituales si observamos y consideramos los mercados de una gran ciudad tal y como son regularmente abastecidos en la cantidad necesaria tanto por mercancías nacionales como extranjeras bajo todas las contingencias de una demanda cambiante siguiendo los caprichos de la moda o como resultado de los cambios demográficos sin que las más de las veces ello acarree las consecuencias de una plétora excesiva provocada por una oferta de demasiado grande ni un enorme aumento de los precios causado por la desproporción entre la oferta y la demanda debemos reconocer que el principio según el cual se asigna a cada industria el capital exactamente en la cantidad que necesita es más eficiente de lo que generalmente se cree lc s por tanto el crédito con el que el capital es puesto a disposición de toda la clase capitalista cualquiera que sea su esfera de producción no en proporción a la propiedad de capital de los capitalistas de esta esfera sino en proporción a sus necesidades de producción mientras que en la competencia cada capital se manifiesta como independiente frente a los demás es a la vez resultado y condición de la producción capitalista lo cual nos permite pasar muy bien de la competencia entre capitales al capital como crédito c las dos distintas determinaciones del precio natural en ricardo como los precios de costo cambian con arreglo a los cambios en cuanto a la productividad del trabajo en la introducción al capítulo iv dice ricardo que entiende por natural price el value de las mercancías es decir el price determinado por su tiempo de trabajo relativo y por mar que price las accidental antemporary deviations de este natural price igual a value pero a todo lo largo del capítulo e incluso lo dice en palabras expresas entiende por natural price algo totalmente distinto a saber el precio de costo diferente del value por tanto en vez de exponer como la competencia convierte los values en cost prices es decir como provoca deviations front values expone siguiendo a adam smith como la competencia reduce los market prices en los different trades a cost prices así en la introducción al cap y leemos cuando consideramos el trabajo como fundamento del valor de las mercancías y decimos que la cantidad relativa de trabajo es lo que se toma como medida para determinar las respectivas cantidades de bienes que deben entregarse a cambio de ella no debe entenderse por esto que neguemos las desviaciones accidentales y transitorias del precio efectivo o precio del mercado de las mercancías con respecto a su precio originario y natural lcp por tanto aquí natural price equivale a value y marque price no es otra cosa que la deviación del actual price con respecto al value por el contrario supongamos que todas las mercancías tuvieran su precio natural y que por tanto las ganancias del capital mostrarán en todos los negocios la misma tasa o sólo se distinguieran unas de otras en aquello en que según la apreciación de los interesados disfrutan o carecen de alguna ventajarea lo imaginaria lcp como se ve aquí natural price equivale a cost price es decir al precio en que la proporción entre la ganancia y los advances hechos en las mercancías es la misma aunque valores iguales de mercancías suministrados por capitales en diferentes trades encierran plusvalías muy desiguales y ganancias desiguales por consiguiente así el precio para que pueda aportar la misma ganancia tiene necesariamente que diferir del value de la mercancía de otro modo capitales de igual magnitud suministrarían mercancías con magnitudes de valor muy distintas según la mayor o menor cantidad de capital fijo que entrará en la mercancía pero de esto hablaremos al tratar de la circulación de los capitales de ahí que ricardo entienda por nivelación de la competencia solamente la rotación de los actual prices o actual market prices en torno a los cost prices o al natural prices se distinguen del value la nivelación del market price indiferent trades o general cost prices es decir precisamente con respecto a prices que difieren de los real values in the different trades ja y porque todo capitalista tiende a desplazar sus capitales de una inversión menos provechos a otra más rentable que evite que el precio de mercado de las mercancías se mantenga durante largo tiempo muy por encima o por debajo de su precio natural esta competencia regula el valor de cambio de las mercancías de modo que después de cubrir los salarios del trabajo necesario para la producción hay los demás gastos correspondientes al capital invertido para que éste conserve su capacidad de rendimiento inicial el valor restante o el excedente en cada industria se halle en proporción al valor del capital empleado lcp es exactamente el caso la competencia ad just the prices in the different trades de tal modo que el valor restante o el excedente es decir la ganancia corresponda al value of the capital employed pero no el real value de la mercancía no al real overplus of value it contains after the deduction of expenses to brintis adjustment above what the price of on the commodity must be raised above and the other be depressed ed velate irrespective red value es aquello en torno a lo cual obliga la competencia a que giren los precios en los different trades no es el valor de las mercancías sino su precio de costo y ega ricardo prosigue en el capítulo séptimo de la riqueza de las naciones se trata de excelente manera cuanto con este problema se relaciona lcp infact es la fe exenta de crítica que ricardo pone en la tradición smithiana la que aquí lo induce por el camino falso ricardo pone final capítulo como de ordinario diciendo que dejará fuera de consideración en sus ulteriores investigaciones las accidental deviations del market price con respecto al cost price el cp pero pasa por alto que no tiene en cuenta para nada las constant deviations del market price en cuanto corresponden al cost price con respecto al real value de las mercancías suplantando el value por el cost price el cap xx trata de la influencia de la oferta y la demanda sobre los precios ricardo sostiene aquí que el precio permanente se determina por el cost price y no por las ulior demand por tanto el precio permanente sólo es determinado por el valor de las mercancías en la medida en que este valor determina el cost price suponiendo que los precios de las mercancías se hayan ajustados de tal modo que todos arrojen un por ciento de ganancia todo change constante en ellos obedecerá a un change en sus values en el tiempo de trabajo necesario para producirlas y como este value sigue determinando la general rate of profit los cambios operados en ella seguirán determinando las variations en los cost prices aunque con ello no se suprima naturalmente la diferencia entre estos cost prices y los values lo único que se suprime es que la diferencia entre el value y el actual price no debe ser mayor que la que media entre cost prices y values determinada por la tasa general de ganancia con los changes in the values of commodities varían sus cost prices y se forma un nuevo precio natural lcp por ejemplo el trabajador puede producir 20 sombreros en el mismo tiempo en que antes producía 10 y si antes el salario constituía la mitad del desembolso de cada sombrero tendremos que el desembolso el cost of production por los 20 sombreros en lo que al salario se refiere habrá descendido a la mitad en efecto seguirá pagándose ahora para producir 20 sombreros el mismo salario que antes se abonaba para producir 10 por tanto en cada sombrero sólo se contendrá ahora la mitad de los desembolsos en salario si el fabricante de sombreros vendiera estos al mismo precio de antes los vendería por encima de su precio de costo y si antes la ganancia era del por ciento ahora sería suponiendo que el desembolso hecho para fabricar determinada cantidad de sombreros fuese originariamente de para materias primas punto y de para trabajo del por ahora será de para materias primas y de en salario si la mercancía se vende al precio anterior la ganancia será ahora igual a o de por por tanto el nuevo natural price al bajar el value descenderá de tal modo que el precio sólo arrojará una ganancia del por la baja en cuanto al valor o al tiempo de trabajo necesario para la producción de la mercancía se revela en el hecho de que se invierte menos tiempo de trabajo en producir la misma cantidad de mercancía y por tanto menos tiempo de trabajo retribuido menos salario y en que idem desciende el desembolso el salario pagado cuantitativamente pues ello no supone baja alguna de la tasa del salario proporcionalmente a la producción de cada mercancía en particular esto si el change afecta al valor de la misma fabricación de sombreros si afectara al material o al instrumento de trabajo se manifestaría a sí mismo en estas esferas como una diminution of expense of bajes forte production of a certain given quantity of produce pero para el at manufacturer se manifestaría como si su capital constante le hubiera costado ahora menos los cost prices o natural prices que nada tienen que ver con la naturaleza pueden descender a la mitad como consecuencia de un cambio que aquí es un descenso intervalo of commodities en primer lugar por el hecho de que baje el salario invertido en la producción of a given quantity of commodities porque haya bajado el volumen total del absolute amount of labor expended en esta quantity tanto el paid labor como el un paid labor en segundo lugar cuando como consecuencia del aumento o la disminución de la productividad del trabajo pues ambas cosas pueden ocurrir una de ellas y disminuye el capital variable y en proporción al constante y la otra si sube el salario como resultado del encarecimiento de los medios de vida cambie la proporción entre la plusvalía y el valor de la mercancía o el valor del trabajo contenido en ella y por tanto aumente o disminuya la tasa de ganancia se distribuye de distinto modo el amount of labor esto último sólo podría hacer variar los precios de producción o los precios de costo en la medida en que influyan en ello las variations in the value of labor en al primer caso el value of labor seguirá siendo el mismo pero en el segundo caso no cambiarán los values de las mercancías sino solamente la distribución entre ella y el surplus labor sin embargo también en este caso se daría un cambio en cuanto a la productividad y por tanto en cuanto al value de cada mercancía el mismo capital produciría en un otro menos mercancías que antes el volumen de mercancías en que tomara cuerpo tendría el mismo valor pero cada mercancía representaría un valor distinto en efecto no es el valor del salario el que determina el valor de las mercancías sino que el valor de las mercancías que entran en el consumo del obrero determina el valor del salario una vez dado los precios de costo de las mercancías en los different trades estos aumentan o disminuyen relativamente los unos con respecto a los otros al cambiar los values de las mercancías y la productividad del trabajo aumenta disminuye el tiempo de trabajo necesario para producir una determinada mercancía y baja por tanto su valor bien porque este change of productivity se dé en el trabajo últimamente empleado en su capital constante tendrá que bajar también proporcionalmente el cost price de esta mercancía el volumen absoluto del trabajo invertido en ella disminuirá y también por tanto el volumen del paid labor que en ella se encierra el volumen del salario gastado en ella aunque la tasa del salario siga siendo la misma si la mercancía siguiera vendiéndose a su anterior precio de costo arrojaría una ganancia superior a la general rate of profit ya que antes esta ganancia equivalía al por de desembolsos más elevados ahora representaría por tanto más del por sobre los desembolsos reducidos ya la inversa si la productividad del trabajo descendiera aumentarían los real values de las mercancías partiendo de una tasa de ganancia dada o lo que es lo mismo de precios de costo dados su aumento o disminución relativos dependerán del alza o la baja de la variación de los real values de las mercancías como consecuencia de ello se darán new cost prices o como dice ricardo siguiendo a smith nuevos precios naturales en vez de los anteriores en el cap xx últimamente citado ricardo identifica también en cuanto al nombre el natural price o sea el precio de costo con el natural value es decir con el valor determinado por el tiempo de trabajo su precio of monopolies ed commodities no guarda necesariamente relación alguna con su valor natural pero los precios de las mercancías sujetos a competencia dependen en última instancia de los costos de su producción lcp como se ve aquí los cost prices o natural prices se identifican directamente con el natural value es decir con el value esta confusión explica por qué gran número de individuos post ricardum como el propio se hayan podido establecer de cost of production como el regulador último de los precios sin tener ni la más remota idea de la determinación del valor por el precio de trabajo e incluso negando directamente esta determinación y poniendo de relieve la otra todo este blunder de ricardo y la falsa exposición de la renta de la tierra que ello trae consigo así como las falsas leyes acerca de la tasa de ganancia punto provienen del hecho de que ricardo no distingue la plusvalía de la ganancia y en que al igual que los demás economistas opera toscamente y sin claridad de conceptos con las puras determinaciones formales de qué manera ricardo se deja captar por adam smith se verá por lo que expondremos a continuación 12 sobre lo anterior aún habría que señalar que ricardo no conoce más diferencia entre value y natural price que la de que el segundo es la monetaria expresión del value y por tanto puede variar como consecuencia de un cambio en el valor de los precios metal sin que por ello cambie el value sin embargo este cambio afecta solamente a la estimación a la expresión del value in money así dice por ejemplo el for a gintrade sólo puede regularse cambiando el precio natural y no el valor natural a que se producen las mercancías en aquellos países lo que obedece a los cambios operados en la distribución de los metales preciosos lcp 12 meteoría de smith sobre el precio de costo y falsos supuestos de la teoría del precio de costo en smith inconsecuencia de ricardo al mantener la identificación smithiana de valor y precio de costo 11 lo primero que hay que hacer notar en adam smith es que también según él existen siempre mercancías cuyo precio se reduce solamente a dos partes el salario y la ganancia del capital recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations pariste y cap vipe por tanto podemos dejar totalmente a un lado aquí esta diferencia con respecto a ricardo después de haber expuesto que el value rechangeable se reduce a la cantidad de trabajo que el valor contenido en el value rechangeable después de deducir las materias primas se reduce a la parte de trabajo que se le paga al obrero y a la parte que no se le paga la segunda de las cuales se traduce en la ganancia y la renta y la ganancia a su vez posiblemente a ganancia e interés smith dando un viraje repentino en vez de reducir el value rechangeable a salario ganancia y renta hace de estos por el contrario los factores determinantes del value rechangeable hace que ellos como valerse echangeables independientes creen el value rechangeable del producto presenta el value rechangeable de la mercancía como la suma de los valerse echangeables de salario y de profitirente que se determinan independientemente de aquel en vez de que el valeur tenga su fuente propia se convierten aquellos elementos en la fuente del valeur salario ganancia y renta de la tierra son las tres fuentes primarias de todo ingreso y de todo valor de cambio take up 4p pero después de haber expuesto la concatenación interna vuelve a sentirse dominado de pronto por la intuición del fenómeno por la concatenación de la cosa tal y como se la revela la competencia en la que todo se manifiesta invertido puesto de cabeza y desde este punto de vista invertido smith desarrolla la diferencia entre el prix natural des marchandises y su prix de marche ricardo toma esto de él pero olvidando que el prix natural de adam smith no es según las premisas de que este parte otra cosa que el precio de costo resultante de la competencia y que en al propio a smith este precio de costo sólo es idéntico al value de la mercancía por cuanto que smith deja a un lado su concepción más profunda para detenerse en la falsa concepción sugerida por la apariencia superficial de que el valeure changeable de las mercancías es el resultado de la suma de guajes profitirent determinados independientemente ricardo combate a fondo esta concepción y sin embargo acepta la confusión o identificación basada en ella del valeure changeable y el cost price o natural price en que incurre a smith esta confusión está justificada en smith ya que toda su investigación acerca del prix natural parte de su segunda falsa concepción del value pero en ricardo resulta totalmente injustificada puesto que no acepta nunca esta falsa concepción de smith sino que la combate es profeso como una inconsecuencia no obstante smith logra volver a captarlo con su prix natural después de haber presentado el valor de la mercancía como integrado por los valores salario ganancia y renta determinados independientemente de él y como algo sustantivo a smith se pregunta cómo se determinan estos valores elementales y allí llegar aquí smith parte del fenómeno tal y como aparece ante nosotros en el plano de la competencia capuv e ibi del precio natural de las mercancías y de su precio de mercado hay en toda sociedad o en toda comarca una tasa media o un promedio para los salarios las ganancias y las rentas lct y p podemos llamar a esta tasa media la tasa natural del salario la ganancia y la renta para el tiempo y lugar en que esta tasa arige con carácter general lcs cuando el precio de una mercancía es lo suficientemente grande para cubrir la renta el salario y la ganancia con arreglo a su tasa natural decimos que la mercancía se vende a su precio natural lcp este precio natural es pues el precio de costo de la mercancía y el precio de costo coincide con el valor de la mercancía puesto que se da por supuesto que el valor de esta es la suma de los valores salario ganancia y renta la mercancía se vende entonces exactamente por lo que vale es decir la mercancía se vende entonces por su valoro por lo que realmente le cuesta a quien la lleva al mercado al valor o precio de costo que tiene para esta persona pues si bien en el lenguaje usual cuando se habla del costo originario de una mercancía no se incluye en ella la ganancia de quien negocia con esta venta no cabe duda de que éste saldría perdiendo en la operación si vendiera la mercancía a un precio que no le dejara la ganancia usual en su comarca ya que habría podido obtener esta ganancia dando otro empleo a su capital lcp aquí tenemos toda la historia del nacimiento del pris naturel expuesta además con el lenguaje y la lógica con ella congruentes ya que el valeur de la mercancía aparece integrado aquí por los precios del salario la ganancia y la renta y el verdadero valor de ésta se forma a su vez cuando descansan sobre su tasa natural lo que explica claramente que el valeur de la mercancía es idéntico a su precio de costo y este al pris naturel de la mercancía la tasa de la ganancia al igual que la del salario se presupone como algo dado como lo son también en lo que la formación del precio de costo se refiere se presuponen a él se manifiestan pues como algo dado para el capitalista individual como dónde y por qué son cosas que a él no le afectan para nada adam smith se sitúa aquí en el punto de vista del capitalista individual de la gente de la producción capitalista que fija el costo de su mercancía tanto para salarios punto la tasa general de ganancia representa tanto ergo así se le aparece a este capitalista la operación mediante la cual se fija el precio de costo de la mercancía o como más adelante se le manifiesta el valor de la mercancía pues sabe también que el precio de mercado es unas veces superior y otras veces inferior a este precio de costo el cual por tanto se le representa como el precio ideal de la mercancía su precio absoluto en torno al cual fluctúan sus precios en una palabra como su valor si es que en general tiene tiempo para pararse a pensar en estas cosas y el propio adam smith al engolfarse en la competencia razona y sin razón a también con la lógica propia y peculiar del capitalista que se mueve captado en esta esfera objeta en la vida usual no se entiende por costo la ganancia obtenida por el vendedor y que representa necesariamente un excedente sobre sus expenses porque entonces vas a incluir tú la ganancia en el precio de costo y smith responde a esta pregunta coincidiendo con el capitalista tan profundo en sus pensamientos a quien se le plantea el precio de costo tiene que incluir la ganancia pues si sólo obtuviera una ganancia del por ciento en vez del por ciento resultaría estafado esta ingenuidad con que de una parte a smith habla interpretando los sentimientos de la gente de la producción capitalista presentando las cosas en voz alta y claramente tal y como ante este se le revelan y como ellas piensa y las ve en la práctica y como aparentemente suceden a la vez que por otra parte pone de manifiesto a veces las profundas concatenaciones es lo que da gran encanto a su libro y vemos también aquí porque smith a pesar de los grandes escrúpulos interiores que le acometen acerca de este punto reduce el valor de la mercancía solamente a renta ganancia y salario haciendo caso omiso del capital constante aunque naturalmente se da cuenta de que éste existe y lo reconoce en todo capitalista individual de otro modo diría que el valor de la mercancía está formado por el salario la ganancia la renta y la parte del valor de la mercancía que no consiste en renta salario ni ganancia lo que haría necesario determinar el valor independientemente del salario la ganancia y la renta si aparte de lo invertido en el salario medio punto el precio de la mercancía suministra la ganancia media y caso de que haya que pagar renta la renta media decimos que se vende a su precio natural o precio de costo y este precio de costo equivale a su valor puesto que su valor no es otra cosa que la suma de los valores naturales del salario la ganancia y la renta por lo demás una vez engolfado en la competencia smith presupone la tasa de ganancia punto como algo dado y expone acertadamente el prix natural o precio de costo diferenciando lo del precio de mercado el precio natural o sea el valor total de la renta la ganancia y el salario que hay que pagar por ella por la mercancía para poder llevarla al mercado lcp este precio de costo de la mercancía es algo diferente de su prix exacto el o prix de marcha el cp este último depende de la oferta y la demanda la suma de los costos de producción de la mercancía o el precio de costo de la mercancía consiste precisamente en el valor total de renta salario y ganancia que cuesta poner esta mercancía en el mercado lcp si la oferta y la demanda se ajustan el prix de marcha equivale al prix natural si la cantidad que se lleva al mercado basta exactamente para cubrir la demanda efectiva pero no más que ella el precio de mercado coincidirá en un todo naturalmente con el precio natural lcp el precio natural es por tanto el punto central en torno al cual gravitan continuamente los precios de todas las mercancías diferentes circunstancias accidentales pueden a veces hacer que estos precios se eleven durante algún tiempo por encima del precio natural y otras veces sean inferiores a él lc.p por donde a smith llega a la conclusión de que en su conjunto la suma total de laboriosidad industrial que al cabo de un año se despliega para poner una mercancía en el mercado corresponderá a las necesidades de la sociedad oa la demanda efectiva lcp lo que ricardo llama a orteón nemen del capital general entre los diferentes se revela aquí de una forma todavía más ingenua como necesario en la industria para producir una determinada mercancía la nivelación de precios entre los vendedores de la misma mercancía a base del precio de mercado y la nivelación de los precios de mercado de las diferentes mercancías a base del precio de costo aparecen aquí entremezcladas de un modo todavía más abigarrado a smith se refiere aquí de una manera muy incidental a la influencia de la variación interial value of commodity sobre el pris naturel o los precios de costo en la agricultura principalmente el mismo volumen de laboriosidad producirá en diferentes años cantidades muy distintas de mercancías mientras que en otras ramas industriales obtendrá la misma o casi la misma cantidad el mismo número de trabajadores ocupados en la agricultura producirá cantidades muy distintas de trigo vino aceite lúpulo punto en diferentes años en cambio el mismo número de hilanderos y tejedores elaborará la misma o casi la misma cantidad de lienzo cada año en el otro tipo de actividades no las no agrícolas en que el producto de cantidades iguales de trabajo es siempre el mismo o casi el mismo mientras no cambien las condiciones de producción bien entendido puede adaptarse mejor a la demanda efectiva lc s como se ve a smith se da cuenta de que un simple change en la productividad cantidades iguales de trabajo que afecte por tanto a lo a valorear reales de las mercancías hace cambiar los cost prices pero vuelva a trivializar esto reduciéndolo a la proporción de su land demand pero la cosa tal como ella expone es falsa con arreglo a su propio razonamiento en efecto si en la agricultura por efecto de los dueños o los malos años cantidades iguales de trabajo suministran distintos volúmenes de productos ello equivale a argumentar que en una fábrica punto coma cantidades iguales de trabajo pueden producir volúmenes muy diferentes de productos como resultado de la maquinaria la división del trabajo no es por tanto está la diferencia que existe entre la agricultura y las demás ramas industriales la diferencia está en el hecho de que en un caso la fuerza productiva se emplea en un grado determinado de antemano mientras que en el otro depende de accidentes naturales pero el resultado es en ambos casos el mismo a saber que el valor de las mercancías o la quantity of labor que tiene que ve expanded on a given commodity y que varía según el grado de productividad del trabajo hace que varíe el precio de costo a continuación expone también a smith como la migration of capitals de una industria a la otra establece el precio de costo en las diferentes industrias esto sin embargo no está tan claro en él como en ricardo pues si el precio de la mercancía desciende por debajo de su natural price ello se debe según su argumentación a que uno de los elementos de este precio es inferior a su natural tax o a su tasa no es por tanto mediante la sustracción de capital es solamente o por efecto de la migración of capital sino porque se desplazan de una rama industrial a otra ella borde el capital o la tierra en lo cual su concepción aún siendo más consecuente que la de ricardo es sin embargo falsa cualquiera que sea la parte de este precio natural que se pague por debajo de su tasa natural las personas cuyos intereses se ven afectados por ello resentirán inmediatamente la pérdida y sin esperar a más retirarán del arama industrial de que se trate la cantidad de tierra de trabajo o de capital necesaria para que la cantidad de mercancías en cuestión llevadas al mercado sea enseguida simplemente la que baste para cubrir la demanda efectiva con lo que su precio de mercado volverá a ajustarse muy pronto al precio natural por lo menos así ocurrirá allí donde reine plena libertad lcp esta es una diferencia esencial en el modo como smith y ricardo cada cual por su parte conciben la nivelación a base del pris naturel la concepción de smith se basa en su falsa premisa de que los tres elementos determinan independientemente el uno del otro el valor de la mercancía en tanto que la de ricardo descansa sobre el supuesto exacto de que es la tasa media de ganancia considerando el salario como dado lo único que establece los precios de costo y teoría de smith sobre la tasa natural del salario la ganancia y la renta el precio natural cambia con la tasa natural de cada una de sus partes integrantes salario ganancia y renta lcp y en los caps 8 9 si si de gibro y smith trata de determinar la tasa natural de estas partes constituantes salario renta y ganancia capo 8 del salario en la introducción al capítulo sobre el salario a smith abandonando el punto de vista de la competencia empieza por argumentar la verdadera naturaleza de la plusvalía y considera la ganancia y la renta como meras formas de ella con respecto al salario adopta un punto de vista para determinar la tasa natural a saber el del valor de la capacidad de trabajo misma el del salario necesario el hombre está obligado a vivir de su trabajo y su salario debe alcanzar por lo menos para asegurar su existencia en la mayoría de los casos debe incluso exceder un poco de esto ya que de otro modo no estaría en condiciones de criar hijos y la raza de los trabajadores se extinguiría con la primera generación lcp pero esto vuelve a perder su sentido ya que smith no se pregunta cómo se determina el valor de los medios de vida necesarios es decir de la mercancía en general y al llegar aquí habiéndose desviado de su concepción fundamental a smith se ve obligado a decir que el precio del salario se determina por el precio de los medios de vida y está a su vez por el precio del trabajo partiendo del supuesto de que el valor del salario se jala ya fijado se pone a describir exactamente sus fluctuaciones tal como se ponen de manifiesto en la competencia y las circunstancias que las causan pero esto pertenece a la parte exotérica de la obra y no nos interesa para nada aquí smith trata de razonar el valor de la mercancía derivándolo de un constitucional el amante a su vez razona la cuantía del salario diciendo que los salarios no responden a las fluctuaciones de los precios de los medios de vida lcp y que los salarios varían más de unos lugares a otros que los precios de los medios de vida lcp lo único que en este capítulo guarda alguna relación con el problema de que se trata es la determinación del mínimo del salario o lo que es lo mismo el valor de la capacidad de trabajo smith vuelve a enlazarse instintivamente aquí con su profunda concepción pero para abandonarla de nuevo razón por la cual ni siquiera aquella determinación anterior significa nada en efecto por medio de que pretende determinar el valor de los medios de vida necesarios es decir de la mercancía en general en parte por el natural price of labor y cómo se determina este por el value of necesaries or comodities in general lamentable atolladero por lo demás no encontramos en este capítulo ni una sola palabra acerca de la cosa acerca del natural price of labor sino simplemente indagaciones en torno al alza de los guajes acerca de llevel de la tasa natural en la proporción en que el capital se acumula rápidamente en que es progresiva la acumulación del capital el autor pasa a investigar así las diferentes situaciones sociales en que esto ocurre y por último se da de bofetones con la determinación del valor de la mercancía por el salario y el salario por el valor de los necesarios al demostrar que en inglaterra no es este el caso y de pasada puesto que el salario se determina por los necesarios que lo son no sólo para vivir sino también para reproducir la población nos encontramos con un fragmento de la teoría demográfica de maulzas en efecto después de haber tratado de demostrar que en el siglo xvi y los salarios experimentaron un alza sobre todo en inglaterra plantea smith el problema de si esto debe considerarse como una ventaja o como un perjuicio para la sociedad lcp y con este motivo retorna a su concepción más profunda según la cuaya ganancia y la renta no son más que partes del producto del obrero los trabajadores dice forman en primer lugar con mucho la mayor parte de la sociedad no es posible por tanto que nadie pueda considerar como un perjuicio para la totalidad lo que beneficia la suerte de la mayoría de ella cabe asegurar que una sociedad no puede sentirse dichos hay en vías de prosperar si la inmensa mayoría de sus miembros vive en la miseria aparte de esto la mera equidad exige que quienes proporcionen alimento vestidite hecho a todo el cuerpo de la nación obtengan del producto de su propio trabajo por lo menos la parte suficiente para que ellos mismos puedan comer vestir y alojarse debidamente lcs y con este motivo vuelve sobre la teoría de la población aunque no cabe duda de que la pobreza hace a la gente retraerse del matrimonio no siempre representa un impedimento para casarse y hasta se diría que fomenta la procreación entre las mujeres de situación humilde no se da casi nunca la esterilidad que parece abundar entre las de las clases altas ahora bien si la pobreza no impide la procreación si representa un gran obstáculo para criar los hijos la delicada planta brota pero no tarda en marchitarse y morir en una tierra tan fría y un clima tan inclemente todas las especies animales se multiplican naturalmente en razón a los medios de subsistencia de que disponen sin que ninguna pueda extenderse más allá de estos pero en la sociedad descivilizada si entre las clases bajas de la población solamente la penuria de medios de subsistencia puede poner límites a la multiplicación de la especie humana de ahí que la demanda de hombres regule la producción de seres humanos de un modo tan necesario como ocurre con cualquier otra mercancía acelera la producción cuando ésta es demasiado lenta y la contiene cuando es demasiado rápida lc.pacim la relación entre el salario mínimo y los diferentes estados sociales es la siguiente los salarios que se les abonan a los jornaleros y servidores de todas clases tienen que ser suficientes para que vistos en conjunto permitan perpetuar su especie como lo requiera la demanda creciente decreciente o estable de la sociedad lc.p. la société c. esta direle capital pone de manifiesto aquí que el esclavo resulta más caro que el trabajador libre porque éste vela él mismo por su dechet mientras que aquel tiene que ser vigilado por un indolente señor o un negligente capataz lc.p.l. fondo para reparar el dechetes economizado por el trabajador libre en el esclavo es dilapidado o mal administrado el fondo destinado a reponer o compensar el desgaste por llamarlo así ocasionado por la edad y el trabajo del esclavo es administrado generalmente por un señor indolente o un negligente capataz en cambio el fondo destinado al mismo fin en el caso del trabajador libre se encarga él mismo de administrarlo de un modo económico en la administración del primero se impone como es natural el desorden usual en los negocios de los ricos mientras que en la administración del segundo se imponen la rigurosa austeridad y la tacañería del pobre lc.p. la determinación del salario mínimo o pris naturel du travail lleva consigo el que éste sea más bajo tratándose del trabajador libre asalariado que del esclavo así se entiende implícitamente en a smith el trabajo que rinden los trabajadores libres sale en última instancia más barato que el de los esclavos lc.p. si es cierto que la amplia remuneración del trabajo es una consecuencia del incremento de la riqueza es también a su vez causa del aumento de la población lamentarse de esta amplia remuneración equivale a quejarse de lo que es a un tiempo consecuencia y causa de la más grande prosperidad general lc.p. y smith sigue abogando en pro de los salarios altos no sólo incitan a la procreación sino que espolean además la laboriosidad de la gente pobre es precisamente el salario el que sirve de acicate a la laboriosidad la que al igual que las demás cualidades del hombre crece a medida que se la estimula la abundancia de alimento fortalece el vigor físico del trabajador y la optimista esperanza de mejorar de situación le espolea a poner en acción sus fuerzas hasta el máximo de ahí que los trabajadores sean más activos más incansables y más rápidos cuando perciben salarios altos lc página pero los salarios altos incitan además a los obreros a trabajar en exceso arruinando precozmente sus energías los trabajadores que perciben un salario alto tienden muy fácilmente a trabajar en exceso y arruinan en pocos años su salud y su vigor lcs si los patronos obedecieran siempre por igual a los mandatos de la razón y de la humanidad deberían muchas veces moderar el esfuerzo de sus trabajadores en vez de espolearlo lcp y sigue alegando en contra de quienes piensan que el mayor bienestar a poltrona a los trabajadores lcp pasa luego a investigar si es cierta la afirmación de que en las mejores estaciones del año el trabajador es más indolente que en las malas iguales en general la relación que existe entre el salario y el pris desde en res y aquí advertimos de nuevo la inconsecuencia el precio monetario del trabajo se erige necesariamente por dos factores la demanda de trabajo y el precio de las cosas necesarias para el sustento y para la vida es la cantidad de dinero que se necesita para adquirir esta cantidad determinada de cosas lo que erige el precio monetario del trabajo lcp más adelante sigue investigando por qué por razón de la oferta y la demanda los salarios suben en los años de buenas cosechas y bajan en los de cosechas malas lcss pero las causas se contrarrestan mutuamente en unos y otros años la penuria de un año de carestía al disminuir la demanda de trabajo tiende a hacer que el precio de este baje y por el contrario la abundancia de un año de baratura aumentando dicha demanda tiende a elevar el precio del trabajo a la vez que la baratura de los víveres tiende a hacerlo bajar en las fluctuaciones usuales del precio de los víveres estas dos causas contrapuestas parecen contrarrestarse entre sí ya ello se debe probablemente el que los salarios percibidos por el trabajo sean en todas partes mucho más establez y más constantes que el precio de los víveres lcp por último y al cabo de todas estas idas y venidas vuelve a enfrentar al salario como fuente del valor de las mercancías su concepción más profunda y originaria la de que el valor de las mercancías se determina por la cantidad de trabajo y si en los años buenos o por el incremento del capital el trabajador obtiene más mercancías también produce muchas más o cada mercancía producida contiene una cantidad de trabajo menor puede pues producir una cantidad mayor de mercancías con un valor menor de estas razones por la cual tal es la conclusión implícita la ganancia puede aumentar aunque aumente el salario absoluto el aumento experimentado por los salarios hace necesariamente que aumente el de muchas mercancías al elevar esta parte del precio que se traduce en salarios y en la misma medida tiende a hacer que disminuya el consumo tanto interior como exterior de estas mercancías sin embargo la misma causa que hace que aumenten los salarios el incremento de los capitales tiende a acrecentar sus capacidades productivas y a permitir que una cantidad menor de trabajo rinda una cantidad mayor de productos se logra esto mediante la división del trabajo el empleo de maquinaria los inventos hay por tanto infinidad de mercancías que como consecuencia de todos estos medios de perfeccionamiento de la industria acaban produciéndose con un trabajo a tal punto inferior al que antes costaban que el aumento del precio de este trabajo resulta más que compensado por la reducción de la cantidad de trabajo lcs el trabajo es mejor retribuido pero cada mercancía contiene menos trabajo y por tanto hay que pagar menos por ella por donde su falsa teoría de que el trabajo como elemento constitutivo del valor determina el valor de la mercancía queda abolida o más bien paralizada compensada por su teoría acertada según la cual el valor de la mercancía se determina por la cantidad de trabajo contenida en ella cap 9 de la ganancia del capital se trata de determinar aquí por tanto el natural tas del segundo de los elementos que determinan y constituyen el natural priceo el valor de las mercancías lo que a smith dice acerca del descenso de la tasa de ganancia al c lo veremos más adelante aquí a smith cae en una gran perplejidad dice que ya la determinación del taus moyen del salario tiende a que el salario usual lcp sea la tasa efectiva del salario pero la ganancia del capital muchas veces no llega ni siquiera a esto lcp aparte de la suerte o la desgracia del entrepreneur esta ganancia depende de cualquier variación en los precios de las mercancías lcp mientras que de lo que nosotros tratamos es sin embargo de determinar el natural price de estas marchandises por medio de la natural tax of profit como uno de los elementos constitutivos del valor lo cual resulta ya difícil enonesing etra de fora simple capitalist y más difícil sería aún determinar la ganancia media de todas las diferentes industrias estableadas en un gran reino lcp pero de las ganancias medias de los capitales si podemos formarnos una idea por la cuantía del interés del dinero podemos establecer como una máxima que donde quiera que puedan obtenerse muchas ganancias por medio del dinero se pagará generalmente mucho para tener la posibilidad de servirse de él y que por lo general se pagará menos cuando se puedan obtener menores ganancias por este medio lcs a smith no dice que la tasa de interés determine la ganancia dice expresamente todo lo contrario pero acerca de la tasa de interés en las diferentes épocas poseemos anales de que carecemos en lo tocante a la tasa de ganancia las tasas de interés son por tanto síntomas por medio de los cuales es posible apreciar el estado aproximado de la tasa de ganancia pero el problema no está en comparar el nivel de las tasas de ganancia dada sino en determinar la natural tas de la tasa de ganancia a smith se evade hacia una investigación secundaria acerca del estado del tipo de interés en las distintas épocas lo que no afecta para nada al problema por él planteado se detiene a considerar muy por encima diversas épocas en inglaterra las compara luego con las de escocia francia y holanda y llega a la conclusión de que exceptuando las colonias americanas los salarios altos y las ganancias altas son naturalmente cosas que rara vez se presentan juntas y exceptuamos el caso especial de una nueva colonia lc página y aquí a smith trata aproximadamente de explicar cómo ricardo pero mejor to hacer time point el fenómeno de las altas ganancias una nueva colonia tiene necesariamente durante algún tiempo más que la mayoría de otros países que disponen de un volumen de capital es inferior a la proporción que puede implicar la extensión de su territorio y de una población más reducida de la que corresponda a la proporción adecuada a la extensión de su capital los colonos disponen de más tierras que de capital para dedicarlo al cultivo ello hace que los capitales de que disponen los dediquen exclusivamente al cultivo de las tierras más fértiles y mejor situadas las más cercanas salas costas marinas y las situadas a lo largo de los ríos navegables estas tierras además se compran con frecuencia a un precio inferior al valor de su producto natural es decir en realidad no cuestan nada el capital invertido en la compra y el mejoramiento de estas tierras deber endir grandes ganancias y proporcionar por consiguiente los medios para abonar un elevado interés su rápida acumulación en una inversión tan ventajosa permite al plantador emplear un número mayor de brazos en el cultivo a mayor ritmo del que una plantación nueva es posible encontrar lo que hace que el trabajo que se encuentra sea mejor pagado a medida que la colonia crece descienden las ganancias de capital una vez que se han agotado las tierras más fértiles y las mejor situadas ofrece peores perspectivas de ganancias el cultivo de las de calidad inferior o peor emplazadas y por consiguiente brindan un interés más bajo para el capital invertido en ellas de ahí que la tasa de interés haya descendido considerablemente en la mayoría de nuestras colonias a lo largo del siglo actual lc punto es esta aunque razonada de otro modo una de las bases sobre que descansa la explicación ricardiana del descenso de la ganancia en su conjunto a smith todo lo explica aquí por la competencia de los capitales cuyo acrua semente hace que baje la ganancia y cuya reducción impulsa el crecimiento de esta lo que a su vez hace que a la inversa aumente o disminuya el salario si sobreviene una reducción del volumen de capital de una sociedad o del fondo destinado a proveer a una industria acarreando la baja de salarios ello provoca paralelamente un alza de las ganancias y como consecuencia de la tasa de interés habiendo descendido las tasas del salario los propietarios de los capitales de que sigue disponiendo la sociedad pueden vender sus mercancías a mejores precios que antes y como hay menos capitales que antes invertidos en abastecer el mercado ello les permite vender más caro lcs es mi tabla enseguida de las tasas más altas y más bajas que sea posible la tasa más alta es la que en la mayor parte de las mercancías absorbe la totalidad de lo que debería destinarse a la renta de la tierra respetando solamente lo necesario para asalariar el trabajo destinado a elaborar la mercancía y llevarla al mercado a base de la tasa más baja a que pueda pagarse el trabajo es decir de la mera subsistencia del obrero lcss la tasa más baja de la ganancia usual del capital tiene que exceder siempre en algo lo que se necesita para compensar las pérdidas accidentales a que puede verse expuesta toda inversión de capital solamente este excedente constituye realmente la ganancia o el beneficio neto lcp lo que en fact hace smith es caracterizar el mismo lo que dice acerca de la natural tax of profit en la gran bretaña se eleva al doble del interés lo que los comerciantes llaman una ganancia prudente moderada razonable expresiones todas que a mi modo de ver no significan otra cosa que la ganancia corriente y usual lcp en realidad smith no llama a esta ganancia corriente y usual una ganancia moderada ni prudente sino que le da el nombre de natural tax of profit aunque no nos dice para nada en qué consiste esto o cómo se determine si bien por medio de esta natural tax of profit debe determinarse el natural price de la commodity en países que se enriquecen rápidamente la baja tasa de ganancia puede compensar el alto precio de los salarios en muchas mercancías y poner a estos países en condiciones de vender tan barato como sus vecinos que se han enriquecido más lentamente y en los que los salarios son más bajos lcp las bajas ganancias y los salarios altos no se presentan aquí como interdependientes sino que unas y otras obedecen a la misma causa al kick growth or accumulation of capital unas y otras entran en el precio son partes constitutivas de este por tanto si las unas suben mientras las otras bajan el precio se mantendrá invariable aquí smith concibe el proceso simplemente como surcharge pues al final del capítulo dice en realidad las ganancias altas tienden mucho más que los salarios altos a hacer que suba el precio del producto lcp por ejemplo si aumentan dos deniers pense diariamente los salarios en todos los obreros que trabajan en las fábriques de esto y les la pieza de tela aumentará en tantas veces pen como obreros haya multiplicados por el número de días durante los cuales trabajen así en cada uno de los diferentes grados de mano de obra por los que tenga que pasar la mercancía esta parte del precio que se traduce en salarios se elevará solamente en la proporción aritmética de esta alza de salarios pero si las ganancias de los diferentes patronos que hacen trabajar a estos obreros aumentarán en el porciento esta parte del precio de la mercancía que se traduce en salarios se elevaría en todos y cada uno de los grados de la mano de obra en rajón progresiva a esta alza de las tasas de ganancia el alza de salarios opera mediante la elevación del precio de una mercancía como en la acumulación de una deuda opera el interés simple el alza de las ganancias opera como el interés compuesto lcs al final de este capítulo smith no dice también de dónde toma toda su concepción de que el precio de la mercancía o su valor se forma por los valores de los salarios y los profits la toma en efecto de los amis du commerce los creyentes prácticos en la competencia nuestros comerciantes y fabricantes se quejan mucho de los perjuicios que causan los salarios altos en cuanto que encarecen sus mercancías disminuyendo por tanto las ventas en el interior y en el extranjero pero no hablan de los perjuicios de las ganancias altas guardan silencio acerca de las malas consecuencias que acarrean sus propias utilidades sólo se quejan de las que obtienen otros lcp el caps trata de los salarios y las ganancias en las distintas maneras de emplearse el trabajo y los capitales punto pero esto afecta solamente al detalle y corresponde por tanto al capítulo sobre la competencia y es a su manera excelente totalmente exotérico trabajo productivo e improductivo la lotería de la jurisprudencia dista mucho de ser una lotería perfectamente igualitaria y la profesión de jurista como la mayor parte de las otras profesiones liberales y honorables se halla evidentemente muy mal recompensada desde el punto de vista monetario lcs y lo mismo dice de los soldados su paga está por debajo de la de cualquier peón y sin embargo en el servicio activo tienen que realizar esfuerzos mucho mayores lcp y hablando de los hombres que sirven en la marina aunque este oficio egige más conocimientos y destreza que el de cualquier artesano y aunque la vida de un marinero es una cadena ininterrumpida de trabajos y peligros sus salarios no son más altos que los que gana un simple peón en el puerto según la tasa que erige para estos servicios lcp e irónicamente sin duda que no sería conveniente comparar a un sacerdote o un capellán con un artesano que trabaja a jornal sin embargo y sin atentar contra el decoro podemos considerar los honorarios pagados a un cura o un capellán como de la misma naturaleza que el salario de este artesano lcp de los literatos dice categóricamente que son underpaid en razón a su gran número y recuerda que antes de inventarse la imprimerie estudiante y mendigo eran sinónimos ticapequis punto y parece que en cierto sentido aplica esto incluso a las genes del et3 este capítulo está lleno de agudas observaciones e importantes consideraciones en la misma sociedad o comarca encontraremos que la tasa media de las ganancias usuales en las diferentes inversiones de los capitales se acerca bastante más al mismo nivel que la de los salarios en dinero pagados por las diversas clases de trabajo lcp es la extensión del mercado la que brindando empleo a mayores capitales disminuye la tasa aparente pero es ella también la que obligando a la gente a abastecerse a mayores distancias aumenta los primeros costos aquella disminución de una parte y de otra este aumento parecen en muchos casos contramatarle más o menos lcp en las pequeñas ciudades y en las aldeas dada la pequeña extensión del mercado la industria sólo puede acrecentarse a medida que aumenta el capital y así en estos lugares por muy alta que sea en el caso particular la tasa de ganancia de una persona el volumen o el total de estas ganancias no puede nunca llegar a ser muy elevado ni tampoco por consiguiente el monto de su acumulación anual por el contrario en las grandes ciudades es posible extender el comercio a medida que aumenta el capital y el crédito del hombre ahorrativo y que sabe negociar aumenta más a prisa todavía que su capital y en la proporción en que aumentan uno y otro se extiende la esfera de sus operaciones lcp a smith advierte muy acertadamente refiriéndose a los falsos resúmenes estadísticos sobre el salario punto coma que estos salarios por ejemplo en los siglos xvi 17 sólo eran por ejemplo los salarios para los cócteos percibidos durante el tiempo en que lo trabajaban en sus cotajes o para sus maitres quienes les daban una casa un pequeño huerto de legumbres la cantidad de terreno de pastos necesario para sostener una vaca y tal vez una creo dos de tierra mala y un salario muy bajo cuando trabajaban para ellos estos trabajadores consagraban el sobrante de su tiempo a quien quería emplearlos y trabajaban por salarios más bajos que los otros lcp sin embargo diversos autores que han estudiado los precios del trabajo y de los víveres en tiempos anteriores y se complacen en presentarlos unos y otros prodigiosamente bajos consideran esta retribución accidental como el salario total de estos trabajadores lcp yo observa en términos en general acertados esta nivelación de la suma total de las ventajas y desventajas de los diversos empleos del trabajo y de los capitales sólo puede darse en aquellas actividades que constituyen la única o la principal ocupación de quienes las desempeñan lcp página por lo demás esto ya había sido muy bien expuesto por este ward especialmente en lo relacionado con los agricultura albajes allí donde el time es precios en lo que se refiere a la acumulación del capital urbano durante la edad media smith observa muy acertadamente en este capítulo que se debía principalmente a la explotación del country tanto por el comercio como por los metiers a esto vinieron a sumarse los usureros y también ya en aquel entonces la autofinance en suma a los traficantes en dinero es cierto que cada clase por medio de sus reglamentos se veía obligada en cuanto a las mercancías que debía comprar en la ciudad a los comerciantes y artesanos de las otras clases a comprarles algunas cosas más caras de lo que sin esto habría podido hacer pero a cambio de ello estaba también en condiciones de venderles más caras las suyas en la misma proporción de modo que hasta aquí como suele decirse allá se iba lo uno con lo otro y en las transacciones que las diferentes clases hacían en la ciudad las unas con las otras ninguna salía perdiendo con estas reglamentaciones pero en las que hacían con el campo todas encontraban por igual grandes beneficios y en este último tipo de negocios consiste todo el tráfico que sostiene y enriquece a las ciudades no hay ninguna ciudad que no extraiga del campo todo su sustento y todas las materias primas para su industria y todas pagan estos objetos principalmente de dos maneras la primera consiste en devolver al campo elaboradas y manufacturadas una parte de estas materias primas en cuyo caso su precio es aumentado con los salarios de los obreros y el importe de las ganancias de sus patronos o de quienes directamente los emplean la segunda en enviar al campo el producto tanto en bruto como manufacturado bien de otros países bien de los lugares más alejados del propio país que la ciudad importa en cuyo caso el precio originario de estas mercancías se ve también acrecentado por los salarios de los carreteros y marineros y la ganancia de los comerciantes para quienes aquellos trabajan lo que se gana en la primera de estas dos ramas del comercio constituye todo el beneficio que la ciudad obtiene con sus producto manufacturados lo que se gana en la segunda representa la ganancia total que a la ciudad le reporta su comercio interior y su comercio exterior la totalidad de lo que se gana en ambas ramas consiste en los salarios de los trabajadores y en las ganancias de quienes los emplean de este modo todas las reglamentaciones encaminadas a hacer que estos salarios y estas ganancias aumenten por encima de lo que naturalmente debieran ser tienden a poner a la ciudad en condiciones de comprar con una cantidad menor de su trabajo el producto de una cantidad mayor del trabajo del campo como vemos a smith vuelve aquí a la acertada determinación del valor esto último en el cti punto cap xp determinación del valor por la cuantité du travail como ejemplo de ello podemos aducir su exposición de la plusvalía si los precios de las mercancías que se intercambian entre la ciudad y el campo representan cuantités segales du travail lo mismo sucede con las mercancías mismas no es posible por tanto que el salario y la ganancia por ambas partes determinen estos valores sino que es el reparto entre estos valores el que determina el salario y la ganancia de ahí que smith aprecié también que la ciudad cuando intercambia una menor cuantité du travail por otra mayor del campo obtiene con respecto a este una plus ganancia y un plus salario lo cual no sucedería si la ciudad no vendiera al campo sus mercancías por encima de su valor pues en este caso los profits et salaires no resultarían más elevados de lo que de otro modo serían si por tanto la ganancia y el salario son cecuils doy 23 naturellement en vez de determinar el valor de las mercancías se hayan determinados por él de este modo la ganancia y el salario sólo pueden hacer del reparto del valor dado de la mercancía que es la premisa de ellos pero este valor no puede interponerse sino que de él se derivan las ganancias y los salarios ganancias y salarios proporcionan a los comerciantes y a los artesanos de la ciudad una ventaja sobre los propietarios arrendatarios y trabajadores del campo y rompen aquella igualdad natural que sin ello existiría en el comercio entre una y otro la totalidad del producto anual del trabajo de la sociedad se divide anualmente entre estos dos diferentes sectores del pueblo la eficacia de estas reglamentaciones consiste en procurar a los habitantes de las ciudades una parte mayor del producto de la que sin esto les correspondería reservando otra menor para quienes viven en el campo el precio que las ciudades pagan por los víveres y materias primas que anualmente importan son todos los objetos manufacturados y demás mercancías que año con año exportan cuanto más caras se venden estas mercancías más baratas se compran las otras la industria de las ciudades resulta con ello favorecida y la del campo perjudicada lcs por tanto si según expone a smith las mercancías urbanas y las rurales se vendieran en proporción a la cuantité de travail que recíprocamente se contiene en ellas se venderían por sus valores y la ganancia y el salario por ambas partes no podrían consiguientemente determinar estos valores sino que a la inversa serían determinados por ellos la compensación de las ganancias distintas por virtud de la diferente composición orgánica de los capitales para nada nos interesa aquí ya que en vez de introducir una diferencia en las ganancias lo que hace es nivelarla los moradores de una dudad reunidos todos en el mismo lugar pueden fácilmente comerciar los unos con los otros y entenderse hasta los más insignificantes artesanos empujados a las ciudades se ven por tanto obligados a organizarse gremialmente en uno u otro sitio p los pobladores del campo dispersos en lugares muy distantes entre sí no pueden entenderse fácilmente los unos con los otros no sólo no se han agremiado nunca sino que jamás ha reinado entre ellos un espíritu gremial nunca se ha creído necesario implantar un período de aprendizaje en la agricultura que es la gran rama de producción del campo lcp a este propósito entra a smith en los perjuicios de la división del trabajo el campesino dice se mueve por una trama más inteligente que los obreros de las manufacturas sujetos a la división del trabajo la división de las faenas que cambian al cambiar las estaciones del año y con arreglo aún sin número de contingencias requieren una inteligencia y un cuidado mucho mayores que la de los trabajos que se repiten siempre del mismo modo o por lo menos de un modo muy parecido lcp la división del trabajo desarrolla la productividad social del trabajo o la productividad del trabajo social pero a expensas de la capacidad general de producción del obrero de ahí que aquel incremento de la producción social se le enfrente no como una productividad potenciada de su trabajo sino como la potencia del capital que lo domina si el trabajador urbano se haya más desarrollado que el rural ello se debe solamente a que su tipo de trabajo le hace vivir en sociedad mientras que el del otro el trabajador rurayo lleva a vivir directamente en contacto con la naturaleza la superioridad que en toda europa han adquirido las actividades lucrativas urbanas sobre las rurales no se debe solamente a los gremios y sus reglamentaciones dimanan también de otras instituciones en el mismo sentido actúan los tributos sobre todo los artículos fabricados en el extranjero y sobre todas las mercancías importadas por los comerciantes lcp estas instituciones las protegen a las villas contra la competencia del extranjero lc en esta operación no se trata ya de la burguesía urbana sino de la burguesía que legisla como el corpus de nation como el tercer estado de las asambleas del reino como la cámara baja en escala nacional lo específico de la burguesía urbana en contra del campo son los impuestos de consumos y otros tributos que se pagan a las puertas de la ciudad y en general los impuestos indirectos que tienen un origen urbano vea seulman a diferencia de los directos cuyo origen es rural cabría pensar que los impuestos de consumos por ejemplo se los impone a sí misma indirectamente la ciudad del campesino los adelanta pero se reembolsa de ellos sumándolos al precio del producto pero en la edad mediana o era así la demanda de sus productos cuando estos se convertían en mercancías y en dinero guardaba relación con la ciudad y la mayoría de las veces se limitaba coactivamente a la órbita urbana lo que hacía que el campesino no tuviera la posibilidad de elevar el precio de sus productos hasta incluir el importe total de los impuestos de la ciudad parece que antiguamente en la gran bretaña la industria urbana tenía una mayor superioridad sobre la industria rural que hoy en la actualidad los salarios del campo se asimilan más a los de las fábricas y las ganancias de los capitales invertidos en la agricultura se acercan más a las de los que se dedican al comercio y a las manufacturas de lo que al parecer ocurría en el siglo pasado o comienzos del actual en este cambio podemos ver la consecuencia necesaria aunque muy tardía del impulso forzado que se ha dado a la industria de las ciudades el capital acumulado en ella va haciéndose con el tiempo tan considerable que no puede seguirse invirtiendo con los mismos beneficios en este tipo de industria específica de las ciudades esta industria al igual que cualquier otra tiene sus límites y el incremento de los capitales al acentuar la competencia no puede por menos de limitar la ganancia el descenso de la ganancia de las ciudades obliga a los capitales a refluir al campo creando aquí nuevas demandas de trabajo agrícola y provocando como consecuencia de ello los salarios del trabajo en el campo de este modo los capitales se extienden por así decirlo a lo largo del planeta y gracias a su empleo para la agricultura van a parar en parte al campo a expensas del cual se habían acumulado o en un principio en la ciudad lcs en el cap 11 trata a smith de determinar la natural tax ofrende el tercer elemento que constituye el valor de la mercancía reservamos esto para más adelante cuando volvamos a ricardo de lo anterior podemos deducir claramente lo siguiente cuando a smith identifica el natural price o cost price de la mercancía con su valuelo hace después de haber abandonado su acertada concepción acerca del valor trocándola por lo que las manifestaciones de la competencia le hacen ver en la competencia es el cost price y no el valuelo que aparece como lo determinante de los marque prices como el precio inmanente por así decirlo como el valor de las mercancías pero este precio de costo apareceré producido en él mediante la tasa media dada del salario la ganancia y la renta de ahí que smith trate de retener esta como algo sustantivo e independientemente del valor de la mercancía y más bien como un elemento del natural price en cambio ricardo cuya mira principal es refutar esta aberración de a smith acepta sin embargo lo que en este es un resultado necesario pero que para él debiera ser imposible la identidad of values and cost prices capítulo que la teoría ricardiana de la renta condiciones históricas del desarrollo de la teoría de la renta en anderson y en ricardo lo fundamental ha sido ya dicho al hablar de los vertus aquí solamente algunos glinnings ante todo hay que observar desde el punto de vista histórico lo siguiente ricardo tiene antes y sobre todo el periodo que casi le tocó vivir el periodo de a en que los precios del trigo tendieron constantemente al alza anderson en cambio el siglo xvi y al final del cual escribió y en el que se observó desde comienzos de siglo hasta mediados de ella baja y desde mediados hasta fines del siglo el alza de a y que en anderson no encontremos ni la menor relación de la ley por él descubierta con la descendente productivity of agriculture o el encarecimiento normal del producto en ricardo bien anderson entendía que la derogación de las leyes cerealistas que por aquel entonces eran primas de exportación había provocado el alza de los precios en la segunda mitad del siglo xvi y ricardo sabía que la implantación de las leyes cerealistas se proponía la baja de los precios y to a certa indegri tendría que detenerle en este último autor hay que destacar por tanto que la ley de la renta de la tierra confiada a sí misma dentro de un determinado territorio tenía necesariamente que provocar el paso a tierras menos fértiles y por consiguiente el encarecimiento de los productos agrícolas el aumento de la renta a costa de la industria y de la masa de la población y griega ricardo tenía razón en esto práctica históricamente anderson entendía por el contrario que las leyes sobre el trigo también él era partidario del dutión import tenía necesariamente que fomentar el desarrollo simultáneo de la agricultura dentro de un determinado territorio que la garantía de este desarrollo simultáneo para los agricultores respondía a una necesidad en cuanto a la agricultura y que por consiguiente este desarrollo progresivo por sí mismo mediante la ley de la renta de la tierra por él descubierta tendría que provocar necesariamente un incremento de la productividad agrícola y con ello la baja de los averaje precesón agricultural produce pero ambos autores parten de la concepción que en el continente parece tan peregrina de que no existe propiedad territorial como traba para la inversión ilimitada de capital en la tierra de que se pasa de las tierras mejores a las peores en ricardo esto es absoluto dejando a un lado las interrupciones causadas por la reacción de la ciencia y de la industria en anderson la tierra peor vuelve a convertirse en mejor en el esto es relativo de que existe siempre capital el volumen correspondiente de capital para ser invertido en la agricultura en cuanto hay a las gentes del continente puede parecerles muy extraño que en un país en que según su modo de ver se ha mantenido más tenazmente la propiedad feudal sobre la tierra los economistas tanto anderson como ricardo partan de la idea de que la propiedad territorial no existe esto se explica en primer lugar por las características de la lago fenclosures que no guardan y la menor analogía con los repartos continentales de las tierras del común en segundo lugar porque en ninguna otra parte del mundo vemos que la producción capitalista desde enrique vía ya echado por tierra tan implacablemente las relaciones tradicionales de la agricultura y haya sabido someter a ella de un modo tan adecuado sus condiciones inglaterra es en este respecto el país más revolucionario del mundo todas las relaciones históricamente tradicionales no sólo el emplazamiento de las aldeas sino las aldeas mismas no sólo los lugares de la agricultural populación sino la población agrícola misma no sólo los centros originarios de cultivo sino el cultivo mismo fueron barridos sin la menor consideración allí donde estorbaban a las condiciones de la producción capitalista en el campo no correspondían a ellas el alemán por ejemplo encuentra las condiciones económicas determinadas por las relaciones tradicionales de las marcas por el emplazamiento de los centros económicos por las aglomeraciones y a establecidas de la población el inglés por su parte se encuentra con que las condiciones históricas de la agricultura han sido ya creadas progresivamente por el capital desde finales del siglo xv en ningún país continental encontramos la expresión técnica del clearing of states usual en el reino unido ahora bien qué significa este clearing of states que sin prestar la menor atención a la población asentada a la que se arroja sin miramiento sin hacer el menor caso de las aldeas existentes a las que se barre de allí o de los edificios levantados que se derruyen de los tipos de agricultura que se transforman de golpe y porrazo convirtiendo por ejemplo las tierras de labranza en pastizales ser echazan todas aquellas condiciones de producción tradicionales y sólo se aceptan las que habiendo sido creadas históricamente pueden adaptarse en las condiciones dadas a la explotación más ventajosa del capital sofá puede decirse que no existe por tanto propiedad de la tierra ésta deja que el capital el arrendatario obre libremente pues lo único que le interesa es el ingreso en dinero un terrateniente pomeranio con sus tradicionales marcas que delimitan las tierras sus centros y sus organismos corporativos rurales se llevaría sin duda las manos a la cabeza ante la concepción anti histórica que ricardo nos ofrece acerca del desarrollo de las relaciones agrícolas con lo cual sólo demostraría una cosa y es que confunde ingenuamente las condiciones vigentes en la pomerania y las propias de inglaterra pero no podemos decir que ricardo quien parte aquí de las realidades inglesas sea tan limitado como el terrateniente pomeranio que piensa dentro de los estrechos horizontes de su país las condiciones inglesas son las únicas en que ha podido desarrollarse adecuadamente la moderna propiedad de la tierra es decir la propiedad de la tierra modificada por la producción capitalista la condición inglesa es en este punto para el modo de producción moderno que es el capitalista la clásica la concepción pomerania en cambio enjuicia una relación y ha desarrollada tomando como modelo una forma históricamente más baja y aún no adecuada más aún la mayoría de los economistas continentales que enjuician a ricardo parten incluso de relaciones en que no se da para nada el modo capitalista de producción ni adecuado ni inadecuado lo mismo que si el maestro de un gremio se empeñará en aplicar con pelos y señales a su régimen gremiales leyes de a smith que presuponen la libre competencia la premisa del paso de tierras mejores a tierras peores relativa en cuanto al estado en que se halle en cada caso el estado de desarrollo de la productividad del trabajo y no absoluta como en ricardo sólo pudo surgir en un país como inglaterra donde dentro de un territorio relativamente tan pequeño el capital actúa tan implacablemente y desde hace siglos tratando de someterse y hacer adecuadas para él todas las relaciones tradicionales de la agricultura por consiguiente solamente allí donde la producción capitalista en la agricultura no data de ayer y lucha contra una vieja tradición como ocurre en el continente otra circunstancia que se daba entre los ingleses era la concepción procedente de sus colonias hemos visto más arriba que yana smith con referencia directa a las colonias se encuentra el fundamento de toda la concepción ricardiana en estas colonias y muy especialmente en aquellas que producen simplemente artículos comerciales tabaco algodón azúcar punto pero no víveres en el sentido usual de la palabra en las que de antemano los colonos no buscaban el sustento sino establecer negocios lo que decidía naturalmente partiendo de la situación la fertilidad y partiendo de ésta era la situación de las tierras no procedían como los germanos que se establecieron en alemania para asentarse sino como gentes que impulsadas por los móviles de la producción burguesa querían producir mercancías desde el punto de vista del capitalismo y que ya de antemano pensaba no tanto en el producto como en la venta de él el hecho de que ricardo y otros autores ingleses transfirieran esto de las colonias a las que habían ido gentes que eran ya por sí mismos un producto del modo de producción capitalista a la marcha de la historia universal y considerarán el modo capitalista de producción como el prius de la agricultura en general como en efecto lo era para sus colonos se explica por qué veían en ellos contemplándolos tal y como los veían sin luchar contra las relaciones tradicionales es decir sin empañar su imagen la misma primacía de la producción capitalista en la agricultura que en su propio país saltaba a sus ojos en todos los conceptos es fácil por tanto comprender que un profesor o un carencia total de colonias encuentre falsa esta manera de ver por último la premisa del flujo constante del capital de un arama industria la otra que es para ricardo una premisa fundamental es sencillamente la premisa de la dominación de una producción capitalista desarrollada premisa que no se da allí donde no se ha establecido esta dominación un terrateniente pomeranio por ejemplo encontrará sorprendente el que ni ricardo ni cualquier otro autor inglés admitan y remotamente la posibilidad de que la agricultura pueda adolecer de penuria de capital los ingleses pueden quejarse tal vez de falta de tierras en relación con el capital pero jamás se quejará de falta de capital en relación con la tierra lo primero es lo que invocan wakefield chalmers punto para explicar la baja de la tasa de ganancia lo segundo no se da en ningún autor inglés pues en inglaterra según observa corbe como algo evidente por sí mismo capital y salveis redundant inaltrades y en cambio pensamos en las condiciones de alemania en las dificultades con que allí tropieza el terrateniente para encontrar quien le preste dinero ya que la mayor parte de las veces es el mismo y no una clase capitalista aparte de él quien se dedica a la agricultura coma se comprende como el señor robertus por ejemplo puede admirarse de la ficción ricardiana de que la provisión de capital se ajusta al deseo de su inversión cartas sociales a von kirchmann carta tercera berlín p lo que el inglés echa de menos es el fiel do facción la base de inversión para la provisión de capital existente pero en inglaterra no existe apetencia de capital para cualquier inversión con respecto a la única clase llamada a invertir capital que es la clase capitalista estas apetencias de capital son pomeranias lo que los autores ingleses objetaban a ricardo no era el que no existiera en la cantidad apetecida capital disponible para una inversión especial sino el que el reflujo del capital proveniente de la agricultura tropezase con obstáculos técnicos específicos por tanto esta clase de reparos críticos continentales hechos a ricardo sólo revelan una cosa que es la etapa más profunda de las condiciones de producción de que parten aquellos sabios conexión de la teoría ricardiana de la renta con su explicación de los precios de costo pero vayamos ahora al asunto ante todo para enfocar el problema en toda su pureza debemos dejar totalmente a un lado la renta diferencial que es la única que para ricardo existe por renta diferencial entiendo yo la diferencia de magnitud de la renta la mayor o menor cantidad de renta nacida de la diferencia entre las distintas clases de tierra partiendo de una fertilidad dada la renta diferencial sólo puede obedecer a la diferente magnitud del capital invertido y este caso no existe para lo que se refiere a nuestro problema no lo afecta esta renta diferencial corresponde sencillamente a las ganancias extra que a base de un precio de mercado o más exactamente de un valor de mercado dado obtiene en cualquier rama industrial por ejemplo en el cotton spinning aquel capitalista cuyas condiciones de producción son más ventajosas que las condiciones medias vigentes en esta determinada rama ya que el valor de la mercancía de una determinada esfera de producción no se determina por la cantidad de trabajo que ha costado tal o cual mercancía sino por el que cuesta la mercancía producida en las condiciones medias de la esfera de que se trata en este punto la industria y la agricultura sólo se distinguen en que en aquella las ganancias extras son embolsadas por el capitalista mientras que en esta van a parar al terrateniente en esto y además en que en la primera fluyen no adquieren consistencia y son adquiridas y gastadas de nuevo enseguida por el fabricante mientras que en la agricultura plasman por razón de la base natural permanente o por lo menos mantenida durante largo tiempo que encuentra en las diferencias entre las tierras debemos hacer por tanto caso omiso de esta renta diferencial pero no sin observar que dicha renta puede darse tanto cuando se pasa de tierras mejores a otras peores como cuando el tránsito es a la inversa de tierras peores a otras mejores lo único que en ambos casos se da por supuesto es que la tierra nuevamente abierta al cultivo sea necesaria y además suficiente para satisfacer la adicional demanda si la tierra mejor que se pone en cultivo alcánzase a cubrir más que esta demanda adicional una parte de la tierra peor o toda a ella según el volumen de dicha demanda sería puesta fuera de cultivo por lo menos fuera de cultivo con respecto al producto que sirve de base a la renta agrícola es decir en inglaterra por ejemplo el trigo y en la india el arroz así pues la renta diferencial no presupone un empeoramiento progresivo de la agricultura sino que puede responder a sí mismo a un mejoramiento progresivo de ella incluso cuando se trate de descender a clases de tierra peores puede ocurrir en primer lugar que este descenso se deba a un mejoramiento de su productividad ya que sólo una mayor productividad al precio que la demanda consciente permite cultivar tierras peores y en segundo lugar aunque las tierras peores puedan mejorarse siempre persistirán las diferencias siquiera éstas se vean más o menos niveladas de tal modo que en fin de cuentas se dé solamente un descenso relativo comparativo de la productividad aumentando en cambio la productividad absoluta tal es incluso la premisa de que parte a Anderson el primer autor que formula la ley ricardiana además íntese con distancia aquí sólo debemos tener presente la renta agrícola propiamente dicha es decir la renta de la tierra que suministra los principales medios de vida vegetales ya Smith pone en claro que las rentas de las tierras que suministran otros productos tales como la ganadería punto son determinadas por aquella renta y son por tanto rentas derivadas determinadas por la ley de la renta y no rentas que la determinan razón por la cual consideradas de por si no pueden suministrar dato alguno para comprender la ley de la renta en sus condiciones puras y originarias no se contiene en ellas nada original tisetolet el problema de reducea lo siguiente existe una renta absoluta es decir una renta nacida del hecho de que el capital se invierta en la agricultura en vez de invertirse en la industria y que no guarde relación alguna con la renta diferencial o sea con las ganancias extra obtenidas por el capital que se invierte en las tierras mejores está claro que ricardo niega acertadamente esta pregunta habiendo partido del falso supuesto de la identidad entre valores y precios medios de las mercancías de ser así resultaría tautológico afirmar que el precio constante de los productos agrícolas además de la ganancia media suministra una renta extra un excedente constante sobre esta ganancia media que el precio de los productos agrícolas es superior a su precio de costo ya que este precio de costo equivale a lo que se ha desembolsado más la ganancia media a nottingles es decir que si los precios de los productos agrícolas estuviesen por encima de sus precios de costos y necesariamente arrojarán una ganancia extra serían superiores a su valor no quedaría pues otro camino que admitir que estos productos se elevan constantemente por encima de lo que vale no digo en otros términos que el valor es en general algo totalmente distinto del concepto teórico que necesariamente nos formamos de él es decir que la misma cantidad de trabajo directo y acumulado y teniendo en cuenta todas las compensaciones que se operan entre los distintos capitales en virtud de las diferencias que entre ellos establece el proceso de circulación crearía en la agricultura un valor más alto que en la industria lo que equivaldría a suponer que el valor de la mercancía no se determina por la cantidad de trabajo contenido en ella con lo cual no se echaría por tierra todo el fundamento de la economía ergo concluye acertadamente ricardo no absoluterent sólo existe la posibilidad de una renta diferencial es decir que el valor del producto agrícola obtenido en la tierra peor equivale al precio de costo del producto que es lo mismo que en cualquier otra mercancía igual a su valor el capital invertido en la tierra peor es capital que sólo se distingue del que se invierte en la industria por el tipo de inversión como una clase de inversión especial se manifiesta aquí por tanto la validez general de la ley de los valores la renta diferencial que es la única renta la que se percibe en las tierras mejores no es otra cosa que la ganancia extra que como consecuencia de ser idéntica la plusvalía en todas las esferas de producción arrojan los capitales invertidos en condición y superiores a las medias y que en la agricultura se plasma sencillamente por la base natural sobre la que ésta descansé y que además por tener esta base natural su representante que es el terrateniente no se la embolsa el capitalista sino el dueño de la tierra con la premisa ricardiana de que el precio de costo es igual al valor se viene por tierra todo el razonamiento desaparece el interés teórico que mueve a ricardo a negar la renta absoluta de la tierra si el valor de la mercancía se distingue de su precio de costo y las mercancías se divide necesariamente en tres categorías en una de las cuales el precio de costo es igual a su valor mientras que el valor de otra es inferior a su precio de costo y el valor de la tercera superior a él el hecho de que el precio del producto agrícola arroje una renta de la tierra sólo demostrará una cosa y es que los productos agrícolas pertenecen a la clase de mercancía cuyo valor es superior a su precio de costo en cuyo caso el único problema que quedaría por resolver sería éste porque a diferencia de las otras mercancías cuyo valor es también superior al precio de costo el valor de los productos agrícolas no se reduce al precio de costo por la competencia entre los capitales la respuesta vaya implícita en la pregunta misma porque según la misma premisa de que se parte esto sólo ocurre allí donde la competencia entre los capitales puede operar esta compensación lo que a su vez sólo puede suceder siempre y cuando que todas las condiciones de producción hayan sido creadas por el capital mismo o se hallen por lo menos por igual elementalmente a su disposición cosa que no ocurre con la tierra ya que existe la propiedad territorial y la producción capitalista inicia su carrera partiendo de la premisa de un régimen de propiedad sobre la tierra que no nace de aquella sino que se da como un supuesto previo el mero hecho de la existencia de la propiedad territorial da ya por tanto una respuesta a la pregunta todo lo que puede hacer el capital es someter la agricultura a las condiciones de la producción capitalista pero no puede privar a la propiedad sobre la tierra de la retención de la parte del producto agrícola que el capital sólo podría apropiarse no por su propia iniciativa sino a condición de que no existiera propiedad territorial partiendo del supuesto de ésta no hay más remedio que dejar al terrateniente el excedente del valor sobre el precio de costo ahora bien esta diferencia misma obedece a una diferencia en cuanto a la composición orgánica del capital todas las mercancías cuyo valor según esta composición orgánica es superior al precio de costo revelan con ello que son relativamente menos productivas que aquellas cuyo valor es igual a dicho precio de costo y más aún a las que tienen un valor inferior a éste ya que requieren una cantidad mayor de trabajo directo en comparación con el trabajo pretérito contenido en el capital constante requieren más trabajo para poner en actividad un determinado capital esta diferencia es de carácter histórico y puede por tanto llegar a desaparecer esta misma conclusión que pone de manifiesto la posibilidad de que exista la renta absoluta de la tierra hace ver también su realidad su existencia meramente como un hecho histórico inherente a cierto grado de desarrollo de la agricultura y que puede dejar de existir en otro superior ricardo explica la renta diferencia la base de un descenso absoluto de la productividad de la agricultura que él no da por supuesto y que ni siquiera presupone anderson niega en cambio la renta de la tierra absoluta ya que siente la premisa de que la composición orgánica del capital es la misma en la industria y en la agricultura lo que equivale a negar el bajo desarrollo de la productividad del trabajo en la agricultura comparado al de la industria como algo meramente histórico cae por tanto en un doble error histórico de una parte el de equiparar de un modo absoluto la productividad del trabajo en la agricultura y en la industria negando con ello una diferencia puramente histórica en cuanto a su herado de desarrollo dado y de otra parte el de admitir un descenso absoluto de la productividad de la agricultura convirtiéndola en una ley de su desarrollo hacerlo uno para equiparar al valor el precio de costo en la tierra peor y lo otro para explicar las diferencias entre los precios de costo en las mejores clases de tierra y su valor todo el blunder proviene de la confusión del precio de costo y el valor con esto queda eliminada por tanto la teoría ricardiana acerca de lo demás véase lo que decimos más arriba a propósito de rodbertus insuficiencia de la teoría ricardiana de la renta ya he indicado que ricardo abre este chapter diciendo que hay que indagar si la apropiación de la tierra y la consiguiente creación de la renta on the principles londres pese interfieren con la determinación del valor por el tiempo de trabajo y más adelante dice adam smith no puede estar en lo cierto cuando supone que la ley originaria que regula el valor de cambio de las mercancías o sea la cantidad relativa de trabajo que ha sido necesario para producirlas puede variar en principio por la apropiación de la tierra y el pago de la renta lcp es en esta conexión directa y consciente que ricardo establece entre la teoría de la renta y la determinación del valor donde reside precisamente su mérito teórico por lo demás este capítulo y sobre la renta es rater peor que la exposición de huesta y en el mucho de que eres petitio principi y un fair de aling con el problema en la renta agrícola propiamente dicha que ricardo presenta aquí con razón como la renta la renta es lo que se paga por el permiso de invertir capital de producir capitalista mente en el elemento tierra la tierra es aquí el elemento de la producción a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en la renta pagada por levantar edificios o por los saltos de agua las fuerzas naturales por las que aquí se paga entran en la producción como condición ya sea como fuerza productiva ya como sine qua non pero no constituyen el elemento de esta misma esfera determinada de producción y asimismo en la renta que se paga por las minas los yacimientos de carbón punto la tierra es el depósito de los valores de uso arrancados a sus bobels aquí se paga por la tierra no porque sea el elemento en el que debe producirse como ocurre en la agricultura ni porque entre en la producción como una de sus condiciones como ocurre con los saltos de agua o con los solares para construir sino porque contiene los valores de uso depositados en ella y de que hay que apoderarse mediante la laboriosidad la definición de ricardo renta es la parte del producto de la tierra que se paga al terrateniente a cambio de utilizar las fuerzas originarias e indestructibles contenidas en el suelo no es satisfactoria en primer lugar el suelo no encierra fuerzas indestructibles poner una nota acerca de esto al final de este capítulo en segundo lugar no contiene tampoco original powers por cuanto que la tierra no es de por sí nada originario sino el producto de un proceso de la historia natural pero pasonska por original powers del suelo debemos entender aquí los que encierra independientemente de la laboriosidad del hombre aunque por otra parte la laboriosidad humana hace que determinados powers se conviertan en original powers suyos ni más ni menos que los que le ha otorgado la naturaleza y también es exacto en esta definición lo de que la renta se paga por el use de cosas naturales independientemente del hecho de que esta utilización se refiera a los original powers del suelo a la fuerza de gravedad de un salto de agua al solar empleado para construir o al empleo de los tesoros contenidos en el agua o enterrados en las entrañas de la tierra a diferencia de la renta agrícola propiamente dicha adam smith dice ricardo hablando de la renta que se paga por la madera de los bosques silvestres y de la renta of coal mines and of stone ecuaries el modo como ricardo descarta esto es rater strain comienza diciendo que no debe confundirse con la renta flante interest and profit of capital cp es decir del capital empleado para mejorar la calidad del suelo o levantar los edificios necesarios para mantener y conservar el producto lcp y de aquí pasa inmediatamente a los casos de más arriba citados por adam smith en relación con el bosque silvestre dice acaso no es evidente que la persona que paga lo que él es decir a smith y amarenta la paguen atención a la mercancía valiosa que se encontraba en el suelo para resarcirse con una ganancia mediante la venta de la madera útil lcp y lo mismo ocurre con las stone ecuaries y las coal mines la compensación que se abona por la mina o la cantera se paga por el valor del carbono de la piedra que de ellas pueden extraerse y no guardar relación alguna con las fuerzas originarias e indestructibles del suelo es esta una distinción de gran importancia en una investigación sobre la renta y la ganancia ya que se ha demostrado que las leyes que erigen el desarrollo de la renta se distinguen considerablemente de las vigentes para el desarrollo de la ganancia y rara vez actúan en la misma dirección cs es esta una muy estrange lógica hay que distinguir entre la renta que se le paga a la uner de la tierra por la utilización de las fuerzas originarias e indestructibles de suelo y el interés y la ganancia que éste percibe por el capital invertido en amelioración de la tierra la compensación que se abona al propietario de bosques silvestres por el derecho a derribar madera o al poseedor de las canteras o las minas por el derecho a extraer piedra o carbón no constituye renta ya que no se paga por la utilización de las fuerzas originarias e indestructibles del suelo pero en su razonamiento ricardo procede como si dicha compensación fuese lo mismo que la ganancia y el interés abonados por la inversión de capital para introducir mejoras en la tierra lo cual es muy falso acaso el poseedor de un bosque silvestre ha invertido en él algún capital para que de madera o el poseedor de una mina de carbono una cantera ha invertido en ellas un capital para que produzcan huya o piedra a qué responde entonces la dicha compensación no es en modo alguno como ricardo pretende deslizar una ganancia o un interés del capital es por tanto renta y no tingel sea aunque no sea renta en el sentido en que ricardo define este término lo cual quiere decir que la definición que él da de la renta excluye formas en que se paga una compensación simplemente por objetos naturales que no entrañan la realización de ningún trabajo humano la cual se le paga al propietario de estos objetos naturales por el simple hecho de ser propietario y sólo porque lo es porque este rateniente existe en esta tierra este bosque este estanque de peces este salto de agua este solar para construir pero dice ricardo quien paga a cambio del derecho de remover madera en el bosque silvestre paga en atención a una mercancía valiosa que se encontraba en el sudo para resarcirse realmente con una ganancia mediante la venta de la madera útil alto ahí el hecho de que ricardo llame aquí una mercancía valiosa a la madera que se levanta sobre el suelo en el bosque silvestre significa simplemente que esta madera es un valor de uso valor de uso que aquí se expresa en la palabra valia val punto pero no es una commodity para ser esto necesita ser al mismo tiempo un valor de cambio es decir terrealization of a certain quantity of labor spende du ponit sólo se convierte en commodity cuando se extrae del bosque silvestre se derriba se remueve se transporta se convierte de woden timbar o acaso es una commodity por el mero hecho de ser vendida de ser así también la tierra laborable sería una commodity simplemente por el hecho de venderse en este caso deberíamos pues decir que rentes el price paito te owner of natural forces or mere productions of nature for tericto fusintose forces or aropiating bilabor tose productions y esta es en efecto la forma bajo la que originariamente se manifiesta toda renta pero así planteada la cosa queda todavía por resolver precisamente el problema de cómo pueden tener price las cosas que no tienen value y de cómo puede esto compaginarse con la teoría general of value es la pregunta de con qué originalidad paga alguien a compensation for tericto fremoving world frotelandupon bichit stands no guarda relación alguna con el problema real que aquí hay plantea el problema planteado consiste en saber con cargo a qué fondo se paga esa compensación ricardo nos dice que mediante la venta de la madera útil es decir mediante el precio del timber precio que necesita ser lo suficientemente alto para que la persona en cuestión pueda como dice ricardo resarcirse con una ganancia por tanto ahora sabemos dónde nos encontramos el precio de la madera tiene que equivaler en todos los casos a la suma de dinero representing the quantity of labor necessary to falte timber to remove it to transport it to bring it to the market ahora bien la ganancia con que esta persona repase imsel constituye un recargo sobre este valor es decir precisamente sobre el value of exchange que le ha dado a la madera ella bourse pende du ponit si ricardo dijera esto caería en la más tosca representación por debajo de su propia doctrina no la ganancia es suponiendo que la persona de que se tratase a un capitalista a la parte del trabajo invertida por él en producir la madera y que no ha pagado y esta persona habría obtenido digamos la misma ganancia si hubiese invertido la misma masofle y bar por ejemplo en el cotton spinning suponiendo que no se trate de un capitalista la ganancia equivaldrá a la cantidad de su trabajo que exceda de su salario y que caso de ser empleado por un capitalista representaría la ganancia de este pero que aquí constituye su propia ganancia ya que el sujeto en cuestión será aquí su propio trabajador asalariado y su propio capitalista en una sola persona nos encontramos sin embargo con la ugly word de que este maderero se resarce realmente con una ganancia punto lo cual da a toda esta transacción un carizmo y vulgar y corresponde a la tosca representación que este capitalista que extrae madera se forma él mismo acerca de la fuente de su ganancia primeramente le paga al propietario del bosque silvestre por el valor de uso madera que no posee sin embargo valor value in exchange alguno y que mientras están su ponte land no posee siquiera valor de uso le paga supongamos libra por tonelada y luego vende al público la misma madera descontando los demás costos a razón de libra lo que quiere decir que se reembolsa las libra con una ganancia del por ciento se resarce realmente con una ganancia si el dueño del bosque sólo le hubiera exigido una compensation de librachel el maderero habría vendido la madera a libra y chel y no a libra y como carga siempre la misma tasa de ganancia el precio de la madera será alto o bajo sea aunque sea alta o baja la renta la renta entrará en el precio como parte integrante de él pero en modo alguno como su resultado y el que la renta o la compensación se le pague a la uner de la tierra por usar el power o up usar los natural productions de ella no influye absolutamente para nada en la relación económica no hace cambiar en lo más mínimo el hecho de que se pague por a natural ting power of produce of the art upon which no previous human labor has been spent con lo que ricardo en la segunda página de su capítulo sobre la renta para esquivar una dificultad hecha por tierra toda su teoría parece que adam smith era en este punto mucho más meticuloso el mismo caso con las tonnecuarries y las coalmines la compensación que se paga por una mina o una cantera es pagada por el valor del carbono de la piedra que pueden extraerse de ellas y nada tiene que ver con las fuerzas originarias e indestructibles de la tierra lc s no pero si existe una muy importante connection bit t original and destructible production soft soil la palabra value es aquí una expresión tan ugly como la de resarcirse con una ganancia empleada más arriba ricardo nunca emplea la palabra value para hablar de la utility usefulness ou del value in use punto pretende pues sostener que la compensación se le paga al owner de las cuarries y las coalmines por el value que coalistone tienen antes de ser removed frote cuarray ante mine inter original estate si fuera así ricardo destruiría toda su teoría del valor o value significa aquí como debiera ser el posible valor de uso y por tanto la perspectiva del valor de cambio del carbón hay la piedra en este caso ello sólo significará una cosa y es que al a unerse le paga una renta por el permiso concedido para utilizar la original composition of the soil con vistas a la producción de carbón y piedra y no se ve absolutamente ninguna razón para no poder llamar a esto renta exactamente lo mismo que cuando se da permiso para utilizar las powers de la tierra con el fin de producir trigo de otro modo nos exponemos a caer en la abolición de toda la teoría de la renta como hemos visto al referirnos a la madera si nos situamos en la teoría certera el problema no ofrece dificultad alguna el trabajo o el capital invertido en producir no en reproducir madera carbón o piedra trabajo que en realidad no crea estos productos naturales pero los arranca a su integración elemental con la tierra y los produce en cuanto madera carbón o piedra útiles forma parte evidentemente de las esferas de producción en que la parte del capital empleada en salarios es mayor que la invertida en capital constante y en que el trabajo directo es mayor que el trabajo pretérito cuyo resultado sirve como medio de producción por tanto si la mercancía se vende aquí por su valor este valor será superior a su precio de costo es decir al déchet de las herramientas más el salario y la ganancia media por consiguiente el excedente puede pagarse el y en concepto de renta al owner of forest cua rayo coalmine pero para que estas clums y mano eubres de ricardo el falso empleo de la palabra value punto porque este clinging a explicar la renta diciendo que se paga por utilizar las fuerzas originarias e indestructibles de la tierra la respuesta a esta pregunta tal vez la encontremos más adelante pretende en todo caso distinguir especificar la renta agraria propiamente dicha y al mismo tiempo abriría paso a la renta diferencial cuando hace que por estas fuerzas elementales sólo se pague en la medida en que desarrollan different degree of power capítulo aquí y cuadro sobre la renta diferencial coma y a su explicación cambios en cuanto al volumen y la tasa de la renta a él o anteriormente dicho hay que añadir lo siguiente supongamos que se descubran minas de carbón o canteras de mayor rendimiento o mejor situadas que con la misma cantidad de trabajo suministren un producto mayor que las anteriores un producto lo suficientemente grande para satisfacer toda la demanda en este caso al bajar el valor bajaría el precio del carbón la piedra y la madera y ello traería como consecuencia el cierre de las viejas minas de carbón hay las viejas canteras ya que éstas dejarían de arrojar ganancia salario y renta no obstante las nuevas arrojarían una renta al igual que antes las viejas aunque menor en cuanto a la tasa en efecto cualquier aumento en la productividad del trabajo hace que disminuya el capital invertido en salarios proporcionalmente al capital constante aquí invertido en herramientas es esto exacto y lo es también aquí el que el change en cuanto a la productividad o flavor obedece no a un cambio en cuanto al mismo modo de producción sino a la capacidad natural de rendimiento de la mina de carbono de la cantera o a sus emplazamientos lo único que cabe decir es que la misma cantidad de capital suministra aquí más toneladas de carbono de piedra y que por tanto en cada tonelada se contiene menos trabajo pero en todas ellas juntas lo mismo o incluso más siempre y cuando que las nuevas minas o canteras además de la vieja demanda su lead by the old mines and quarries puedan satisfacer una adicional demanda y una demanda adicional que sea además mayor que la diferencia entre la fertility de la soldi las nemines y quarries pero ello no modificaría la composición orgánica del capital empleado cierto que el precio de una tonelada de cada tonelada encerraría menos renta pero simplemente por el hecho de que se contendría en ella menos trabajo y por tanto menos salarios y menos ganancia pero esto no afectaría para nada a la proporción entre la tasa de renta y la ganancia por consiguiente lo único que podemos decir es lo siguiente si la demanda se mantiene invariable y por tanto es necesario producir la misma cantidad de carbón y de tierra que antes se invertirá ahora menos capital que antes en las nuevas minas y quarries de mayor rendimiento para producir el mismo volumen de mercancías disminuirá con ello el valor total de éstas y también por tanto el total amonto frente y profit y los salarios y el capital constante invertidos pero las proporciones entre la renta y la ganancia no cambiarán como tampoco las que median entre la ganancia y los salarios o entre la ganancia y el capital invertido toda vez que no se manifestará ningún cambio orgánico en el capital empleado cambiará solamente la magnitud pero no la composición del capital invertido lo que quiere decir que tampoco habrá cambiado el modo de producción si hay addition al demand que satisfacer pero está addition al demand es igual a la diferencia entre la capacidad de rendimiento de las nuevas y las viejas minas y canteras seguirá empleándose capital de la misma magnitud que antes cada tonelada bajará de valor pero el volumen total de tonelada seguirá teniendo el mismo valor de antes calculando por tonelada con el valor contenido en ella disminuirá también la magnitud de las partes de valor que se traducen en ganancia y renta pero como el capital seguirá siendo de igual magnitud y con él el valor total de su producto y no se operará tampoco ningún cambio orgánico en cuanto a su composición tendremos que el absolute amount of rent and profit se mantendrá invariable si la addition al demand es tan grande que no puede ser cubierta abate de la misma inversión de capital mediante la diferencia de la capacidad de rendimiento entre las nego y las oídmines y cuaries deberá aplicarte a las nuevas minas addition al capital en este caso y siempre y cuando que con el gross de todo el capital invertido no se opere un cambio en cuanto a la división del trabajo y al empleo de maquinaria de que por tanto no medie cambio alguno en la composición orgánica del capital como aumentará el amount of rent y profit ya que el valor del producto total habrá aumentado por eje el valor del total de toneladas de algodón aunque haya disminuido el valor de cada fondada y por tanto la parte de su valor que se traduce en renta y ganancia en ninguno de estos casos se opera ningún cambio en cuanto a la tasa de la renta por no haber mediado change alguno en la organic composición del capital invertido cualquiera que sea su cambio de magnitud por el contrario si el change se debiera a este cambio en la composición orgánica por eje como consecuencia de la reducción del capital invertido en salarios contra el empleado en maquinaria de tal modo que cambiara el mismo modo de producción la tasa de la renta disminuiría al disminuir la diferencia entre el valor de la mercancía y el precio de costo en los tres casos más arriba considerados no disminuye esta diferencia en efecto al disminuir el valor baja asimismo el precio de costo de cada mercancía ya que as ve en spend de dupont y menos trabajo les paid and un paid labor por consiguiente según esto si la mayor productividad del trabajo o el menor valor de una certain measure of the commodities produced proviene solamente de un change en la productivity de los natural elements de la diferencia en cuanto al natural degree of fertility of soils min square is punto coma el amount of rent podrá bajar ya que en las nuevas condiciones al quantity of laboris employed puede mantenerse constante con una additional demand y puede aumentar cuando la additional demand sea mayor que la diferencia de productividad entre los natural agencias antes empleados y los empleados a ahora pero la tasa de la renta sólo podría aumentar con un change en the organic composition of the capital employed no es necesario por tanto que el amount of rent disminuya cuando se abandonen el soil quaurico al mine peores puede incluso ocurrir que la tasa de la renta no disminuya nunca cuando se abandonen las anteriormente explotada simplemente a consecuencia del menor rendimiento natural ricardo tergiversa la verdad de que en este caso el amount of rent puede disminuir ante un determinado state of demand es decir que depende de que la magnitud del capital empleado disminuya permanezca invariable o aumente al formular algo fundamentalmente falso como es el sostener que la rate of rent tiene necesariamente que descender lo que según el supuesto de que se parte es imposible puesto que se supone que no se opera ningún change in the organic composition of capital y por tanto ningún cambio que afecte a la proporción entre el valor y el cost price la única proporción que determina la rate of rent diferentes combinaciones de la renta diferencial y la renta absoluta cuadros a b c d y e g a e ahora bien que ocurre en este caso con las differential rents supongamos que se explotarán tres clases de coal mines dig dos de las cuales y arroje la renta absoluta dos el doble de esta renta y el doble de renta que ello sea el cuádruple de y en este caso y rendirá la renta absoluta a r ir y dir si en estas condiciones se pone en explotación y v con mayor rendimiento que id y g 2 de tal amplitud que pueda invertirse en ella un capital de igual magnitud que y tendremos que te former state of demand remaining constant en y se invierte el mismo capital que antes en y ello haría que y se clausurase y una parte del capital invertido en y tendría que ser withdrawn y bastaría para sustituir a la mina y una parte de la y pero id y y no alcanzarían para su liteu o le demand bit out part of y continuinto beworked queremos suponer para fines de ilustración que iv con el mismo capital invertido en y sea capaz de cubrir toda la demanda de y la mitad de la de y y por tanto si se invirtiera en y la mitad del capital que antes el capital anterior en id y el nuevo capital en ips o te u o le market bold be su lied bat en verete changestat a que emplace oro world e changestat cómplice d'affecte general rental terensof y dos diandib la absoluta renta derivada de iv boldina montandrate be absoluta le tesame a statformer lai derived from e infacte absoluter entina montandrate bold al sobefore abbe entesame on id y and idos albeis o sintatesame amount of capital bas employed in tose different classes te value of te produce of if world be exactly identical totatformer li employed any be cause it bas te produce of a capital of tesame magnitude and of a capital of tesame organica ampasician.nc te difference betwe embalue and cost price must be tesame.nc te rate of rent besides the amount must betesame because at a given rate of rent capital softesame magnitude world abbe en employed.bat.com asins te value of te co disnot determinate by te value of te co al derived from you bet bold be arasur plus rent of an overplus over its absolute rent are en derived not from any difference betwe embalue and cost price but of te difference betwe ente market value ante individual value of te produce en e r 4. cuando decimos que la renta absoluta o la diferencia entre valor y precio de costo es la misma en idos de jib siempre y cuando que sea la misma la magnitud del capital en ellas invertido y el mismo por tanto el amount of rentuit a jib en rate of rente yo debe entenderse del siguiente modo el valor individual del carbón de y es más alto que el di y el de y a su vez más alto que el de y ya que en una tonelada de carbón de y se contiene más trabajo que en otra y y en esta más que en una tonelada de y pero como la organic composición del capital es la misma en los tres casos este changeno afecta a la renta absoluta individual que arrojan id y 2 en efecto si el valor de la tonelada de y es mayor también lo es su precio de costo es mayor solamente en la proporción en que se emplea mayor capital de la misma composición orgánica con respecto a la producción de una tonelada en y que ni y de una tonelada en y que en y 2 por tanto esta diferencia entre sus valores equivale exactamente a la que media entre sus precios de costo es decir entre el capital relativo es pendeto produce on eton of koal on y di and y 2 por consiguiente la diferencia entre las magnitudes de valor entre las tres clases no afecta a la diferencia entre el valor y el precio de costo en las diferentes clases al aumentar el valor aumenta en la misma proporción el precio de costo ya que el valor sólo aumenta en la proporción en que se emplea más capital o labor lo que quiere decir que la proporción entre el valor y el precio de costo es la misma y la misma también por tanto la renta absoluta pero veamos ahora qué ocurre con la renta diferencial en primer lugar tenemos que en la producción total de carbón en y hidrígue se invierte ahora menos capital en efecto el capital invertido en y es tan grande como era el invertido en y pero además la mitad del capital antes empleado en y es bit down por tanto el amonto frente y queda en todo caso reducido a la mitad en cuanto a la inversión de capital solamente se ha operado un cambio en y ya que en y se invierte ahora tanto capital como antes en y hemos dado por supuesto además que en y se invertían capitales de la misma magnitud por ejemplo en cada una o sean en total y ahora por tanto en y solamente es decir que se habitran frote producción of coalunas esta parte del capital pero además ha bajado el valor de mercado del carbón veíamos que antes rendía y r ir y dir si suponemos que el producto de en y igual a de los que igual a y igual a ganancia tenemos que el valor de mercado de y serán ganancia y renta y el de y ganancia y renta si el producto de y era igual a toneladas la tonelada igual a libra el de y será igual a tan y el de y igual a tan si la producción total igual a más más tan x igual a tan ahora bien como en producen tanto como el producto total de y la mitad de y tenemos que más va tan igual a tan que a base del precio de mercado anterior habrían costado libra y habrían arrojado por tanto una renta de libra puesto que la ganancia es igual a por tanto como la renta absoluta igual a libra r dos de y siguen produciendo el mismo número de toneladas que antes pues más más igual a toneladas pero qué ocurre ahora con el valor de mercado y las diferente al rents para contestar a esta pregunta tenemos que ver cuál es el monto de la absoluta individual rent de y supongamos que la diferencia absoluta entre el valor y el precio de costo en esta esfera de producción sea igual a libra igual a la renta tributada por la mina peor a pesar de que no es necesario que ocurra así a menos que y determine absolutamente por su valor el precio de mercado si así ocurriera en efecto la renta en y si el cual de y se vendiera por su valor representaría el excedente de valor en esta esfera de producción sobre su propio cost price y el general cost price off cama a datis por consiguiente y y vende sus productos por su valor al vender el número de tonelada las tons en libra es decir a razón de libra la tonelada y si se vende en vez de eso a razón de libra ello se debe simplemente al excedente del precio de mercado determinado por y por encima de su valor individual y no al excedente de su valor sino al de su valor de mercado por encima de su precio de costo además según el supuesto de que partimos y y vende en vez de solamente tons ya que en vez de un capital de invierte en la mina solamente un capital de por tanto ahora y y vende tons en libra libra sobre libra de capital desembolsador representan el por de las libra representan ganancia y libra renta tenemos pues para y valor del producto de la tonelada igual a libra número de toneladas igual a valor total del producto igual a libra renta igual a libra la renta ha descendido de así el amount of capital empleado siguiera siendo el mismo habría descendido solamente a en cuanto a la tasa sólo ha bajado por tanto a la mitad o lo que es lo mismo ha bajado en toda la diferencia que resulta entre el valor de mercado determinado en y sobre su propio valor y por tanto sobre la diferencia entre su propio valor y el precio de costo su renta diferencial era igual a su renta es ahora igual a igual a su renta absoluta por tanto en y al reducirse el valor de mercado al valor del carbón de y ha desaparecido la renta diferencial y por consiguiente la rote ofrente incrementada duplicada por esta renta diferencial se reduce así de a pero además de a ya que con esta tasa de renta dada desciende a la mitad del capital invertido en y ahora bien como el valor de mercado se determina por el valor de y por libra la tonelada el valor de mercado de las tons que produce y será ahora de libra de ellas una renta igual a libra antes la renta igual a libra habrá bajado por tanto en su diferencia con respecto a la renta absoluta ascendido ahora es solamente después más igual a libra como el capital invertido en y se mantiene igual tenemos que este caso se debe exclusivamente a la baja en la tasa de la renta diferencial es decir a la baja del excedente del precio de mercado de y sobre su valor individual antes todo el amount de la renta en y diera igual al excedente del valor de mercado más alto sobre el precio de producción ahora equivale solamente al excedente del valor de mercado más bajo sobre el precio de costo la diferencia se aproxima por tanto a la renta absoluta de y produce con de capital tans punto cuyo valor igual a libra por tanto tonelada igual a libra en vez de esto el precio de mercado anterior y y vendía a libra es decir libra más caro por tonelada lo que en tons punto equivalía a multiplicado por igual a libra que era en realidad la renta diferencial de la renta y ya que su renta era igual a de renta absoluta y de renta diferencial ahora vende la tonelada al nuevo valor de mercado solamente en libra cuanto pues por encima de su valor igual a y igual a igual a por consiguiente vende la tonelada aún más cara esto representa en tons punto que representa exactamente la renta diferencial la cual es siempre por tanto igual al número de toneladas multiplicado por el excedente del valor de mercado de la tonelada sobre su valor individual lo que ahora hay que descontar es la baja de la renta en el excedente del valor de mercado sobre el valor de y y ha bajado de libra por tonelada cuando se vendía a libra a por tonelada a libra y por tanto de igual a en un lo que en las tons punto hace igual a igual a que es exactamente la mountain que ha bajado la renta en y y las tons de y cuestan a razón de libra por tonelada libra aquí la renta equivale a y la renta diferencial a si las tons se vendieran a su valor igual a libra una tonelada costaría libra en vez de esto se vende a y igual a y igual a esto representa un excedente de del precio de mercado de y sobre su valor lo que para ton se equivale exactamente a libra la renta diferencial de 4 resumiendo ahora los dos casos en los cuadros y tenemos estos dos cuadros dan pie a muy importantes consideraciones vemos en primer lugar que la renta absoluta sube o baja en cuanto al monto en proporción al capital invertido en la agricultura a los volúmenes de capital invertidos en y dos la tasa de esta renta absoluta puesto que es totalmente independiente de la diferencia en cuanto a las clases de tierra y obedece más bien a la diferencia existente entre el valor y el precio de costo diferencia que a su vez se determina por la composición orgánica de la agricultura al capital por el modo de producción y no por la tierra misma nada tiene que ver con la magnitud del capital invertido ahora bien en y y la cuantía de la renta absoluta desciende de a porque el capital ha disminuido de a porque se ha sustraído a la tierra la mitad del capital pero antes de entrar en ulteriores consideración y sobre los dos cuadros anteriores queremos establecer nuevos cuadros hemos visto que en b el valor de mercado ha descendido a por tonelada sin embargo con este valor no desaparecerá totalmente del mercado y en y y se verá en el caso de emplear solamente la mitad del capital anterior como en y con un valor total de la mercancía igual a la renta es igual a o igual a del valor total ello es también aplicable al valor de cada tonelada equivalente a libra ahora bien libra igual a libra o sean chelines chel x igual a libra el precio de costo de la tonelada de ies por tanto igual a libra chel igual a libra y chel el nuevo valor de mercado es de libra a o libra y griega chel y griega libra y chel igual a libra y chel y p no a libra y chel en cambio libra y chel igual a libra y chel o sean chel más esta sería la renta por tonelada con el nuevo precio de mercado que arrojaría para toneladas una renta total de chel por tanto no calcula el por ciento de renta sobre de capital para que ya no arrojar a renta alguna el valor de mercado tendría que descender hasta su precio de costo o sea libra y chel o libra o libra en este caso desaparecer la renta en ya no obstante podría esta clase seguir explotándose al igual que antes con el por ciento de ganancia y esto sólo cambiaría si siguiera descendiendo el valor de mercado por debajo del precio de costo libra por lo que se refiere ahora a i y b en el cuadro y se supone que se ha retirado la mitad del capital pero como el valor de mercado de libra sigue arrojando una renta del por ciento la arroja tanto por como por y si se supone que se retira la mitad del capital ello se debe solamente a que en estas condiciones i y b sigue aportando todavía una renta absoluta del por ciento en efecto si i y b siguiera produciendo toneladas en vez de el mercado se vería sobrecargado y el valor de mercado de iv que domina el mercado bajaría de tal modo que habría que reducir la inversión de capital en i y b para que siguiera arrojando la renta absoluta es claro sin embargo que si el capital total de arroja una renta del por ciento el importe total será mayor que si se percibe el por ciento sobre de capital por consiguiente si para atender la demanda del mercado se necesitan en i y solamente de capital la renta tendría que rebajarse a libra pero en realidad descenderla todavía más si se supone que las toneladas no pueden encontraría constantemente salida y quedan por tanto eliminadas del mercado el valor de mercado en estas condiciones descendería tanto que no sólo desaparecería la renta en i y b sino que resultaría también afectada la ganancia a esto seguiría la retirada del capital para reducir la oferta hasta alcanzar el punto adecuado de después de lo cual ser establecería el valor de mercado a base de libra volviendo a arrojar con ello la renta absoluta correspondiente a i y b pero solamente con respecto a la mitad del capital anteriormente invertido allí y también en este caso partiría la acción de i y por ser éstas las clases que dominan el mercado pero con ello no se dice en modo alguno que si el mercado habéis de libra la tonelada sólo absorbiera tons no pudiera absorber tan más y baja el valor de mercado es decir si mediante la presión de las tan baja en su conjunto el valor de mercado de el precio de costo en i y b es libra a o libra chel pero el valor de mercado es o libra y llega chel si el valor de mercado descendiera de tal modo que ya no arrojara y a renta es decir si bajara hasta el precio de costo de i a o sea libra y chelo a libra o libra aumentaría considerablemente la demanda con lo que y tendría que emplear todo su capital ya podría seguir siendo explotada ya que rendiría la ganancia normal el mercado contaría en vez de con tons más tendría que absorber en vez de es decir casi de la mitad más un aumento bastante considerable como se ve de ahí que para que el aumento sea moderado deba el valor de mercado bajar tanto que ya sea desalojada del mercado es decir que el precio de mercado tendrá que descender por debajo del precio de costo de i a o sea por debajo de libra digamos a libra a o a libra y chel con lo que seguiría siendo todavía considerablemente más alto que el precio de costo de i y b añadiremos pues a los cuadros a y otros tres cuadros c de y llega en el cuadro c suponemos que aumenta la demanda que todas las clases de a y siguen produciendo pero al valor de mercado debe en el que ya sigue rindiendo renta en de suponemos que la producción es lo suficientemente grande para que ya no arroje ya renta alguna pero siga dejando la ganancia usual llene que el precio baja lo necesario para expulsar la del mercado pero que al mismo tiempo su baja provoca la absorción de las tons excedentes de i y b el caso que se da por supuesto en i b es posible es posible que ya al reducirse la renta de libra a apenas chel retire su tierra de esta explotación a y la riende para otra esfera de explotación en que pueda arrojar una renta más alta pero en este caso y se vería obligada por el proceso que más arriba describíamos a retirar la mitad de su capital a menos que el mercado se ampliara al establecerse un nuevo valor de mercado agruparemos pues los cuadros a b c de y llega pero tal y como enseguida habría podido hacerse capital valor total producto total valor de mercado por tonelada valor individual valor diferencial precio de costo renta absoluta renta absoluta en toneladas renta diferencial renta diferencial en toneladas renta total por último los totales de todas las clases en cada cuadro explicación del cuadro del manuscrito partimos del supuesto de que se desembolsa un capital de constante y variable y de que el trabajo que este capital pone en acción suministre un plus trabajo trabajo no retribuido equivalente a un quinto del capital total desembolsado o sea una plus valía igual a así pues cuando el capital desembolsado igual a libra el valor del producto total debiera ser igual a libra además y suponiendo que la ganancia media sea igual a por ciento el precio de costo del producto total queen el ejemplo anteriores el carbón serán libra las libra de capital partiendo de una tasa dada de plus valía o trabajo excedente se convierten en un valor de libra cualquiera que sea el grado de rendimiento mayor o menor de las minas explotadas en una palabra la diferente productividad del trabajo lo mismo si la diferencia responde a las diversas condiciones naturales del trabajo que se obedece a las distintas condiciones sociales en que éste se opera o a la diferencia en cuanto a las condiciones tecnológicas no altera para nada a el hecho de que el valor de las mercancías es igual a la cantidad de trabajo materializado en ellas por tanto cuando decimos que el valor del producto creado por el capital es igual a lo que con ello queremos decir es sencillamente que en el producto se contiene el tiempo de trabajo materializado en el capital más una sexta parte de tiempo de trabajo no retribuido que el capitalista se apropia el valor total del producto es igual a libra lo mismo si el capital de produce en una clase de minas toneladas de carbón y en otra o pero es evidente que el valor de cada parte alícuota del producto ya se mida como aquí por toneladas o por quarters varas punto difiere totalmente según la productividad del trabajo para no salimos de nuestro cuadro aunque lo mismo podría aplicarse a cualquier otro volumen de mercancías como resultado de la producción capitalista diremos que el valor de tonelada es igual a libra cuando el producto total del capital sea igual a tan si que por tanto tan valen libra o representan un tiempo de trabajo igual al materializado en libras y el producto total fuera igual a tan coma el valor de cada tonelada seria libra y griega chelo igual a libra si fuese igual a tan coma el valor de cada tonelada equivaldría a libra o a libra y chel por último si fuera igual a toneladas el valor de la tonelada equivaldría a libra o a libra y chel como el volumen total de las mercancías o toneladas producidas por el capital tiene siempre el mismo valor es siempre igual a libra puesto que representa siempre la misma cantidad total de trabajo precisamente por ello el valor de cada tonelada del producto difiere según que el mismo valor se materialice en toneladas o en no es decir al variar la productividad del trabajo es precisamente esta diferencia en cuanto a la productividad del trabajo la que hace que la misma cantidad de trabajo se traduzca unas veces en un menor volumen total de mercancías y otras en otro mayor y que por tanto cada parte alícuota de este volumen total encierre unas veces más y otras veces menos del expended absolute amount of labor y tenga por consiguiente según los casos un valor mayor o menor y este diferente valor de cada tonelada según que el capital de libra se invierta en minas más productivas o menos productivas es decir con arreglo a la diferente productividad del trabajo es lo que en el cuadro figura como el valor individual de cada tonelada nada por tanto más falso que la creencia de que cuando el valor de cada mercancía baje al aumentar la productividad del trabajo aumente por ello el valor total de las mercancías producidas por un determinado capital por ejemplo al incrementarse el volumen de mercancías en que se materializa en efecto si el valor de cada mercancía baja ello se debe solamente a que el valor total la cantidad total de expended labor se materializa en una cantidad mayor de valores de uso de productos lo que quiere decir que a cada producto corresponde ahora una parte alícuota menor del valor total o del expended labor parte que disminuye cabalmente en la medida en que cada producto absorbe una cantidad menor de trabajo o representa una participación menor en el valor total originariamente concebíamos cada mercancía como resultado y producto directo de una determinada cantidad de trabajo ahora al representamos la mercancía como producto de la producción capitalista cambian formalmente los términos del problema el volumen producido de valores de uso pasa a representar una cantidad del tiempo de trabajo que equivale al tiempo de trabajo contenido en el capital constante y variable consumido para producirlos más el tiempo de trabajo no retribuido apropiado por el capitalista si el tiempo de trabajo que se contiene en el capital expresado en dinero equivale a libra y estas libra de capital representan libra de capital invertido en salarios y el tiempo de trabajo excedente asciende al por ciento sobre el capital variable tendremos que el valor del volumen total de mercancías producidas por el capital es igual a libra para que las mercancías puedan circular es necesario que su valor de cambio como hemos visto en la primera parte de esta obra se convierta previamente en precio o lo que es lo mismo se exprese en dinero por tanto antes de que el capitalista lance las mercancías al mercado a menos que el producto total represente una cosa única e indivisible por ejemplo una casa en que se materialice todo el capital que sea una única mercancía cuyo precio según el supuesto de que partimos equivalga libra al valor total expresado en dinero es necesario calcular el precio de cada mercancía entendiendo aquí por precio la monetaria expresión of value ahora bien con arreglo a la distinta productividad del trabajo el valor total de libra se distribuirá entre una cantidad mayor o menor de productos y por tanto el valor de cada producto será proporcionalmente igual a una parte alícuota mayor o menor de libra la operación es muy simple si el producto total equivale por ejemplo a tans de carbón tendremos que tons igual a libra y ton igual a libra igual a libra si el producto son tons punto el valor de cada ton será igual a libra igual a libra o libra y chel igual a libra chel y pen si el producto igual a tans el valor de cada tonelada equivaldrá a igual a libra y chel sis igual a tans equivaldrá a libra igual a libra y chel el valor precio de cada mercancía es por tanto igual al valor total del producto dividido entre el número total de productos tomando como unidad de medida la que corresponda a su valor de uso toneladas cuo urtars varas por consiguiente si el precio de cada mercancía es igual al valor total del volumen total de mercancías producido por el capital dividido entre el número total de mercancías tendremos que el valor total equivale al precio de cada mercancía multiplicado por la cifra total de mercancías producidas o sea el precio de una determinada medida de la mercancía de que se trata multiplicado por la cifra total del volumen de mercancías así medidas además el valor total consiste en el valor del capital desembolsado en la producción más la plusvalía o sea el tiempo de trabajo contenido en los salarios añadiendo le el tiempo de trabajo excedente o tiempo de trabajo no retribuido que se contiene en el capital invertido por tanto cada parte alícuota del volumen de mercancías contiene plusvalía en la misma proporción en que encierra valor según que las libras se distribuyan entre o tan así se distribuirán también entre ellas las libra de plusvalía si el número de toneladas igual a y por tanto el valor de cada tonelada o sea igual a libra o igual a chel las esta parte de estos chel o libra representarán la parte correspondiente a la plusvalía por cada tonelada igual a la proporción de la plusvalía en una tonelada que cuesta libra es la misma que en las ton que cuestan libra la plusvalía en proporción al valor es retenida en el precio de cada mercancía al igual que en el valor del volumen de mercancías en su totalidad la plusvalía total por tonelada es en el caso anterior igual a igual a igual a de igual a de al igual que más arriba de ahí que la plusvalía de una tonelada multiplicada por equivalga a la plusvalía total producida por el capital si la parte del valor que corresponde a cada producto la parte alícuota del valor total es menor por razón del mayor número de productos es decir en atención a la mayor productividad del trabajo lo será también la parte de la plusvalía correspondiente la parte alícuota de la plusvalía total adherida a ella pero esto no afecta a la proporción entre la plusvalía el valor de nueva creación y el valor adelantado y simplemente reproducido claro está que hemos visto que si bien la productividad del trabajo no afecta al valor total del producto pero puede incrementar la plusvalía si el producto no entra en el consumo del trabajador el salario normal o lo que es lo mismo el valor de la capacidad de trabajo se reduce cuando baja el precio de cada mercancía o lo que es lo mismo de una cantidad de mercancías dada en la medida en que una mayor productividad del trabajo crea la plusvalía relativa no hace que aumente el valor total del producto pero si la parte de él que representa plusvalía es decir trabajo no retribuido por tanto si al aumentar la productividad del trabajo corresponde una cantidad menor de valor a cada producto al incrementarse el volumen total de mercancías en que se materializa el valor baja el precio del producto suelto ello no será obstáculo para que en las condiciones indicadas aumenta la parte del producto que representa plusvalía y por tanto la proporción de la plusvalía con respecto al valor reproducido claro está que aquí siempre primeramente con relación al capital variable cuando no se hable todavía de ganancia pero este caso sólo se da cuando la plusvalía aumenta dentro del valor total del producto al aumentar la productividad del trabajo y la misma razón al incremento de la productividad del trabajo que hace que la misma cantidad de trabajo se traduzca en un volumen mayor de productos y que como consecuencia de ello disminuya el valor de la fuerza de trabajo hace que aumente como consecuencia de ello el valor del producto total incel trabajo excedente o no retribuido contenido en cada mercancía aunque por tanto desciende el precio de cada mercancía aunque descienda la cantidad total de trabajo contenido en ella y consiguientemente su valor aumentará la parte proporcional de este valor formada por la plusvalía o lo que es lo mismo en la menor cantidad total de trabajo contenida en cada mercancía se contendrá una cantidad mayor de trabajo no retribuido que antes en que el trabajo era menos productivo y en que por consiguiente el precio de cada mercancía más alto y por tanto mayor la cantidad total de trabajo contenida en cada mercancía aunque en este caso una tonelada contenga menos trabajo y salga por ello más barata contiene más trabajo excedente y arroja por consiguiente mayor plusvalía como la competencia hace que todo se presente de un modo falso invertido el capitalista individual se imagina que reduce su ganancia sobre cada mercancía mediante la rebaja de su precio y obtiene una ganancia mayor por razón del mayor volumen aquí se confunde además al mayor volumen de ganancia que se deriva del aumento del capital invertido incluso con una tasa de ganancia más baja que es el quien establece el precio de cada mercancía y determina mediante la multiplicación el valor total del producto siendo así que el proceso originario es el de la división y que la multiplicación sólo tiene una base en segunda instancia partiendo de la premisa de esta división el economista vulgar no hace en realidad otra cosa que traducirá un lenguaje aparentemente más teórico las que ernotions del capitalista obsesionado por la competencia y tratar de construir la certidumbre de estas ideas pero volvamos ahora a nuestro cuadro el valor total del producto creado con un capital do el valor del volumen de mercancías producidas es igual a libra el volumen de mercancías puede ser mayor o menor según el diferente grado de productividad del trabajo el precio de costo de este producto total cualquiera que sea su magnitud es igual a libra siempre y cuando que como suponemos la ganancia media sea del por ciento el excedente de valor del producto total cualquiera que sea su magnitud igual a libra la doceava parte del producto total o la décima parte del capital adelantado este excedente del valor sobre el precio de costo del producto estas libra constituyen la renta esta es manifiestamente independiente por entero de la diferente productividad del trabajo como consecuencia de los diferentes degrees de la natural fertility de las minas o clases de tierras en una palabra del natural elemento en que haya sido empleado el capital de fortos e different degrees in the productivity of the labor employed arising from the different degrees of fertility in the natural agent no impiden que el producto total alcance el valor de libra y el precio de costo de es decir un excedente de valor de libra sobre el precio de costo todo lo que la competencia de capitales puede lograr es que el precio de costo de las mercancías que un capitalista pueda alcanzar con libra en la producción de carbón en esta esfera especial de producción sea igual a libra no puede lograr sin embargo que venda el producto a libra a pesar de que vale libra presión que opera en el resto de la industria y esto es así porque aquí se interpone el terrateniente quien retiene las libras restantes de ahí que yo llame a esta renta la renta absoluta renta que por tanto permanece invariable y en el cuadro aunque cambie la fertility de las coalmines y por tanto la productividad del trabajo pero no se traduce en el mismo número de toneladas al cambiar el degré de fertility de las coalmines y por tanto el grado de productivity of labor en efecto con arreglo al diferente grado de productividad del trabajo tenemos que la cantidad de trabajo contenida en libra se traducirá en una cantidad mayor o menor de valores de uso en más o menos toneladas y en el análisis ulterior del cuadro le pondrá de manifiesto si esta renta absoluta al variar el degré of fertility se paga siempre en su totalidad o solamente en parte pero en el mercado se encuentra además carbón producido en minas de diferente grado de rendimiento y que designamos comenzando con el grado de rendimiento más bajo como idos drivas y por ejemplo la primera clase en que el capital de libra arroja un producto de tons coma la segunda tons punto coma un capital de la misma magnitud libra con la misma composición orgánica y dentro de la misma esfera de producción tiene aquí diferente productividad ya que el grado de productividad del trabajo difiere según el grado de productividad de la mina o de la clase de tierra en una palabra del natural agente ahora bien la competencia se encarga de establecer un precio de mercado para estos productos que tienen diferentes valores individuales pero este valor de mercado no puede ser nunca mayor que el valor individual del producto de la clase menos productiva si fuese más elevado ello sólo revelaría que el precio de mercado supera al valor de mercado pero el valor de mercado tiene necesariamente que representar el valor real ahora bien cabe la posibilidad de que considerado los productos de las diferentes clases cada una de por si su valor sea superior o inferior al valor de mercado si superior la diferencia entre el valor de mercado y el precio de costo será menor que la diferencia entre su precio de costo y su valor individual y como la renta absoluta equivale a la diferencia entre su valor individual y su precio de costo el valor de mercado así planteado el caso no podrá arrojar la renta absoluta total si descendiera hasta su precio de costo no arrojaría renta alguna no podría arrojar renta ya que esta no es otra cosa que la diferencia entre el valor y el precio de costo diferencia que en este caso individualmente desaparecería como consecuencia del valor de mercado en este caso la diferencia entre el valor de mercado y su valor individual sería una diferencia negativa es decir el valor de mercado diferiría de su valor individual en una magnitud negativa la diferencia entre el valor de mercado y el valor individual es lo que yo llamo en términos generales renta diferencial las mercancías que figuran en el caso señalado las distingo para marcar la renta diferencial con el signo negativo si por el contrario el valor individual de los productos de una clase de minasso de una clase de tierras es inferior al valor de mercado tendremos que el valor de mercado es superior a su valor individual el valor vigente en su esfera de producción o valor de mercado arroja pues un excedente sobre su valor individual si por ejemplo el valor de mercado de la tonelada es igual a libra la renta diferencial de la tonelada de carbón cuyo valor individual x igual a libra y chel equivaldrá a chel y como el capital de libra produce tons en esta clase en que el valor individual de la tonelada igual a libra y chel tendremos que el valor diferencial total para estas tans igual a chel x igual a libra este excedente del valor de mercado para el producto total de esta clase sobre el valor individual de su producto excedente debido a la productividad relativamente mayor de la tierra o de la mina constituye la renta diferencial ya que el precio de costo sigue siendo el mismo para este capital esta renta diferencial será mayor o menor según que sea mayor o menor el excedente del valor de mercado sobre el valor individual excedente que a su vez puede aumentar o disminuir con arreglo a la productividad relativamente mayor o menor de la clase de mina o de tierra de que se extraiga este producto comparada con la clase menos productiva cuyo producto determina el valor de mercado hay que observar por último que el precio de costo individual de los productos difiere según las distintas clases por ejemplo en la clase en que libra de capital producen toneladas teniendo en cuenta que el valor total es de libra y el precio de costo igual a libra el precio de costo de cada mercancía equivaldría a libra y chel si el valor de mercado fuese igual al valor individual en esta clase es decir igual a libra y chel las toneladas vendidas en libra arrojarían una renta de libra y libra representarían su precio de costo pero el precio de costo individual de cada tonelada varía naturalmente según el número de toneladas producidas por el capital de o según el valor individual de cada producto de por sí en las diferentes clases si por ejemplo el capital produce tons el valor de cada tonelada será igual a libra y su precio de costo igual a libra y chel tan serían igual a libra o igual a al precio de costo del producto total en cambio si el capital de produjera tons el valor de la tonelada sería igual a libra chel su precio de costo igual a libra y chel y dentro del producto total tan costarían libra o sobrepondrían el precio de costo. Los cinco cuadros revelan que la renta absoluta equivale siempre al excedente del valor de la mercancía sobre su propio precio de costo mientras que la renta diferencial es igual al excedente del valor de mercado sobre su valor individual y la renta total es eiliena aparte de la renta absoluta igual al excedente del valor de mercado sobre el valor individual más el excedente del valor individual sobre el precio de costo o igual al excedente del valor de mercado sobre el precio de costo individual. Como aquí solo se trata de desarrollar la ley general de la renta como ilustración de mi teoría sobre los valores y los precios de costo reservando la exposición detallada de la renta de la tierra para más adelante cuando se trate es profeso de la propiedad territorial he prescindido aquí de todas las circunstancias que complican el problema a saber, la influencia del emplazamiento de las minas o clases de tierras, el distinto degré de productividad de las diferentes dosis de capital invertido en la misma mina o en la misma clase de tierra, la proporción entre las distintas rentas en relación con las diferentes variedades de mismaramá de producción por ejemplo las diferentes ramas de la agricultura, la proporción entre las rentas derivadas de las distintas ramas de producción susceptibles de transformárselas unas en las otras como ocurre por ejemplo cuando dejan de cultivarse algunas tierras para dedicarlas a la construcción de casas todo esto será tratado en otro lugar. Análisis de los cuadros. Pasemos ahora a estudiar los cuadros expuestos más arriba estos cuadros revelan la gran diversidad de combinaciones a que da margen la ley general, en cambio, Ricardo por desconocer la idea general de la renta concibe también unilateralmente la esencia de la renta diferencial lo que le lleva al intento de reducir a un single case mediante violentas abstracciones la gran diversidad de los fenómenos los cuadros mismos no tratan de mostrar la totalidad de las combinaciones sino solamente de poner de manifiesto las más importantes concretamente en relación con. El fin específico que nosotros perseguimos. A sobre el cuadro y proporción entre el valor individual en las distintas clases y el valor de mercado. En el cuadro A el valor de mercado de la tonelada de carbón se determina por el valor individual de la tonelada del carbón de la clase y las minas de menor rendimiento y en que por tanto la productividad del trabajo es la más baja de todas y por consiguiente el volumen del producto que arroja la inversión de capital de libra el más pequeño o que hace que el precio de cada producto el precio determinado por su valor sea el más elevado. Se parte del supuesto de que el mercado absorbe toneladas de carbón ni plus ni moins. El valor de mercado no puede ser superior al valor de la tonelada en y es decir, de la mercancía producida en las condiciones de producción más desfavorables. El hecho de que y y y y y vendan la tonelada de carbón por encima de su valor individual se explica porque sus condiciones de producción son más favorables que las de otras mercancías producidas dentro de la misma esfera trade y por consiguiente no es contrario a la ley del valor. En cambio, si el valor de mercado fuese superior al valor de la tonelada en y ello sólo podría explicarse por qué el producto de y se vendiera por encima de su valor sin ninguna consideración al valor de mercado. La diferencia entre el valor de mercado y el valor no se da nunca porque los productos se vendan absolutamente por encima de su valor sino porque el valor que tiene el producto de toda una esfera puede diferir del valor del producto individual es decir, porque el tiempo de trabajo necesario para suministrar el producto total, que aquí es de tons. Puede diferir del tiempo de trabajo que produce una parte de las toneladas que aquí son las de y y y 2, en una palabra. Porque el producto total suministrado es producto de trabajos de diferentes degrees of productivity y la diferencia entre el valor de mercado y el valor individual de un producto sólo puede referirse por tanto a los diferentes degrees of productivity con que determinadas cantidades de trabajo producen diferentes porciones del producto total no puede nunca guardar relación con el hecho del que el valor se determine independientemente de la cantidad de trabajo que en general se aplique en esta esfera de producción si el valor de mercado de la tonelada de carbón fuese superior a libra. Ello sólo sería posible porque independientemente de sus relaciones con y y 2, vendiera su producto en general en más de lo que vale en este caso y a consecuencia del state of the market of demand and su li el precio de mercado sería superior al valor de mercado pero el valor de mercado del que aquí se trata, y que suponemos igual al precio de mercado, no puede ser superior a sí mismo. El valor de mercado es aquí igual al valor de i que además suministra tres décimas partes de todo el producto que se encuentra en el mercado puesto que y 2 sólo suministran el producto suficiente para cubrir toda la demanda y la adicional demanda debe satisfacerse además de la que suple no uja y pues razón alguna para que y y y y y y vendan por debajo de libra puesto que el producto todo se vende a este precio y no pueden vender a más de libra ya que y vende a libra la tonelada. Esta ley según la cual el valor de mercado no puede producirse por encima del valor individual del producto creado en las peores condiciones de producción pero satisface una parte de la oferta necesaria estergiversada por Ricardo en el sentido de que el valor de mercado no puede ser inferior al valor de aquel producto y por tanto, tiene que hallarse siempre necesariamente determinado por él más adelante veremos cuán falso es esto. Como en y el valor de mercado de la tonelada de carbón y su valor individual coinciden la renta que aquí se obtiene representa el excedente absoluto del valor sobre su precio de costo la renta absoluta igual a libra y y arroja una renta diferencial de libra y de libra porque el valor de mercado determinado por y suministra en y un excedente de libra y en y y de libra sobre su valor individual y por tanto sobre la renta absoluta de libra que constituye el excedente del valor individual sobre el precio de costo y y arroja por consiguiente una renta total de y y de libra puesto que el valor de mercado suministra un excedente de y respectivamente de sobre su precio de costo. Suponemos que se progresa de y la mina menos productiva de todas hasta la mina y y que produce más y de esta a la y y aún más pero y y dos aún siendo más productivas que y cubren solamente las siete décimas partes de la total demanda, por lo cual como ya hemos explicado su producto no puede venderse a libra a pesar de que su valor es tan solo de libra chel y llega libra chel respectivamente el evidente que si se suministra la cantidad determinada que la demanda requiere y se opera una gradación en la productivity of labor destinada a satisfacer las diferentes porciones de esta demanda. Según que se proceda en una dirección o en la otra, en ambos casos ascenderá el valor de mercado de las clases más productivas por encima de su valor individual, en un caso porque encontrará el valor de merecido determinado ya por la clase menos productiva y la adicional Zulia que tendrá que hacer frente no será lo suficientemente grande para dar pie a modificar el valor de mercado determinado por la clase I, y en el otro porque el valor de mercado originariamente determinante de él el determinado por la clase II o la II es determinado ahora por la clase I, que cubre la adicional Zulia impuesta por el mercado y sólo puede hacerlo a base de un valor más alto que ahora determina el valor de mercado. ve relación de la teoría ricardiana de la renta con la concepción de la decreciente productividad de la agricultura variaciones de la tasa de la renta absoluta y su relajón con los cambios de la tasa de ganancia. En el caso a que nos estamos refiriendo por ejemplo Ricardo diría, se parte de la clase II y la adicional Zulia es cubierta primeramente por la clase II, finalmente la última adicional Zulia, la que el mercado requiere, por la II, como ésta sólo puede cubrir la adicional Zulia y de tons a libra a razón de libra por tonelada pero lo que se requiere es esta Zulia y el valor de mercado por tonelada, que originariamente era de libra y chel y más tarde de libra y chel se eleva ahora a libra pero igualmente exacto sería afirmar a la inversa que si partimos de II, clase que satisface la demanda de tons a libra. Cada una y luego la adicional Zulia es cubierta por II y ésta venderá al valor de mercado de libra aunque el individual value de su producto es solamente de libra y chel ya que las tan sólo podrán suministrarse al igual que antes II suministra sus tons al valor de libra la tonelada y asimismo si se hace necesaria una nueva adicional Zulia de tons.gri y suministra tons solamente cubre tan sólo la adicional demandi. Por consiguiente sigue habiendo necesidad de suministrar las tons. De I a libra si I satisficiera toda la demanda de tons.estas se venderían en libra y así es en efecto porque ahora I y no venden ya al precio que pueda permitirles cubrir la demanda adicional de tons 12 guión sino al precio a que podría satisfacerla y la cual sólo suministra tres décimas partes del producto el volumen del productor requerido igual a ton se vende aquí a razón de libra la tonelada porque tres décimas partes de él pueden suministrarse solamente a libra la tonelada ya se pasé de IDI a través de IDI a II para suministrarlas adicional portions of the demand. Ricardo dice si se parte de IDI a base de su precio de costo ya que las tres décimas partes que suministra IDI son necesarias para cubrir la demanda y por tanto aquí sólo se trata del volumen de producto requerido y no del valor individual de porciones especiales de él pero asimismo resulta exacto afirmar que si se parte de IDI y se limitan a cubrir la adicional suli seguirán siendo necesarias al igual que antes las tres décimas partes de I, así pues si el valor de mercado se determina en la descending line se determina también y por las mismas razones en la ascending line por consiguiente el cuadro A nos revela la falsedad de la concepción de Ricardo según la cua yarenta diferencial condiciona el paso de las minas o tierras más productivas a las menos productivas la productividad decreciente del trabajo lejos de ello es perfectamente compatible con la marcha inversa de las cosas es decir con la productividad creciente del trabajo el que ocurra lo uno o lo otro nada tiene que ver con la esencia ni la existencia de la renta diferencial sino que es simplemente un problema histórico en la realidad se cruzarán la ascending y la descending line y la adicional demand se verá unas veces cubierta por el paso a tierras minas o natural agents más productivos y otras por otros menos productivos al base o sed que la suli sea cubierta por el natural agen de una nueva y diferente clase ya sea más o menos productiva solamente en lo que corresponde a la adicional demand es decir que no se opere cambio alguno en cuanto a la proporción entre la oferta y la demanda y que por tanto esto no provoque un cambio en cuanto el valor de mercado y no cuando la oferta pueda cubrirse a un costo menor si no tenga que ser cubierta a un costo mayor por consiguiente el cuadro A nos revela de antemano la falsedad de esta premisa fundamental de que parte Ricardo y que como pone de manifiesto Anderson no era necesaria ni a una base de una concepción falsa de la renta absoluta si se pasa de IDII y de IDII es decir en descending line evitare curseto natural agensa gradual hay de creasing fertility tendremos que primeramente 3 en que se ha invertido un capital de vende sus mercancías por lo que valen por libra esto representa libra y chel por tonelada ya que la producción es aquí de tons caso de que se presente una adicional demand de tons.2 con un capital de solamente venderá como más arriba su producto a su valor de libra o sea a razón de libra la tonelada en este proceso y IDII arrojaría una renta diferencial de libra. A partir del momento de aparecer en el mercado IDII mientras que antes solo arrojaba la renta absoluta de libra 2 a su vez arrojaría una renta diferencial de libra tan pronto tan pronto en juego IDII entonces la renta diferencial de IDII ascendería a libra. Si Ricardo bajando de IDII se encuentra con Kenji ya no existe renta ello se debe a que partía del supuesto de que en IDII no se descending line. Cuando se progresa de IDII 2 de tal modo que IDII cubran la adicional sul y el valor de mercado sigue siendo igual al valor individual de IDII igual a libra y si como aquí se supone la ganancia media igual a por ciento puede afirmarse que en su cálculo ha entrado el precio del carbón o el precio del trigo pues siempre podemos poner un cuárter de trigo punto en vez de una tonelada de carbón ya que el carbón entra como medio de vida en el consumo de los trabajadores y es al mismo tiempo una importante materia instrumental que forma parte del capital constante podemos pues admitir igualmente que la tasa de ganancia sería más alta y más elevada por tanto la plusvalía y por consiguiente superior también al por ciento la tasa de ganancia si fuese más productiva o el valor de la tonelada de carbón resultara inferior a libra y esto es lo que ocurriría si se partiera de IDII el valor de mercado de la tonelada de carbón sería entonces de libra y chel solamente al pasar ahí y subiría a libra y chel y por último al pasar ahí a libra podemos pues sostener que suponiendo que las demás circunstancias la duración del trabajo excedente las otras condiciones de producción se mantengan constantes y un change la tasa de ganancia sería más elevada y la tasa de plusvalía puesto que resultaría más barato un elemento del salario y el volumen de la plusvalía y por consiguiente la tasa de ganancia serían también más altas ya por el solo hecho de ser más elevada la tasa de la plusvalía pero además así modificada la plusvalía la tasa de ganancia sería más alta por ser más baja un elemento de costo del capital constante cuando sólo se trabajaba la clase IDII descendería en IDII por último bajaría en IDII al por ciento como su lowest level en este caso habría que suponer que por ejemplo sin preocuparse de los datos la tasa de ganancia igual a por ciento cuando sólo se trabajaba la clase IDII que luego bajaría al por ciento al entrar en acción IDII para fijarse definitivamente en el por ciento al ser explotada y en este caso la renta absoluta en IDII sería igual a libra puesto que el precio de costo igual a subiría a libra tan pronto entrara en acción la clase IDII al ser el precio de costo ahora igual a y el precio de costo igual a y se elevaría por último a libra al bajar a libra el precio de costo por tanto aquí mediaría como vemos un change en la tasa de la renta absoluta misma y además en razón inversa al operado en la tasa de ganancia la tasa de renta habría aumentado progresivamente porque habría descendido progresivamente la tasa de ganancia y ésta habría bajado al aumentar la productividad del trabajo en la mina en la agricultura punto con el consiguiente encarecimiento de los medios de vida y materias instrumentales c consideraciones acerca de la influencia de un cambio en el valor de los medios de vida y las materias primas y consiguientemente en el valor de la maquinaria sobre la composición orgánica del capital vemos que la tasa de la renta desciende aquí porque ha bajado la tasa de ganancia ahora bien el descenso de ésta se debe a que haya cambiado la constitución orgánica del capital si la constitución media del capital era aquí v se mantiene esta composición se da por supuesto que la jornada normal de trabajo sigue siendo la misma ya que de otro modo podría contrarrestarse la influencia del encarecimiento de los medios de vida hay que distinguir aquí dos cosas la primera es el encarecimiento de los medios de vida que trae como consecuencia la disminución del trabajo excedente y de la plusvalía la segunda el encarecimiento del capital constante al subir de valor un elemento de este capital una materia instrumental como el carbón otro elemento del capital constante el trigo la simiente o también porque al encarecerse el trigo pueda subir el precio de costo de otro rau produce material por último si se trata de productos como el hierro el cobre punto subirán las materias primas de ciertas ramas industriales y la materia prima de la maquinaria incluyendo recipientes de toda la industria por un lado se supone que no se opera cambio alguno en cuanto a la constitución orgánica del capital es decir en cuanto al modo de producción que reduzca o aumente el volumen de trabajo vivo que debe emplearse considerado en proporción al volumen del capital constante invertido se requiere el mismo número de trabajadores que antes los limites of the normal working diremai nintesame para elaborar el mismo volumen de materia prima con el mismo volumen de maquinaria o allí donde no exista materia prima alguna para poner en movimiento el mismo volumen de máquinas herramientas pero además de este primer punto de vista que debe ser tenido en cuenta en cuanto a la composición orgánica del capital hay otro que es el del cambio de valor de los elementos del capital aunque como valores de uso sigan empleándose en las mismas porciones que antes y aquí a tu vez hay que distinguir el cambio de valor afecta por igual a ambos elementos al variable y al constante pero en la práctica jamás puede ocurrir así el aumento de precio de ciertos productos agrícolas tales como el trigo punto coma encarece los salarios los necesarios y las materias primas la simiente por ejemplo el encarecimiento del carbón eleva el nivel de los salarios necesarios y de las materias instrumentas es en la mayoría de las industrias sin embargo en el primer caso el alza de los salarios afecta a todas las ramas industriales y le de las materias primas solamente algunas con respecto al carbón la proporción en que este producto entra en el salario es menor que el que entra en la producción así pues en lo que se refiere al general capital es muy difícil que el cambio de valor del carbón y el trigo pueda afectar por igual a ambos elementos pero supongamos que así sea supongamos que el producto del capital más ves igual a en el general capital el valor del producto y el precio de costo de este coinciden esta diferencia queda compensada en cuanto al general capital el alza de valor de un artículo como el carbón del que suponemos que entra por igual proporcionalmente en ambas partes integrantes del capital experimenta digamos un alza de costo del 10% para ambos elementos ello quiere decir que con sólo podrá comprarse ahora la cantidad de mercancía que antes se compraba digamos con quique con sólo puede pagarse ahora el número de trabajadores que antes se pagaba supongamos con vos sea que para mantener la producción a la escala anterior ahora habría que invertir digamos c y v el valor del producto seguirá siendo de pero aquí la inversión será de de capital constante y de capital variable por tanto la ganancia será igual a lo que representa sobre el igual a por ciento por tanto el valor del producto del capital invertido igual a será ahora igual a ahora bien en qué proporción entran en este nuevo capital que la proporción era antes de igual a ahora es de igual a igual a igual a es decir que el capital variable ha disminuido en en relación con el capital constante por consiguiente para poder establecer según el supuesto de que se parte que el encarecimiento del carbón afecta proporcionalmente por igual a ambas partes del capital necesitamos admitir más uve en efecto el valor del producto es igual a descontando como inversión más igual a que dan de ganancia igual a la proporción entre sí seguiría siendo la misma que en el capital anterior es decir leíde pero de ganancia sobre igual a igual a por ciento por consiguiente para poder seguir produciendo en la misma escala será necesario invertir de capital donde antes se invertían y el valor del producto seguirá siendo igual a pero para un capital de tendríamos la composición orgánica de más uve con un valor del producto de si en el caso anterior el valor de se mantuviera constante y sólo variará el valor de con bembez de tendríamos que la proporción anterior era de o y la de ahora u de haberse efectuado este cambio el capital sería de equib y el valor del producto por tanto inversión y ganancia o sea el porciento ahora bien es como suponiendo que se necesite invertir ben salarios para mover un capital constante con un valor de se necesitarán para mover un capital constante con un valor de con arreglo a esta proporción de de capital sólo podrían destinarse a inversión en maquinaria y materias primas y se invertirían en salarios mientras que antes se destinaban a materias primas punto ya salarios el valor del producto es ahora igual a y la composición orgánica del capital c más uve ahora bien más igual a todo el trabajo añadido era en la composición anterior igual a ahora es igual a o sea un menor pero no porque el capital constante haya cambiado de valor sino porque ahora hay que mover menos capital constante es decir que el capital puede poner en movimiento un poco menos de trabajo que antes aunque este trabajo resulte más caro por consiguiente si un cambio operado en un elemento de costo que aquí es un encarecimiento modifica solamente el salario necesario ocurrirá lo siguiente en primer lugar descenderá la tasa de la plusvalía y en segundo lugar con respecto a un capital dado podrá emplearse menos capital constante menos materia prima y maquinaria el volumen absoluto de esta parte del capital descenderá en proporción al capital variable lo que si las demás circunstancias no cambian determinará siempre necesariamente un alza de la tasa de ganancia suponiendo que el valor del capital constante se mantenga igual su volumen disminuirá aunque su valor siga siendo el mismo pero disminuirán la tasa de plusvalía y la plusvalía misma ya que descendiendo la tasa no aumenta el número de trabajadores empleados la tasa de plusvalía de trabajo excedente desciende más que la tasa de la proporción entre el capital variable y el constante en efecto para poner en movimiento el mismo volumen de capital constante y por tanto la misma cantidad absoluta de trabajo es necesario seguir empleando el mismo número de obreros lo que ocurre es que ahora en esta cantidad absoluta de trabajo entra más trabajo necesario y menos plus trabajo por tanto deberá pagarse más cara la misma cantidad de trabajo por consiguiente el mismo capital por ejemplo puede destinar ahora menos a capital constante puesto que necesita invertir más en capital variable para poner en movimiento un capital constante menor el descenso de a tasa de plusvalía no va unido aquí a un incremento de la cantidad absoluta de trabajo empleado por determinado capital o con el aumento del número de obreros ocupados por el de ahí que en este caso no pueda aumentar la plusvalía misma aunque la tasa de plusvalía descienda por tanto si la composición orgánica del capital sigue siendo la misma en cuanto materialmente consideramos como valores de uso las parte a que lo integran si por consiguiente el cambio operado en esta composición no le debe a un change que afecte al modo de producción dentro de heata esfera sino solamente a un alza de valor de la capacidad de trabajo y por ende a una elevación del salario necesario equivalente al descenso del plus trabajo a la tasa de plusvalía que en este caso no puede verse paralizado total o parcialmente por el aumento del número de trabajadores que emplea un capital de magnitud dada de por ejemplo la baja de la tasa de ganancia obedecerá simplemente a la baja de la plusvalía misma ya esta misma causa se deberá entonces el cambio operado en la composición orgánica del capital el cual si el modo de producción permanece invariable y no varía tampoco la proporción entre los volúmenes de trabajo directo y acumulatet labor empleados sólo puede provenir del hecho de que haya cambiado el valor el valor proporcional de los volúmenes que se empleen el mismo capital emplea menos trabajo directo en la misma proporción en que se emplea menos capital constante pero paga más caro este trabajo reducido de ahí que sólo pueda emplear menos capital constante ya que el menor trabajo que este menor capital constante pone en movimiento absorbe una cantidad mayor del capital total por ejemplo para poner en movimiento de capital constante tiene que invertir en capital variable mientras que antes bastaba con para poner en movimiento así ocurrirá pues si el encarecimiento del producto sujeto a la propiedad sobre la tierra afecta meramente al salario en cambio al apartarse este producto se dará el resultado inverso pero admitamos el caso que suponíamos más arriba el de que el encarecimiento del producto agrícola afecta por igual proporcionalmente al capital constante y al variable es decir que según el supuesto de que se parte no se opere ningún cambio en la composición orgánica del capital en primer lugar ningún cambio en cuanto al modo de producción que la misma cantidad absoluta de inmediate labor ponga en movimiento la misma cantidad de accumulated labor que antes las proporciones de volumen siguen siendo las mismas y en segundo lugar ningún cambio en cuanto a la proporción de valor entre el accumulated y el inmediate leívar al aumentar o disminuir el valor del uno aumentará o disminuirá también el del otro en la misma proporción a su magnitud relativa lo que quiere decir que se mantendrá invariable antes teníamos q más v valor del producto igual a ahora tenemos q más v valor del producto igual a esto arroja sobre o sea el por ciento y por tanto para q más bel valor de antes teníamos ahora tenemos representa aquí menos materia prima punto y v en la misma proporción menos trabajo absoluto la materia prima punto es ahora más cara por lo cual ya cantidad de la materia prima punto comprada por es menor que antes y requiere por tanto si el modo de producción sigue siendo el mismo menos inmediate labor pero este inmediate labor menor cuesta tanto como antes el inmediate labor mayor pues ha encarecido precisamente en la misma proporción que la materia prima por consiguiente si la plusvalía siguiera siendo la misma la tasa de ganancia descendería en la misma proporción en que encareciera la materia prima al cambiar la proporción de valor entre el capital variable y el capital constante pero la tasa de plusvalía no seguirá siendo la misma que antes sino que habrá cambiado en la misma proporción en que aumente el valor del capital variable pongamos otro ejemplo supongamos que el valor de la libra de algodón haya aumentado de chelina con libra reduciendo a cero la maquinaria podían comprarse antes libras ahora en cambio sólo pueden comprarse libras de algodón para poder hilar libras de algodón se necesitaba antes invertir libra en salarios digamos igual a obreros para hilar libras bastaba compuesto que el modo de producción no ha variado los obreros costaban antes libra y ahora cuestan al igual que las libras de algodón costaban antes libra y ahora cuestan suponiendo que la tasa de ganancia fuera antes el por ciento tendremos el siguiente cuadro es decir si la plusvalía creada por obreros es igual a la creada por será igual a pero para producirla habrá que seguir pagando libra como antes mientras que con arreglo a la proporción anterior sólo había que pagar el valor del producto de la libra de y la zá tiene desde luego que aumentar aquí ya que encierra más trabajo acumula ted labor en el algodón que entra en ella inmediate labor si sólo hubiese subido el algodón permaneciendo invariables los salarios tendríamos que al igual que antes bastaría con obreros para hilar libras de algodón y estos obreros seguirían costando solamente libra es decir que la plusvalía de seguirá representando al igual que antes el por ciento para hilar libras de algodón se necesitan obreros con una inversión de capital de libra por tanto inversión total de capital igual a es decir que según el supuesto de que se parte la proporción es de obrero por cada libras de algodón o sea obreros para libias de algodón y para cuántas libras podría según esto hilar todo el capital de podría comprarse algodón por libra e invertirse en salarios aquí la proporción en este caso en que no hay cambio de valor en el capital variable en que por tanto la tasa de plusvalía sigue siendo la misma tendríamos en y la proporción del capital variable es de igual a punto en y es de igual a lo que quiere decir que ha descendido a la mitad puesto que el valor del capital constante se ha duplicado el mismo número de obreros y la el mismo volumen de algodón pero ahora con libra es posible emplear a obreros mientras que las libras restantes sólo pueden comprar libras de algodón en vez de libras como en y la tasa de plusvalía sigue siendo la misma sin embargo como consecuencia del change operado en el value del capital constante no es posible seguir empleando el mismo número de obreros con un capital de la proporción entre el capital variable y el constante ha variado y como consecuencia de ello baja el volumen de plusvalía y por tanto la ganancia ya que esta plusvalía sigue calculándose sobre la misma inversión de capital que antes en el primer caso el capital variable representaba del capital constante y del capital total igual a ahora representa solamente el del capital constante y de del capital total ahora bien el por ciento de o igual a y el por ciento de o de son solamente aquí si el salario se mantiene igual es decir si se mantiene igual al valor del capital constante baja su magnitud absoluta puesto que ha aumentado el valor del capital constante desciende por tanto el porcentaje del capital variable y con ello la plusvalía misma su magnitud absoluta y por consiguiente la tasa de ganancia un change intervalo del capital constante si se mantiene igual el valor del capital variable y no cambia el modo de producción manteniéndose iguales por tanto las proporciones entre los volúmenes de trabajo materia prima y maquinaria empleados produce en la composición del capital ya misma variación que si el valor del capital constante siguiera siendo el mismo pero se emplease un volumen mayor del capital que no se convierte en valor y por tanto una mayor suma de valor del mismo en proporción al capital invertido en trabajo y ello trae como consecuencia necesaria el descenso de la ganancia y a la inversa si disminuye el valor del capital constante por el contrario un change intervalo del capital variable aquí un alza hace que aumente la proporción del capital variable con respecto al constante y también por consiguiente el porcentaje del capital variable o la parte proporcional que éste representa dentro del capital total sin embargo aquí la tasa de ganancia desciende en vez de aumentar puesto que el modo de producción no ha variado se empleará el mismo volumen de trabajo vivo que antes para convertir en producto el mismo volumen de materia prima maquinaria lo mismo que en el caso anterior con el mismo capital sólo podrá ponerse en movimiento ahora un volumen total menor de inmediate and accumulated labor pero la cantidad menor de trabajo cuesta ahora más el salario necesario ha aumentado una parte mayor que antes de esta cantidad menor de trabajo repone trabajo necesario y por tanto una cantidad menor representa trabajo excedente la tasa de plusvalía ha aumentado en proporción al capital constante y también por tanto en proporción al capital total aunque haya disminuido el volumen de trabajo empleado en proporción al volumen del capital constante desciende por tanto la plusvalía y con ella la tasa de ganancia antes la tasa de ganancia bajaba porque manteniéndose invariable la tasa de plusvalía disminuía el capital variable y en proporción al constante y por consiguiente al capital total o disminuía la plusvalía porque manteniéndose igual a tasa se había reducido el número de obreros había disminuido su multiplicador ahora la tasa de ganancia baja porque el capital variable aumenta en proporción al capital constante y también por tanto en proporción al capital total pero este aumento del capital variable va acompañado por una baja de volumen del trabajo empleado del trabajo empleado por el mismo capital o la plusvalía ha bajado porque su tasa de creciente va unida a la baja del número de obreros empleados el trabajo pagado ha aumentado en proporción al capital constante pero ha disminuido la cantidad total de trabajo empleado como se ve estas variaciones en cuanto al valor repercuten siempre sobre la plusvalía misma cuyo absolute amount disminuye en ambos casos al descender uno de sus dos factores o los dos a la vez una vez porque disminuye el número de obreros manteniéndose igual a tasa de plusvalía y la otra porque desciende la tasa y al mismo tiempo el número de obreros empleados a razón del porcentaje del capital ya si llegamos por último al caso y en que el change en cuanto al value de un producto agrícola afecta proporcionalmente por igual a las dos partes del capital y por tanto este change of value no va acompañado por un change en cuanto a la organic composition of capital en este caso el precio de la libra de hilaza p sube de chelipen a chelipen por ser el producto de mayor tiempo de trabajo que antes contiene es cierto tanto inmediate labor aunque una parte mayor de el pagado y una parte menor no retribuido como antes pero más acumula ted labor el change in the value of cotton de h el supone en el valor de la libra chel en vez de sin embargo el ejemplo y de la pag no es del todo exacto pues tendríamos el trabajo de obrero se expresa en la libra de ellas aquí la mitad representa trabajo no retribuido y por tanto plusvalía con arreglo a esta proporción obreros producirán un valor de libra de las cuales serán salarios y plusvalía si por tanto el valor de la capacidad de trabajo aumentará en la misma proporción que el de la materia prima es decir al doble sería de libra para obreros como antes era de libra para obreros en este caso no quedaría ningún plus trabajo excedente pues el valor que suministran en dinero los obreros es igual a libra cuando el que suministran sea igual a libra pero esto es imposible en ese caso la base de la producción capitalista habría desaparecido pero como el cambio de valor en el capital constante y el variable tiene que ser igual proporcional debemos establecer el caso de un modo distinto supongamos por tanto que el valor del algodón aumente en un tercio que con libra se compren libras de cotton en vez de como antes antes libra igual a libras de algodón o libra de algodón igual a de libra igual a chelina ahora libra igual a libras de algodón o libra de algodón igual a libra igual a de libra y chelo libra chelipen lo que suma para hombres libra libra más chelipen como hombres producen un valor de libra hombres producirán un valor de de este valor tenemos que equivalen ahora a su salario y representan plus valía o trabajo no retribuido tenemos por tanto en este chelipen se contienen chelipen para algodón y pen para trabajo el producto se encarece porque el cotton ha encarecido en un tercio pero el producto no ha encarecido en una tercera parte antes en y era igual a pen de haber encarecido en un tercio sería ahora igual a más pen igual a pen pero tenemos que es igual a pen antes entraban en libras de hilaza libra de trabajo y por tanto en libra libra ochel ochel igual a pen de trabajo ahora en libras de hilaza entran libra de trabajo o sea en libra de hilaza de libra ochel es decir chel igual a pen aunque el trabajo sea encarecido en la misma medida que la materia prima la cantidad de trabajo inmediata que entra en libra de hilaza sigue siendo la misma aunque de esta cantidad una parte mayor esa ahora trabajo pagado y una parte menor trabajo no retribuido por tanto este charge en el value de los guajes no altera en nada el valor de la libra de hilaza del producto lo mismo que antes siguen figurando aquí solamente pen y que es para trabajo mientras que para cotton entran ahora chelipen en vez de chelin como antes de este modo si la mercancía se vende por su valor tenemos que el change operado en el value de los guajes no puede determinar un change en cuanto al precio del producto pero antes de los pen representaban salario y plusvalía ahora en cambio de los pen representan salario y plusvalía en efecto pen de salario por libra de hilazadan para libras de hilazax pen igual a libra y pen la libra por libra suman para libras igual a libra y pen sobre pen chelin de cotton más pen de salario arrojan en el primer caso de ganancia igual a por ciento en cambio sobre pen pen cotton y salario dan o sea el por si en el ejemplo anterior el precio del cotton siguiera siendo el mismo tendremos que obrero y la puesto que el modo de producción no cambia en ninguno de los ejemplos libras de algodón a y la libra sigue siendo igual a chelin ahora el capital se divide así este cálculo resulta imposible pues si un obrero y la libras de algodón obreros hilarán y no puesto que se supone que el modo de producción no ha cambiado el diferente pago del obrero no puede hacer cambiar este hecho el ejemplo debe formularse pues de otro modo de estos pen representan salario y ganancia sobre igual a igual a por ciento por último si el valor del capital variable fuese como antes es decir obrero igual a libra y el valor del capital constante variará de tal modo que libra de cotton en vez de chel costará chel y pen o sean pen tendríamos la ganancia sería igual a pen lo que sobre representa exactamente el y almohadilla por agrupemos ahora los casos comenzando por y en que no se ha operado aún ningún change en cuanto al valor veas en la pack siguiente el precio del producto varía en ir y porque ha variado el valor del capital constante en cambio el change of value en el capital variable no provoca ningún cambio de precio porque la cantidad absoluta de inmediate la bourg no ha cambiado y se limita a distribuirse de distinto modo en necesari la bourg y surplus la bourg ahora bien que sucede en el caso y v en que el change in value afecta por igual proporcionalmente al capital constante y variable y ambos aumentan en una tercera parte si aumentará solamente el salario y la ganancia descendería del al por es decir en el por si aumentará solamente el capital constante 3 la ganancia descendería del al por o se en el por pero como ambos aumentan por igual la ganancia desciende del al por es decir en un por porque no en y por aún que es la suma de las diferencias entre y 2 hay que dar cuentas de este según esto la ganancia habría debido descender y va en vez de a el volumen de ganancia se determina por el amount de la surplus value y esta presupuesta la tasa del surplus labor por el número de obreros en y tenemos obreros y la mitad de su tiempo de trabajo un pay de ni y solamente una tercera parte del trabajo total es un pay de labor y por tanto la tasa de plusvalía disminuye además se emplea obreros menos y por consiguiente disminuye también el número o el trabajo total en y y la tasa de plusvalía vuelve a ser la misma que en y o ne al fofte working da y un pay pero el número de obreros disminuye al elevarse el valor del capital constante de a o se en el en y v el número de obreros una vez que la tasa de plusvalía ha vuelto a descender tanto como en y y o se en una tercera parte del working da y disminuye de a comparado con y el número de obreros en y disminuye en comparado con y en y comparado con y en pero no disminuye comparado con y en y es decir en de otro modo el número de obreros empleados en y sería igual a tenemos pues que las variaciones en cuanto al valor de las mercancías que entran en el capital constante o variable siempre y cuando que el modo de producción no varíe o la composición material del capital se mantenga invariable es decir que siga siendo igual a proporción entre el inmediate y el accumulated labor empleado no provocan ningún cambio en cuanto a la organic composition of the capital aunque se afectan proporcionalmente por igual al capital constante y al variable como en y ven que por ejemplo el capital encarece al igual que el trigo que los obreros consumen aquí la tasa de ganancia desciende al subir el valor del capital constante y del variable en primer lugar porque la tasa de la plusvalía disminuye por haberse elevado el salario y en segundo lugar porque disminuye el número de obreros la variación de valor cuando afecta solamente al capital constante o al variable opera como un change en cuanto a la organic composition del capital y produce un cambio correspondiente en cuanto a la proporción de valor de las partes integrantes del capital aunque el modo de producción siga siendo el mismo si sólo resulta afectado el capital variable este aumentará en proporción al capital constante y al capital total pero no disminuirá solamente la tasa de plusvalía sino también el número de obreros empleados se empleará por tanto a sí mismo menos capital constante cuyo valor permanece invariable si el cambio de valor afecta solamente al capital constante el capital variable disminuirá en proporción al capital constante y al capital total aunque la tasa de plusvalía siga siendo la misma disminuirá su amount pues se habrá reducido el número de obreros y por último cabe la posibilidad de que el cambio de valor afecte a ambos al capital constante y al variable pero en proporción desigual este caso puede resumirse bajo los anteriores por ejemplo el capital constante y el variable podrían resultar afectados de tal modo que el primero aumentará de valor en el por y el segundo en el por tan pronto como ambos aumentarán en el por uno de ellos sería y el otro presentándose el caso y v y si el capital constante aumentará además en el por se daría el caso y en los casos anteriores presuponemos solamente un aumento de valor en caso de baja el resultado es el inverso por ejemplo partiendo de y vacía y tendríamos el caso en que el resultado influiría proporcionalmente por igual en ambas partes del capital en cuanto a la acción de la simple baja de una de las partes habría que modificar los casos y dos todavía una observación acerca de lo dicho más arriba acerca cómo influye la variación del valor sobre la organic composition of capital en capitales invertidos en diferentes ramas de producción aún tiendo igual por lo demás su composición orgánica puede ocurrir que el mayor valor de la maquinaria empleada o del material provoque diferencial por ejemplo si el cotton silk line en angle tuviesen exactamente la misma composición material la simple diferencia en cuanto al valor del material empleado podría originar esa variación de cambios de la renta total en virtud de los cambios del valor de mercado volviendo sobre el cuadro a nos encontramos pues con que el supuesto el que la ganancia del por provenga del descenso cuando la tasa de ganancia partiendo de y sea más alta yen y más más baja que en y 2 pero siempre más elevada que en y en que es del por puede ser cierto como ocurre en efecto cuando la descending line es real pero que este supuesto no se deriva en modo alguno necesariamente de la gradación de las rentas de la mera existencia de rentas diferenciales sino que está en la ascending line presupone más bien la constante invariabilidad de la tasa de ganancia cuadro b en este como ya explicábamos más arriba la competencia de idlib obliga al cultivador de y a retirar la mitad de su capital vp en la descensing line la cosa se presentaría a la inversa de tal modo que sólo requeriría una adicional su lioftons en cen y solamente habría que invertir un capital de pero lo más interesante del cuadro y es lo siguiente antes el capital invertido eran libra ahora solamente libra es decir una sexta parte menos pero el volumen del producto sigue siendo el mismo toneladas lo que quiere decir que la productividad del trabajo ha aumentado y que ha disminuido el valor de cada mercancía y asimismo el valor total de las mercancías de libra a libra el valor de mercado de la tonelada comparado con a ha descendido de libra a libra chel ya que el nuevo valor de mercado se determina por el valor individual de dos el del valor individual más alto de y como antes a pesar de todas estas circunstancias disminución del capital invertido baja del valor total del producto permaneciendo igual el volumen de la producción descenso del valor de mercado explotación de velases de tierra más fértiles la renta debe comparada con la de a ha experimentado un alza absoluta de libra contra si nos fijamos en la medida en que cada clase participa en el incremento de la renta total vemos que en la clase y la renta absoluta sigue siendo lo mismo en cuanto a la tasa ya que sobre iguala por sin embargo su amunt ha bajado a la mitad de a en vez de un incremento del total de rentas la clase y registra una disminución en libra además en y va desaparecido totalmente la renta diferencial puesto que el valor de mercado es igual ahora al valor individual de y lo que representa una segunda rebaja de libra por tanto en total un descenso de la renta de la clase y equivalente a libra el importe de la renta absoluta es el mismo en y pero al bajar el valor de mercado baja también su valor diferencial en ct diferente al rent que ha bajado de libra a libra lo que representa un descenso de si sumamos pues dos la renta ha bajado en por tanto hay que rendir cuentas por un alza no como a primera vista parecería sino de pero además si comparamos con a vemos que la renta absoluta de ella ha desaparecido con la clase y misma lo que representa otra baja de libra summa summarum hay que rendir pues cuentas de libra y este es el importe de las rentas de la nueva clase ivb el alza del total de rentas de sólo puede explicarse por tanto partiendo de la renta de ivb la renta absoluta de ivb es como la de todas las otras clases igual a libra pero la renta diferencial de proviene de que la renta diferencial de ivb es 100 de hl por tonelada y debe multiplicarse por el número de toneladas o sea por la fertilidad de y y sigue siendo la misma la clase menos fértil de todas se ha eliminado a pesar de lo cual el importe total de las rentas aumenta porque la renta diferencial de ivb es por sí sola gracias a su fertilidad relativamente grande mayor de lo que era toda la renta diferencial de a la renta diferencial no depende de la fertilidad absoluta de las clases cultivadas pues sí ivb son más fértiles que ivb ya a pesar de lo cual hay a renta diferencial para de ivb es mayor de lo que era para ivb ya que la mayor parte del producto suministrado toneladas proviene de una clase en que la renta diferencial es mayor que en ivb ya punto dado el valor diferencial para una clase el absolute a un de su renta diferencial depende naturalmente del volumen de su producto pero este volumen mismo vaya incluido en el cálculo y la formación del valor diferencial como IV con libra produce toneladas ni plus ni moins su valor diferencial en B donde la plusvalía igual a libra chel por tonelada equivale a chel la tonelada. El importe total de rentas en asciende a por de capital igual a por cuadro C aquí se supone que al sumarse a la producción la clase IV pasar la clase I y a determinar el valor de mercado la demanda no sigue siendo la misma que en el cuadro B sino que aumenta al disminuir el precio lo que hace que todo el volumen de toneladas aportado por IV sea absorbido por el mercado a razón de libra por tonelada solo se absorberían toneladas a razón de libra crece la demanda hasta es falso suponer que el límite del mercado a razón de la tonelada tenga que seguir siendo necesariamente el mismo que a razón de libra la tonelada lejos de ello. El mercado se amplia to a certain extent al bajar el precio incluso con respecto a los medios generales de vida tales como el trigo. Es este el único punto que por el momento queremos destacar en el cuadro C. Cuadro D se parte del supuesto de que las tons solo son absorbidas por el mercado si el valor de mercado baja a libra que es el precio de costo de la tonelada para la clase y que por tanto no afloja renta alguna sino que rinde solamente la ganancia normal del por es el caso que Ricardo considera normal y en el que por tanto hay que detenerse. Aquí se establece de primada board como en los cuadros anteriores la ascending line, más adelante examinaremos el mismo proceso en la descending line. Si Idgib solo suministraran una addition al sulai es decir una oferta adicional que el mercado absorbería a libra la tonelada el valor de mercado seguiría determinándose por i. Pero no sucede así en el mercado se encuentra un overplus de tons. Producido por la clase i v si se tratara realmente de una superproducción que excediera en términos absolutos de las necesidades del mercado tendríamos que i quedaría totalmente expulsada del mercado y que i tendría que withdraw la mitad de su capital como en b suponemos sin embargo que si el valor de mercado sigue bajando el mercado podrá absorber las tons como se desarrollará ahora el proceso, 4D y la mitad de i dominarán absolutamente el mercado es decir, que si el mercado solo pudiera absorber absolutamente tons y quedaría desplazada del mercado. Pero establezcamos ante todos los elementos de hecho en el mercado se encuentran tons mientras que anteriormente solo había dos para encontrar cabida tendría que vender a su valor individual a razón de libra, desplazando del mercado ahí cuyo valor individual igual a libra pero como a base de este precio de mercado no queda margen para las libra y presionarán sobre i, hasta que el precio del mercado descienda a libra a base de cuyo precio las clases 4,3 dir encontrarán cabida para su producto en el mercado el cual a base de este precio de mercado absorberá todo el producto esta baja del precio hará que la oferta se nivele con la demanda tan pronto como la adicional sul y rebase los límites del mercado, a base del precio de mercado anterior, cada una de las clases tratará naturalmente de imponer en el mercado su propio producto, eliminando el de las demás clases solo podrá lograrlo bajando los precios basta un punto en que todos puedan encontrar cabida en el mercado y si esta baja del precio es tan grande que las clases i2.tengan que vender por debajo del costo de producción se verán obligadas. Naturalmente haré tirar de la producción su capital pero si resulta que la baja no es lo suficientemente grande para hacer que el producto sea cómodo al mercado tendremos que el capital total puede seguir funcionando con este nuevo valor de mercado en esta esfera de producción. Pero es evidente asimismo que en estas circunstancias no serían las tierras peores i2 sino las mejores i2, las que determinarían el valor de mercado y también por tanto que es la renta de las mejores clases de tierra la que determina la de las tierras peores como lo ha comprendido acertadamente Storch para este caso. Y vende al precio en que todo su producto puede imponerse en el mercado, contrarrestando la presión de las otras clases este precio es de libras y vendiese más alto se restringirían los límites del mercado y comenzaría de nuevo el proceso de la mutua eliminación. La afirmación de que si la que determina el valor de mercado es exacta solamente partiendo del supuesto de que la Addition de Sulaid y punto sea solamente la Addition de Sulaid y que el mercado absorbe dentro de los límites del valor de mercado y si resultara ser mayor y se mantendría totalmente pasiva y se limitaría a provocar por el espacio que ocupa la reacción de i3 y basta que el precio se contrajera de tal modo que el mercado resultara lo suficientemente amplio para todo el producto ahora bien nos encontramos con que con este valor de mercado determinado impact por IV. Esta arroja además de la renta absoluta una renta diferencial de libra y y además de la renta absoluta una renta diferencial de libra mientras que y no arroja renta diferencial alguna y además paga solamente una parte de la renta absoluta libra en vez de sin cubrir por tanto el importe total de esta renta porque es cierto que el nuevo valor de mercado de libra es superior a su precio de costo pero inferior a su valor individual si fuese igual a este arrojaría la renta absoluta de libra que equivale a la diferencia entre el valor individual y el precio de costo pero como es inferior a él la renta que actualmente paga es igual a la diferencia entre el valor de mercado y el precio de costo y esta diferencia es a su vez menor que la que media entre su valor individual y su precio de costo paga solamente una parte de la renta absoluta va en vez de libra la renta absoluta equivale a la diferencia entre el valor individual y el precio de costo la renta diferencial equivale a la diferencia entre el valor de mercado y el valor individual la renta actual o renta total equivale a la renta absoluta más la renta diferencial o dico en otros términos al excedente del valor de mercado sobre el valor individual sumado al excedente de este sobre el precio de costo o equivale dico en otras palabras a la diferencia entre el valor de mercado y el precio de costo si el valor de mercado es mayor que el valor individual la renta diferencial equivaldrá al excedente del valor de mercado sobre el valor individual pero la renta total es siempre igual a esta renta diferencial más la renta absoluta si el valor de mercado es menor que el valor individual pero mayor que el precio de costo la renta diferencial representará una magnitud negativa y la renta total será por tanto igual a la renta absoluta más esta renta diferencial negativa es decir al excedente del valor individual sobre la plusvalía si el valor de mercado es igual al precio de costo la renta equivaldrá a cero. Para reducir todo esto a ecuaciones llamaremos a la renta absoluta a RA a la renta diferencial RD a la renta total RT al valor de mercado VM al valor individual B y al precio de costo PC obtendremos así las siguientes ecuaciones. RA igual a B igual a PC igual a más I. RD igual a VM igual a B igual a X. RT igual a RA más RD igual a VMB más BPC igual a I más X igual a VMPV. If VMQVI tenemos que EMVB igual a más X Gens, repositiva IRT igual a I más X. Y VMPC igual a I más X o VMIX igual a PCOVM igual a I más X más PC. If VM igual a B tenemos que ERD igual a X igual a B cause VMB igual a NCRT igual a. RA RD igual a RA más VMB más BPC igual a más BPC igual a BPC igual a VMPC igual a X más I. If VM igual a PC tenemos que ERGOVM PC igual a. Bajo las circunstancias niveles establecidas, y no arrojaremos renta alguna ¿por qué no? Porque la renta absoluta igual a la diferencia entre el valor individual y el precio de costo ahora bien la renta individual equivale a la diferencia entre el valor de mercado y el valor individual y el valor de mercado es aquí igual al precio de costo de y el valor individual de I igual a LIBRA la tonelada y el valor de mercado igual a LIBRA. La renta diferencial de I será por tanto igual a LIBRA LIBRA es decir igual a LIBRA pero la renta absoluta de I igual a LIBRA LIBRA es decir igual a la diferencia entre su valor individual y su precio de costo igual a más libra como por tanto la renta actual de IES igual a la renta absoluta más libra y a la renta diferencial libra. Tenemos que es igual a más L libra libra igual a no arroja pues ni renta diferencial ni renta absoluta sino solamente el precio de costo el valor de su producto igual a libra y se vende en libra es decir en por debajo de su valor igual a por ciento menos de lo que vale y no puede venderse más alto porque no determina el mercado sino que IVD están en contra solo puede suministrar una adición de su li al precio de libra. Este hecho el que y no arroja renta alguna se debe a que el valor de mercado es igual a su precio de costo. Pero este eco es la consecuencia, primero de la relativa infertilidad de I lo que tiene que suministrar son additional tons supongamos que en vez de toneladas por libra y suministra por una tonelada menos que la clase I y en este caso bastaría con invertir en I libra para que suministrara toneladas el valor individual de tonelada en I sería entonces libra chel y su precio de costo libra chel y como el valor de mercado igual a libra igual a libra chel la diferencia entre el precio de costo y el valor de mercado resultaría igual a chel lo que representaría en tons punto, una renta de libra y chel. Por tanto si todas las circunstancias siguieran siendo las mismas y la capacidad de rendimiento aumentará en puesto que igual a sobre su nivel actual, contribuiría a pagar además una parte de la renta absoluta ya que quedaría una diferencia entre el valor de mercado y su precio de costo aunque fuese una diferencia menor que entre su valor individual y su precio de costo por consiguiente aquí tendríamos que hasta la tierra peor seguiría arrojando una renta a condición de ser más fértil que en la actualidad si I pasara a ser absolutamente más fértil dos dribs serían relativamente más fértiles en comparación con aquella la diferencia entre su valor y los valores individuales de esta sería menor así pues, el hecho de que no arrojera renta alguna se debe tanto a la circunstancia de que la clase I no sea absolutamente más fértil como a la de que I y dribs no son más fértiles relativamente. Segundo dada la fertilidad de I tan se obtendrían por libras I y 3,4, pero especialmente I v que entra en el mercado como nuevo competidor fuesen menos fértiles no sólo con relación a I sino en términos absolutos y podría arrojar una renta aunque sólo consistiera en una fracción de la renta absoluta en efecto, como el mercado absorbe tons a razón de libra sólo aceptaría un número de toneladas menor por ejemplo a un valor de mercado más alto que libra y todo precio de mercado superior a libra es decir al costo de producción de I. Significa que este costo de producción arroja para I una renta igual al valor de mercado menos el precio de costo de I. Por consiguiente también podría decirse que I no arroja renta a causa de la fertilidad absoluta de I v ya que mientras las únicas competidoras en el mercado eran I y si arrojaba una renta, si bien una renta menor, I seguiría arrojándola a pesar de la aparición de I v a pesar de la addition al su lisi y produjera con libra de inversión de capital tans en vez de. Tercero partimos del supuesto de que la renta absoluta para libra de inversión de capital es igual a libra igual a por del capital o del precio de costo y que por tanto, el valor de de capital en la agricultura igual a libra de las cuales libra representan ganancia. No debemos creer sin embargo que cuando decimos que se invierte en la agricultura un capital de libra y que jornada de trabajo igual a libra que ello signifique que se inviertan jornadas de trabajo en términos generales cuando se invierte en cualquier rama de producción que se haga un capital de libra igual a jornadas de trabajo el nuevo valor creado no es nunca igual a jornadas de trabajo. Suponiendo que libra oro sea igual a jornada de trabajo de horas y que ésta sea la jornada de trabajo normal habrá que preguntarse en primer lugar cuál es la tasa de explotación del trabajo es decir cuántas horas de las trabaja el obrero para sí mismo para reproducir como equivalente su salario y cuándo trabaja gratis para el capitalista es decir cuánto es el tiempo de trabajo que el capitalista vende sin haberlo pagado y que constituye por tanto la fuente de la plusvalía del incremento del capital si la tasa a explotaciones del por el obrero trabajará horas para si se leis entregará gratis al capitalista el producto será igual a horas igual a libra puesto que horas de tiempo de trabajo encierran según el supuesto de que se parte libra a oro de estas horas igual a libra reponen al capitalista el salario y representan su plusvalía por consiguiente a un salario de chel corresponderá una plusvalía de chelo por libra de inversión igual a chelo sean libra de cada en este caso el valor de la mercancía producida con un capital de libra sería igual a libra la ganancia del capitalista consiste siempre en la venta del trabajo no retribuido que se contiene en el producto de la venta de esto que no se ha pagado nace la ganancia normal la segunda pregunta a qué hay que contestar es la siguiente cuál es la composición orgánica del capital la parte de valor del capital consiste en maquinaria y material prima se limita a reproducirse en el producto es decir reaparece se mantiene e invariable el capitalista tiene que pagar por lo que vale esta parte integrante del capital que por tanto entra es el producto como un valor dado que se presupone solamente el trabajo empleado por él el que paga parcialmente a pesar de que pasa en su totalidad a formar parte del valor del producto y es comprado íntegramente por él partiendo de la tasa de explotación más arriba indicada la magnitud de la plusvalía obtenida por un capital de la misma cuantía dependerá por tanto de su composición orgánica si el capital a igual a c más v el valor del producto será igual a y la ganancia igual a aunque el trabajo sea en un por no retribuido si el capital b igual a c más v el valor del producto será igual a y la ganancia igual a a pesar de que al igual que más arriba sólo contenga el por de trabajo no retribuido si el capital que igual a c más v el valor del producto será igual a y la ganancia igual a por a pesar repetimos de que encierra un por de trabajo no retribuido tenemos pues para los tres capitales que suman en conjunto una ganancia de más más igual a lo que representa un promedio del por y esta ganancia media es la que obtiene cada uno de los capitales si la mercancía producida por él se vende en libra el capital a c más vende su mercancía en libra más de lo que vale el capital c más la vende en libra menos de su valor y el capital c más la vende por su valor tomando las mercancías en su conjunto se venden por su valor más más igual a libra en realidad a más b más c igual a más más igual a libra pero los precios de las diferentes mercancías son en parte inferiores en parte superiores y en parte iguales a su valor para que cada uno de ellos arroje una ganancia del por los precios de las mercancías así modificados constituyen sus precios de costo que la competencia se encarga de establecer constantemente como centros de gravitación de los precios de mercado ahora vienen las libra invertidas en la agricultura si suponemos una constitución orgánica de equiblo que tal vez represente tanto bajo el factor el valor será igual a esto equivaldría al precio de costo de la industria pero supongamos en el caso anterior que el precio medio para de capital sea igual a libra diríamos entonces que vendiéndose a su valor el valor del producto agrícola sería superior en libra a su precio de costo arrojaría pues una renta del por que es lo que suponemos como lo normal en la producción capitalista es decir que como consecuencia de la propiedad sobre la tierra el producto agrícola a diferencia de los demás se vendan o por su precio de costo sino por su valor la composición del capital total es dec más v cuando la ganancia media igual a por suponemos que el capital agrícola igual a c más v es decir que en su composición se invierte más en salarios inmediate labor que en la suma total del capital invertido en las otras ramas industriales ello enuncia un desarrollo relativamente más bajo de la productividad del trabajo en esta rama es cierto que en algunas variantes de la agricultura por ejemplo en la ganadería la composición puede ser de que v es decir la proporción relativamente más baja que en el capital industrial en su conjunto pero no es esta rama la que determina la renta sino la agricultura propiamente dicha y en particular la parte de ella que produce los principales medios de vida trigo en las otras ramas la renta no se determina por la composición del capital que en ella se invierte sino por la del capital que se emplea en la producción de los medios de vida fundamental es la mera existencia de la producción capitalista presupone la alimentación vegetal en vez de la animal como el elemento más importante de los medios de vida la proporción entre las rentas en las diferentes ramas y esa secundaria y cuestión que no nos interesa aquí y que por tanto no entramos a considerar por consiguiente para que la renta absoluta sea igual a por se parte del supuesto de que de la composición media general del not agricultural capital es igual a c más vila del agricultural capital igual a c más v pues bien nos preguntamos si en el caso que se da por supuesto en d en que la clase y no pagar renta alguna influiría a el hecho de que el capital agrícola tuviera a otra composición orgánica por ejemplo más back más v en el primer caso el valor del producto sería igual a libra en el segundo igual a libra en el primer caso la diferencia nacida de la different composition frotenote agricultural capital sería igual a libra y en el segundo igual a en otras palabras la diferencia entre el valor del producto agrícola y su precio de costo sería en un caso el por más alta que en el supuesto de que se parte y en el otro el por más baja en el primer caso valor de libra igual a libra tendríamos que en el cuadro a el valor de la tonelada para y sería el igual a libra y este sería el valor de mercado para a ya que es la clase y la que aquí determina el valor de mercado en cambio el precio de costo para ya seguiría siendo lo mismo que antes libra y puesto que según el supuesto de que se parte la ton solo pueden venderse a razón de libra esto no representaría ninguna diferencia lo mismo que si el agricultural capital fuese igual a c más v o la diferencia entre el valor del agricultural produce y su precio de costo fuese solamente igual a libra la mitad que en el supuesto de que partimos por consiguiente si admitimos como constante el precio de costo y por ende la composición media del not agricultural capit de igual a c más v no representaría diferencia alguna para este caso del que fuese más alto o más bajo aunque la diferencia en cuanto al caso así sería importante y constituiría una diferencia del por en la renta absoluta pero supongamos a la inversa que la composición del agricultural capital siga siendo de c más v que la del not agricultural capit varíe que sea en vez de c más v c más va a c más v en el primer caso la ganancia media sería igual a o al por más alta que en el suposed case en el segundo sería igual a libra o al por más baja en el primer caso la renta absoluta sería igual a libra es decir que no habría aquí ninguna diferencia con respecto a y de en el segundo caso la renta absoluta sería igual a libra y tampoco esto representada ninguna diferencia con respecto al caso y de por tanto para este caso sería todo indiferente por muy importante que dio pudiera ser para los cuadros abc y es decir para la determinación de la renta absoluta y de la renta diferencial en todos los casos siempre que la nueva clase ya se trate de ascending o descending line suministre solamente lo que corresponda a la necesaria adicional demanda al anterior precio de mercado la siguiente pregunta que cabe hacer es la siguiente es este caso prácticamente posible y antes incluso de esto es como entiende ricardo el caso normal el normal ecase sólo puede ser este o si el agricultural capital es igual a c más v es decir igual a la composición media del not agricultural capital de tal modo que el valor del producto agrícola igual al precio de costo del producto no agrícola esto por el momento es estadísticamente falso sin embargo el supuesto de esta improductividad relativamente mayor de la agricultura es en todo caso más ajustada a la realidad que el supuesto ricardiano de un aumento progresivo absoluto de su improductividad ricardo entiende en el capi sobre el valor coma que en las minas de oro y plata prevalece la composición media del capital si bien aquí sólo se habla de capital fijo y capital circulante corrijamos sin embargo esto partiendo de tal supuesto en estas minas no podría nunca existir más que una renta diferencial y no una renta absoluta pero este supuesto descansa a su vez sobre otro y es el de que la adicional suli suministrada por las minas de mayor capacidad de rendimiento es siempre mayor que la adicional suli requerida con el anterior valor de mercado pero no hay absolutamente ninguna razón para que no ocurra lo contrario ya la mera existencia de la renta diferencial demuestra que es posible una adicional suli sin necesidad de que varíe el valor de mercado establecido en efecto 4 drío y no arrojarían una renta diferencial si no vendieran al valor de mercado de y como quiera que éste se determine es decir a un valor determinado independientemente de la magnitud absoluta de su suli o el caso tendría que ser siempre el caso normal si las proporciones en él supuestas fuesen siempre las normales es decir si por la competencia de iv y y y y 2 especialmente de iv se viese siempre obligada a vender su producto en toda la cuantía de la renta absoluta al precio de costo por debajo de su valor la mera existencia de la renta diferencial en iv y demuestra que venden a un valor de mercado superior a su valor individual y si ricardo entiende que esto no ocurre así en ello se debe solamente a que da por supuesta la imposibilidad de la renta absoluta y esto a su vez a que presupone la identidad de valor y precio de costo tomemos ahora el caso c en que las tons se encuentran salida al precio de mercado de libra y chel y partamos como ricardo de iv mientras sólo sea necesaria ston si venderá la tonelada a libra y chel es decir la mercancía producida con libra de capital a su valor de libra lo que da una renta absoluta de libra para que va y va a vender su mercancía por debajo de su valor por su precio de costo mientras esté él sólo no podrán competir con él y ni el simple precio de costo de id es superior al valor que arroja a iv una renta de libra y en mayor medida aún el precio de costo de id y de ahí que i y no podrían competir si vendieran estas toneladas incluso al simple precio de costo supongamos que existe solamente una clase de tierras la mejor o la peor la iv o la y la id o la y pues tanto da para los efectos de la teoría y supongamos además que exista de un modo elemental es decir relativamente elemental en proporción al volumen del capital y el trabajo dados disponibles y que pueden ser absorbidos por esta rama de producción lo que significa que no representaría límite alguno sino un fiel dofacción relativamente ilimitado para el volumen de trabajo y capital existente supongamos por tanto que no exista renta diferencial alguna al no cultivarse tierras de diferente natural fertility sin lo que la renta diferencial no puede existir o si existe tiende a desaparecer y supongamos asimismo que no existe ninguna propiedad sobre la tierra en estas condiciones es evidente que no existirá ninguna renta absoluta y que por consiguiente puesto que suponemos que no existe tampoco renta diferencial no habrá renta alguna esto o simplemente una tautología ya que la existencia de la renta absoluta de la tierra no sólo presupone sino que es la propiedad sobre la tierra presupuesta es decir la propiedad sobre la tierra condicionada y modificada por la producción capitalista esta tautología no decide en nada en cuanto al problema ya que nosotros explicamos la formación de la renta absoluta de la tierra por la resistencia que la propiedad territorial opone en la agricultura a la nivelación capitalista de los valores de las mercancías para convertirlos en los precios medios y suprimimos esta acción de la propiedad territorial esta resistencia la resistencia específica con que la competencia de los capitales choca en este field of action suprimimos naturalmente la premisa de la que hay que partir para que la renta sobre la tierra exista por lo demás la premisa se contradice de una parte se desarrolla la producción capitalista como lo va muy bien el señor vaque fielden su teoría de la colonización y de otra parte tenemos la inexistencia de la propiedad sobre la tierra de donde van a salir en este caso los trabajadores asalariados algo semejante a esto ocurre en las colonias aunque en ellas exista legalmente la propiedad territorial cuando el gobierno entrega tierras gratis que era originariamente el caso en la colonización inglesa e incluso aunque al gobierno implante de hecho la propiedad sobre la tierra al vender las tierras baratas como en los estados unidos a doyar or someting of tesor peragre aquí hay que distinguir dos cosas primero que se trate de verdaderas colonias como en los estados unidos australia en este caso la gran mayoría de los colonos agrícolas aunque hayan traído de la metrópoli una cantidad mayor o menor de capital no forman una clase capitalista ni su producción es tan poco capitalista se trata moreor les des el forking peasans para quienes lo fundamental es ante todo producir su propio sustento sus means of subsistencia y para quienes por tanto la parte principal de su producto no es mercancía pues no se destina al trade el excedente de su producto después de cubrir su propio consumo lo venden lo cambian por mercancías manufacturadas de importación otra parte de los colonos le imanela asentada junto al mar a los ríos navegables.cre a ciudades comerciales tampoco en este caso puede hablarse de producción capitalista y si poco a poco va formándose ésta al pasar a ser decisivas para el self working y el self owning farmer la venta de sus productos y la ganancia obtenida por este medio mientras la tierra se mantenga en este estado de plenitud elemental con respecto al capital y el trabajo y siga siendo prácticamente unigimited field of action seguirá en pie la forma inicial de la colonización razón por la cual no se atienen nunca a las necesidades del mercado a un valor de mercado dado todo lo que los colonos de la primera clase producen por encima de su consumo directo lo lanzan al mercado y lo venden a cualquier precio con tal de que les quede algo después de cubrir los salarios son y seguirán siendo durante mucho tiempo competidores de los farmers los que producen ya en plan más o menos capitalista y mantienen por tanto el precio de mercado del producto agrícola constantemente por debajo de su valor el farmer quien por tanto cultiva tierra de la peor calidad se da por contentos y al vender la tierra que cultiva obtiene la ganancia media es decir si lograré poner el capital invertido cosa que no ocurre en la gran mayoría de los casos concurren pues aquí dos circunstancias esenciales en primer lugar aún no impera en la agricultura la producción capitalista en segundo lugar aunque erija legalmente la propiedad sobre la tierra de hecho sólo existe esporádicamente pues lo que existe en realidad es la posesión de la tierra o bien aunque legalmente exista la propiedad territorial esta no es todavía capaz por razón de la proporción elemental entre la tierra y el trabajo y el capital de oponer resistencia al capital de convertir la agricultura en un fiel do facción que ofrezca una resistencia específica a la inversión de capital a diferencia de la nota agricultural industrie en la segunda clase de colonias plantations que son de antemano especulaciones comerciales productoras para el mercado encontramos la producción capitalista aunque solamente de un modo formal ya que aquí la esclavitud de los negros excluye al trabajo asalariado es decir al fundamento de la producción capitalista se trata sin embargo de capitalistas que hacen sus negocios con esclavos negros el modo de producción introducido por ellos no nace de la esclavitud sino que se injerta en ella en este caso capitalista y terrateniente son una sola persona y la existencia elemental de la tierra frente al capital y al trabajo no oponer resistencia alguna a la inversión de capital ni por tanto a la competencia entre capitales ni desarrolla tampoco aquí una clase de arrendatarios de la tierra distinta de los terratenientes mientras esta relación dure nada impide el que el precio de costo sea el regulador del precio de mercado estas premisas no tienen todas ellas nada que ver con aquellas bajo las cuales existe una renta de la tierra absoluta y que son de una parte la producción capitalista desarrollada y de otra parte la propiedad sobre la tierra no sólo legalmente vigente sino ofreciendo una resistencia de hecho defendiendo su fiel do facción contra el capital al que sólo permite intervenir en ciertas y determinadas condiciones si se dan estas circunstancias aunque sólo se cultive la clase de tierra y v la i y la i o la i existirá una renta de la tierra absoluta el capital sólo puede encontrar nuevo campo de acción en la única clase de tierra existente siempre y cuando que pague la renta de la tierra es decir que venda el producto agrícola por su valor y solamente bajo estas circunstancias puede hablarse de un cotejo y una diferencia entre el capital invertido en la agricultura es decir en un elemento natural en cuanto tal en la producción primaria y el que se invierte en la nota agricultural industry la cuestión siguiente es esta si partimos de y es evidente que y cuando suministren solamente la adicional sul y al anterior valor de mercado vendan al valor de mercado determinado por y arrojarán además de la renta absoluta la renta diferencial correspondiente a su fertilidad relativa en cambio si partimos de iv parecen posibles algunas objeciones hemos visto en efecto que y obtiene la renta absoluta cuando vende el producto por su valor libra a o libra y chel en el cuadro de el precio de costo de i y la clase que viene a continuación en la descending line es superior al valor de iv que arroja una renta de libra no cabe pues hablar aquí de una competencia o un derseying aún cuando y vendiera al precio de costo pero si iv no cubre la demanda se le requieren más de tons subirá su precio ya en el caso anterior nubo de subir en chel antes de que y pudiese aparecer como competidor o su precio de costo aparecerá así cabe preguntarse planteemos enseguida este caso en otros términos no el necesario que la demanda aumente en tons para que el precio de iv suba a libra y chel y aumente el valor individual e y por lo menos en el producto agrícola predominante en que una insuficiencia de la oferta provoca un alza del precio mucho mayor de lo que corresponde al déficit aritmético de la demanda pero si iv ascendiese a libra y chel 3 con este precio de mercado que sería igual a su valor individual pagaría la renta absoluta y iv arrojaría una renta diferencial en términos generales si se manifiesta una adicional demanda y podrá vender por su valor individual ya que entonces prevalecerá el valor de mercado y no habría absolutamente ninguna razón para que el terrateniente renunciara a la renta pero supongamos que el precio de mercado de iv suba ahora a libra y chel precio de costo de i y para que el caso sea todavía más tajante que el precio de costo sea ahora solamente de libra y chel es decir solamente chel más alto que el precio de costo de iv tiene que ser necesariamente más alto ya que su fertilidad resulta inferior a la de iv ahora bien puede ir y entrar en explotación y competir con iv que vende su producto por encima del precio de costo de i y o sea libra y chel una de dos o existe adicional de mandono en caso afirmativo el precio de mercado de iv aumentará por encima de su valor por encima de libra y chel y en este caso y tendría que vender en cualesquier circunstancias por encima de su precio de costo aunque no a la cuantía total de su renta absoluta o bien o se da demanda adicional en este caso caben dos posibilidades la competencia de i y solo podría presentarse si el cultivador de i y fuese al mismo tiempo su propio terrateniente si a él personalmente la propiedad de la tierra no le interpusiera ningún obstáculo ninguna resistencia por tenerla en su poder no en cuanto capitalista sino en cuanto terrateniente su competencia obligaría a iv a vender su producto por debajo del precio anterior de libra y chel e incluso por menos de libra y chel con ello quedaría fuera del mercado y le bastaría para ello con hacer bajar el precio a su propio costo de producción más bajo que el de i y pero qué ocurriría si el mercado se ampliara como consecuencia de la reducción de precio provocada por i y el mercado podría ampliarse de tal modo que pudiera seguir vendiendo sus tons a pesar de haberse añadido la son o en la misma medida lo que dejaría sobrante una parte del producto de iv dos en este caso cuatro rebajaría el precio durante el tiempo en que domine el mercado hasta reducir a sus límites el capital en i y es decir hasta que sólo se invirtiera aquí exactamente la cantidad de capital que alcance exactamente para absorber todo el producto de iv pero a razón de libra chel podría venderse la totalidad del producto y puesto que i y vende una parte de este producto a dicho precio iv no podría disponer de ella pero este caso sería el único posible en que una superproducción momentánea no surgiera de una adicional demanda sino que conduciría a una ampliación del mercado y este caso sólo puede darse cuando en i y se identifican capitalista y terrateniente y por tanto cuando a su vez se parte del supuesto de que la propiedad de la tierra no existe como una potencia frente al capital porque el capitalista es al mismo tiempo terrateniente y sacrifica el terrateniente al capitalista pero si la propiedad de la tierra en cuanto tal se enfrenta en i y al capital no existe razón alguna para que el terrateniente ponga sus acres en cultivo sin percibir una renta por e hoy para que por consiguiente se desprenda de ellos antes de que el precio efe y baumente al menos por encima del precio de costo de i y suponiendo que el aumento sea pequeño en todo país de producción capitalista la tierra y permanecerá sustraída como fiel do facción al capital a menos que pueda arrojar una renta bajo cualquier otra forma pero nunca se pondrá en cultivo antes de que arroje una renta antes de que el precio de iv sea superior al precio de costo de i2 antes de que iv por tanto arroje además de la anterior una renta diferencial con la ulterior subida de la demanda el precio de i y ascendería a su valor ya que el precio de costo de i es superior al valor individual de i y la tierra y entraría en cultivo tan pronto como el precio de i2 subiese por encima de libra y chel es decir tan pronto como arrojara cualquier renta para i y ahora bien en seda por supuesto que y no arroja renta alguna pero también entre otras cosas porque se supone que y decía tierra cultivada que por el change provocado por la incorporación de iv al precio de mercado se ve obligada a vender a su precio de costo por debajo de su valor si seguimos simplemente así explotando allí donde el mismo propietario es el cultivador es decir donde en este caso individual desaparece el terrateniente frente al capital o cuando el farmer es un pequeño capitalista que se contenta con menos del poro un trabajador que trata de obtener un poco más que su salario o simplemente este y paga su trabajo excedente igual a o libras o aún menos al terrateniente y no al capitalista es cierto que en estos dos últimos casos se paga farmaje pero hablando en términos económicos no se paga renta y nosotros nos referimos al segundo en uno de los casos el farmer es un simple laborer y en el otro algo intermedio entre laborer y capitalista no hay nada más absurdo que afirmar que al terrateniente le es más difícil sustraer su tierra al mercado que al capitalista retirar su capital de un arama de producción la mejor prueba de ello la tenemos en la gran cantidad de tierra fértil que permanece sin cultivar en los países más desarrollados de europa como inglaterra donde la tierra se sustrae a la agricultura para entregarla a los ferrocarriles o a la construcción urbana y reservarla para estos fines o es destinada por sus dueños a terrenos de tiro o cotos de caza como ocurre en la alta escocia excelente prueba de ello la esterilucha que los trabajadores ingleses libran por apoderarse de las tierras y hermas bien entendido que en todos los casos en que la renta absoluta como ocurre en y de desciende por debajo de su cuantía porque como es aquí el caso la plusvalía es inferior al valor individual de la clase o como sucede en y y ve una parte del capital por efecto de la competencia must be with gran froteworseone o porque desaparece totalmente la renta como en ello se presupone que allí donde desaparece totalmente la renta terrateniente y capitalistas son una y la misma persona y que por tanto cesa aquí individual y excepcionalmente la resistencia que el terrateniente opone al capital y la limitación of the field of action totellater by the former es el mismo caso de las colonias solo que en el terreno individual desaparece la premisa de la propiedad sobre la tierra que la competencia de las tierras mejores crea una superproducción y también la competencia de las tierras peores en la descending line y amplía violentamente el mercado creando una adicional demand mediante el brusco descenso de los precios y es precisamente y en términos absolutos el caso que ricardo no prevella que estera zona siempre partiendo del supuesto que y en y ve c y y y no pagan renta absoluta alguna o no pagan la cuantía total de ésta por la competencia de las tierras mejores a vender su producto a menos de su valor ricardo sostiene por el contrario que lo venden por su valor y que es siempre la tierra peor la que determina el valor de mercado aunque en el caso y de que él concibe como el normal ocurre precisamente lo contrario además su razonamiento parte siempre de la premisa de la descending line of production si la composición media del not agricultural capital igual hace más vi la tasa de plusvalía igual a por ciento tendremos que si la composición del agricultural capital igual hace más v es decir más alta que la del industrial capital lo que resultaría históricamente falso para la producción capitalista no habrá renta absoluta de la tierra y si es igual hace más v caso que hasta ahora no se ha dado no habrá renta absoluta si es más baja por ejemplo más v habrá renta absoluta de la tierra dando por supuesta la teoría y atendiendo a la proporción entre las distintas clases en su relación con el mercado es decir la proporción en que una u otra domina el mercado se darán los siguientes casos la última clase pagar en ta absoluta determina el valor de mercado ya que todas las clases se limitan a suministrar la necesaria sulia este valor de mercado la última clase determina el valor de mercado arroja renta absoluta la tasa total de ella pero no toda la cuantía anterior ya que la competencia de idgib la obligan a bit draw part of the capital frote producción la sulia excedente suministrada por las clases y dos dgib al precio de mercado anterior imponen su baja pero esto regulado por las clases más altas amplía el mercado y paga solamente una parte de la renta absoluta y la renta absoluta solamente la misma dominación del valor de mercado por las clases mejores o las peores mediante la oversull y suprime totalmente la renta en y la reduce en y por debajo de su absolute amount por último en las clases mejores al bajar el valor de mercado por debajo del precio de costo desalojando el mercado ahí ahora y regula el valor de mercado ya que a este nuevo valor de mercado sólo se satisfará la sulia necesaria por las tres clases juntas y ahora volvamos a ricardo vuelga a decir ya que se comprende por sí mismo que cuando hablamos de la composición de la agricultura al capital no entra en ella el valor o precio de la tierra este no es otra cosa que la renta capitalista de la tierra audiolibro cortesía de la comunidad de audio lectores filosofía y letras búscanos en el canal de youtube el mundo de arturo garces y y y y y y y Gracias.